Muy buenas gente, aquí es Cigney Audio Novelas en un nuevo vídeo. Pueden darle a like, comentar y suscribirse. En la descripción se encuentra nuestro canal de gameplays, pueden suscribirse si lo desean. También en la descripción se encuentra nuestro canal de respaldo, donde pasaré todas las novelas si este canal es eliminado por alguna razón. En la descripción también se encuentra el link a nuestro Patreon, donde pueden apoyarnos si lo desean. Dicho esto, disfruten la novela. Capítulo 1501 Cígname Audio Novelas Un canal para ti, un canal para todos. Cígname Audio Novelas No olviden suscribirse a Patreon para apoyar al canal. El link está en la descripción. Inmortal Domain, un antiguo y desolado dominio estelar. Hay un aire caótico, surgiendo como una marea. Este es un raro vórtice caótico. Se puede decir que si la central eléctrica del séptimo reino supremo está involucrada, será muy peligrosa y morirá. En el corazón del Chaos Vortex. Hay un cuerpo celeste similar a un agujero negro. En el cuerpo celeste, hubo un sonido de golpes como un tambor, como si fuera un latido del corazón. Y el vórtice caótico, con el sonido de este latido del corazón, siguió aumentando. Esta es la puerta del caos en la leyenda. Y en este momento, fuera de la puerta del caos. De repente, aparecieron varias figuras. Cada figura estaba envuelta por un espeso brillo azul. Cada uno exuda un aura trascendente, suprema, noble como el cielo. Entre ellos hay una figura que no es desconocida. Ha aparecido antes en el banquete de la corte del emperador. Era el Daozi Zoutian del Clan Khan. En cuanto a las identidades de los otros miembros, no hay necesidad de decir mucho. Es el otro Daozi en los ocho hijos de Dios. Es muy sorprendente que estos Daozi del Clan Khan realmente aparecieran aquí. Un momento. En el cuerpo celeste similar a un agujero negro, de repente hubo un sonido como un trueno en el suelo. El aire caótico se extendió como un maremoto. En el campo de estrellas con un radio de un millón de kilómetros, la esencia del cielo y la tierra está surgiendo, se convierte en un vórtice y es absorbida por esta puerta del caos. El sol y la luna temblaron, las estrellas cayeron y la escena fue extremadamente impactante. Sin embargo, Zoutian Daozi y los demás tenían una expresión tranquila. Pronto. Una figura salió lentamente de la puerta del caos. La superficie de su cuerpo también está cubierta con una nube de brillo azul, que está incomparablemente separada y tiene un significado noble. Pero además, también hay una energía caótica turbulenta en su cuerpo. Cada vez que das un paso, el campo de estrellas tiembla. Como un rey dios del caos saliendo de las profundidades del universo. En un par de ojos, persiste una niebla caótica, con una especie de disuasión y opresión que deriva del caos. «Feitian, finalmente estás fuera de la puerta», dijo Zoutian Daozi. «Este cuerpo caótico y nato sellado en la puerta del caos es también uno de los ocho hijos del cielo. Increíble. El cuerpo caótico no es el cielo, la respiración está surgiendo y los ojos son profundos. El aliento del caos se convirtió en varias bestias auspiciosas a su lado, haciéndolo más extraordinario y respetado por el mundo. Este es el verdadero cuerpo divino del caos y nato. En lugar de ser un cuerpo de caos inferior adquirido como el décimo príncipe del cuervo dorado. Los dos no son el mismo concepto en absoluto. «Todos están aquí, parece que hay algo importante», dijo Chaos Body Feitian a la ligera. «Hay algunas cosas, creo que deberías tenerlas claras», dijo Zoutian Daozi. Le contó a Feitian algunas noticias. El cuerpo caótico del mismo origen que el emperador Qin, el cuerpo sagrado Kashi Jinato, sigue siendo un número impar. «Esta persona de la familia Junio es realmente una existencia que no puede ser ignorada», Feitian Dao. Junio Xiao Yao, debe ser borrado. «Su existencia obstaculiza la estabilidad del Dao Celestial y nuestro clan Kang», dijo Zoutian Daozi. «No te preocupes, Junio Xiao Yao debe ser tratado. Después de todo, en este mundo dorado, es suficiente tener un cuerpo caótico, él. Cuerpo caótico no es el cielo y el tono es débil». En el pasado, cuando nacía un cuerpo caótico, era suficiente para dominar esa era y alcanzar la cima. Por lo tanto, Feitian no permite que aparezca otro cuerpo caótico en esta era. Incluso si no es del clan Kang y no hay conflicto con Junio Xiao Yao, al final se encontrará con Junio Xiao Yao. Esto es lo que se llama luchar por el destino. Sin mencionar que Junio Xiao Yao sigue siendo virgen de la Sagrada Eucaristía. En el gran mundo pasado, el Holy Body Dao Embrillo fue uno de los oponentes más fuertes del Chaos Body. Incluso hay registros de que el caos fue derrotado por el cuerpo sagrado. Entonces, pase lo que pase, Feitian finalmente se encontrará con Junio Xiao Yao. Por cierto, lo Roi Facer en el clan ya ha especulado que no está lejos de la llegada de la secta inmortal. En ese momento, incluso la familia de Junio puede ser atacada. Oportunidad de obtener ganancias. En ese momento, habrá una oportunidad de eliminar realmente a Junio Xiao Yao, dijo Zoutian Daozi. En circunstancias normales, con la protección de la familia Junio, es básicamente imposible matar a Junio Xiao Yao Yao. Pero si viniera Chen Xi'anmen, comenzaría la agitación y la familia Junio estaría involucrada. En una situación caótica, Junio Xiao Yao naturalmente perderá su refugio. En ese momento, puedes pescar en aguas turbulentas y encontrar una manera de eliminar a Junio Xiao Yao Yao. No hablaré de eso por adelantado, pero al menos por ahora, asistiré al banquete de compromiso de Junio Xiao Yao Yao. Feitian se puso de pie con las manos detrás de la espalda y una sonrisa burlona apareció en la comisura de su boca. Sí, todos tenemos que participar, Zoutian Daozi y otros también se rieron. En ese momento, los ocho hijos de Dios presentarán su banquete de compromiso. Me pregunto si Junio Xiao Yao se quedará estupefacto. Justo cuando la noticia de Junio Xiao Yao se difundió por todo el dominio inmortal. El mismo Junio Xiao Yao, después de haber arreglado algunos asuntos en la corte de Hunri, también regresó nuevamente al territorio inmortal del cielo salvaje. En el período previo a la fiesta de compromiso. Junio Xiao Yao tiene una cosa más importante que hacer. Esa es la práctica del pequeño destino. La pequeña técnica del destino, pero el verdadero método inmortal, el gran poder sobrenatural de la inmortalidad. Es fundamentalmente diferente de los poderes sobrenaturales que Junio Xiao Yao cultivó antes. Con el talento actual de Junio Xiao Yao para los malhechores y los poderes sobrenaturales en general, una mirada es básicamente suficiente. Incluso si se trata de algunos poderes mágicos un poco complicados y poderosos, es suficiente para practicar durante unos días. Pero la técnica del pequeño destino, después de todo, es una técnica inmortal. Incluso con el encantador talento de Junio Xiao Yao, es difícil empezar realmente sin estudiar duro durante unos meses. Por supuesto, si fueras un genio ordinario y quisieras practicar la inmortalidad, sería básicamente una fantasía y no habría posibilidad de iluminación. Justo cuando Junio Xiao Yao estaba a punto de retirarse. Jian Shen Gui regresó a la casa de Junio. Hermana Shen Gui. Jian Luoli apareció de inmediato. Luoli. El rostro cristalino de Jian Shen Gui mostró una sonrisa amable. Jian Luoli abrazó a Jian Shen Gui. Las dos mujeres pegadas es una escena muy hermosa. Hermana Shen Gui, Luoli te extraña, Jian Luoli enterró su cabecita en el pecho de Jian Shen Gui y dijo. Después de todo, estuvo nueve días, y fue bastante tiempo. Ha pasado mucho tiempo desde que conocí a Jian Shen Gui. ¿No te sentiste agraviado en Jiu Tian, Jian Shen Gui y tocó la cabeza de Jian Luoli? Ha estado creciendo con Jian Luoli, tratándola como a su propia hermana. No, con el hermano Xiao Yao aquí, ¿cómo podría ser agraviado Luoli? Jian Luoli sonrió, sus ojos se curvaron en lunas crecientes. En este momento, también apareció Junio Xiao Yao. Y Jian Rou, Junio Zantian. A excepción de Junio Wui, que nunca regresó, este es casi un pequeño miembro de la familia de Junio Xiao Yao. ¿Xiao Yao? Mirando al joven delgado vestido de blanco con un temperamento inmortal, una sonrisa apareció en los labios de Jian Shen Gui y había anhelo en sus hermosos ojos. Hermana Shen Gui, este día finalmente está llegando, Junio Xiao Yao también sonrió. ¿Cuánto tiempo han esperado las dos mujeres, cuántos años de juventud han pasado? Y ahora, finalmente puedo hacerles una promesa. HMM, está bien, eso es genial, si lo veo sin arrepentirme, definitivamente me alegraré por ustedes, Jian Rou no pudo evitar enrojecer los ojos cuando vio esta escena. Está bien, ¿por qué lloras? Todavía habrá llanto en el banquete de compromiso, se rió Junio Zantian. Pero también había un rastro de viejas lágrimas en sus viejos ojos. Después de todo, vio crecer a Junio Xiao Yao. El nieto que era tan talentoso en ese entonces que lo hizo sentir un poco avergonzado, ahora finalmente asumirá la responsabilidad de un hombre. Está bien, que se reúnan como pareja, no, reúnámonos. Junio Zantian y Jian Rou se fueron. Dales su propio espacio. Capítulo 1502 Junio Xiao Yao, Jian Shen Gui y Jian Luoli se lo dijeron al corazón. Ambiente acogedor. Junio Xiao Yao, no mencionó ningún evento importante. No dije nada sobre Chen Xi'an Men, confusión oscura, sacerdotes y cosas por el estilo. Solo charlando con Jian Shen Gui y Jian Luoli sobre algunas cosas comunes del hogar. Por ejemplo, la familia Junio ha producido varios juniors más talentosos y encantadores. Además, cuántas mesas se pondrán para el banquete, y cuántas fuerzas se agasajarán. Incluso Junio Xiao Yao bromeó sobre qué hacer si se pone nervioso. Jian Shen Gui estaba sonriendo, mirando a Junio Xiao Yao con cariño. ¿Qué pasa, tengo flores en la cara? Dijo Junio Xiao Yao, mirando los cálidos ojos de Jian Shen Gui. Xiao Yao, a los ojos del mundo, eres como un dios y no puedes ser tocado. Pero ahora, frente a nosotros, también tienes un lado tan encantador. ¿Lindo? Junio Xiao Yao se quedó sin palabras por un momento. Sí, sí, aunque el hermano Xiao Yao, que suele ser frío y frío, también es muy atractivo, pero ahora al hermano Xiao Yao, a Ludoli también le gusta mucho. Dijo Jian Luoli mientras sostenía sus mejillas. Salvó a Xian Yu en su última vida, a cambio de un marido tan perfecto. Y solo ellos pueden ver el lado más auténtico de Junio Xiao Yao. No el tipo de gran indiferencia hacia el mundo. Está bien, mientras seas feliz, Junio Xiao Yao sonrió impotente. A los ojos del mundo, él es el hijo de la familia del rey, el amo de la corte imperial, que está en lo alto y domina a todos los seres vivos. Pero frente a las dos mujeres, solo está el hombre al que aman profundamente. Después de un momento dulce. Jian Luoli puso los ojos en blanco y dijo. Hermano Xiao Yao, hermana Shen Gui, continúen hablando, Luoli va a practicar primero. Les estaba dando tiempo deliberadamente. Después de todo, Jian Luoli ha estado con Junio Xiao Yao durante mucho tiempo en Jiu Tian. Ahora esta vez se deja a Jian Shen Gui. Luoli es sensato y un poco lamentable, suspiró Jian Shen Gui. Comparada con Jian Luoli, ella llega tarde. Aunque el nudo del corazón y la separación de ella y Jian Luoli se han desatado por completo. Pero ahora, inevitablemente está un poco angustiada por Jian Luoli. No te preocupes, esa chica es muy sensata y realmente ha crecido. Ya no es la joya obstinada en su palma, dijo Junio Xiao Yao. Jian Shen Gui de repente extendió su mano de jade y la colocó sobre la palma de Junio Xiao Yao. ¿Xiao Yao, prométemelo? ¿Qué? Preguntó Junio Xiao Yao con sospecha cuando vio la repentina aparición de Jian Shen Gui. No importa lo que suceda en el futuro, no debes defraudar a Luoli y cuidarla bien en esta vida, dijo Jian Shen Gui. Hermana Shen Gui, ¿qué quieres decir con que todavía no estás aquí? Sintiendo que las emociones de Jian Shen Gui estaban un poco mal, dijo Junio Xiao Yao. De todos modos, solo prométemelo, dijo Jian Shen Gui con severidad. Está bien, te lo prometo, dijo Junio Xiao Yao. Jian Shen Gui sonrió. Se acercó a Junio Xiao Yao y apoyó la cabeza contra su pecho. Escuchando en silencio el sonido de los latidos del corazón de Junio Xiao Yao. Xiao Yao, el latido de tu corazón le da a la gente una sensación de tranquilidad, dijo Jian Shen Gui. De verdad, entonces puedes confiar en él todos los días, sonrió Junio Xiao Yao. Si hay una posibilidad, murmuró Jian Shen Gui en su corazón. Luego, dijo suavemente. Xiao Yao, no importa en qué forma, te acompañaré al lugar más cercano a tu corazón. Junio Xiao Yao no dijo nada. Inclinó la cabeza y besó los labios de Jian Shen Gui. No hay necesidad de decir nada más, todo está en silencio. Después de un poco de ternura. Junio Xiao Yao también se está preparando para ir al retiro. Quiere practicar un poco el destino en el período previo al banquete de compromiso. En ese momento, puede convertirse en su supercarta de triunfo. Hermana Shen Gui, primero me retiraré, Junio Xiao Yao se fue. Al mirar la espalda de Junio Xiao Yao, los ojos de Jian Shen Gui solo se sintieron angustiados. No pasó mucho tiempo antes de la fiesta de compromiso. Junio Xiao Yao ni siquiera tuvo tiempo de descansar, por lo que necesitaba ir a un retiro y practicar. Se puede ver cuánta presión está bajo Junio Xiao Yao. Xiao Yao, no estás peleando solo. La razón por la que practico tan duro es poder estar aturado un día y ayudarte a compartir todo. Definitivamente lo haré. A los ojos de Jian Shen Gui, hay una cierta determinación. La próxima vez. Junio Xiao Yao ha estado practicando el pequeño destino en retiro. Y la hora del banquete de compromiso se acerca día a día. Como el banquete más llamativo de Xian Yu. Inumerables fuerzas están todas preparadas con generosos obsequios, listas para partir hacia el árido país de las hadas. Una flota de barcos, una línea de vehículos y antiguas bestias gigantes, que llevaban todo tipo de regalos raros, se precipitaron hacia el árido país de las hadas. Por un tiempo, todo el reino inmortal se volvió animado. La mayoría de los monjes ni siquiera lo saben. Bajo esta apariencia animada. Una tormenta sin precedentes está a punto de llegar. En un instante, pasaron varios meses. El banquete de compromiso de Junio Xiao Yao finalmente está llegando. En este día, innumerables equipos de carros y caballos se dirigieron al Wangzhou del cielo barren y el reino inmortal. Originalmente, Wangzhou tenía una gama muy amplia. Como resultado, todo el cielo en Wangzhou ahora está oscurecido por carros y caballos voladores. Ni siquiera el sol podía tocar el suelo. Es raro ver una escena tan animada en muchos años. Este es sólo el banquete de compromiso del dios hijo de la familia Junio. Si es un verdadero banquete de bodas, ¿qué tipo de escena sería? ¿Me temo se celebrará en todo el mundo? Los monjes locales en Tianxian Yu suspiraron cuando vieron esta batalla. Y aún más sorprendente. Entre estos equipos, no faltan las fuerzas inmortales del lejano país de las hadas. Deja de decir respeto. Incluso algunas fuerzas inmortales, para hacerse más solemnes, dejan que el emperador Zund tome la iniciativa y envíe regalos. Oh, Dios mío, no he visto tantos emperadores en mi vida como los que he visto en un día hoy, algunos monjes estaban atónitos. Aunque Zundi no es tan pequeño como el gran emperador, no es un repollo en la calle mala. Al menos, rara vez se ve. Al final, fue sólo para celebrar el banquete de compromiso de Junio Xiaoyao. Las principales fuerzas inmortales permitieron que algunos cuas y emperadores se presentaran. Este mazo está simplemente lleno. En el costado de la casa de Wangzhou Junio, hay linternas y fuegos artificiales por todo el cielo. Las fuerzas que llegaron al banquete llenaron el cielo, y simplemente estaba abarrotado. Decenas de miles de banquetes, suspendidos en el cielo y bajo tierra, están lejos de poder albergar a tanta gente. ¿Es este el poder de todo el territorio inmortal de los nueve cielos? Alguien preguntó tontamente. Incluso si es para probar el Tao y convertirse en emperador y celebrar un banquete imperial, me temo que tanta gente no vendrá, ¿verdad? Hoy podemos organizar este banquete de compromiso, algunas de las secuencias arrogantes de la familia Junio. Originalmente, todos eran maestros arrogantes afuera. Ahora todos están teniendo un banquete. Jaja, estoy muy feliz hoy. Tianjiao de la vena oculta de la familia Junio también vino a ayudar. Aparecieron Junio Farreweya, Likinger, Junio Lanzi y otros. Ahora la vena principal y la vena oculta no están separadas, y también es el crédito de Junio Xiao Yao. Y la plenitud del amor de Junio también es gracias a Junio Xiao Yao. Por lo tanto, Likinger desean sinceramente la felicidad de Junio Xiao Yao. En cuanto a la familia Jiang, no hay necesidad de decir mucho, como miembro de la familia, ya han llegado. Capítulo 1503. La familia Junio y la familia Jiang ya han estado casadas por generaciones, y la relación ya es inquebrantable, básicamente usando el mismo par de pantalones. Y ahora, Junio Xiao Yao, Jiang Shen Gi y Jiang Luoli. Los dos jóvenes más destacados se unirán y serán más que felices, besándose y besándose. Jiang Daoxu y otros parientes de la familia Jiang también llegaron temprano a la escena, todos ellos con una sonrisa roja, llenos de alegría. El líder de la familia Jiang era Jiang Yan, el emperador de las nueve tribulaciones que había aparecido en la cruzada anterior contra los tres principales asesinos de la dinastía divina. Hacer que él tome la iniciativa en el avance también se considera que da suficiente cara. Fuera del banquete, estalla la música de las hadas, la princesa de las hadas baila, es muy animado. Y en un palacio de la familia Junio. Junio Xiao Yao, Jiang Rou y otros familiares se reunieron. Junio Xiao Yao está a punto de salir para entretener. Después de todo, él es el protagonista de hoy y siempre tiene que aparecer primero para entretener. Finalmente está aquí. Estoy muy feliz por mi madre, pero desafortunadamente, no me arrepiento de que no haya venido. Los ojos de Jiang Rou estaban ligeramente rojos y suspiró. Estaba muy feliz, lo único que lamentaba era que Junio Wu y no estuviera allí. Madre, esto es solo un banquete de compromiso, no un banquete de bodas. Y el padre tiene cosas más importantes que hacer, Junio Xiao Yao se sintió aliviado. Pero ahora mismo. De repente sintió que su propia línea de sangre parecía estar un poco inquieta. Parecía que algún poder inexplicable estaba a punto de surgir. Sin embargo, esta agitación desapareció en un instante. Casi imperceptible. ¿Eh? Junio Xiao Yao se sorprendió. ¿Cómo podría ocurrir tal cambio en su línea de sangre? Podría ser, Junio Xiao Yao parecía pensativo. ¿Xiao Yao, qué pasa? Preguntó Jiang Rou cuando vio que Junio Xiao Yao estaba un poco aturdido. No es nada, madre, saldré a entretener a los invitados primero, después de que Junio Xiao Yao terminó de hablar, se fue. Una sonrisa apareció en la comisura de su boca. Fuera de la puerta de la montaña Junjía, los invitados se reunieron, pero esto es solo una pequeña parte de las fuerzas, y aún hay más en camino. En este momento, finalmente apareció Junio Xiao Yao. El hijo de Dios ha aparecido. Felicitaciones al hijo de Dios, felicitaciones al hijo de Dios. Felicitaciones al señor de la corte del emperador. Felicitaciones al joven maestro Junio por su boda hoy. Gracias a todos por venir al banquete de compromiso de Junio Mou, Junio Mou acepta este tipo de corazón, Junio Xiao Yao también inclinó ligeramente las manos a cambio, y el ambiente era libre y fácil, lo que hizo que muchas personas suspiraran. Felicitaciones al monarca, a todos los monjes de la corte de Junri. También vino un grupo de funcionarios de alto nivel de la corte de Junri. Junio Xiao Yao sonrió y asintió levemente. No hay necesidad de etiqueta en la familia. Como protagonista de hoy, naturalmente tiene que aparecer primero para entretener. La casa de Wangui está aquí. Gritó un maestro de ceremonias. Vino un grupo de personas, pero eran personas de la familia de Wangui. Le dieron un gran regalo. Las obras del hijo de Dios y Yeguchen Shiaozhu de mi familia en Jiu Tian han sido ampliamente elogiadas. Shiaozhu luego le pidió a alguien que se comunicara, y debe enviar a alguien a su banquete de compromiso. Por supuesto, incluso si Shiaozhu no dice eso, nosotros y Yehon no estaremos ausentes. Debido a la relación entre Junio Shiaoyao y Yeguchen. Por lo tanto, la familia Ye se volvió más cercana a la familia Junio. El hermano Ye se está cultivando en Jianzhuang, y realmente no puedo abrir mi cuerpo. Acepto esta intención, Junio Shiaoyao asintió con una sonrisa. Entre él y Yeguchen, no hay necesidad de decir tanto, es una amistad de hierro. La familia de Wangui está aquí. La familia de Ji también envió un regalo de felicitación. Jiqingui también se estaba cultivando en Jiu Tian y nunca regresó, por lo que esta vez no apareció. Posteriormente, la secta inmortal humana, la secta inmortal demoníaca y otras fuerzas también vinieron a felicitarlo. También apareció la pequeña hada mágica peculiar, que no lo había visto en mucho tiempo. Hermano menor Shiaoyao, felicitaciones, pero, ¿todavía hay alguna posibilidad? Shiaomo Xi'an, con la cabeza peinada, sus grandes ojos llorosos. Aunque hace muchos años que no la veo, sigue tan juguetona como siempre. En aquel entonces, a menudo discutía con Jian Luoli. Junio Shiaoyao solo sonrió. Entonces, una carcajada abundante vino. Jiutian Shian Yuan también vino. Fue el gran anciano de la corte inmortal quien apareció. Tan pronto como apareció, tomó con entusiasmo la mano de Junio Shiaoyao. Shiaoyao Shiaoyou, este anciano sabe que definitivamente barrerás los nueve cielos y mostrarás algo de color a esos tipos de alto rango. Al principio, Jiutian reclutó a algunos héroes del dominio inmortal, e incluso la corte inmortal había eliminado muchas arrogancias. Odiaba que el hierro no pudiera estar hecho de acero, pensando que estas arrogancias simplemente aceptaban a los ladrones como padres, y no sabía que la agitación era causada por estas áreas restringidas. Y esta vez, Junio Shiaoyao realmente respiró mal por Jian Yu. Esto es solo para recuperar un poco de interés, dijo Junio Shiaoyao con una sonrisa. Está bien, está bien, el viejo definitivamente esperará el día en que barras los nueve cielos. El anciano de la corte inmortal sonrió. Las fuerzas que vinieron a felicitar todavía estaban en un flujo interminable. Se acerca la dinastía del dios de la ascensión. Una oración de repente hizo que la audiencia se callara por un momento. Llegó un grupo de personas, encabezadas por un hombre y una mujer. Son Yuahuan y Yuunsan. Al ver a Yuahuan, muchas personas mostraron un color extraño. El rey Yuahuan fue uno de los siete emperadores que habían ocultado la rebelión más profunda. Al principio llamó hermanos a Junio Shiaoyao, pero luego lo traicionó. Pero después de eso, Junio Shiaoyao también lo dejó ir, y también le advirtió a Junio Shiaoyao que tuviera cuidado con el clan Khan y los ocho hijos de los dioses. Junio, joven maestro, te felicito. El cabello plateado del rey Yuah revoloteaba y era guapo. Originalmente quería llamarme hermano Junio, pero al final solo pude llamarme joven maestro Junio. El rey Yuah sabía que había perdido la oportunidad. Bueno, gracias. Junio Shiaoyao no tenía expresión. Como el pasado se ha ido, ya no le importa mucho el rey Yuahuan. Incluso si lo lamentara sinceramente, Junio Shiaoyao ya no podría tener ninguna amistad con él. Nadie puede ser como Iye Guchen, leal a su corazón y coraje, y puede cortar un cuchillo para un verdadero mejor amigo. Joven maestro, felicitaciones, Yuunsan dio un paso adelante. Es pintoresca, sus labios y dientes son cristalinos, sus músculos y huesos son delgados y su belleza interior es hermosa. Rostro, color nacional y fragancia celestial. Aunque estaba sonriendo en este momento, había un leve brillo brillante en las profundidades de sus pupilas. Gracias. La expresión de Junio Shiaoyao se suavizó. Yuunsan asintió y se sentó, pero era una especie de tristeza. Cuando todos los presentes lo vieron, solo pudieron suspirar, que una vez que estuvieran tranquilos, cometerían un error por el resto de sus vidas. En ese momento, reapareció una hermosa mujer. Aprovechando el espacio de Junio Shiaoyao, quiero acercarme a Junio Shiaoyao. Señor Dios hijo, había. Una obsesión en los ojos de la mujer. Oh, eres, la reina del gran hombre de negocios, Junio Shiaoyao hizo una pausa por un momento y recordó. Lord Shenzi todavía recuerda a su concubina. Los hermosos ojos de la reina de los grandes negocios mostraron sorpresa. Ha asistido al banquete de 10 años de Junio Shiaoyao, a la ceremonia de mayoría de edad de 18 años y al gran banquete de la corte del emperador. Ahora, he venido nuevamente para asistir al banquete de compromiso de Junio Shiaoyao. Un transeúnte que fluye, una reina de los negocios vestida de hierro. Siempre parece impasible y, como siempre, está obsesionado con Junio Shiaoyao. Se puede llamar la fanática más fuerte de Junio Shiaoyao. Por supuesto que te recuerdo, tu gran dinastía empresarial también se unió a la corte del emperador, dijo Junio Shiaoyao. Bueno, la concubina está dispuesta a seguir al hijo de Dios para siempre. La reina de los grandes negocios estaba a punto de desmayarse felizmente. Por cierto, parece que todavía no sé tu nombre. Recordó Junio Shiaoyao de repente. Los hermosos ojos de la reina de los grandes negocios se iluminaron, temiendo que no tendría oportunidad, dijo apresuradamente. Señor Dios hijo, mi nombre es... Guau. En este momento, hubo un repentino sonido chirriante en la distancia. Apareció una fuerza inesperada. La persona a la cabeza es una niña de cabello púrpura. ¿Longyaoer? Junio Shiaoyao reveló dudas. ¿Cómo es que este clan dragón Loli, es realmente adicto a él? Capítulo 1504. Es Longyaoer del antiguo clan de dragones Taixu. Todavía es un matón. Este es increíble, puede ser llamado el matón más asfixiante de la historia. Fue golpeado por el dios hijo de la familia Junio cuando estaba en el último camino antiguo. Llorando. Al ver la llegada de Longyaoer del clan Taixu Gulong, muchas fuerzas presentes mostraron expresiones extrañas. ¿No significa que el cuerpo hegemónico y el cuerpo santo son incompatibles? ¿Es para destrozar el campo? Longyaoer, ¿no te han golpeado lo suficiente o eres adicto? Ahora Junio Shiaoyao, ya no necesita tomar la hegemonía en sus ojos. Aunque la fuerza actual de Longyaoer es extremadamente aterradora, es suficiente para abrumar a una generación. Después de todo, es el linaje de dragón antiguo dorado más noble de la familia de dragones antiguos Taixu, más el cuerpo de hegemonía del cielo. Su fuerza, naturalmente, no es mala. Sin embargo, conoció a Junio Shiaoyao. Junio Shiaoyao, ¿tú? Las palabras de Junio Shiaoyao revelaron la cicatriz de Longyaoer, que casi la hizo encresparse, rechinando sus pequeños dientes de tigre de cristal. Tos tos, yaoer, estamos aquí para felicitar a Junio Gongzi, ¿cómo puede ser así? A un lado, un anciano vestido de blanco con cuernos de dragón tosió secamente. Es el abuelo de Longyaoer, un hombre fuerte del clan Taixugulon, Longshuan. Junio Shiaoyao quedó atónito al instante. Resultó ser la familia Taixugulon y quería reconciliarse con él. Aunque Longyaoer es un cuerpo dominante, su principal representante es el antiguo clan de dragones Taixu. Obviamente, el clan Taixugulon no quería ser malvado con la familia Junio. Muchas fuerzas presentes también pensaron en esto. No puedo evitar suspirar en mi corazón, este antiguo clan de dragones Taixu es realmente astuto. Quiero usar este banquete de compromiso para convertir mis batallas en jade y seda. Oye, este overlord está destinado a dominar los altibajos del reino inmortal en el futuro, pasar por alto este mundo dorado y convertirse en una existencia que se encuentra en la cima. No fue por el abuelo que me pidió que viniera, no te felicitaría. Tú. Longyaoer miró a un lado con su cara rosada y puso sus manos en sus caderas, luciendo como una pequeña dragona arrogante. Al ver esta escena, todos los presentes no pudieron evitar reírse. ¿Quién hubiera pensado que el señor supremo de esta vida sería una niña tan maravillosa y arrogante? Este es un señor supremo, es simplemente una mascota tonta. Tú, te atreves a reírte de Ben Overlord, te sacaré todos los dientes. Longyaoer frunció el ceño y las llamas brotaron de los grandes ojos de Zijenguín. La emperatriz de su digno clan de dragones antiguos Taixu, el señor supremo del mundo, se rió de esta manera. Aunque, no es la primera vez. Está bien, Yaoer, este es el banquete de compromiso del caballero, no cause problemas, se detuvo Longyuan. Luego se inclinó ante Junios y Aoyao. Joven maestro, estoy muy agradecido. Solía entrenar a Longyaoer en el antiguo camino de lo último, y le enseñé a ser un ser humano, no, un dragón. Desagradable, espero que no te importe. Las palabras de Longyuan hicieron suspirar a todos los invitados. El digno clan Taixu Bulon debe inclinarse ante Junios y Aoyao ahora. Junios y Aoyao realmente se está convirtiendo en algo ahora. Donde, es solo una pequeña pelea. Mientras ella no tenga ninguna conexión con el salón ancestral Batty, no me importa, dijo Junios y Aoyao. Aunque Longyaoer es un señor supremo, todavía pertenece al clan Taixu Bulon. Pero Batty Ancestral Hall es el viejo enemigo del linaje del cuerpo sagrado y debe ser erradicado. Por supuesto Longyuan asintió levemente. Aunque el salón ancestral del tirano es igualmente poderoso, no puede ser provocado. Incluso ahora, todavía hay rumores de que todavía hay un tirano inactivo en el salón ancestral. Es un antepasado poderoso de hace mucho tiempo. Sin embargo, en contraste, Longyuan no quería ofender a Junios y Aoyao. Porque si Junios y Aoyao no cae, básicamente, será una generación de mitos en el futuro. Su clan Taixu Bulon no quería ofender a ese futuro superjefe. Y no es solo la antigua familia de dragones Taixu la que quiere resolver los agravios y buscar la paz. La familia Wanguukin está aquí. Llegó a otro linaje de la antigua familia, y era una familia que tenía fricciones con Junios y Aoyao. Cuando estaba en Emperor Road, una vez mató al pequeño Taixu de la familia Qin, Qin Udao. Y ahora, la familia Qin, encabezada por un cuasi-emperador, vino a felicitar. El hijo de Dios tuvo muchos malentendidos con mi familia Qin antes, espero que Ayan tenga uno o dos, el cuasi-emperador de la familia Qin se inclinó. Junios y Aoyao no es tan pequeño. Él agitó su mano. Olvídate del pasado, admiro mucho al primer emperador de tu antigua familia Qin. Además, la antigua familia real puede compartir el mismo odio y los asuntos exteriores unánimes. Como la antigua familia de la raza humana, deben unirse. Como uno. Las palabras de Junios y Aoyao inmediatamente provocaron aplausos en la escena. ¿Qué es el temperamento? ¿Cuál es el diseño? El hijo de Dios es tan arrogante que estamos avergonzados, todos en la familia Qin inclinaron levemente la cabeza. Pero en general, es bueno poder resolver las quejas, no quieren que Junios y Aoyao los extrañe todo el tiempo. Por supuesto, hay fuerzas como el clan dragón antiguo Taixu y la familia Qin que quieren resolver sus quejas con Junios y Aoyao. Naturalmente, hay fuerzas que no vendrán aquí en absoluto. Como la religión sagrada de Gulan, el salón ancestral de Bati, la isla del Espíritu Santo, así como un grupo de antiguas familias reales, el salón del rey dragón, la cueva antigua de Yauan, la montaña Jiuyou, etc. Sin mencionar el inframundo, tienen el capital para lidiar con la familia Junio. Lo que hace que todos tengan curiosidad es, ¿Vendrá Shianting? La relación entre Shianting y la familia de Junio es muy delicada. Son competidores. Pero al mismo tiempo, también es la fuerza principal para estabilizar el país de las hadas. Y más importante. Yuan Che, la última princesa de la antigua corte de las hadas, y Ling Yuan, el joven emperador contemporáneo, tienen una relación poco clara con Junio Xiao Yao. Yau. Sería interesante que vinieran hoy al banquete de compromiso. Sin embargo, después de otro período de tiempo, todavía no vieron venir a la persona imaginaria. Desafortunadamente, ya no puedo ver el campo Shura. Un manje negó con la cabeza en secreto. Cuando Junio Xiao Yao vio esto, se sintió aliviado. Yuan Che y otros no vinieron, que era exactamente lo que quería. Cuando llegó el momento, se sintió avergonzado. Junio Xiao Yao no quería que Jiang Shen Gui y Jiang Luoli dejaran recuerdos desagradables en este banquete de compromiso. Después de eso, comenzó oficialmente el banquete de compromiso. Los invitados se presentaron escalonados e intercambiaron copas, lo cual fue sumamente festivo. Debido a que a Junio Xiao Yao no le gusta el tedio, no hay ceremonias largas y complicadas. Todos comen y beben bien, y es suficiente para pasar un buen rato. Lord Shenzi, ¿no saldrá tu novia a recibir a los invitados? Así es, Lord Shenzi disfruta de las bendiciones de todos y es un modelo a seguir para nuestra generación. Bromearon algunos invitados con buenas intenciones. A Junio Xiao Yao tampoco le importa. Pero en este momento, la atmósfera originalmente ruidosa de repente llegó a un final abrupto. Era como si alguien lo hubiera cortado de repente. Junio Xiao Yao se quedó atónito por un momento, y cuando miró hacia atrás, entendió. Aparecieron Jian Shen Yi y Jian Luoli. Debido a que no era un verdadero banquete de bodas, las dos mujeres no se cubrieron la cabeza con rojo. Pero todos llevaban vestidos rojos. Junto con una fina capa de polvo en la cara, es simplemente pintoresco. El cabello blanco de Jian Shen Yi es como un lavado, es etérea y brillante, su rostro es pintoresco y su apariencia es incomparable, como un hada de nueve días que es desterrada del mundo. Jian Luoli tiene ojos brillantes y dientes blancos, cierra la luna y flores vergonzosas, es hermosa y sin pretensiones. Una es la flor de hadas Lan Yuan, la otra es un hermoso jade impecable. Solo una niña es suficiente para asombrar al mundo. En este momento, las dos mujeres aparecieron juntas, como el sol y la luna brillando juntos, el mundo perdió su color. No es de extrañar que los millones de invitados en la escena se quedarán en silencio en un instante, conteniendo la respiración, conmocionados por esta hermosa escena. Jian Shen Yi, el paso de loto se movió ligeramente. Por el resto de mi vida, solo deseo acompañarte a vivir en las vicisitudes de la vida. También salió Jian Luoli. El paso del tiempo, toma la mano del rey y ama la cabeza blanca. Después, de tantos años de espera, finalmente obtuve una promesa. Esta promesa no es solo la promesa de Junio Xiao Yao para ellos. También es su promesa a Junio Xiao Yao. Deseo ganar el corazón de una persona, y la cabeza blanca no se separará. Capítulo 1505. La atmósfera en este momento es tranquila. El ruido en este momento se pierde. Junio Xiao Yao no puede ver a nadie más. Solo dos mujeres con vestidos rojos, bellas e inigualables, le sonrieron e hicieron el más hermoso y firme voto de lealtad. En este momento, cualquier palabra es súper frúa. Junio Xiao Yao, no hay necesidad de decir más promesas. Porque la acción es el mejor juramento. Las dos mujeres sonrieron, derramaron lágrimas de felicidad y caminaron hacia Junio Xiao Yao. Junio Xiao Yao, sin dudarlo, tomó a las dos chicas en sus brazos. Algunos familiares presentes, como Jian Rou y otros, ya estaban llorando con lágrimas en los ojos. Incluso el anciano Junio Zantian tenía los ojos rojos. También está el abuelo de Junio Xiao Yao, Jian Daoxu. Esos parientes, amigos y miembros del clan alrededor de Junio Xiao Yao suspiraron con emoción. Incluso esas caras son rosadas, aunque su estado de ánimo es amargo y complicado en este momento, también tienen los ojos rojos, y sinceramente los deseo en este momento. Una escena tan cálida hizo que todos los invitados presentes sonrieran a sabiendas. Este caramelo es tan dulce. La comida y el vino aún no se han consumido, y la comida para perros se considera llena. Uh uh uh, mi señor, yo también quiero un amor tan dulce, el gordo Lufugi también se conmovió y lloró. Fatty, ya tienes trescientas esposas y concubinas, entonces, ¿por qué sigues fingiendo ser inocente? Moyanyu apretó los dientes y lo pisó. Todas las chicas presentes también parecían estar buscando una salida para desahogar su dolor, golpeando y pateando a Lufugi, dándoles una gran paliza. Maldita sea, mi señor, he provocado a quien sea, porque siempre soy yo quien sale lastimado cada vez gemí. Oh, no me golpees con esta hermosa cara que solo es superada por el hermano Junio. Cubrió Lufugi mismo rostro, gritando. Algunas de las personas presentes se echaron a reír. Junio Shiaoyao no pudo evitar sonreír. Un ambiente cálido, animado y agradable envolvió al público asistente. Como si recordara algo, Junio Shiaoyao les dijo a las dos mujeres. Casi olvido la dote, puede que esté un poco mal, espero que a las dos damas no les importe. Ja de rojo cara. Aunque en realidad no está casado, parece que no tiene nada de malo llamarlo así ahora. Junio Shiaoyao lo movió casualmente. Inmediatamente, la energía inmortal en este lugar estaba surgiendo y la luz era brillante. Dos venas inmortales como diez mil millas de dragones de jade aparecieron sobre el cielo. El cielo es auspicioso y el suelo está floreciendo con lotos dorados. Esto, ¿qué tipo de aliento es este? Oh, Dios mío, acabo de olerlo y sentí que estaba a punto de ascender. Los monjes Shianyu presentes básicamente no conocían el material del país de las hadas. Y solo un pequeño número de personas fuertes son vagamente conscientes de ello, y también están sorprendidos en este momento. Yo y yo en realidad me abrí paso. De repente, una voz vino. Un monje se sentó en el suelo con las piernas cruzadas porque olía un poco de sustancia inmortal. El firme cuello de botella se soltó y él aprovechó la situación para abrirse paso. Yo también me abrí paso. Otro monje gritó sorprendido. ¿Podría ser esta la sustancia inmortal legendaria, la energía que los inmortales pueden usar para cultivar? Algunos cuas y emperadores también se sorprendieron y no pudieron evitar decir. ¿Qué, sustancias de Dao inmortal? Señor Dios hijo, ¿en realidad sacó sustancias de Dao inmortal como dote? ¿Y dijo que estaba un poco en mal estado? Hoy, ¿quieres ser como Versalles? Todos los presentes tenían una expresión maravillosa. Resultó ser una sustancia de Dao inmortal tan rica. Incluso algunas de las potencias inmortales presentes estaban extremadamente celosas. Cada célula de su cuerpo parece estar instándolos a apoderarse de la sustancia inmortal Dao. Sin embargo, a menos que sea un espectáculo cerebral, es absolutamente imposible arrebatarlo realmente. Maestro Shenzi, ¿todavía te falta una esposa? Maestro Shenzi, ¿te falta una chica que calienta la cama? Quiero ser la mascota de Lord Shenzi, el grupo original de envidia y celosas reinas, princesas, santas, diosas y así sucesivamente. En este momento, fue como un clímax, gritó si su voz era ronca. Quería reemplazar a Jian Shen Yi y otros como la esposa de Junio Xiao Yao. Es más, ¿un hombre se puso de pie? Señor Shenzi, ¿puedes verme? Aunque hay algunas partes más en mi cuerpo, puedo cortarlas. Me voy, soy un hombre despiadado. Pero en serio, no hay monje que pueda resistir la atracción del material inmortal. Incluso los hermosos ojos de Jian Shen Yi temblaron, sabiendo que esto era algo extremadamente raro. Y también debería tener un efecto en Junio Xiao Yao. Instintivamente quiso negarse, pero al ver los ojos sonrientes de Junio Xiao Yao, asintió levemente. Esta es la intención de Junio Xiao Yao y ella quiere aceptarla. Gracias, hermano Xiao Yao. Jian Luoli no fue cortés. Este sigue siendo el nombre. Junio Xiao Yao levantó las cejas. Oye, quiero cambiar mis palabras cuando me case, tiene más sentido, sonrió Jian Luoli, prestando gran atención al sentido de la ceremonia. Junio Xiao Yao solo sonrió y no le importó. Todos los presentes se sorprendieron por la letra de Junio Xiao Yao. Y dado que Junio Xiao Yao pudo usar el material de inmortal Dao como dote, demostró que definitivamente no le faltaba material de inmortal Dao. Esto fortaleció aún más su determinación de hacer buenos amigos con la familia Junio. Todos en la familia Jian se reían mucho. Jian Shen Yi y Jian Luoli obtuvieron la vena inmortal, y toda la familia Jian podría ocupar la luz. El ambiente es alegre y armonioso. Y en esta armonía. Una voz débil de repente vino desde muy lejos. Hermano Junio, banquete de compromiso de hoy, ¿por qué no invitaste a este joven emperador? Cuando salió la voz, una figura vino desde la distancia del cielo. El largo cabello dorado está disperso, los ojos plateados son profundos y la postura es alta y recta, con la postura de un dragón y un tigre, el clima es abrumador y el poder no tiene paralelo en el mundo. ¿No Dia O Tian, o quién? Es Dia O Tian. Shianting está aquí. ¿Qué está haciendo Dia O Tian aquí? ¿Está aquí para destrozar el juego? Pero, ¿cómo me siento? El aliento de Dia O Tian es mucho más fuerte que antes. Como un dios. La aparición de Dia O Tian sin duda conmocionó a la audiencia. Pero también era esperado por algunos. En ese entonces, fuera del reino olvidado, la batalla entre Junio Shiaoyao y Dia O Tian podría llamarse la batalla cumbre de los jóvenes genios en el reino inmortal. Pero esa vez, terminó con el fiasco de Dia O Tian. Mucha gente sintió que Dia O Tian estaba aquí como una vergüenza. ¿Invitarte? Lo siento, lo olvidé, dijo Junio Shiaoyao casualmente. Nunca se preocupó demasiado por sus generales derrotados. Dia O Tian no mostró ningún enojo, solo sacudió la cabeza ligeramente. Es una pena, me olvidaste, pero siempre te recuerdo. Este joven emperador nunca olvidará la vergüenza de ser derrotado por ti fuera del reino olvidado. Dijo Dia O Tian con calma. Entonces, ¿estás aquí para destrozar el campo? Junio Shiaoyao volvió la cabeza. Romper la escena frente a la puerta de la montaña de la familia Junio, incluso si él es el antiguo y joven emperador de Shianting, es un poco divertido. Solo quería competir contigo antes del final. Porque en el futuro, me temo que no habrá ninguna posibilidad, Dia O Tian se puso de pie con las manos detrás de la espalda y dijo con calma. Oh. Los ojos de Junio Shiaoyao eran profundos. Antes, Bail Wuxue había comunicado en secreto que Dia O Tian parecía haber recogido todos los fragmentos de la placa de piedra inmortal. Y el reino de la respiración de Dia O Tian se ha vuelto más fuerte ahora, y debería ser inseparable de su anciano abuelo. Parecía que Dia O Tian había recuperado por completo su confianza. Pero en este momento, un sonido dulce y etéreo sonó de repente. Dia O Tian, esta princesa no te permite estropear el banquete de compromiso de Shiaoyao. En la distancia, un carro de cristal cruzó el cielo. Dos bellezas incomparables con siete u ocho rostros similares aparecieron al mismo tiempo. Eran Yuan Che y Lin Yuan. Capítulo 1506. El cielo es caótico y estalla la música de las hadas. Las dos mujeres, Yuan Che y Lin Yuan, aparecieron al mismo tiempo. Apariencia similar, diferente, es temperamento. Lin Yuan es alta y esbelta, con curvas ondulantes, rasgos faciales delicados y una sensación de lujo. Y Yuan Che, con un rostro sin edad y sin defectos, tiene un temperamento femenino, es santo e incomparable, y tiene una especie de nobleza natural. Se puede decir que las dos mujeres son la belleza superior. En este momento, apareció Ki Ki, y era realmente glamoroso. Afortunadamente, aquí están Jian Shen Gi y Jian Luoli. Las cuatro mujeres compiten por la gloria, eclipsando el mundo. Este viaje no fue en vano, es una fiesta para los ojos. Inumerables invitados presentes suspiraron. ¿Princesa Yuan Che? Di Aotian frunció el ceño. Inesperadamente, Yuan Che aparecería y lo detendría. Todos los presentes también estaban sorprendidos. ¿A Yuan Che no le gustaba Junio Xiao Yao? Incluso se jactó de que mientras Junio Xiao Yao se casara con ella, podría convertirse en el nuevo señor de la corte inmortal. Como resultado, ahora, Yuan Che en realidad va a mantener este banquete de compromiso, que de hecho es algo inesperado. Incluso Junio Xiao Yao Yao se sorprendió. También pensó que si venía Yuan Che, me temo que estaría intrigado con Jian Shen Gi y como la última vez en el banquete de la corte del emperador. Como resultado, esta vez resultó ser un banquete de compromiso de mantenimiento. «Princesa Yuan Che, ¿no te gusta Junio Xiao Yao?» Dijo fríamente Di Aotian. Anteriormente había planeado ganar a Yuan Che, pero al final, no llegó al ajedrez, sino que hizo que Yuan Che se enamorara de Junio Xiao Yao. Y ahora, Junio Xiao Yao está comprometido, es lógico que Yuan Che también deba detenerlo. Yuan Che sonrió levemente, con ojos brillantes. «Me gusta Xiao Yao, pero esto es diferente de un banquete de compromiso. Esta princesa no permite que nadie arruine el banquete de bodas de Xiao Yao. La voz de la princesa Yuan Che era débil, pero muchas personas presentes suspiraron en secreto. Este patrón existe. Hermana Shen Gi, ¿quién es ella?» Jian Luoli frunció el ceño cuando vio a una mujer tan hermosa como ella y dijo que le gustaba Junio Xiao Yao en público. Los celos volvieron a surgir. Como había estado en Jiu Tian antes, no sabía nada sobre Yuan Che. Jian Shen Gui sonrió y dijo brevemente. Sin embargo, creía que Junio Xiao Yao era capaz de no dejar que nadie estropeara el banquete de bodas. La expresión de Diao Tian permaneció sin cambios y dijo. «Vine hoy, no para destruir el banquete de bodas de tu hermano, sino para comunicarme con él. Después de todo, los héroes de hoy son solo Junio Xiao Tian. Las mangas de Diao Tian temblaron, suteniendo calma. En una palabra, el mundo cambia y el viento se levanta de repente. El significado de esta oración es que hoy el héroe del mundo, solo él y Junio Xiao Yao. ¡Qué presunción y arrogancia es esta! Pero este tipo de arrogancia no es molesto e incluso le da a la gente la sensación de que los héroes aprecian a los héroes. ¡Oh! Junio Xiao Yao miró a Diao Tian inesperadamente. Inesperadamente, un fiasco en realidad haría que el estado mental del emperador Aotian fuera sublime. Admitió que tuvo la audacia de subestimar a Diao Tian. Tsk Tsk, Diao Tian merece ser una generación de soberano joven de la corte inmortal, esta situación es grande. Muchas fuerzas presentes estaban asombradas. Pero en este momento, una voz fría de repente vino de nuevo. Diao Tian, lo que dijiste es malo, una rana en el fondo de un pozo, no sé qué tan ancho es el océano. ¿Quién? El cabello rubio de Diao Tian revoloteó, y una asombrosa luz divina brotó de sus ojos. Pupilas plateadas. ¿Está mal lo que dijo? Mirando el reino inmortal hoy, a excepción de Junio Xiao Yao, ¿quién puede entrar en sus ojos? ¡Jeje! Llegó una mueca. Lejos en el cielo, surgió una luz azul y surgió una vasta aura. Hay ocho figuras, todo el cuerpo está envuelto en la luz azul del cielo, como los dioses que vienen al mundo, vienen a Wangzhou. Durante un tiempo, ese aliento hizo que el mundo se volviera turbulento, y las nupes del estrato se dispersaron. ¿Quién está aquí? Ese aliento, podría ser el clan Kang. Sí, es el clan Kang. La última vez en el banquete de la corte del emperador, Zou Tian Daozi del clan Kang también apareció. En segundo lugar, solo Zou Tian Daozi apareció como una proyección, pero no esperaba que su cuerpo real apareciera ahora. Y los ocho aparecieron a la vez. ¿Quién es el que está en el centro, que está rodeado de energía caótica? Sonido impactante. ¿Quién hubiera pensado que entre el misterioso clan Kang, los ocho hijos de los dioses aparecerían en este momento? Y aún más impactante. La figura en el centro tiene más aura que las otras siete alrededor. ¿Es ese el cuerpo caótico innato sellado por la puerta del caos? Sí, ese es definitivamente el aliento del cuerpo caótico. Ese cuerpo caótico resultó ser uno de los ocho hijos del clan Kang. Ese es el verdadero cuerpo caótico, y es difícil producir uno en un mundo grande. Como resultado, este cuerpo caótico resultó ser miembro del clan Kang. No es de extrañar que el clan Kang tenga un trasfondo tan insondable. Todos los presentes pensaron inmediatamente en eso, Junio Shiaoyao también tiene tres limpiezas. Uno de ellos es el cuerpo caótico del mismo origen que el emperador Kang. Si esto es contra el cuerpo caótico innato, ¿qué tipo de chispas chocarán? ¿Eres el cuerpo caótico innato? Junio Shiaoyao miró a Feitian. No le importaban los ocho hijos de Dios, los otros siete hijos, incluido Zoutian Daozi. Solo que este cuerpo caótico no es el cielo, lo que hizo que lo mirara una vez más, revelando una mirada de sorpresa. Esa aura caótica, extremadamente pura, es obviamente el verdadero cuerpo caótico innato. Cuerpo del caos innato. Diao Tian también estaba sorprendido. No esperaba que el cuerpo del caos, que estaba durmiendo en la puerta del caos, naciera ahora. Diao Tian, dijiste que el héroe de hoy solo eres tú, Junio Shiaoyao. A este Daozi no le gusta escucharlo. El cuerpo del caos no es el cielo, y también es el Daozi no celestial entre los ocho hijos del cielo. El resto son Daozi Zhou, Daozi Yuan Tian, Daozi Shutian, Daozi Zuntian, Daozi Qing Tian, Daozi Zitian, Daozi Dominatin de Aben. Se puede decir que cada uno de ellos es extremadamente poderoso y encantador, y todos tienen la corona del cielo y nacen destinados a probar la existencia del emperador. El cuerpo caótico innato está calificado para ocupar un lugar, pero confiar en un cuerpo caótico está lejos de ser invencible, dijo Di Aotian con calma. Todos quedaron atónitos por un tiempo, este emperador Aotian también miró hacia abajo al cuerpo del caos. Oh, ¿entonces quieres probarlo? El cuerpo caótico salió del cielo, y en los ojos, el caos fluyó, como si se hubiera convertido en el vórtice cósmico más primitivo, que era extremadamente profundo. Hoy, el joven emperador de Japón está aquí por Junio Shiaoyao, dijo Di Aotian a la ligera. Este Daozi es el mismo el cuerpo del caos no es el camino del cielo. Todos los presentes estaban atónitos y la relación entre los tres era un poco complicada. Di Aotian quería recuperar el lugar de Junio Shiaoyao, y Chao's Body también quería tomar medidas contra Junio Shiaoyao. Pero Di Aotian y Chao's Body sintieron que el otro era inferior a ellos. Esta relación está jodida. En este momento, la separación de los tres primeros hace que la atmósfera en la audiencia se congele. Junio Shiaoyao, Di Aotian, el cuerpo caótico no es el cielo. Como este tipo de arrogancia, en un mundo grande, una persona es suficiente para liderar los tiempos. Como resultado, aparecieron tres personas a la vez. Esta es la verdadera arrogancia del cielo, y los reyes luchan por la hegemonía, agregando un color brillante sin precedentes a este mundo dorado. Capítulo 1507 Los ocho hijos de Dios aparecieron juntos, tensando la atmósfera del mundo entero. Entre los ocho hijos de los dioses, Daozi Zoutian salió y dijo. Junio Shiaoyao, no estamos aquí para estropear tu banquete de bodas. La última vez, destruiste mi clon. Esta vez, solo quería pedirte un consejo. El hijo de la digna familia Junio, ¿no tendrás estómago? Dijo Zoutian Daozi. Otros también son astutos. Romper la escena frente a la puerta de la montaña de la familia de Junio es algo que ni siquiera un tonto haría. Por lo tanto, Zoutian Daozi no dijo que quería destruir el banquete de bodas, sino que solo quería pedirle consejo a Junio Shiaoyao. Pero, de hecho, todo el mundo lo sabe. Se dice que son dos trucos para pedir consejo, de hecho, es para darle una bofetada a Junio Shiaoyao. Si Junio Shiaoyao estuvo frente a millones de invitados en su banquete de compromiso, los ocho hijos de Dios lo golpearon. Es concebible que haya tal impacto. Junio Shiaoyao y la familia de Junio perderán prestigio. También traerá malos recuerdos a Jian Shen Gui y Jian Luoli. Después de todo, ¿quién quiere ver a su propio hombre golpeado por otros en un banquete de compromiso? Esto es lo que pensaban Zoutian Daozi y otros. Pero estaba equivocado. Sin mencionar, ¿tienen la capacidad de reprimir a Junio Shiaoyao? Da mil pasos hacia atrás. Incluso si Junio Shiaoyao es realmente derrotado, con los personajes de Jian Shen Gui y Jian Luoli, nunca les disgustará Junio Shiaoyao. Lo que aman es Junio Shiaoyao. Incluso un día, ya no es el primero. Jian Shen Gui y Jian Luoli seguirán siendo leales y lo seguirán para siempre. ¡Ay! Junio Shiaoyao sonrió. Su estado mental actual no tiene onda si no fluctuará en absoluto debido a la provocación de Zoutian Daozi. Es como una hormiga, incluso frente a un dragón gigante, sin importar lo desagradable que sea. Es posible que el dragón ni siquiera pueda escucharlo, porque el sonido es demasiado pequeño. En este momento, Junio Lim Kang de repente salió del aire con las manos detrás de la espalda. Los ocho hijos de Dios, frente a la familia de mi rey, no están calificados para ser presuntuosos. Si quieres jugar, jugaré contigo. Junio Lim Kang estaba de pie con las manos detrás de la espalda, guapo y guapo, y toda su persona parecía tranquila y aireada, digna del título de la primera secuencia de la familia Junio. Sus ojos parecían dividir el mundo, las pupilas pesadas eran impactantes, y la aterradora luz divina y la niebla fluían, dando a las personas una sensación extremadamente aterradora. Sí, Shiaoyao es el protagonista de hoy, ¿cómo puedes actuar fácilmente? Cuéntame como uno. Lord Grimm también dio un paso. Su rostro es hermoso, sus rasgos faciales son como el jade, y tiene el cuerpo de un hombre fuerte punto sobre su cabeza, emerge un dos el imperial y su dignidad es indescriptible. Es un antiguo monstruo de la familia Junio, que una vez durmió toda la vida, con un poder de combate sin igual. Y yo. Salió un joven vestido de paisano. Su apariencia es normal y no hay nada sobresaliente, pero siempre le da a la gente una sensación de bronceado profundo, impredecible. Es el emperador de las venas ocultas, Junio Fahili, un poderoso e impredecible personaje a nivel semilla. Auge. Junio Lincoln, Junio Moxiao y Junio Adiós, los tres se pararon en lo alto del cielo al mismo tiempo, con un aliento creciente, confrontando a los ocho hijos de Dios. Espera, atrévete a pelear conmigo. Los tres pronunciaron sus voces al unísono, haciendo temblar al mundo, y el mundo entero perdió la voz. Todos los presentes quedaron atónitos. Porque las tres personas en este momento respiran fuerte, como tres jóvenes reyes dioses, con vistas al cielo y la tierra. La primera secuencia de la familia Junio, la persona con pupilas pesadas, Junio Lincoln. El antiguo monstruo de la familia Junio, el cuerpo del emperador, Lord Grimm. El emperador de las venas ocultas de la familia Junio, ingresa al Dao con la gente común, por favor vete. Los tres jóvenes Sheons están demasiado sin aliento en este momento. Su fuerza, entre la generación más joven de la familia Junio, ya es la más destacada. Antes de eso, Junio Xiaoyao también le dio a la familia Junio muchas venas inmortales. Después del cultivo de material inmortal, la fuerza de las tres personas se disparó. Se puede decir que los tres, si van a Giutian ahora. Esa es la existencia del dominio. Sin mencionar el primer lugar, al menos entre los cinco primeros, tienen que ocupar tres asientos. Todos los presentes se sorprendieron. Incluso el emperador Zun se sorprendió. No esperaba que la otra generación más joven de la familia Junio fuera tan fuerte. Realmente es una familia próspera con muchos talentos. Tiangiao así, una fuerza inmortal tiene una, todos tienen suerte por tres vidas, pero hay tres en la familia Junio. Sí, su fama ya es muy grande, pero debido a que Junio Xiaoyao Zuyu está al frente, no es obvio. Junio Lincoln, Junio Moxiao y Junio Biel son monstruos de primer nivel que pueden competir por el destino de su vida. Pero debido a que la brillantez de Junio Xiaoyao es demasiado grande, oscurece la brillantez de la arrogancia de la otra familia Junio. Si Junio Xiaoyao es un sol abrasador de la familia Junio, entonces los tres de Junio Lincoln son la luna brillante junto al sol abrasador, y el resto de la arrogancia son solo estrellas. Junio Lincoln y otros se adelantaron, haciendo suspirar a innumerables invitados. En una familia, hay tantos espíritus malignos y hay fantasmas cuando no son prósperos. Antes, Junio Xiaoyao, Junio Lincoln y Junio Moxiao eran los tres gigantes de la familia Junio. Pero debido a que Junio Xiaoyao es demasiado fuerte y demasiado malvado, al final, ha excedido el límite de la generación más joven. Adiós, te agregaron. Ustedes sí. Al escuchar las palabras de Junio Lincoln y los demás, Zou Tian Daozi y los demás también tenían expresiones feas. ¿Es esto desprecio por ellos? Y su objetivo esta vez es Junio Xiaoyao, nadie más. Solo después de pasar nuestro nivel, puedes estar calificado para luchar contra Xiaoyao, de lo contrario, ni siquiera lo pienses, dijo Junio Lincoln a la ligera. HMPH, me temo que no tendrás éxito. Uno de los ocho hijos de Dios, Daozi Tirant resopló con frialdad. Su carácter es bastante agresivo. El Tianjiao de la familia Junio se atrevió a provocarlos, por lo que, naturalmente, no pudieron ignorarlo. Creo que los tres deberíamos ser capaces de manejar a los ocho. Lord Grimm fue muy informal, e incluso recogió la calabaza de vino alrededor de su cintura y tomó un sorbo. Está ahí. Todos los presentes se quedaron sin palabras. Esta pretensión es un poco descuidada. Otros son también los ocho hijos de los dioses del clan Kang. ¿Puedes darles algo de cara? Junio Xiaoyao no pudo evitar sacudir la cabeza y reír. En términos de simulación, estos tres no parecen ser peores que él. No digas tonterías, si quieres pelear, pelearás o te largarás. Junio Lincoln sacudió sus mangas, sus ojos se abrieron. Superior. Dao Zitirang no pudo evitarlo y tomó la delantera. Siempre son los únicos que pretenden ser los dioses. Esta es la primera vez que alguien finge ser coertitivo frente a ellos. Es soportable y es insoportable. Auge. Este movimiento provocó una reacción en cadena. El resto de los ocho hijos de Dios también dispararon uno por uno. Aquí, Junio Lincoln, Junio Moxiao y Junio Biefang salieron y los reprimieron. Durante un tiempo, el aire aquí estaba agitado y las leyes ondulaban por todas partes. El antepasado de la familia Junio hizo un movimiento, levantó la mano y condensó el Dao, prohibiendo el cuarteto y evitando que las fluctuaciones se disiparan. La multitud también puede ver mejor la batalla. Sin embargo, encontraron que entre los ocho hijos de Dios. Había una persona que nunca se movía. Es el cuerpo caótico, no el Daozi del cielo. Capítulo 1508. El cuerpo caótico es inexorable, inmóvil y no actuó con las otras siete personas. Es el octavo hijo de los ocho hijos del cielo y el hijo taoísta más poderoso. El propósito de su venida aquí hoy es sólo para Junio Shiaoyao y nada más. En un gran mundo, sólo puede haber un cuerpo caótico a la cabeza. No permitió que Junio Shiaoyao compartiera con él, que pertenecía a la gloria de Chaos Body. Feitian no hizo ningún movimiento por el momento, y centró su atención en la situación de la batalla. Los tres héroes de la familia Junio, los siete Daozi del clan Khan en la Primera Guerra Mundial. A juzgar por la cantidad de personas, son los Daozi del clan Khan quienes tienen la ventaja. Pero a veces, los números no lo son todo. Es como Junio Shiaoyao, con su fuerza, puede recoger a los ocho hijos de los dioses por sí mismo. La cantidad de personas no tiene sentido frente a Junio Shiaoyao. El campo de batalla en el vacío es extremadamente volátil. Los siete Daozi del clan Khan mostraron poderes mágicos, el cielo y la tierra temblaron y la luz azul se desbordó. Casi parece representar al mismo dios, que quiere juzgar todas las cosas. Pero los tres héroes de la familia Junio no son demasiado fuertes. Junio Lincoln, sus pupilas partieron el cielo. En el ojo izquierdo, hay un rayo negro de destrucción que brota. En el ojo derecho, hay una luz divina resplandeciente. Vida y muerte, yin y yang, luz y oscuridad. El cielo y la tierra se dividen en yin y yang, y las pupilas son caóticas. En un instante, el mundo pareció dividirse en dos mitades por los ojos de Junio Lincoln. Salió, y si el rey divino de Chonton viniera al mundo, reprimiría a Daozi a Tyrant. Soplo. Daozi Tyrant fue derribado por Junio Lincoln. Borracho y acostado en el campo de batalla, Lord Grimm, ¿cuántas personas se han defendido en la antigüedad? Lord Grimm instó al cuerpo del emperador, apareció un deslumbrante dosel de emperador y el aura de la ley cayó. Sosteniendo la lanza convertida en un paraguas divino, también la suprimió, como una generación de emperadores arrogantes, con un espíritu de lucha furioso, una coerción abrumadora. Y Junio Farrehuella, su apariencia no tiene nada de especial, y su aliento tampoco tiene nada de especial. Simplemente golpeó sus palmas y las suprimió. Todo es tan simple y simple. No hay campanas ni silbatos, pero siempre le da a la gente la majestuosidad inmortal del desembarco del emperador. Auge. 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 Estalló una feroz batalla. Lo que sorprendió a la audiencia de cientos de millones de invitados fue eso. Los siete Daozi del clan Khan no pudieron reprimir las tres arrogancias de la familia Junio. Incluso lo contrario fue suprimido. Esto realmente sorprendió a todos. Después de todo, a sus ojos, el clan Khan bajo el agua es sinónimo de misterio y poder. Los ocho hijos de Dios también deberían ser los más fuertes de la generación más joven. Como resultado, ahora, siete de los ocho hijos de Dios están siendo brutalmente abusados por las tres arrogancias de la familia Junio. Esto sorprendió a mucha gente. Esto, el cuerpo caótico no es el cielo, y también hay un color extraño en sus ojos. Pensó que Junio Xiao Yao era el único en la familia Junio, por lo que podía echar otro vistazo. Como resultado, ahora hay más de uno o dos genios que pueden llamar su atención. Eres tan presuntuoso, nosotros, los Daozi del clan Khan, somos bendecidos por los cielos y poseemos la corona del cielo, y estamos destinados a probar el Tao y convertirnos en emperadores. Vinieron aquí hoy para reprimir a Junio Xiao Yao Yao y la arrogancia de la familia Junio. Sin embargo, y mucho menos tratar con Junio Xiao Yao Yao. Incluso Junio Lincoln y otros pueden hacer que se vean así. Tener la corona del cielo puede probar al emperador, no prueba esto que todos ustedes son un desperdicio. Se burló Junio Lincoln. Aquellos que son verdaderamente ambiciosos pueden probar el Tao por sí mismos. No hay necesidad del regalo del cielo. Así es, mi antepasado lejano de la familia Junio abandonó el regalo del cielo y se apartó. De mi propio camino. Del camino celestial. Lord Grimm también dijo. Tú, te atreves a blasfemar contra mi clan Khan y el cielo. Zou Tian Daozi y otros no pudieron calmarse. Hoy, están aquí para desarmar a la familia Junio. ¿Cómo te sientes? ¿Ahora es como sacar la cara para vencer a la familia Junio? Auge. Al momento siguiente, Zou Tian Daozi y otros sacrificaron la corona del Tao celestial. La corona del Tao celestial, que muestra el color del caos, es borrosa, como si no hubiera ningún color, y parece reunir todo tipo de colores. Varias runas, avenidas y cadenas divinas de orden están entrelazadas y marcadas en él, formando una corona suprema. Al ver la corona del Tao celestial, muchos monjes presentes parecían envidiosos. Si obtienes una corona del cielo, estás destinado a convertirte en emperador en el futuro. Esto puede decirse que es el regalo más precioso del cielo. Aunque esto, a Junio Lincoln y otros Tianjiao no les gusta, porque pueden probar al emperador por su cuenta. Pero en este momento, ¿cuántos monstruos de este tipo hay? La mayoría de ellos son personas comunes. Por lo tanto, la corona del Tao celestial fue extremadamente atractiva para la mayoría de los monjes presentes. Por supuesto, para Junio Xiaoyao, incluso si se colocara frente a él, no le importaría. Después de todo, él ya tenía su propio camino y se salió de su propio camino. Las reglas del cielo y la tierra en el universo interior pertenecen a Junio Xiaoyao y no tienen nada que ver con el camino del cielo. Entonces, esta cosa, Junio Xiaoyao es realmente desdeñosa. Y a medida que pasa el tiempo, incluso Zoutian Daozi y otros que sacrificaron la corona del Tao celestial no pudieron reprimir a Junio Lincoln y los demás. Sin embargo, después de todo, son los Daozi del clan Kang, y no importa cuán débiles sean, no lo son tanto. Aunque estaba en desventaja, al menos no estaba tan avergonzado como si estuviera escupiendo sangre, y como mucho su rostro estaba apagado. Siete juntos no pueden vencer a otros tres. Suficiente, vuelve. Zaytian frunció el ceño. No pudo verlo más. Alargarlo más sería una vergüenza para el clan Kang. Zoutian Daozi y otros, sus rostros se volvieron cian y luego se volvieron blancos. Retrocedieron oscamente. Sintiéndolos muchos ojos silenciosos pero extraños a su alrededor, eran como toldos en sus espaldas, como si estuvieran sentados sobre alfileres y agujas. Junio Xiaoyao, nuestro objetivo hoy eres tú. Escuché que obtuviste la herencia del emperador Qin, y también tienes un cuerpo de alta imitación del caos, ¿qué tal si hacemos un gesto? Zaytian salió. A su alrededor, surgió una luz azul y la energía caótica se disitó. El poder del cielo, el poder del caos, parece estar perfectamente mezclado en él. Su aura profunda era mucho más que la de los otros siete daoístas. Es digno de ser la existencia más fuerte entre los ocho hijos de Dios. ¿Un cuerpo caótico falso? ¿Estás despreciando al emperador Qin? El tono de Junio Xiaoyao era juguetón. Tan pronto como salieron estas palabras, Zaytian sintió de repente que los innumerables ojos a su alrededor eran vagamente extraños y desagradables. El emperador Qin una vez usó su cuerpo para bloquear la brecha en la frontera y formar el mundo de Shenzhou. Se puede decir que es un héroe adorado por todos los espíritus del país de las hadas. Ahora, los comentarios de Fei y Tian dicen que el emperador Qin también es un cuerpo del caos de alta imitación. Esto es definitivamente una calumnia y una blasfemia contra un héroe. Incluso si el estado no es alto y el estado es extraordinario, pero provoca la ira del público, la reputación se arruinará por completo e incluso puede afectar la suerte. H.M.P.H. y he perdido mis palabras. Sin embargo, también quiero saber si tu caótico cuerpo de loto verde es más fuerte, o mi cuerpo caótico y nato es más fuerte. Dijo Zaytian. Y en este momento, una voz delicada y plateada como una campana sonó de repente. Kian Xue no permitirá que arruines el banquete de compromiso de tu padre. Saltó una figura pequeña, con cabello plateado brillante, tallas de color rosa y jade, muy linda. Por supuesto que fue Xiao Kian Xue. ¿Eh? Zaytian parecía frío. ¿Una niña se atrevió a obstaculizarlo? Zaytian lo miró de un vistazo, y sus ojos eran los ojos del caos, con una presión palpitante. Sin embargo y... Xiao Kian Xue, sin miedo, miró a Zaytian. Tiempo. La mente de Zaytian es golpeada por un rayo. Le pareció ver la escena aterradora de montañas y ríos rompiéndose, estrellas cayendo, y los grandes emperadores llorando y lamentándose. Bufido. La figura de Zaytian se sacudió repentinamente y su rostro se puso pálido. Esto, todos los... invitados estaban atónitos. El digno cuerpo caótico en realidad fue asustado por una pequeña loli. Capítulo 1509. Esta escena es absurda e incluso un poco divertida. Uno es un cuerpo caótico que alcanza para cubrir toda una vida. Una es una pequeña loli inofensiva. Como resultado, apareció esta escena, que hizo que la gente incluso se sintiera ridículamente divertida. «Qiang Xue, vuelve», sonrió Junio Xiao Yao. Xiao Qiang Xue le hizo una mueca a Zaytian y corrió detrás de Junio Xiao Yao. ¿Ella, qué? Zaytian volvió en sí y descubrió que detrás de ella estaba húmedo y frío. «Fei Tian, ¿qué te pasa?» Zou Tian Daozi y los demás también estaban muy sorprendidos. «Esa chica es un poco rara» Zaytian. No se atrevió a mirar a Xiao Qiang Xue nuevamente. «Está bien, sé que el propósito de venir aquí es solo presumir ante Junio. En realidad, a Junio no le importa. Después de todo, este es el banquete de compromiso de Junio y un payaso se sumará a la diversión». Mal, Junio Xiao Yao sonrió. «¿Qué dijiste?» Los ojos de Feitián se abrieron, su rostro frío. Muchas personas también respiraron profundamente cuando escucharon esto. Atrévete a llamar al Daozi más fuerte del clan Kang, el cuerpo caótico del mundo, el payaso. «Solo Junio Xiao Yao tiene esta calificación y coraje. Yo, te doy esta oportunidad de agregar brillo al banquete de bodas, y también se puede considerar para ayudar a los invitados», dijo Junio Xiao Yao. «Vamos entonces», dijo Feitián solemnemente, saliendo. «Quiere derrotar a Junio Xiao Yao con sus propias manos frente a millones de personas presentes y hacerse un nombre». «No escuchan claramente, quiero decir, chicos, Junio Xiao Yao miró a Diao Tian». «¿Eh? Junio Xiao Yao, eres tú?» La expresión de Diao Tian también cambió ligeramente. «Así es, ustedes dos apenas están calificados para pelear conmigo», Junio Xiao Yao se sacudió las mangas y dijo en un tono monótono. «Eso ni siquiera se puede llamar orgullo». «Como si esto fuera algo normal». Pero en este momento, todo el lugar estaba en silencio. «Emperador Aotian, Chao's Body, cualquiera que sea, son existencias que pueden dominar una vida». Junio Xiao Yao, pero quería pelear uno contra dos, y lo dijo con mucha naturalidad, sin forzarlo a fingir ser una fuerza. «Junio Xiao Yao, eres un insulto para mí». Las pupilas de Diao Tian eran aterradoras. «Su base de cultivo actual no es lo que solía ser». «No es subestimación, es la verdad», dijo Junio Xiao Yao. «Jeje, está bien, Junio Xiao Yao, ya que ese es el caso, entonces vamos». Diao Tian no quería decir más. «Su plan estaba destinado a ser ejecutado a la perfección». «Asistir al banquete de compromiso de Junio Xiao Yao en este momento es sólo para resolver sus demonios internos». En un abrir y cerrar de ojos, Diao Tian barrió hacia Junio Xiao Yao, golpeándolo. «¿Qué pasa, Diao Tian se atreve a pelear con el aijado de la familia Junio en espacios cerrados?» Algunos de los cultivadores presentes no pudieron evitar exclamar. «El cuerpo físico de Junio Xiao Yao, no hay necesidad de decir más, es casi incomparable en la antigüedad y en la actualidad, y la generación más joven es invencible». «En los Siete Reinos Supremos, incluso Dao venerable, es casi imposible destruir su cuerpo físico». «Parece tener confianza», Junio Xiao Yao también mostró una expresión extraña. «Aunque el cuerpo físico de Diao Tian no es malo, es relativo a otras personas. Comparado con Junio Xiao Yao, es muy frágil». «Auge». «Sin embargo, sorprendentemente. El puñetazo de Diao Tian destrozó el vacío. Un poder antiguo, prehistórico y divino brotó de su cuerpo». «Junio Xiao Yao, por otro lado, no es nada extraordinario, una palma golpea, arrastra viento y truenos, y el espacio oscila». «Auge». «Como si los dos dioses antiguos estuvieran peleando, los cielos y la tierra temblaban, emitiendo un sonido poderoso como el repique de una campana». «Con este golpe, Junio Xiao Yao estabilizó su poder de combate». «Diao Tian se sorprendió retrocediendo unos pasos». «¿Cómo es eso?». «Algunos monjes se sorprendieron». «No se sorprendieron de que Diao Tian retrocediera». «¿Era Diao Tian, porque estaba solo unos pasos atrás?». «Es lógico que con la fuerza física de Junio Xiao Yao, incluso si es solo una bofetada mediocre, no debería ser así». «¿Un método antiguo del cuerpo carnal?». «Los ojos de Junio Xiao Yao fluyeron y vio a través de los métodos de Diao Tian de un vistazo». «Entonces, ¿podría ser el legendario cuerpo del demonio Unyuanzen, un físico que casi se ha perdido?». «Se rumorea que uno solo puede cultivarse con el Sutra Unyuanzen y el demonio inmortal». «Perdido durante mucho tiempo», dijo sorprendido un quasi-emperador de una antigua familia estéril con una alta visión. «Resulta que se rumorea que el cuerpo del demonio del espíritu primordial es un físico poderoso que es comparable a los dioses y demonios innatos y las criaturas caóticas». «Algunas personas presentes también reaccionaron. Sin embargo, no tenían dudas». «Como el joven y antiguo emperador de Shianting, Diao Tian tiene algunos tesoros raros, lo que parece excusable». «Sin embargo, solo Junio Xiao Yao lo sabe». «Este Sutra del Dios Primordial y el Demonio Inmortal definitivamente no es una colección de Inmortal Kourt». «Debería habérselo enseñado el anciano abuelo que estaba con él en Diao Tian». «Junio Xiao Yao, ¿estás sorprendido, pero es más que eso?». «Diao Tian mostró una sonrisa». «Con un movimiento de su mano, muchas leyes se condensaron en pedazos, como fríjoles». «Al final, surgió una silueta con un aliento fuerte». «Rociar fríjoles para convertirse en soldado es otro truco antiguo». «En este momento, todos estaban realmente sorprendidos». «Estos métodos no fueron utilizados por Diao Tian la última vez que luchó contra Junio Xiao Yao. Las innumerables figuras corrieron hacia Junio Xiao Yao. Aunque Junio Xiao Yao estaba un poco sorprendido, todavía estaba tranquilo. También señaló la espada, y el ki de la espada brotó, y los cinco dioses de la esgrima se diferenciaron en innumerables sombras de espada, aniquilando esas sombras. Diao Tian lo volvió a matar. Después de compensar este defecto en la carne. Diao Tian finalmente tuvo la confianza para pelear contra Junio Xiao Yao. Diao Tian una vez más estimuló sus poderes sobrenaturales innatos, el emperador dragón innato ki. El deslumbrante aura dorada brotó y se convirtió en un dragón dorado de cinco garras que se envolvió alrededor de su cuerpo. Al mismo tiempo, se activó el cuerpo demoníaco del espíritu primordial. Vagamente, parece que están surgiendo dioses y demonios antiguos, de pie en el universo, el aliento es antiguo y poderoso. Dos tipos de poder, bendición sobre Diao Tian. Junio Xiao Yao lanzó un puño y chocó con Diao Tian. El vacío explotó y las fluctuaciones fueron aterradoras hasta el extremo. Si no fuera por los antepasados de la familia Junio que instalaron la barrera espacial, me temo que el mundo circundante estaría hecho un lío. Con las bendiciones de las dos grandes potencias, Diao Tian puede enfrentarse cara a cara con Junio Xiao Yao. Por supuesto, este también fue el caso en el que Junio Xiao Yao no movilizó completamente su cuerpo físico, sino que solo hizo movimientos de una manera muy ordinaria. Quería saber que otros trucos tenía Diao Tian. Efectivamente, Diao Tian luego mostró algunos poderes mágicos deslumbrantes y sorprendentes. Por ejemplo, la técnica de la espiritualidad de la serpiente voladora es una técnica suprema. Incluso las serpientes de sangre pura son raras, y mucho menos una técnica tan buena. Además, hay gran habilidad divina de Jiujou. Este es el poder sobrenatural del linaje de Jiujou Yi, y no se rumorea, pero Diao Tian también lo ha mostrado. Se puede decir que el Diao Tian actual es realmente como renacer, y no es el mismo que el anterior. Pero Junio Xiao Yao, ante la ofensiva de Diao Tian, se mostró inquebrantable y tranquilo. Cuando Diao Tian vio esto, sus ojos se hundieron. Volvió a disparar, con todo el aliento en la palma de la mano. Luego, se formó un rastro en el vacío, aparentemente anodino. Pero hizo que muchos Xuanzun, Gotzun y Daozun sintieran una especie de sentimiento espeluznante. Ese rastro parecía estar integrado en el mundo, cayendo hacia Junio Xiao Yao, en silencio, pero extremadamente aterrador. Este movimiento parece ser capaz de dividir el Tao entre el cielo y la tierra. Un canal para ti, un canal para todos. Signame audionovelas capítulo 1510. Los ojos de Junio Xiao Yao se entrecerraron y apareció el anillo divino de inmunidad al mará. Al mismo tiempo, levantó la mano y apareció un agujero negro que se lo tragaba todo, tratando de tragarse este rastro. Es el único agujero negro. Eso es, los estigmas del cielo, incluso puede hacer este truco. Los antepasados de la familia Junio también se sorprendieron. Este es un poder sobrenatural extremadamente antiguo, por supuesto, también es extremadamente poderoso y afirma ser capaz de cortar incluso el Tao del oponente. Por supuesto, para Junio Xiao Yao, esto no fue un movimiento tradicional, se resistió con el único agujero negro y quería refinarlo. Estallaron colisiones interminables y la cadena divina del orden se derrumbó. Y en este momento tan crítico. Fei Tian disparó, un Chao se estrique, bombardeando a Junio Xiao Yao desde atrás. Todos no podrían haber imaginado que Fei Tian elegiría este momento para actuar. Xiao Yao. Jian Shengui y Jian Luoli estaban nerviosos. Aunque sabía que Junio Xiao Yao era suficiente para manejar todo, todavía estaba preocupado por él. En este momento, el mundo está en silencio. Todos miraban impotentes, y la palma de Fei Tian estaba a punto de caer detrás de Junio Xiao Yao. Pero en ese mismo momento... ¡Bum! Una palma bloqueó el chaos fish de Fei Tian. Las pupilas de todos se encogieron de repente. Esa figura, también vestida de blanco, tiene un temperamento sin igual. Todo el cuerpo está entrelazado con Chaos Ki, lo que lo hace parecer un rey dios del caos. Es el cuerpo caótico de Junio Xiao Yao. Tres limpiezas en un solo gas. Exclamaron y gritaron innumerables personas. Incluso había innumerables monjas que clamaban por adoración. Esa es la habilidad divina del rey dios de túnica blanca Junio Wuui, y ahora se reproduce en Junio Xiao Yao. ¡Caos, estoy a cargo! El cuerpo de Junio Xiao Yao era caótico, su tono era alto y frío, y la luz del caos fluía en sus ojos. ¡Auge! La audiencia se sorprendió. El público exclamó. Emperador Aotian, el cuerpo caótico, los dos poderosos monstruos, Kizan Junio Xiao Yao. Como resultado, Junio Xiao Yao es directamente dos, y uno está luchando por uno. ¡Qué coraje y orgullo es esto! Nadie ha sido capaz de hacerlo. El hijo de dios no tiene paralelo. Incluso hubo un cultivador que no pudo evitar exclamar con admiración, con el rostro sonrojado. Parecen sentir que su propia sangre está hirviendo y ardiendo. ¿Quién puede ser como Junio Xiao Yao, que puede elegir a dos malhechores que dominan el mundo? ¡Xiao Yao! En este momento, Jian Shen Gui y Jian Luoli también tenían una sonrisa brillante en las comisuras de sus labios. Este es su hombre, un hombre extraordinario con una arrogancia y una arrogancia impresionantes. Vamos, Junio te dará la última oportunidad de desafiar. Junio Xiao Yao se puso de pie. El cuerpo del Santo Cuerpo Dao está lleno de energía dorada y sangre, y está lleno de luz, tiene las líneas del Dao fluyendo. Cuerpo caótico, aire caótico, entrelazado con dragones, como el nacimiento de un rey dios caótico, tiene un estilo extraordinario. Al ver esta admiración, incluso el emperador Zun suspiró. Los dos cuerpos de Junio Xiao Yao, cualquiera de ellos, es suficiente para suprimir un gran mundo y barrer todas las arrogancias de esta era. Como resultado, ahora ambos cuerpos pertenecen a Junio Xiao Yao. Oye, un gas se convierte en tres claros, ¿no debería haber tres cuerpos? Alguien se preguntó de repente. Tal vez el Hijo Divino de la familia Junio aún no ha cultivado el tercer cuerpo. Oye, los dos cuerpos del Hijo Divino son tan malvados. Muchas personas se sorprendieron. Esta no es una transformación completa de un gas en tres claros, y Junio Xiao Yao todavía tiene un cuerpo que no se ha condensado. Si los tres cuerpos están todos condensados, la Trinidad, entonces realmente no existe tal cosa como Diao Tian y Xiao's Body. ¿Es este el físico caótico del mismo origen que Qingdi? Los ojos de Fei Tian eran profundos y fríos, y miró a Junio Xiao Xiao. Fei Tian ya había sentido la pelea casual hace un momento. Este cuerpo caótico definitivamente no es más débil que él. Además, el poder del caos también es extremadamente puro, no peor que su cuerpo de caos innato. Esto hizo que Fei Tian se sintiera extremadamente infeliz. El cuerpo del caos, desde que nace, es el protagonista absoluto de su época. Pero ahora, Junio Xiao Yao también tiene el físico caótico que le dio el emperador Qing, lo que hace que Fei Tian, el cuerpo caótico, sea un poco caro. Después de todo, raro es lo más preciado, y la única existencia es lo más deslumbrante. Por lo tanto, Fei Tian quiere derrotar a Junio Xiao Yao y establecer por completo el prestigio de su Chaos Body. Auge. Diao Tian y Chaos Body y Fei Tian dispararon al mismo tiempo. Junio Xiao Yao peleará con dos cuerpos. Esta vez, Diao Tian y Chaos Body y Fei Tian no tenían reservas y mostraron sus verdaderos trucos de cartas de triunfo. Diao Tian exprimió el arte de la espada nuevamente, y el poder sobrenatural que creó él mismo, el arte de la espada del emperador Tian Di, se mostró nuevamente. Sin embargo, Diao Tian no usó la espada Shi Wan. Debido a que no tiene sentido, Junio Xiao Yao también puede sacrificar un arma casi inmortal del mismo nivel, y el hacha antigua está en sus manos. Diao Tian realmente quería derrotar a Junio Xiao Yao, erradicar sus demonios internos y desenredar su nudo interno. Junio Xiao Yao salió disparado del cuerpo del cuerpo sagrado, y en la palma de su mano, un brillo deslumbrante pareció convertirse en una espada de luz y se desvaneció. Es Génesis, la luz de Dios. Y aquí, el cuerpo caótico no es el cielo, y en realidad es una pequeña campana de bronce envuelta en energía caótica. Esta pequeña campana de bronce se elevó contra la tormenta, como si se hubiera convertido en una montaña gigante caótica, y fue derribada hacia Junio Xiao Yao. El aire caótico cuelga en hebras, aplastando el vacío. Ese es, el reloj del caos. Dijo Old Antique sorprendido. Chaos Bell, esa es una famosa arma de hadas antigua, casi extinta en el país de las hadas, y se desconoce su paradero. Solo sé que en la antigüedad, había un registro de Chaos Clock. El reloj del caos es especial porque se rumorea que es un antiguo artefacto de hadas y nato derivado del caos. Se puede decir que es la mejor arma de Chaos Body. En el pasado, también hubo algunos cuerpos caóticos, e hicieron todo lo posible para encontrar el reloj caótico. Pero al final no salió nada de eso. ¿Podría ser que Feitian consiguió el reloj del caos real? No, no es un verdadero artefacto inmortal antiguo reloj del caos. Aunque el aura es fuerte, ni siquiera es un artefacto casi inmortal. Esta es una imitación. Un casi emperador, sus ojos brillaron, y después de una mirada, se retractó. Mira. Este no es un Chaos Clock real, solo una imitación. Pero el poder también es extremadamente fuerte, al menos para los monjes supremos de los siete reinos, incluso Daozun puede sorprenderse por esta imitación del reloj del caos. El cuerpo del caos no es el cielo, arrastra a Chaos Belli y suprime a Junios y a Oyao. Se puede decir que este poder, y mucho menos Xuanzun, puede incluso ser dañado por el dios de la fortuna. Este es el espíritu maligno del Chaos Body, y el desafío de saltar es tan simple como comer y beber. Pero desafortunadamente, Junios y a Oyao también puede desafiar más y más, y es más malvado que Maleyor. Un producto de imitación inferior también es vergonzoso. El cuerpo caótico de Junios y a Oyao, sacrificó el caldero de la madre de todas las cosas, la majestuosa madre de todas las cosas cuelga, gruesa como una montaña, y tiene la capacidad de suprimir universo. El cuerpo caótico arrastra el caldero de todas las cosas y choca con el cuerpo caótico, como una estrella. Estallido. Hubo una voz poderosa como John Zondaling, y la onda de sonido reventaría los timpanos de algunos monjes. Auge. Una figura salió volando, era Feitian. Capítulo 1511. El cuerpo caótico no es el cielo, y la figura está continuamente hacia atrás. Desde el Chaos Clock, hay una fuerza antichoque extremadamente aterradora, e incluso el espacio puede ser sacudido y aniquilado. Y lo más impactante es... En su reloj del caos, había incluso volutas de grietas. Sabes, este Chaos Clock es solo una imitación. Pero también está mezclado con oro inmortal, que es extremadamente fuerte, y es imposible que los soldados imperiales ordinarios lo rompan fácilmente. Junio Xiao Yao fue caótico y aprovechó el impulso, sin darle a Feitian la oportunidad de respirar. A Feitian le gusta tanto bailar que evitará que Feitian salte. El cuerpo caótico de Junio Xiao Yao, sacrificó la visión del cuerpo caótico. La interminable energía caótica surgió en el cielo, y detrás de él, se formó un vacío de caos, como si regresara al comienzo del universo. En este caos, apareció una sombra gigante de una deidad prehistórica más grande que la galaxia cósmica. Parece ser la recuperación de los dioses y demonios más antiguos, para apuntalar este mundo y dividir el caos primordial. Ese tipo de fluctuación es tan fuerte que hace latir el corazón y el alma tiembla. Anomalía del cuerpo del caos. Se abre el caos. Esta fuerza aterradora, que llevaba el peso aterrador de la madre Kidding de todas las cosas, la suprimió nuevamente. Bajo la presión de Juan Junio, es casi destruir todo. No creas que solo tú lo tienes. El cuerpo del caos Feitian dejó escapar un largo silbido y también mostró el fenómeno del cuerpo del caos, el caos abrió el cielo. Esto hizo que los cientos de millones de invitados presentes, todos atónitos y atónitos, casi se les cayera la mandíbula al suelo. Los dos cuerpos caóticos, las dos visiones idénticas, fueron arrojados al mismo tiempo y chocaron. ¿Qué vista tan extraña es esta? El físico del cuerpo caótico es raro en la antigüedad y, a veces, puede no haber uno durante varias épocas. Mientras haya una persona, es la absoluta y puede cubrir una era. ¿Quién hubiera pensado que en este mundo dorado, en realidad podrían ver con sus propios ojos que dos cuerpos caóticos estaban peleando y mostraban la misma visión? Esta es simplemente una vista extraña que no se ha visto en muchas épocas. Auge. El cuerpo caótico y el cuerpo caótico de Junios y Aoyao no son el cielo, es como si dos grandes dioses y demonios chocaran. Pero en tal colisión. Hay más y más grietas en el Chaos Clock que Feitian sacrificó. Aunque su Chaos Clock está mezclado con oro inmortal, después de todo es una imitación, ni siquiera un arma casi inmortal. El Kirin, la madre de todas las cosas, no es un soldado imperial ahora, pero su fuerza y robustez incluso superan a las de los soldados imperiales ordinarios. Después de todo, es algo que está firmado, y la calidad está absolutamente garantizada, y no puede ser un producto falso y de mala calidad. Sin mencionar que Junios y Aoyao también ha incorporado una gran cantidad de oro inmortal y piedras raras, e incluso muchos clanes del Espíritu Santo han sido arrojados al caldero de la madre Ki para refinar y refinar. Auge. 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 Un denso sonido de colisión salió. En un corto período de tiempo, el cuerpo caótico y el cuerpo caótico de Junios y Aoyao no eran el cielo, y chocaron cientos de veces. Finalmente, con un clic nítido. El reloj del caos de Feitian se rompió directamente. Fragmentos de metal destrozados atravesaron el vacío y salieron disparados en todas direcciones. La figura de Feitian se retiró violentamente, su pecho temblaba y casi escupió una bocanada de sangre. Junios y Aoyao no perdonó, salió y una vez más mostró la segunda visión del cuerpo del caos. Inmediatamente, el aire caótico en el vacío llenó el aire como una niebla, formando muchos espíritus de hadas. King Long, Witte Tijer, Suzaku, Shuan Wu, Wasen, Kilin, Kumpen, El. Caos trae innumerables caminos. En este momento, cada hada parece ser una avenida. Esta es exactamente la segunda visión del cuerpo del caos que Junios y Aoyao realizó en retiro ante el cuerpo del caos. Miles de Budas. Tan pronto como salió esta visión, el cielo tembló. El cuerpo caótico de Junios y Aoyao, como si estuviera protegido por todos los espíritus, se para en la nube, como un emperador inmortal del caos, aplastando a Feitian. Ese poder es desgarrador. ¿Cómo es posible, también tendrás esta visión? Tembló Feitian. También pisoteó sus pasos y también mostró la visión de Wandao Buda. Aunque también es extremadamente aterrador, la cantidad de espíritus de hadas derivados del chaos que no es tanta como la de Junios y Aoyao. Esto prueba que su visión, en términos de competencia, puede no ser tan buena como el cuerpo caótico de Junios y Aoyao. Este, ¿quién es el auténtico cuerpo del caos innato? El cuerpo caótico más puro y primitivo, ¿cómo se siente que no es tan fuerte como el caótico cuerpo de loto verde de Junios y Aoyao? Aunque los dos físicos son básicamente iguales. Después de todo, como un loto verde en el caos, el emperador Qin es casi lo mismo que el cuerpo del caos. Pero pase lo que pase, el cuerpo caótico innato es el cuerpo caótico innato, y debería ser un poco más fuerte. Pero ahora, sienten que Junios y Aoyao es el auténtico chaos body. No bromees, ¿cómo es posible? Seityan lanzó a Wandao Buda y chocó con Junios y Aoyao. Llegó a hacerse un nombre. No estoy aquí para ayudar a Junios y Aoyao a obtener su nombre correcto. Él es el único cuerpo caótico en este gran mundo. Parece que todavía no puedes reconocer la realidad. En ese caso, te despertaré. En el cuerpo caótico de Junios y Aoyao, las células vibraban y revivían, y un poder incomparablemente aterrador salió de su cuerpo. No solo el poder del chaos body, sino también el poder de 10,000 Sumeru Worlds. En un instante, el vacío bajo sus pies pareció colapsar, porque no podía soportar el poder de Junios y Aoyao en este momento. Explotó una gran huella de mano caótica, como un gran cielo oscureciéndolo, y los rastros de las líneas de la palma eran claramente visibles, como la mano de un dios. Lo más importante, este es el chaos Mahmudra que bendijo 10,000 mundos Sumeru. Es como si 10,000 mundos fueran arrancados del cielo al mismo tiempo. ¡Qué poder aterrador! Los invitados presentes, incluso si solo estaban viendo la batalla, parecían poder sentir personalmente ese poder aterrador, como si las capas del mundo estuvieran cayendo. Seityan rugió enojado, e incluso escupió un bocado de la esencia de chaos body, su sangre ardía, instando al potencial de exprimir chaos body. Pero fue horrible. El poder de Junios y Aoyao en este momento es realmente demasiado poderoso. Su cuerpo caótico es suficiente para compensar el poder del cuerpo caótico no celestial. Pero el poder de sus 10,000 mundos Sumeru no puede ser contrarrestado por los dioses. Soplo. Una bocanada de sangre con rastros de esencia caótica escupió de la boca de Feityan. Su cuerpo fue sacudido y sus huesos temblaban, como si fueran aplastados por innumerables grandes mundos. Se puede decir que, afortunadamente, Feityan es un cuerpo caótico y tiene un físico fuerte. A cambio de otras existencias, aunque sea creación de los dioses, el cuerpo físico debe ser triturado en carne. En un instante. El cuerpo caótico de Junios y Aoyao de repente brilló frente a Feityan. Levantó la palma de la mano, apareció un pequeño agujero negro único en su palma y luego abofeteó a Feityan directamente. Junios y Aoyao, ¿cómo te atreves? El rostro de Feityan mostró ira, incluso con una pizca de pánico. Sabía lo que iba a hacer Junios y Aoyao. Dado que eres provocativo, debes estar preparado para pagar el precio. Junios y Aoyao golpeó con la palma de la mano el pecho de Feityan y estalló una succión violenta. Capítulo 1512. Todos los presentes quedaron atónitos. Inesperadamente, en un instante, el cuerpo caótico no es el cielo y es derrotado como una montaña. El cuerpo caótico de Junios y Aoyao, con una postura poderosa, aplasta el cuerpo caótico que no es el cielo. Pero no fue solo eso lo que sorprendió a todos. Y luego los medios de Junios y Aoyao. En la palma de Junios y Aoyao, emergió el único agujero negro en miniatura y se estrelló contra el pecho de Feityan. Esto no es para matar a Feityan, pero... Junios y Aoyao, ¿te atreves a dibujar mi origen caótico? Feityan dejó escapar una furia, con un toque de pánico. Lo que es la esencia más del cuerpo caótico es naturalmente la fuente del caos. Esta es una energía extremadamente preciosa y rara, un cuerpo caótico congénito, algo inherente al cuerpo. También lo más importante. Antes, el décimo príncipe del cuervo dorado había cultivado el cuerpo caótico adquirido, pero de hecho, solo había derivado una pequeña fuente de caos en su cuerpo. Así que es tan débil. Pero ahora, Feityan es un verdadero cuerpo de caos innato. La fuente del caos es naturalmente extremadamente fuerte. De lo contrario, este físico no será lo suficientemente fuerte para dominar el mundo. De hecho, el cuerpo caótico de Junios y Aoyao también contiene muchos orígenes caóticos. Esto es algo heredado del Chaos Kinglian de Kingdi. Pero la fuente del caos, nadie pensará demasiado. Cuando Junios y Aoyao levantó la mano, activó el único agujero negro. Directamente del pecho de Feityan, agarró una gran masa de la fuente del caos. Alto. Presuntuoso. Al ver esto, los otros siete hijos de los dioses, sus rostros cambiaron mucho, no pudieron contenerse y todos dispararon contra Junios y Aoyao. Vete. Con la otra mano de Junios y Aoyao, sus mangas temblaron y el poder de la ley se extendió como una tormenta, bloqueando a los siete hijos de Dios por un momento. Pero en este momento, Junios y Aoyao una vez más succionó una gran cantidad de origen caótico del cuerpo de Feityan. Junios y Aoyao. Gritó Feityan enojado, sus ojos estaban rojos como la sangre y el poder de la ley del cuerpo entero explotó, estallando con un poder aterrador. Junios y Aoyao luego se retiró. Pero en sus manos ya ha aparecido un gran grupo de orígenes caóticos. Casi la mitad de la cantidad total de Feityan en sí. No creas que es solo la mitad. Ya sabes, cuando dos cuerpos caóticos chocan. Si un cuerpo caótico obtiene la mitad del origen de otro cuerpo caótico. ¿Qué pasará entonces? Otro cuerpo caótico, ningún accidente, solo puede ser suprimido para siempre. A menos que pueda encontrar otras fuentes de caos. Pero el origen del caos es tan raro. Difícil de encontrar en el mundo. A menos que tengas suerte, no puedes encontrarlo en absoluto. Feityan perdió la mitad de la fuente del caos, que es simplemente una pérdida de sangre, lo que tendrá un gran impacto en él. Llegó al banquete de compromiso de Junios y Aoyao para provocarlo, pero no solo no abofeteó a Junios y Aoyao en la cara. En cambio, su cara estaba hinchada. Incluso perdió la mitad de la fuente del caos. Esto ya no es la pérdida de la esposa y la pérdida del ejército, esto es incluso la pérdida de la mitad de la vida. Junios y Aoyao, devuélveme mi fuente de caos. Los ojos de Feityan estaban rojos como la sangre, con una especie de rabia. Si pierde esta mitad de la fuente del caos, tendrá un gran impacto en su camino de cultivo. En el pasado, cada generación de cuerpos caóticos podía dominar el mundo. Y en esta vida, es probable que su cuerpo caótico caiga al altar. Junios y Aoyao mostró una sonrisa. Luego, directamente a través del único refinamiento del agujero negro, la mitad de la fuente del caos se integró en su propio cuerpo. Inmediatamente. El cuerpo de Junios y Aoyao es caótico, su respiración se eleva nuevamente y el caos evoluciona alrededor de su cuerpo, como si la forma de todas las cosas estuviera circulando. El cuerpo caótico de Junios y Aoyao es aún más fuerte. Incluso más que las generaciones anteriores de Chaos. Junios y Aoyao, eres arrogante. Vamos juntos y suprimamos esta figura anormal. Los otros siete hijos de los dioses también estaban asustados y querían atacar juntos. Saben que es absolutamente imposible reprimir a Junios y Aoyao sólo con Feitian. Entonces sólo ocho personas pueden ir juntas. En cuanto a perder la cara, ¿todavía puedes manejar tanto ahora? Si puedes reprimir a Junios y Aoyao, puedes salvar esa cara. Vamos. ¡Bum! Incluyendo a Feitian, los ocho hijos de los dioses dispararon juntos. Y no se trata sólo de unir fuerzas. Sobre las cabezas de los ocho, una corona de Aben Lirao emergió de cada uno de ellos, con un color caótico, extremadamente separado y circulando el poder secreto de Dios. Lo más impactante es. El poder de la corona del Dao Celestial de las ocho personas se reunió débilmente. Entonces, una vaga figura robusta emergió, brumosa, con un poder palpitante. ¿Qué es eso? ¿Podría ser la encarnación de Dios? Los. Inumerables invitados en la audiencia estaban estupefactos en este momento. Los ocho hijos de los dioses, entrelazados con la corona del cielo, se convirtieron en una figura tan distante y aterradora. Bueno, ¿podría ser esa persona? Los. Antepasados de la familia Junio se miraron entre sí y fruncieron el ceño ligeramente. Pensaron en una figura muy antigua del clan Kang. ¿Vamos a ayudar a Xiao Yao? Dijo Lord Grimm con una sonrisa. Las ocho personas se dispararon juntas para lidiar con una encarnación de Junio Xiao Yao, que es simplemente desvergonzada. No, con la fuerza del primo Xiao Yao, podemos simplemente ver la diversión, Junio Limcan sonrió levemente. Junio Xiao Yao, pero nunca defrauda. Cuando Junio Xiao Yao vio esto, su expresión permaneció tranquila. Aunque en este momento, los ocho hijos de Dios han instado conjuntamente el poder de la corona del Dao celestial, es muy aterrador. Incluso los dioses de la buena fortuna serán severamente heridos o asesinados por este golpe. Pero para el cuerpo caótico de Junio Xiao Yao, todavía no hay problema. No lo olvides, también ha absorbido la mitad del caótico origen de Feitian. El potencial de talento y la fuerza general son mucho más fuertes que antes. Se puede decir que, al menos, es probable que el cuerpo caótico de Junio Xiao Yao se convierta en el cuerpo caótico más fuerte de la historia. Por supuesto, en el futuro, si existe la posibilidad de refinar por completo a Feitian, sería lo mejor. Pero ahora, Junio Xiao Yao sabía que era imposible. Sin embargo, si pudiera tomar por sorpresa el caótico origen de la mitad de Feitian, habría ganado mucho dinero. Tal vez también puedas volver a engordar a Feitian como puerros. Luego puedes continuar cosechando, deja que tu cuerpo caótico se transforme por completo y se convierta en el cuerpo caótico más fuerte de la historia. En este momento, Junio Xiao Yao está caótico, activando la visión caótica. La visión del caos abriendo los cielos y la visión del Buda Wandao aparecieron al mismo tiempo. Luego, Junio Xiao Yao Chaosen levantó la mano izquierda y hubo una oleada de luz divina. Luego levantó su mano derecha y emergió el poder del karma de pecado sin fin. Génesis, la luz de Dios. Génesis, castigo de Dios. Los dos tipos de poderes mágicos de Yuan Yuan Dao creados por ellos mismos barrieron el poder de las dos grandes visiones caóticas del cuerpo. El mundo parecía estar al revés, y el aura aterradora tenía una sensación de aniquilación. El cuerpo caótico de Junio Xiao Yao es como un antiguo dios del caos, con luz y oscuridad en la palma de su mano, vida y muerte. Todas las almas deben ser juzgadas por él. Los dos tipos de poderes sobrenaturales de Yuan Dao, combinados en uno, se convirtieron en una luz incomparable de destrucción aterradora, chocando con los ocho hijos de los dioses. No tan ensordecedor como imaginaba. Solo el brillo deslumbrante interminable, en el centro de la colisión, chocó, se erosionó y se aniquiló entre sí. Las expresiones de todos los presentes fueron maravillosas. Debes saber que los tres héroes de la familia Junio unieron fuerzas para enfrentarse a los siete hijos de Dios. Y ahora, Junio Xiao Yao, con uno de los gemelos, está luchando contra el último movimiento de los ocho hijos de Dios. Esta comparación es realmente impactante. No es de extrañar que Junio Xiao Yao haya excedido el límite de la generación más joven y no esté al mismo nivel que los malhechores como Junio Lincoln. Nadie sabe dónde está el límite de Junio Xiao Yao. AUGE Finalmente, los movimientos chocaron y finalmente hubo una gran aniquilación. Se acompaña de hematémesis. Los ocho hijos de Dios, todos fueron sacudidos volando, vomitaron sangre, se rompieron huesos y sufrieron heridas graves. El cuerpo de Junio Xiao Yao es caótico, con las manos detrás de la espalda, su expresión no es ni triste ni feliz, y es indiferente. El cuerpo caótico no tiene paralelo en el mundo. Solo el cuerpo caótico de mi Junio Xiao Yao es invencible en el mundo. Capítulo 1513. Junio Xiao Yao tiene un cuerpo caótico y ropa blanca esbelta. En las palabras más suaves, diga las palabras más arrogantes y dominantes. El caos no es invencible. Solo su cuerpo caótico, Xiao Yao, es invencible en el mundo. Se puede decir que esta frase casi ofende a todos los cuerpos caóticos del pasado. Pero había millones de monjes, decenas de millones de monjes, pero nadie se atrevió a refutar. Incluso, sintieron que Junio Xiao Yao dijo esto, parecía que no había nada de malo en ello. Con el poder de una persona, barrió a los ocho hijos de Dios, incluido un verdadero cuerpo de caos innato. Decir que Junio Xiao Yao puede convertirse en el cuerpo caótico más fuerte de la historia en el futuro no parece ser una mentira. Junio Xiao Yao. El cuerpo de Feitian tembló, su ropa estaba manchada de sangre y sus huesos estaban rotos. Afortunadamente, él es un cuerpo caótico, y las otras siete personas son aún más miserables, todos los huesos están rotos y los tendones están rotos, y están avergonzados. ¿Dónde está la arrogancia cuando se trata? Incluso perdió el poder de los ocho hijos de Dios. Feitian no esperaba que terminaría así. Le quitaron la mitad de su origen caótico, que fue una pérdida de sangre para la casa de su abuela. No sé cuánto tiempo le llevará a compensar las pérdidas de hoy. Además, incluso con el trasfondo del clan Kang, es muy difícil encontrar algo que contenga el origen del caos. Se puede decir que el futuro del futuro no diurno se verá afectado. Si pudiera predecir el futuro, definitivamente no elegiría ser terco, sino que desafiaría a Junios y a Oyao después de que realmente se convirtiera en un emperador con caos. Si todavía quieres hacer un movimiento, a Junio no le importa reírse de tu otra mitad de la fuente del caos, dijo Junios y a Oyao a la ligera. Los ojos de Feitian mostraban una mirada salvaje de lucha. Luego, sin decirle una palabra, se dio la vuelta y se alejó. Se siente un poco como un perro sin hogar. Los rostros de los otros siete Daozi también eran tan negros como el fondo de una olla. Especialmente Zoutian Daozi, que tenía algunos rencores con Junios y a Oyao, se sentía tan incómodo como comer moscas en este momento. Son los ocho hijos de Dios, y hay momentos en que se meten en problemas. Junios y a Oyao, realmente te subestimamos como una anomalía. Pero, espero que puedas reírte después. Zoutian Daozi miró fríamente a Junios y a Oyao y se volvió para irse. Junios y a Oyao no lo detuvo, y hoy ya les ha enseñado una lección dolorosa. Además, si los ocho hijos de los dioses fueran asesinados, el clan Kan no se rendiría. Hoy es su banquete de compromiso y no quiere crear recuerdos desagradables para Jianshengi y Jianshuoli. Escuchando el tono de Daozi Zoutian, ¿esperabas que esta confusión se extendiera a mi familia Junio? Pensó Junios y a Oyao para sí mismo. Con los ocho hijos de Dios se van. Muchos monjes e invitados presentes también se volvieron ruidosos. No esperaba el cuerpo del caos. Acabo de despertarme de la puerta del caos. Pensé que podía dominar el mundo, pero los dioses de la familia Junio me enseñaron de inmediato. Es realmente miserable. Dijo un monje con simpatía y piedad. Estando en el mismo gran mundo que el ahijado de la familia Junio, solo pregúntate quién no es miserable. Con él, simplemente no hay nadie que pueda tomar la iniciativa. Al otro lado de la batalla, el cuerpo de Junios y a Oyao lucha contra Diaotian. Al ver que los ocho hijos de Dios, incluido el cuerpo caótico, fueron barridos por el cuerpo caótico de Junios y a Oyao, las pupilas de Diaotian se encogieron. Si se permite que el cuerpo caótico de Junios y a Oyao participe nuevamente, no tendrá drama en absoluto. ¿De verdad tengo un rastro de miedo? Parpadeó la mente de Diaotian. Cuando me encontré, en realidad había un rastro de miedo, miedo de que el cuerpo caótico de Junios y a Oyao también participara en la guerra. Esto es inimaginable para él. Parecía que vio lo que estaba pensando Diaotian. El cuerpo de Junios y a Oyao sonrió levemente y dijo. No te preocupes, mi otro cuerpo no participará en la batalla. Al escuchar esto, Diaotian no se sintió aliviado, pero apareció una pizca de odio en su rostro. Pero ese odio no era por Junios y a Oyao. Pero a sí mismo. En realidad estaba aterrorizado. Miedo, soy Aotian Zenlong, Diaotian. ¿Cómo puedo tener miedo, cómo puedo tener miedo? Junios y a Oyao. De persistencia. Te has convertido en mi demonio interior, y solo al derrotarte puedo sublimar mi corazón de Dao. Entonces, decidamos el resultado con un solo movimiento. El color dorado de Diaotian se dispersó, su aura se elevó nuevamente y su espíritu de lucha fue alto, solo por el bien de la armonía. Junios y a Oyao finalmente, un enfrentamiento. Está bien, ya que ese es el caso, vamos, Junios y a Oyao también no tenía miedo, su ropa blanca revoloteaba. Para ser honesto, al principio, no tomó en serio a Diaotian, pensando que solo era un puerro un poco más fuerte. Pero ahora, Diaotian tiene un gran espíritu de lucha y sus ojos son firmes. La única obsesión es tener una batalla final con él. Esto hizo que Junios y a Oyao mirara de Diaotian un poco más alto. ¡Vamos! Gritó Diaotian. El ki del emperador dragón innato explotó con toda su fuerza. El cuerpo demoníaco del espíritu primordial, estalló con toda su fuerza. ¡Desolate silvereyes, fuerza máxima! La sangre en todo el cuerpo arde y hierve, y la fuerza sube al extremo. Él fusionó todo tipo de poderes mágicos en uno, y el aliento era tan fuerte que el cielo cambió de color. Este, el poder de este aliento, ¿pueden los dioses detenerlo? Muchos monjes no pudieron evitar ponerse de pie y sus ojos estaban llenos de sorpresa. ¿Quién hubiera pensado que la generación más joven sería capaz de luchar a tal nivel? Jian Shen Gi, Jian Woli, Lin Yuan, Yuan Che, todos en la familia Junio y todos en la corte Hunri, todos juntaron sus ojos en este momento. Aunque creen firmemente en la fuerza de Junios y a Oyao. Pero en este momento, el aliento de Diao Tian era demasiado fuerte. Alrededor de Diao Tian, aparecieron miles de cadenas divinas de orden, pisando la avenida, luz dorada. Señaló el cielo con una mano y la tierra con la otra. Soy el único en el cielo y el mundo. Diao Tian estaba ardiendo por todas partes, como un emperador inmortal dorado que desciende al mundo. Este es su último movimiento, el mundo es el único, nadie puede igualarlo. Y Junios y a Oyao, también fusilado. Adoración de Yowain. El rey inmortal viene a los nueve cielos. Semilla del caos Kinglian. Mapa de vida y muerte de Yin Yang. Espléndidas montañas y ríos. Puerta misteriosa del cielo y la tierra. Las visiones de los seis cuerpos sagrados se muestran al unísono. No solo eso, sino que también motivó parte del poder de Xiao Qian World en el universo interior. La coerción incomparablemente aterradora, acompañada de las visiones de los seis cuerpos sagrados, se derramó en diez direcciones. Junios y a Oyao apretó los puños con cinco dedos, el poder de seis reencarnaciones, más el poder de Xiao Qian World, fue exprimido en un solo golpe por él. Entonces un puñetazo. Seis caminos del puño de Samsara. Golpeando, parece haber golpeado seis mundos de reencarnación, en los que toda la materia gira y se aniquila. Fue un golpe aterrador. Esos seis mundos de reencarnación son como la existencia real, no como una descripción falsa. Esto se debe a que Junios y a Oyao se ha integrado en el poder real de Xiao Qian World. Auge. Los dos chocaron como meteoritos. En este momento, en las profundidades de la familia Junio, se eleva un aliento, ese es el poderoso ancestro antiguo de la familia Junio. Una gran mano se convirtió en una jaula de cielo y tierra, aislando el cielo y la tierra circundantes. Debido a que este tipo de colisión es demasiado aterrador, los antepasados antiguos de la familia Junio deben tomar medidas, de lo contrario, causará un gran daño. En ese espacio, todo parecía no existir más. Todo tipo de Shen Shi, Xia Wang, la luz de la ley y la cadena divina del orden están entrelazados. Al final, todos lo miraron. Una figura cayó, aplastando las montañas circundantes. Di Aotian, el resultado ya está dividido, estás derrotado. La ropa blanca de Junio Xiao Yao es como la nieve y es impecable. Su tono era tranquilo, sin complacencia ni alarde, y dijo un hecho. Capítulo 1514. El ambiente en la audiencia era tan silencioso que se podía escuchar una aguja caer. En este momento, nadie estaba haciendo ruido, nadie se estaba burlando, y todos los miraban a los dos en silencio. Junio Xiao Yao, emperador Aotian. Los dos genios que se suponía que podían dominar el mundo, chocaron en este mundo dorado. Había pasado tanto tiempo desde que Di Aotian se había despertado al presente. Las cosas finalmente han llegado a su fin. En este momento, ningún monje se rió de Di Aotian. Después de todo, Di Aotian era realmente fuerte al extremo. Se puede decir que incluso si el cuerpo caótico no es el cielo, nunca habrá muchas posibilidades de ganar contra el dios Aotian. ¿Pero cómo? Tanto Shen Yu como Shen Lian. Y en este silencio. De repente, hubo una risa ronca. Todos también quedaron atónitos y siguieron el sonido, y provenía del pozo profundo en la cresta de la montaña. Di Aotian, tropezó y salió lentamente. Su ropa estaba rota, su cabello rubio estaba desordenado y todo su cuerpo estaba manchado de sangre. En su cuerpo, sus huesos están rotos y su fuerza está agotada, se puede decir que está extremadamente avergonzado. Pero sorprendentemente. En este momento, Di Aotian en realidad estaba sonriendo. Se rió miserablemente, su voz ronca. Si pierdo, ¿mi emperador Aotian realmente perderá? El emperador Aotian seguía murmurando para sí mismo, la sonrisa en su rostro parecía un poco distorsionada. Di Aotian, no quiero decir nada más, puedes irte. Junio Xiaoyao se puso de pie en el cielo, vestido mejor que la nieve, no manchado con polvo fino. Formó el mayor contraste con Di Aotian, que estaba cubierto de sangre y barro en este momento. ¿Cómo podría perder, soy el emperador Aotian Zenlong de Aotian? Soy el emperador que está destinado a dominar este mundo dorado. Rugió de repente el emperador Aotian, con los ojos abiertos. ¿Por qué, por qué lo hiciste, Junio Xiaoyao? Los ojos de Di Aotian parecían estar inyectados en sangre. Junio Xiaoyao negó con la cabeza ligeramente y no dijo nada más. Di Aotian temía haberse vuelto completamente loco. No estoy derrotado, Junio Xiaoyao, todavía no estoy derrotado. Di Aotian se rió de repente, riendo locamente. Junio Xiaoyao, déjame decirte, pronto, ya no seremos personas del mismo mundo. ¿Tú, tú, tú y tú? Di Aotian señaló a las personas presentes una por una. Todos ustedes, sólo podrán mirar la espalda de este joven emperador. Porque soy Di Aotian, jaja, esperen, pronto, estará aquí pronto. El juicio final en el mundo, Juju Elongmen, mi emperador Aotian eventualmente se transformará en un dragón y se elevará al cielo durante nueve días. El emperador Aotian se rió, enojado y enojado, tropezó y caminó en la distancia. Nadie lo detuvo, y muchas personas incluso tenían un atisbo de simpatía en sus ojos. Oye, el digno emperador joven y antiguo de Xianting resultó ser un resultado tal al final. Así es, ¿quién hubiera pensado que el Aotian Zenlong de Xianting se volvería loco? Ahora parece que la arrogancia de Xianting en el futuro no se puede comparar con la familia Junio. Después de todo, la generación más joven es el futuro. El suelo es Yuanche. Princesa. Princesa Yuanche, tu corazón ya está con el dios hijo de la familia Junio. Algunas personas estaban hablando. Xianting es un camello muerto delgado más grande que un caballo. Se ve muy fuerte ahora. Pero desde el punto de vista de la generación más joven, ya no se puede comparar con la familia Junio. Sin mencionar a Junio Xiao Yao, los tres héroes de la familia Junio son suficientes para barrer el 90% de la arrogancia de Xianting. Pensando en esto, las muchas fuerzas inmortales presentes han fortalecido sus pensamientos de estar del lado de la familia Junio. Con el final de Diao Tian y el octavo hijo de Dios, el ambiente en el lugar volvió a estar animado. El cuerpo de Junio Xiao Yao se unió nuevamente y su respiración se contuvo. Muchas personas se sorprendieron. El cuerpo de Junio Xiao Yao está separado y el poder de lucha es tan fuerte que si están unidos, la fuerza no debería ser tan simple como uno más uno es igual a dos, ¿verdad? Aunque hoy hay un pequeño episodio, deberías pasar un buen rato viéndolo, Junio Xiao Yao sonrió levemente. Donde, Lord Shen si es muy educado, esperé hoy para abrir los ojos. Si, ni el joven emperador de Xianting ni el cuerpo del caos son enemigos del hijo de Dios. Esta era pertenece al hijo de Dios. Veces. Los innumerables invitados presentes lanzaron pedos de arcoiris. Mo Shangren es como el jade, el hijo de Dios no tiene paralelo, la. Gran reina de los negocios miró al Shen Xue vestido de blanco con fascinación, como un inmortal. En este momento, no pudo encontrar mejores palabras para describir a este hombre perfecto. La reina de los grandes negocios, en este momento, solo hay un pequeño deseo anhelado en su corazón. Solo pensó en cuando podría decirle a Junio Xiao Yao su nombre. Deja que Junio Xiao Yao la recuerde. Y aquí, Junio Xiao Yao regresó al escenario de la ceremonia. Xiao Yao. Hermano Xiao Yao. Las expresiones de las dos mujeres no necesitaban decirse más. Jian Luoli no pudo ocultar su mirada de ninfomana, mostrando sus ojos de estrella. Este es el hombre de su familia, con un poder y un vigor sin igual, el sol sin igual de una era. Incluso, incluso Jian Shen Gui, que siempre ha sido intelectual e introvertido, ahora tiene esplendor y admiración en sus ojos. Ella no es como Jian Luoli, tiene una personalidad que las niñas adoran. Pero ahora, también se ha convertido en la fan de Junio Xiao Yao. Tienen mucha suerte de conocer a Junio Xiao Yao y ocupar un lugar en su corazón. Pero en este momento, también aparecieron Yuan Che y Ling Yuan. ¿Qué estás haciendo? Jian Luoli tenía un toque de hostilidad en su rostro. Sabía sobre Ling Yuan, pero sabía muy poco sobre Yuan Che. Pero Jian Luoli también tuvo que admitir que Yuan Che tenía un rostro de primera categoría. Es sólo para expresar mi admiración por Xiao Yao. Los ojos brillantes de Yuan Che fueron amables con él, y los ojos inmortales de Liu Li miraron a Junio Xiao Yao, con un encaprichamiento no disimulado. Este es el hombre que la iguala, y no hay segundo en el mundo. La expresión de Jian Shen Gui era muy tranquila, sonrió y le dijo a Yuan Che. Gracias. Gracias ¿Por qué? Yuan Che estaba confundido. Gracias por venir al banquete de compromiso, no para detenerlo, dijo Jian Shen Gui. En ese momento, todos pensaron que Yuan Che estaba aquí para causar problemas y robarle a su esposo. Nadie hubiera pensado que Yuan Che realmente estaba aquí sólo para el banquete de compromiso. ¿Esta princesa parece una mujer tan irrazonable e ingobernable? Yuan Che parpadeó inocentemente con sus hermosos ojos. Creo que lo es. Dijo Jian Luoli con las mejillas hinchadas. Todavía no podía gustarle Yuan Che. Está dispuesta a convertirse en la mujer de Junio Xiao Yao con Jian Shen Gui. Es porque Jian Shen Gui también es su persona más querida y amada, y también sabe que Jian Shen Gui es sincero con Junio Xiao Yao. Pero Yuan Che, lo siento, ella no está familiarizada. Oh, eres Lolita, ¿cómo puedes decir eso? De todos modos, seremos hermanas en el futuro, Yuan Che mostró una sonrisa. ¿Quién es tu hermana? Jian Luoli puso los ojos en blanco. ¿Cómo podría ser posible querer ser una hermana con ella, una mujer que es Junio Xiao Yao? Yuan Che de repente se acercó al oído de Jian Luoli y dijo en broma. La última vez, Xiao Yao me ayudó a absorber el poder de un gran pecado, pero me viste todo. Yuan Che le contó a Jian Luoli sobre la franqueza de la última vez que Junio Xiao Yao le transmitió el poder del gran pecado. Cuando Junio Xiao Yao vio esta escena, solo había una sonrisa indefensa y educada en su rostro. En este momento, una voz débil salió de su oído. ¿Contento? Junio Xiao Yao se dio la vuelta y vio a Ling Yuan. En lo profundo de sus ojos, parecía haber un toque de complejidad, pero aún así reunió coraje y miró a Junio Xiao Yao. Xiao Yao, te deseo compromiso hoy. Capítulo 1515 Mirando a Ling Yuan frente a ella, Junio Xiao Yao se quedó en silencio por un momento. En serio, es el tipo de persona que rara vez se siente culpable. Pero por Ling Yuan, realmente sintió un rastro de culpa. Aunque al principio, Ling Yuan era uno de los siete emperadores contra el emperador, y estaba en un estado de hostilidad. Pero luego, después de todo tipo de enredos, Ling Yuan se enamoró de él sin saberlo. Junio Xiao Yao, se aprovechó de este amor. Pudo ingresar al reino olvidado en silencio, gracias a Ling Yuan. También fue crédito de Ling Yuan que Xianting pudiera ser dividido por él. Para mantener dividida a Xianting, Junio Xiao Yao ni siquiera dijo que dejara que Ling Yuan lo siguiera, sino que permaneció en Xianting todo el tiempo. Se puede decir que Ling Yuan es simplemente la persona de herramientas más trabajadora. Estaba dispuesta a ser utilizada por Junio Xiao Yao, pero nunca dijo lo que quería de Junio Xiao Yao. A veces, cuando te enamoras de alguien, ya lo has perdido. Ling Yuan perdió por completo, pero estaba dispuesta. Ahora, Ling Yuan sonrió y envió sus bendiciones a Junio Xiao Yao. Ella sonrió en la superficie, pero su corazón ya estaba marcado. Este emperador Hua, una vez arrogante, arrogante y arrogante, la hija del emperador Xianting, es el joven emperador contemporáneo de Xianting. Ahora, es tan humilde, enviando mis propias bendiciones. Ling Yuan, ¿tú? Dijo Junio Xiao Yao, pero no sabía qué decir. Pero podía sentir vagamente que Ling Yuan parecía tener algo en mente. Parecía tener algo que decirle, pero no podía decirlo. Por otro lado, Juan Che miró hacia arriba y dejó escapar un suspiro en su corazón. La llegada de Ling Yuan esta vez no es solo una bendición para Junio Xiao Yao. En cambio, dile adiós. Ling Yuan, si no estás acostumbrado a vivir solo en Xianting, entonces ven a la casa de Junio, Junio Xiao Yao solo puede decir eso. Ahora Ling Yuan ya no es necesario en Xianting. Los ojos de Ling Yuan se iluminaron ligeramente, pero aún así negó con la cabeza y una sonrisa apareció en la comisura de sus labios. No es necesario, Xiao Yao, mientras pueda ayudarte, es suficiente. Pero... Junio Xiao Yao quería decir algo, pero Ling Yuan lo interrumpió. Xiao Yao, solo espero que en los próximos años, ocasionalmente puedas pensar en una mujer llamada Ling Yuan. Ling Yuan sonrió, sus ojos eran claros como el cristal y parecía haber algunas lágrimas. Ling Yuan, ¿qué te pasó? Junio Xiao Yao frunció el ceño. En este momento, la personalidad de Ling Yuan es muy inconsistente con los tiempos de paz y es un poco anormal. Ling Yuan abrazó cortésmente a Junio Xiao Yao, sintió el último rastro de calidez y luego se dio la vuelta para irse. Yuan Che dijo. Xiao Yao, entonces ayúdame a limpiar el poder de los grandes pecados que quedan en mi cuerpo. Sí, pero Ling Yuan ella, Junio Xiao Yao dudó. Yuan Che dijo. Ella tiene sus propios pensamientos, Junio Xiao Yao solo pudo suspirar en secreto cuando escuchó esto. Después del banquete de compromiso, no hubo más turbulencias. Incluso Diao Tian y Xiao Bodhi fueron derrotados, y nadie se atrevió a provocar a Junio Xiao Yao nuevamente. En cuanto a otras fuerzas, incluso las fuerzas que son hostiles a la familia Junio no pueden causar problemas frente a la puerta de la montaña de la familia Junio. Por lo tanto, el banquete de bodas posterior a eso terminó en un ambiente feliz y alegre. El banquete de compromiso de hoy, millones de monjes, fueron testigos de la batalla más emocionante de la generación más joven de Xian Yu. El resultado no es suspenso. Presumiblemente, después de hoy, la reputación de Junio Xiao Yao realmente alcanzará su punto máximo, sin igual para la generación más joven. Al mismo tiempo, Jian Shen Gui y Jian Luoli también se han convertido en la envidia de innumerables cultivadoras en Xian Yu. Se dice que los dos salvaron a Xian Yu en su última vida antes de que pudieran convertirse en la mujer de Junio Xiao Yao. En el escenario de la ceremonia, las dos mujeres y Junio Xiao Yao se tomaron de la mano felizmente y la dulzura en sus corazones estaba a punto de desborgarse. Jian Rou y los demás también lo vieron y derramaron lágrimas de felicidad. En este ambiente cálido y animado, todo el festín está a punto de disiparse. Pero ahora mismo. Auge. Hubo un rugido como un trueno en el suelo. Todos los monjes quedaron atónitos. ¿Qué tipo de sonido es este? Todos se sintieron un poco raros. ¿Hay alguien que se atreva a crear problemas en este momento? Eso es realmente un tonto. Auge. A continuación, sonó un rugido más aterrador. No procedía de los alrededores, ni siquiera de algún lugar del árido país de las hadas. Pero... Los ojos de todos están mirando hacia arriba, mirando hacia algún lugar en la oscuridad. 9 días. Lo es. Los rostros de algunos señores del poder inmortales presentes cambiaron dramáticamente, revelando temblores sin precedentes. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser tan rápido? Podría ser que el cambio sin precedentes está por comenzar. Parece que he visto el final. Originalmente, la atmósfera feliz y cálida de todo el banquete completamente desapareció en este momento. Algunas potencias de alto nivel estaban conmocionadas, temblando e increíbles. Y algunos monjes ordinarios están aturdidos, confundidos y perplejos. Auge. El aterrador sonido del trueno sonó, como si hubiera cientos de millones de truenos, sonando sobre el territorio inmortal de los nueve cielos. La situación cambió, el cielo se puso al revés, como si cientos de millones de millas de montañas y ríos se derrumbaran en este momento. No sólo el territorio inmortal del cielo desolado, sino otros territorios inmortales importantes también se ven afectados por este movimiento. Territorio inmortal de los nueve cielos, todo temblando. Auge. Ese tipo de sonido parecía ser algo incomparablemente aterrador y poderoso que estaba a punto de irrumpir en el mundo. Más de la mitad de los millones de monjes presentes cayeron al suelo. Ese sonido, como un pesado martillo, se estrelló contra el corazón de todos. Algunos de los monjes más débiles incluso se sorprendieron por el sonido y escupieron una bocanada de sangre. Y las potencias de alto nivel presente son extremadamente feas. ¿Cómo? Incluso los antepasados de la familia Junio se sorprendieron. No entres en pánico, una voz vino de las profundidades de la tierra ancestral de Junio. Luego, un dragón dorado de nueve cabezas se elevó repentinamente en el aire y se convirtió en una barrera, aislando la fluctuación y permitiendo que todos respiraran. ¿Es la espada divina de los nueve dragones del tercer ancestro? La persona que disparó fue, naturalmente, el tercer ancestro Junio Taiwan. Desde la última batalla inmortal, se ha estado quedando en la casa de Junio, porque sabe que puede haber caos. Finalmente está aquí, pero en este momento, en el escenario de la ceremonia, Junio Xiao yao frunció el ceño y sus ojos estaban fríos. Sabía que esta voz representaba la llegada de la puerta inmortal. Se acerca una tormenta oscura. Pero resultó ser en su fiesta de compromiso. Era como si incluso Dios estuviera en su contra. ¿Por qué, por qué es esta vez? Gritaron Hian Rou, Junio Zantian y otros familiares con expresiones feas, sin querer aceptar este hecho. Junio Xiao yao acaba de comprometerse con Hian Shengui y Hian Woli, y no han estado juntos durante unos días, y este tipo de cosas están a punto de suceder. ¿Estás aquí? Hian Shengui levantó la cabeza, levantó ligeramente las pestañas y miró el cielo oscuro y nublado. Por encima de los nueve cielos, la luz del trueno está a diez mil pies, desgarrando el cielo. Ese tipo de fluctuación es tan escalofriante como la destrucción del mundo. Sin embargo, en este momento, Junio Xiao yao sostenía las manos de Jade de Hian Shengui y Hian Woli. ¿Tienes miedo? Preguntó Junio Xiao yao. Hian Woli sacudió la cabeza y Hian Shengui y dijo. Contigo a mi lado, todo es nada. Junio Xiao yao sonrió y dijo. Que el sonido del final del día sea el saludo de nuestro banquete de compromiso. Mirando el hombre sin dolor, sin miedo, y un espíritu sin igual a su alrededor. Hian Shengui y mostró una sonrisa de complicidad. Incluso en el fin del mundo y la era marchita, se mantendrá firme al lado de Junio Xiao yao hasta que muera. Capítulo 1516. Viene Cheng Xiangmen. La confusión oscura está a punto de comenzar. Esta asombrosa noticia se extendió instantáneamente por todo el territorio inmortal de los nueve cielos. Algunas fuerzas inmortales, así como potencias de alto nivel, etc., conocen desde hace mucho tiempo algunas noticias. Es solo que no esperaban que Cheng Xiangmen viniera tan pronto. En cuanto a la gran mayoría de los cultivadores ordinarios, es natural que se den cuenta más tarde. Después de todo, en la agitación de las dinastías pasadas, siempre son los monjes inferiores los que finalmente saben la verdad. Pero, de hecho, no hay mucha diferencia entre saberlo antes y saberlo después. ¿Huye, dónde puedes huir? Es imposible pasar la frontera e ir a una tierra extranjera. También es imposible cruzar el mundo de las represas e ir al Kai Kai. No es diferente de buscar la muerte. Y en medio de este nivel de malestar. Sin mencionar a los cultivadores ordinarios, incluso las fuerzas inmortales que representan la eternidad pueden ser fácilmente eliminadas. En contraste, las criaturas ordinarias y los monjes son hormigas inferiores al polvo. ¿Por qué, déjame esperar tal confusión? En este mundo dorado, no quiero morir, quiero vivir y presenciar esta era espléndida. Muchos monjes gritaban, confundidos. Es una arrogancia sin igual, rugiendo en el cielo, nacida en un momento inoportuno. En el mejor de los casos, se encontró con la agitación más aterradora. En comparación con esos monjes de bajo nivel que se sostienen la cabeza y se retuercen. Algunas fuerzas inmortales se prepararon temprano. Algunas fuerzas eligen abrazar sus muslos, como Shianting, la familia real Taikoo y la familia Junio, todos los cuales son señores supremos que difícilmente se verán afectados. Además, hay algunas fuerzas inmortales, listas para huir al remoto campo estelar en busca de refugio. Por supuesto, ¿cuál será el resultado final?, sólo puede dejarse al destino. Después de todo, la agitación más aterradora de la historia, no hay lugar en el territorio inmortal de los nueve cielos que sea verdaderamente seguro. En sólo un cuarto de hora, todo el reino inmortal ya comenzó a convertirse en un desastre. Del lado del territorio inmortal del cielo salvaje, los innumerables invitados presentes también hicieron disturbios. Nadie podría haber imaginado que sucedería un evento tan grande cuando el banquete de compromiso de Junio Shiaoyao casi había terminado. Maestro Dios, regresaré primero. Necesito regresar y hacer los arreglos. Los maestros de las fuerzas inmortales de todas las partes se rindieron a Junio Shiaoyao y se fueron a toda prisa. La familia Wanguire, la familia Wanguji, la familia Wangukin y otras familias aristocráticas también prepararon las suyas. Por supuesto, algunas personas que tienen una buena relación con la familia Junio, como la familia Ide, naturalmente podrán formar un grupo con la familia Junio. Shiaoyao, y todos los demás, volveré con la familia Jiang para prepararme, dijo. Jiangyan, el cuasi emperador de las nueve tribulaciones de la familia Jiang, a Junio Shiaoyao y otros. La familia Jiang siempre ha estado avanzando y retrocediendo con la familia Junio, por lo que, naturalmente, formarán una alianza juntos. Es decir, Lu Fugi y Mo Yan Yu también encontraron a Junio Shiaoyao, con expresiones ansiosas en sus rostros. Hermano Junio, nuestro patriarca de la familia Luz dijo que queremos llegar a una alianza completa con la familia Junio y la corte del emperador, dijo Lu Fugi. Es lo mismo con nuestra familia Mo, dijo Mo Yan Yu. Está bien, no hay problema, ahora puedes organizar la migración de la tribu. Debería ser solo un presagio de la llegada de Chengxianmen, y probablemente pasará algún tiempo antes de la llegada real, dijo Junio Shiaoyao. Está bien. Lu Fugi y Mo Yan Yu se fueron rápidamente. La familia Lu y la familia Mo, aunque también son familias antiguas, no están dispuestas a pelear. Y esta vez, será la confusión más aterradora de la historia. Rao es una familia de la antigüedad, y es posible que no pueda sobrevivir. Entonces, esta vez, decidieron abrazar por completo los muslos de la familia de Junio y Hunditing, y querían unirse. Junio Shiaoyao también está feliz de ver esta escena. Sabía que después de la catástrofe, la estructura de poder de todo el dominio inmortal definitivamente se reorganizaría. Hay innumerables fuerzas que desaparecerán en cenizas y desaparecerán por completo en el largo río de la historia. En cuanto a las fuerzas restantes, habrá varias alianzas, transacciones y formación de campamentos. En ese momento, depende de qué campamento sea más fuerte. Y la familia Junio, al menos, se convertirá en el líder de la antigua alianza familiar. En la actualidad, la situación es urgente y la mayoría de los invitados presentes han pasado por varios portales para regresar a sus respectivas fuerzas familiares y comenzaron a actuar como un refugio para ellos mismos. La mayoría de las fuerzas locales restantes y los monjes en el territorio inmortal del cielo salvaje optaron por quedarse con la familia Junio. Después de todo, frente a tal confusión, la familia Junio es la fuerza más tranquilizadora. En la agitación pasada, la familia Junio era como una roca rompiendo olas, inquebrantable. Incluso el área restringida de los nueve cielos no se atrevió a provocar a la familia Junio. Esta vez, los cultivadores también creyeron que la familia Junio definitivamente los ayudaría a superar este desastre. Frente a los monjes que querían quedarse con la familia Junio, la familia Junio no lo detuvo. En el pasado, la familia Junio era demasiado perezosa para detener la confusión oscura y no quería preocuparse por ese tipo de cosas. Después de todo, incluso en la familia Junio, no todos pueden estar tan preocupados por la gente común como Junio Wuwi. La gente siempre es egoísta. Si no te arrepientes, figuras como el emperador Wuji son muy pocas después de todo. Pero si hay monjes que escapan a la familia Junio, la familia Junio no los detendrá y está dispuesta a albergarlos. Junio Shiaoyao tampoco está inactivo, primero quiere ayudar a Yuan Che y resolver por completo el poder del gran pecado. Después de todo, esto es lo que prometió Junio Shiaoyao, y debe hacerse. Y esta vez, Yuan Che también cooperó muy seriamente, sabiendo que la situación es urgente, y no se burló de Junio Shiaoyao como la última vez. Pronto, Junio Shiaoyao absorbió y refinó por completo todo el gran poder del pecado de Yuan Che. Con su fuerza actual, refinar el poder del gran pecado de Yuan Che es simple. Y todos ellos pueden ser transferidos a la ley espiritual. Aunque los dioses actuales no están en su universo interior. Shiaoyao, muchas gracias, Yuan Che mostró gratitud. Después de resolver por completo el poder del gran pecado, el aliento de Yuan Che también se disparó. Junio Shiaoyao estaba un poco atónico. Ahora, la fuerza de Yuan Che definitivamente no es más débil que la del emperador Aotian y el Chao's body. Solo puedo suspirar que la sangre del emperador es tan aterradora. Esto es lo que prometí, pero ahora se acaba de completar, Junio Shiaoyao agitó la mano. Shiaoyao, primero regresaré a la corte inmortal, y luego definitivamente te ayudaré, prometió Yuan Che y dijo con seriedad. Esa es la suerte de Junio, Junio Shiaoyao sonrió levemente. Yuan Che se subió al carruaje del cristal y quería salir por el portal. Antes de irse, también dijo. Si promete ser el esposo de esta princesa, nuestro talismán de tigre también se puede combinar en uno. Al escuchar esto, Junio Shiaoyao casi se olvida. Él y Yuan Che también poseen cada uno la mitad del talismán del tigre de la corte inmortal antigua. Esta no es una tarjeta única. Después de resolver el asunto de Yuan Che, Junio Shiaoyao llamó a Wudu y a otros. Todos, por favor, regresen primero al territorio inmortal de Shuantian, estabilicen la corte del emperador y dejen que todos no estén en el caos. Además, el portal debe abrirse en cualquier momento, incluso si el caos se extiende al territorio inmortal de Shuantian, la gente de la corte del emperador puede ser transferida rápidamente. Ven a la casa de Junio. Wudu dijo. No te preocupes, hay subordinados, también está el rey de los asesinos, y Kishiaotian, el gran emperador de la línea Chiyou del Ministerio de Castigo. En un corto período de tiempo, la corte del emperador no debe ser liberada. ¿Cuál es el problema? Ahora, Hunditing ya no es un kaki suave, y hay figuras de nivel de emperador sentadas a cargo. Bueno, eso es naturalmente lo mejor Junio Xiaoyao asintió. Después de eso, Wu y otros altos funcionarios de la corte del emperador también regresaron al dominio inmortal de Shuantian a través del portal para unificar la corte del emperador. Después de arreglar todo temporalmente, Junio Xiaoyao no tiene nada que hacer. No pudo evitar que viniera Chengxianmen. También es imposible proteger a todos los espíritus del país de las hadas. Lo único que puede hacer es proteger todo lo que le rodea. Familia, poder, parientes cercanos, amigos. Por supuesto, hay gente alrededor. Junio Xiaoyao llegó a la plataforma de la ceremonia y abrazó a Jianxengui y Jianluoli, quienes vestían vestidos de novia rojos. Hermanos Xiaoyao, cuando termine esta confusión, los tres debemos permanecer juntos por un tiempo, dijo Jianluoli. En su opinión, con la familia Junio y la familia Jianluoli, no debería haber ningún problema con esta confusión. La expresión de Jianxengui estaba un poco estancada, pero luego sonrió y dijo. Bueno, por supuesto. Junio Xiaoyao no notó la pequeña expresión de Jianxengui. Así. Simplemente abrazó a las dos mujeres, miró hacia arriba a través del espacio infinito y miró el lugar de regreso a las ruinas al final de los nueve días. AUGE. Un sonido ensordecedor de conmoción, acompañado por el sonido del espacio rompiéndose, desde el regreso a las ruinas de los nueve cielos, barriendo todo el territorio inmortal de los nueve cielos. En este momento, las diez áreas prohibidas de los nueve cielos e innumerables seres conscientes en el reino inmortal levantaron la cabeza y miraron las profundidades de las ruinas Gui en la oscuridad. Una puerta de bronce incomparablemente grande, de hasta 10,000 Zan, rodeada de un sinfín de material inmortal, emergió lentamente del espacio roto del regreso a las ruinas. Chengxianmen ha venido. Capítulo 1517. El portal de bronce de hasta 10,000 Zan desciende lentamente desde el espacio profundo en el lugar de regreso a las ruinas. Con una atmósfera misteriosa, vasta, desolada, antigua, solemne, solemne y suprema. Todos los seres del universo, todos los espíritus del cielo, parecen adorar bajo este portal. Chengxianmen, este mundo. En este momento, toda la tierra de los nueve cielos, así como el reino inmortal, están completamente hirviendo. La energía cósmica infinita, la energía espiritual de los cielos y la tierra, está surgiendo como un fuego y aceite para cocinar. Para los nueve cielos, esta es una fiesta del sacrificio principal, el comienzo de una gran limpieza. Para todos los espíritus en el reino inmortal, es una maldita pesadilla. ¿Cómo podría ser esto, vi un maldito mundo? ¿Qué tipo de sonido es ese, como si hubiera innumerables agravios gritando? Justo cuando aparecieron los Chengxianmen, todos los espíritus en el reino inmortal tenían una especie de sonido. En la oscuridad. Parecían haberlo visto, escena tras escena, el maldito mundo apareció frente a ellos. También están los gritos de innumerables almas no muertas resonando en sus oídos. Esos son los innumerables agravios negativos dejados por la agitación de las generaciones anteriores. Cuando reapareció Chengxianmen, surgieron todo el resentimiento negativo, el odio, la falta de voluntad, el miedo y todo tipo de emociones. ¿Quién puede ayudarnos? Cientos de millones de monjes de bajo nivel, e incluso la gente común, lloraban. Pero ahora mismo. Auge. Una campana sonando como Van Zondalu de repente resonó a través de todo el reino de los nueve cielos y el reino inmortal. El sonido de las campanas barrió todas las direcciones como olas. Pero trajo una inexplicable sensación de paz mental. Todos los seres sintientes en el reino inmortal eran lentos y sus ojos miraban inconscientemente a las profundidades de los nueve cielos. Esta, esta voz, podría ser, en este momento, los maestros de las fuerzas inmortales, las principales potencias. Incluso la corte inmortal, el inframundo, la familia del rey y las personas más poderosas de todos lados están mirando la tierra de los nueve cielos regresando a las ruinas. Junio Xiaoyao también se sorprendió y sintió una especie de llamada inexplicable. En su cuerpo, una fuerza inexplicable se agitaba. Entonces, podría ser. Los ojos de Junio Xiaoyao también estaban conmocionados, mirando el lugar de regreso a las ruinas a través del espacio infinito. En el área restringida de los nueve cielos, a los ojos de todos los espíritus en el reino inmortal. En el lugar de regresar a las ruinas, sobre la puerta Chenxian, apareció de repente una gran campana. En la superficie del gran reloj, se tallan montañas, ríos y mares, y todos los seres y espíritus aparecen en este momento con la apariencia de Chenxianmen, suprimiendo la parte superior de Chenxianmen. Parecía que era como para contener a Chenxianmen y evitar que viniera. La campana sin fin. Junio Xiaoyao también murmuró para sí mismo con ondas en su corazón. La Endless Veil es el arma mágica del Endless Grea Temperor. Auge. 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 Augeón sonó, y el sonido de la campana pareció extenderse por los 3000 reinos del Dharma, causando que los cielos se turbulentaran y el universo temblara. Eso es, la campana sin fin, el arma mágica del gran emperador sin fin. ¿Es realmente la campana sin fin, como puede ser, la campana sin fin quiere evitar la llegada de Chenxianmen? En este momento, el territorio inmortal de los nueve cielos estaba completamente hirviendo. Las potencias de todos los partidos no pudieron evitar perder la voz con horror. La reaparición del arma mágica del emperador Wuji apareció inesperadamente con la aparición de Chenxianmen, y fue necesario contener a Chenxianmen. Emperador Wuji, resulta que siempre has estado allí. Xianyu, un cultivador, se arrodilló en el suelo, con lágrimas en los ojos. Ningún final no se ha ido, él siempre está ahí. Emperador, ¿dónde estás, por favor regresa? Emperador Wu, por favor regresa, y la agitación en el mundo. En el reino inmortal, innumerables criaturas se arrodillaron en el suelo, adorando la campana sin fin, llamando al emperador sin fin vuelve. Con una campana que nunca termina, suprimiéndola en una puerta inmortal, ¡qué gran coraje es este! Incluso el gran emperador Wuji nos está protegiendo. ¿De qué tenemos miedo? Este no es el final del reino inmortal. Sí, incluso si el gran emperador está aquí, no podemos rendirnos. Debemos resistir a los nueve zona prohibida del cielo y lucha hasta el final. Hay monjes gritando. No están dispuestos a convertirse en sacrificios, a convertirse en recursos, deben resistir. Yen Xian Yu, la multitud estaba emocionada, cuando la sangre estaba emocionada por la aparición de Endless Veil. En las áreas restringidas de las principales facciones de limpieza en los nueve cielos, hubo burlas erónicas. Jeje, es realmente ingenuo, solo confiando en la campana sin fin, quieres evitar la llegada de la puerta de la inmortalidad, ¿cómo es posible? El brazo de un hombre es un automóvil, y está más allá de su propio poder. Todo tipo de voces sarcásticas sonaron desde el área restringida, de los jefes del área restringida. Después de que llegue realmente Cheng Xian Men, puede comenzar la ceremonia de oficio y llevar a cabo la gran limpieza. Confiando solo en esta campana, sería demasiado ingenuo querer evitar que vinieran los Cheng Xian Men. Y la realidad es la misma. Aunque Endless Veil es extremadamente fuerte, tiene el poder de una gran arma inmortal y tiene un gran poder para suprimir los cielos y el universo. Pero si quieres calmar a Cheng Xian Men, aún no puedes hacerlo. La campana de Endless Veil barrió como una ola, extendiéndose por todo el mundo. Incluso puedes escucharlo en las fronteras, las regiones extranjeras y los males limítrofes. Pero Cheng Xian Men aún continúa abriendo el espacio y está a punto de descender. ¿No puedo detenerlo después de todo? Del lado de la familia Junio, junto a Junio Xiao Yao, Jian Luoli también tenía una mirada de preocupación en su carita cuando vio esto. No. Junio Xiao Yao frunció el ceño ligeramente y dijo de repente. ¿Xiao Yao, qué pasa? Preguntó Jian Shen Gui a un lado. El verdadero propósito de Endless Veil no parece ser reprimir a los Cheng Xian Men y evitar que vengan, porque esto es simplemente imposible. Si Endless Veil sólo puede evitar que los Cheng Xian Men vengan. El emperador eterno podría haber prohibido por completo la secta inmortal durante mucho tiempo. Se acerca la puerta de la inmortalidad, aparece la campana sin fin y suena como, una alarma, un recordatorio. Recordatorio de que la agitación en esta vida está por comenzar, continuó Junio Xiao Yao. Entonces, ¿quién es la campana para recordar? Preguntaron las dos mujeres inconscientemente. Después de eso, sus expresiones también quedaron atónitas y reaccionaron de inmediato. Si Endless Veil emite un recordatorio, ¿a quién está tratando de recordar? ¿Es necesario preguntar esto? Podría ser, había un dejo de sorpresa en los ojos de las dos mujeres. Junio Xiao Yao asintió y dijo, debería ser correcto. Si adivinó correctamente. Esa leyenda puede regresar. Con el tiempo, bajo la mirada de innumerables ojos en Jiu Tian y Xian Yu. Chen Xi'an Men finalmente rompió completamente el espacio y llegó al lugar de regreso a las ruinas. Auge. En el momento en que llegó Chen Xi'an Men, el mundo parecía haberse vuelto completamente silencioso y se podían escuchar las agujas. Siguiente momento. Auge. Las principales áreas prohibidas en los nueve días temblaron al unísono, y hubo un aura majestuosa poderosa e interminable, que se convirtió en un rayo de luz y subió directamente a la cúpula estelar, haciendo temblar al mundo. Xian Yu, una figura, tropezó, cubierta de sangre, y estaba en un estado de vergüenza, como si fuera un lunático. Era el derrotado Díao Tian. Miró la gran puerta inmortal sobre los nueve cielos y no pudo evitar reírse. Está aquí, finalmente está aquí, lo haré todo de nuevo, no fallaré. ¿Cómo puede una escama dorada ser una cosa en la piscina, se convertirá en un dragón cuando se encuentre con el viento y la nube? Esta última pelea, mi emperadora Othian, está destinada a ser el viento y las nubes se convierten en dragones, dominan este gran mundo. Díao Tian se rió frenéticamente, sacudiendo el cielo con ira. Y también sonó una voz misteriosa, era el abuelo acompañante de Díao Tian, el Wu Lao. Wu Lao Yu dijo con un toque de significado profundo. Sí, cuántas épocas han pasado y finalmente llegaron. Capítulo 1518. Cheng Xi'an Men, descendió a la tierra de regreso a las ruinas. En el momento de la llegada, todo Jiu Tian y Yan Yu temblaron tres veces. Nadie sabe de dónde vino Cheng Xi'an Men, y nadie sabe a dónde lleva después de Cheng Xi'an Men. Pero existe un consenso de que convertirse en una puerta inmortal es una oportunidad para la sublimación final. Y para obtener esta oportunidad, esos poderes supremos que han estado inactivos durante años interminables harán todo lo posible para abrir la puerta de la inmortalidad. No una, sino dos veces. Si dos veces no funciona, entonces tres veces. Esta es la fuente de la inquietud oscura. Por lo tanto, si Cheng Xi'an Men no se resuelve por completo, la confusión oscura nunca terminará. Incluso si no hay un área restringida de nueve días, habrá otros poderes supremos que moverán sus mentes. Entonces, la única forma es abrir completamente Cheng Xi'an Men y desbloquear el último secreto de Cheng Xi'an Men. De lo contrario, la tragedia se repetirá para siempre. En el momento en que llegó Cheng Xi'an Men, hubo movimiento en las áreas restringidas. Un aliento majestuoso emergió del área restringida. El primero en moverse fueron las ruinas del Espíritu Santo. El aura incomparablemente aterradora se convirtió en un rayo de luz que penetró el cielo, perforando el cielo, luchando contra el aura y matando la intención. Cada vez que se enciende un rayo de luz, significa que hay un área restringida para participar en la gran limpieza de esta vida. Y las ruinas del Espíritu Santo se movieron primero. La cortina de esta vida será abierta por mis ruinas del Espíritu Santo. Una vieja voz sonó lentamente. Este sonido, como un sonido mágico, se transmitió desde la tierra de los nueve cielos al reino inmortal y llegó a los oídos de todos. Cuando Junio Xiaoyao escuchó esta voz, sus ojos de repente brillaron. Había oído esta voz. En nueve cielos, en la tierra del valle del cielo roto, decapitó a los siete colores taoístas, y el hacha antigua decapitó al Espíritu Santo, el emperador de las ruinas del Espíritu Santo. Una vieja voz vino de las ruinas del Espíritu Santo, diciendo que la familia Junio podría no ser capaz de protegerse. Y ahora, apareció esta figura. Apareció una figura oscura, era un anciano. Con su aparición, la interminable marea negra parece ahogar el cielo y bloquear el cielo. Eso es, el antiguo Espíritu Santo oscuro en las ruinas del Espíritu Santo. La fuerza actual definitivamente no es solo en el reino del Emperador. Reino inmortal, hay algunas potencias superiores de fuerzas inmortales, no puede evitar exclamar. Este es un antiguo Espíritu Santo oscuro. Es uno de los hombres grandes en las ruinas del Espíritu Santo. Su fuerza es extremadamente aterradora, superando con creces el reino general del Emperador. ¿Podría ser el sacerdote principal de las ruinas del Espíritu Santo? No, eso no está bien. Junio Xiaoyao miró hacia el cielo y frunció el ceño. No conocía el aura del sacerdote en este oscuro Espíritu Santo. Es decir, este Espíritu Santo oscuro de Dacheng supremamente poderoso ni siquiera es el sacerdote principal de las ruinas del Espíritu Santo. Pensando en esto, incluso con el corazón de Junio Xiaoyao, no pudo evitar temblar. Un Espíritu Santo de Dacheng tan poderoso ni siquiera es el oficiante. ¿Qué tan fuerte debe ser el verdadero sacerdote? Que las ruinas del Espíritu Santo suenen el preludio de la principal ceremonia de sacrificio de esta vida. Murmuró para sí mismo el Espíritu Santo oscuro de las ruinas del Espíritu Santo de Dacheng. Inmediatamente, levantó la palma de su mano y un poder poderoso infinito se condensó en su palma. Entonces, toma una bocetada. Auge. Jiu Tian y Xian Yu están en crisis al mismo tiempo. La aterradora luz de la destrucción penetró directamente las barreras de los nueve cielos y el reino inmortal. Ese Endless Killing Array incomparablemente incompleto fue completamente destrozado y aniquilado. Auge. Pero fue solo un golpe, y las consecuencias destrozaron varios campos de estrellas en Xian Yu. Cientos de millones de criaturas fueron aniquiladas directamente por este movimiento, sin poder siquiera luchar. Luego, las hebras, cientos de millones de ki y sangre, la esencia de la vida y otras sustancias, se reunieron en el altar inmortal en la tierra del regreso a las ruinas. Estas criaturas limpias equivalen a puntos. Cuantos más lugares se limpien, más sustancias inmortales, esencia de la inmortalidad, etc. se pueden obtener cuando se abre la puerta para convertirse en inmortal. Justo cuando todos los espíritus del país de las hadas quedaron atónitos con este truco. Desde las ruinas del Espíritu Santo, hay un segundo Espíritu Santo de Dacheng avanzando. Y luego el tercero. Cuatro. Quinto. Al final, incluido el Espíritu Santo de la oscuridad, un total de siete grandes espíritus salieron de las ruinas del Espíritu Santo. Entre ellos, el aliento más fuerte es el Espíritu Santo oscuro. Pero incluso el más débil es el gran Espíritu Santo cumplido, comparable al gran emperador y al antiguo soberano, capaz de causar una matanza sin límites. Esto, ¿cómo es esto posible? Siete grandes espíritus santos, siete potencias de nivel emperador. Oh, Dios mío, esta es la esencia de la zona prohibida de los nueve cielos, simplemente sal de siete grandes personajes de nivel emperador. Sin mencionar que también hay existencias cuya fuerza va mucho más allá de la de los emperadores ordinarios. Al ver esta escena, los miles de millones de criaturas en el país de las hadas gritaron desesperadas. ¿Cómo puedes resistirte? A un lado del área restringida, salieron siete emperadores. Destruir las fuerzas inmortales es simplemente sin esfuerzo. ¿Puede esto todavía dejar una salida para Xian Yu? Sin mencionar que esta es sólo un área restringida, hay otras áreas restringidas. Pero en comparación con esos cultivadores ordinarios. Los poderes supremos de las fuerzas superiores en Xian Yu están preocupados por otra cosa. Ese es el sacerdote, que aún no ha aparecido. La cantidad de grandes emperadores que aparecen en este momento es asombrosa. Pero para ser honesto, si eso es todo, las principales fuerzas del Señor Supremo en el dominio inmortal no tienen que temer nada en absoluto, pueden detenerlos por completo. Pero el problema es. El sacerdote más misterioso, el más poderoso, el más aterrador, aún no ha nacido. Ese es el núcleo de la ceremonia oficiante, la fuente de la gran agitación. Ese tipo de existencia, incluso los señores supremos como Immortal Court y Underworld, deben temer tres puntos, por lo que son reacios a evitar fácilmente la gran purga. Y este nivel de confusión, el pacto antiguo es inútil. El antiguo pacto limitaba el número de grandes emperadores en el reino inmortal, y los grandes emperadores restantes estaban escondidos o dormidos. No puede aparecer fácilmente y no puede matar a todos los espíritus a voluntad. Pero el área restringida de los nueve cielos no está sujeta al pacto Taikoro. Quieren iniciar un tumulto oscuro, y el país de las hadas no puede detenerlo cual es el uso del antiguo pacto. Y las fuerzas hegemónicas como Shianti ignoran la confusión oscura. También se debe al antiguo pacto que los verdaderos superpoderes de estas fuerzas hegemónicas no están en el país de las hadas. Solo pueden protegerse a sí mismos, y es difícil detenerlos. Afortunadamente, el área restringida de Jiutian no es estúpida, sabiendo que los puerros deben cortarse uno por uno. Por lo tanto, no lo harán, y dejarán algunas semillas para que la próxima agitación coseche. Ha llegado el momento de la gran limpieza. Las siete estatuas de las ruinas del Espíritu Santo se convirtieron en espíritus santos, se montaron ahorcajadas sobre el vacío y llegaron al reino inmortal en un instante. Un Espíritu Santo de Gachen, con una palma, eliminó un antiguo campo de estrellas y el espacio se rompió. La enorme estrella antigua de la vida se hizo añicos fácilmente como un huevo. Las innumerables criaturas de arriba están todas de luto y sufrimiento. Algunos monjes querían correr para salvar sus vidas, pero no corrieron muy lejos. El Espíritu Santo de Gachen pisoteó, y las aterradoras ondas de la ley se extendieron como una ola furiosa, conmocionando instantáneamente a todos los seres vivos en un radio de decenas de miles de millas hasta la muerte. Sentimiento perdido hace mucho tiempo, el Espíritu Santo oscuro más fuerte suspiró. Luego miró hacia atrás y murmuró, todavía no ha salido, parece que primero quiere ayudar a sus hijos a recuperarse por completo de sus heridas. La persona señalada por el oscuro Espíritu Santo. Naturalmente, es el Emperador Xi. Capítulo 1519 Una de las diez áreas prohibidas de la vida, las ruinas del Espíritu Santo, tomó la delantera. Los siete grandes espíritus santos, incluido el Espíritu Santo oscuro, descendieron sobre el reino inmortal y tomaron la iniciativa en la realización de la gran limpieza. Pero en un instante, cientos de millones de almas fueron robadas. Inumerables sonidos de llanto, llanto y rugido resonaron en todos los rincones del país de las hadas. Sin embargo, esto es sólo el comienzo. Auge. Hubo otro sonido ensordecedor, y el majestuoso aliento se convirtió en un rayo de luz que se elevó sobre el cielo. Era una de las diez áreas prohibidas de la vida, y estaba emergiendo una figura extremadamente feroz. Cinco fantasmas aterradores llegaron con la marea de sangre en el cielo. Esa aura incomparablemente majestuosa y viciosa parecía haberse transformado en una antigua ferocidad específica, rugiendo el cielo y rugiendo las estrellas. En la cueva de la bestia, se enviaron cinco emperadores feroces. Luego, hubo movimiento en la montaña del meteorito divino, y había seis caminos que penetraron el cielo y el suelo, y la figura con más aura salió y cayó al reino inmortal. En la cueva del demonio inmortal, también había cuatro sombras de emperador que aparecieron y vinieron del cielo. Luego vino el mar de la reencarnación, y también aparecieron siete sombras del emperador, y todo el cuerpo estaba envuelto en el bautismo de la luz de la reencarnación, que era extremadamente distante. Como un área de la vida prohibida a la antigua, la existencia suprema en el mar de la reencarnación ha sido gravemente herida por lo interminable. Pero esto no obstaculiza el fondo del mar de Samsara. En este momento, los siete emperadores han salido, lo que es suficiente para demostrar la fuerza del mar de Samsara. Esta es la fiesta más grande de esta edad de oro. «Creo que mi señor se despertará pronto», murmuró para sí mismo el gran emperador del mar de Samsara. Al final. Longevity Islam, el área prohibida que ocupa el primer lugar entre las diez principales áreas prohibidas de la vida, naturalmente no se queda atrás. Hay ocho figuras aterradoras que salen de la isla de la longevidad paso a paso. Todos tienen el poder que sacude el universo y los cielos, las estrellas se rompen, el cielo y la tierra están pálidos, el sol y la luna están apagados. Inmortal realm, innumerables fuerzas, son todas estúpidas y entumecidas. ¿Cómo han visto tantas potencias del reino emperador? Además, algunos de ellos son más fuertes que los grandes emperadores ordinarios. Han venido docenas de emperadores poderosos, ¿cuál es este concepto? El cielo y la tierra están a punto de colapsar, y ese sol o aliento es suficiente para hacer a Nikos un país de las hadas. Docenas de grandes emperadores comienzan un baño de sangre con todas sus fuerzas, ¿qué tipo de catástrofe será esa? No es de extrañar que los señores supremos de Xianyun no lo detuvieran. Sin mencionar si se puede detener. Incluso si tiene la capacidad de detenerlo, el precio a pagar es obviamente inaceptable. Inmortal Coeur, Underworld, no son tontos. Obviamente, es irracional detener a docenas de grandes emperadores por esas criaturas parecidas a hormigas en el país de las hadas. Sin mencionar que, para ellos, no son estas potencias del reino emperador las que realmente los ponen celosos. Pero, los cinco sacerdotes principales. Hasta ahora, el sacerdote nunca ha aparecido realmente. Aunque los jefes del reino emperador en estas áreas restringidas son aterradores, ninguno de ellos son los verdaderos sacerdotes. Es decir. De hecho, está lejos de ser el momento más desesperado. En otras palabras, esto es sólo un preludio. Es como un aperitivo antes de una gran comida. Ahora, en el top ten de áreas restringidas. Las ruinas del espíritu santo, la cueva de la bestia, la montaña divina caída, la cueva del diablo inmortal, el mar de la reencarnación y las potencias del reino emperador de la isla de la longevidad ya han tomado medidas. Naturalmente, es imposible que las tumbas de espada restantes envíen al emperador. Kung Lunil también es imposible. Ream Esquirealm, es aún más imposible, sólo hay un ream emperador. Sin embargo, lo que desconcierta a la gente es que Xianling, que participó en la gran limpieza en el pasado. Esta vez, no hubo una respuesta inmediata, y no nació ninguna potencia del reino emperador. Por supuesto, esto no significa que Xianling realmente no tomará medidas. Simplemente no dieron el primer paso, todos estaban observando temporalmente. Porque el mausoleo de Xian es el área restringida que tiene más contacto con Junio Xiao Yao, y mucho menos con la capa de causalidad de Xian Luoli. El jefe de Xianling siempre tiene una leve sensación de inquietud. Siento que la confusión más aterradora de la historia no debería ser tan simple. Por lo tanto, optaron por observar temporalmente y tomar una decisión más tarde. ¡Bum! Los cinco emperadores de la cueva de la bestia eran feroces y descendieron a un país de hadas vasto e ilimitado. Este reino inmortal está lleno de una fuerte energía demoníaca y todos los espíritus están aterrorizados en este momento. Este es uno de los nueve grandes dominios inmortales, el dominio inmortal del cielo demonio, que es el paraíso del clan demonio. Es un aura agradable y familiar. Una figura feroz del reino emperador, ahogándose en la espesa niebla negra, dijo con una pizca de intoxicación. El demonio venen inmortal territorio es el más adecuado para nuestra guarida de bestias, y es nuestro coto de caza. La feroz urna de otro emperor real sonaba como una campana. Tiene forma de bestia, con cabeza de dragón, cuerpo de león, cola de cocodrilo y alas divinas de fénix. Parece anodino, como cuatro diferentes, pero esa aura feroz se eleva como el humo de un lobo, cubriendo el sol y la luna. La cueva de la bestia es un linaje de los antiguos grandes viciosos, no solo los cuatro viciosos, sino también varias otras poderosas bestias viciosas inmemoriales. AUGE Los cinco grandes asesinos inmemoriales dispararon, empujaron horizontalmente, y todas las tribus estaban aterrorizadas en el camino. Ni siquiera tuvieron que actuar, solo el aliento que irradió causó que innumerables monstruos en un radio de decenas de miles de millas explotaran. Compañero daoísta, por favor deténgase. De repente, llegó una voz y la vasta aura del reino emperador llenó el aire. Está salvado, estamos salvados. Es el emperador demonio del antiguo templo del demonio celestial. En el reino inmortal del cielo demonio, todo tipo de clanes demoníacos estaban animando, y luego todos se reunieron en un solo lugar. Ese es el antiguo templo de Tianyao, una famosa fuerza inmortal del lado de Yao Tianxianyu. Antes, en el antiguo camino hacia el final, Junio Xiao Yao también conoció a Tianxiao, Yao Yue Kong, en el antiguo templo de Tianxiao. En ese momento, Yao Yue Kong, junto con la princesa Shen Silkworm, finalmente fueron destruidos. Y ahora, los cinco emperadores de la cueva de la bestia han venido al sitio del antiguo templo de Tianxiao. El emperador demonio más fuerte en el antiguo templo de Tianxiao no podía quedarse quieto. Por supuesto, no se atrevió a tomar medidas para detener la agitación, por lo que simplemente ahuecó las manos y dijo. Compañero taoísta, por favor, dame una cara en el antiguo templo de Tianxiao. Y se miraron unos a otros, todos viendo la adicción en los ojos de los demás. El significado de la sangre. La carne y la sangre del emperador demonio deberían ser muy maravillosas, ¿verdad? Si lo usas para sacrificar al altar de la inmortalidad, también es un gran logro, y puedes obtener más sustancias inmortales más adelante. Los emperadores de Xianting y otras fuerzas no son fáciles de comenzar, pero estas fuerzas deben ser eliminadas, varios grandes asesinos hicieron voces frías con intenciones asesinas. No, no puedes hacer esto. El rostro del emperador demonio en el antiguo templo de Tianxiao de repente cambió drásticamente. Auge. Hubo un sonido aterrador de conmoción cerebral, el cielo y la tierra temblaron, y las estrellas explotaron como fuegos artificiales y se aniquilaron. La batalla allí fluctuó, el horror llegó al extremo y se extendió a un radio de decenas de miles de millas. El sonido de una explosión como la destrucción del mundo resonó en todo el reino demoníaco e inmortal. Después de eso, no pasó mucho tiempo, pero hubo un sonido de gritos y gritos. Luego del cielo llovió sangre, derramándose sobre la tierra, y hubo tristeza y música, que sonaron en el vacío. Esa es la fase de la caída del emperador. Los cinco emperadores de la cueva de la bestia eran feroces y continuaron alejándose. La ubicación original del antiguo templo del demonio, sólo hay un enorme pozo de sangre con un radio de un millón de millas, y todos los espíritus están muertos. Un lado de la fuerza inmortal fue aniquilado así y se desvaneció en cenizas. Una generación de Xeon, el emperador demonio de Megatron Demoneaven y Mortal Domain, también se convirtió en cenizas y se convirtió en un sacrificio. Es crujiente, limpio y no puede salpicar un poco de agua. Tal escena no sólo se representa en Demoneaven y Mortal Realm. En otro país de las hadas, lo mismo es cierto. Esta es la gran limpieza de los nueve cielos, el final sangriento del dominio inmortal. Un canal para ti un canal para todos signame audionovelas capítulo 1520. Tristeza, aullido, llanto. Inumerables familias fueron destrozadas e inumerables fuerzas se convirtieron en cenizas. Fuerzas inmortales tan fuertes como el antiguo templo del demonio celestial también se sumergieron en un instante ante la violenta ola de oscuridad y agitación, incapaces de convertir una sola ola. Las personas son como la hierba y la vida es como tiendas de campaña voladoras, que es la representación más realista. Las criaturas del reino inmortal están muriendo en decenas de millones, cientos de millones de órdenes de magnitud en cada momento. Por supuesto, todo el dominio inmortal de los nueve cielos es demasiado grande. En cada reino inmortal, hay decenas de miles de millones de criaturas. Incluso en la oscuridad y la turbulencia, es imposible acabar con la mayoría de las criaturas del país de las hadas en poco tiempo. Frente al dolor y los lamentos de todos los espíritus en el reino inmortal, el rostro del emperador que llegó al área prohibida de los nueve cielos no fluctuó en lo más mínimo. Había un quasi emperador que escoltaba a su familia para escapar por su vida. Como resultado, fue descubierto por un emperador fuerte en Xi'an Modongtian. Las criaturas de nivel quasi emperador son diferentes de las criaturas ordinarias. Si lo matas y lo sacrificas al altar inmortal, puedes obtener mucho mérito. Los llamados méritos son similares a los puntos. Cuanto más acumules, mayores serán los beneficios que obtendrás cuando se abra la puerta para convertirte en inmortal. Por lo tanto, estos jefes de áreas restringidas nunca dejarán de lado esas potencias. En cuanto a los débiles, por pequeños que sean los mosquitos, siguen siendo carne, y no se rendirán si se suman. Estoy dispuesto a renunciar a mi vida, solo espero que dejes ir a mi familia, todos son solo ancianos, mujeres y niños. Dijo el quasi emperador al emperador de Xi'an Modongtian, con una especie de generosidad para morir. Sin embargo, el emperador del cielo de la cueva del diablo inmortal solo sonrió con frialdad y levantó la mano. Con una palma, el quasi emperador, e incluso la familia detrás de él, fueron borrados, convertidos en la esencia de la vida, la esencia de la carne y la sangre, y llevados al altar de la inmortalidad. Es un sentimiento realmente estúpido y ridículo. El mayor valor de ustedes, las hormigas, es darnos la oportunidad de sublimarnos. Tales tragedias todavía se están representando en todos los reinos inmortales. Por supuesto, este no es el caso en todas partes. Uno de los territorios inmortales de los nueve cielos, el territorio inmortal celestial. Aquí, está el sitio de Xi'an Ting. Pero en este momento, los siete grandes emperadores del mar de Samsara fueron bañados en sangre aquí y comenzaron una gran limpieza. Todas las almas se afligen, el cielo y la tierra lloran juntos. Originalmente, en la agitación pasada. Aunque la Suprema Corte Inmortal no detendrá la agitación oscura. Pero no permitirá que la agitación se extienda al reino inmortal celestial. Después de todo, este es su territorio. Si la pérdida es demasiado pesada, no es buena. Pero el Xi'an Ting actual ya no es el Xi'an Ting anterior. Según los cálculos de Junio Xiao Yao, este gigante ha comenzado a dividirse desde adentro. Incluso debido a la oscuridad y la agitación, pueden estar de acuerdo con el mundo exterior. Pero después de todo, todavía hay rencor en mi corazón y hay granos. Pensaré si otras personas del linaje inmortal aprovecharán esta oportunidad para calcularse. Especialmente Fuxi Xianton y Wawan Xianton. Estos dos grandes linajes inmortales tienen cálculos en el corazón del otro y, naturalmente, es imposible ser completamente coherente con el mundo exterior. Es por eso que, en este momento en el reino inmortal de Untian, todas las criaturas están arruinadas. ¿Por qué, por qué Xi'an Ting no cubrió todo el territorio inmortal Untian? ¿Xi'an Ting, no se lo conoce como el país de las hadas ortodoxo, ni siquiera se puede proteger un dominio ahora? Jaja, es ridículo, el país de las hadas supremo que una vez dominó el país de las hadas ahora es tan cobarde. Hay monjes sonriendo tristemente. Sabiendo esto antes, también podrían ir al territorio inmortal del cielo salvaje. La reputación de Xi'an Ting durante este período fue originalmente negativa debido a la serie de eventos de Junio Xiaoyao. Ahora, ha sido rechazado por innumerables monjes. Los siete grandes emperadores del mar de Samsara tampoco tuvieron obstáculos en todo el camino, lavaron la sangre de cientos de millones de almas y los empujaron horizontalmente al área cercana a Immortal Court. Todos, deténganse, este no es el lugar al que deben venir. Finalmente, Xi'an Ting no pudo quedarse quieto. Hubo voces de Fuxi Xiantum, Xintian Xiantum, Kanghi Xiantum y otras fuerzas. Sin embargo, los siete grandes emperadores del mar de Samsara no se conmovieron. Uno de los grandes emperadores incluso dijo con un leve sarcasmo. No esperaba que la corte inmortal, que alguna vez fue muy próspera y casi dominó el dominio inmortal, en realidad haya caído a tal nivel. A medida que se pone el sol, ya no será brillante. Sus ojos parpadearon levemente y tenían planes en sus corazones. Si puede comer Xi'an Ting, ¿cuántos méritos obtendrá y cuántos beneficios puede obtener de Cheng Xi'an Men? Y su mar de Samsara también es una de las antiguas áreas restringidas, y es posible desafiar a Xi'an Ting. Un, estás en el mar de la reencarnación, cambio. Un zumbido estruendoso y frío provino del linaje inmortal Fuxi. Apareció una presencia incomparablemente poderosa, sacudiendo el sol y la luna. Oh, hay una existencia de nivel gigante, murmuró alguien en el lado del mar de Samsara. Mar de la reencarnación, espero que puedas cumplir con las reglas, nuestra corte inmortal no interfiere, eso no significa que puedas ganar una pulgada. En la línea inmortal de Xing Tian, también surgió una figura. Así es, la provocación es un acto muy estúpido, y solo conducirá a ambas pérdidas. Reencarnaste. En el mar, ya has sufrido pérdidas interminables y ahora no quieres volver a hacerlo. Además, los otros linajes inmortales, aunque ningún personaje del reino emperador, se destacan. Pero la vasta aura que emergió vagamente también fue un shock silencioso. El número de emperadores de los ocho linajes inmortales en Xi'an Ting nunca será menor que el mar de la reencarnación. Sintiendo esos oscuros alientos, los siete emperadores del mar de la reencarnación también tuvieron un cambio sutil en sus expresiones. Un camello flaco muerto es más grande que un caballo. Además, Xi'an Ting ahora solo está dividida y en realidad no ha sufrido un golpe fatal. Jeje, te daré una cara de Xi'an Ting por ahora. ¿Quién sabe qué pasará después? Los siete emperadores del mar de Samsara se burlaron y se fueron. Los emperadores de Xi'an Ting dieron un suspiro de alivio. No es que realmente le tengan miedo al mar de la reencarnación. Es solo que si realmente pelean, enfrentando a los siete emperadores del mar de la reencarnación, su Xi'an Ting también pagará un gran precio. Sin mencionar que es posible que no puedan unirse ahora. El linaje inmortal del emperador Wa, pero deseaba que el linaje inmortal de Fuxi tuviera uno o dos emperadores menos. El baño de sangre de todo el territorio inmortal de los nueve cielos continúa. Esos cultivadores que escaparon no tenían muchos lugares donde esconderse. Hay algunas fuerzas inmortales, que son relativamente seguras, pero solo deben protegerse a sí mismas y no tienen tiempo para cuidar de los demás. Como la secta del cielo occidental, la secta sagrada de Gulan, el salón ancestral de Bati, así como algunas antiguas familias reales y otras fuerzas. Pero hay dos lugares, todos lo saben, que deben ser los más seguros. Uno es el dominio inmortal celestial, y el otro es el dominio inmortal celestial. Porque uno es el sitio de Xi'an Ting y el otro es el sitio de la familia de Junio. Pero Immortal Kaur no administró todo el territorio inmortal de Untian, lo que provocó la muerte de cientos de millones de criaturas del territorio inmortal de los cien cielos. Y el dominio inmortal del cielo salvaje está aquí. También hay innumerables monjes, de todas las direcciones, que huyen para salvar sus vidas. Varias formaciones de teletransportación, agujeros de gusano vacíos, seguían parpadeando. En todo momento, hay millones de monjes entrando en el árido país de las hadas. Afortunadamente, el área del dominio inmortal del cielo salvaje también es muy amplia, suficiente para acomodar a tantas criaturas. Ante estas criaturas que venían a huir, la familia Junio no los detuvo, aceptándolos a todos y dejándolos entrar. Esto también hace que innumerables monjes se sientan agradecidos con la familia Junio. En este momento, en la distancia del campo de estrellas, había un aura aterradora que barrió como una ola, destrozando innumerables estrellas antiguas de vida en el camino. Hay varios cuas y emperadores, con miedo en sus rostros, huyendo en dirección al cielo árido y al país de las hadas. Y detrás de ellos, hay seis figuras incomparablemente grandes, como dioses y demonios que destruyen el mundo, empujándolos hasta el final. Todo en el camino fue aniquilado, el vacío se arruinó y la sangre fluyó a los ríos. Le ruego a su familia que nos salve. Los pocos cuas y emperadores huyeron al área del árido país de las hadas. Y esto es, todos los seres y espíritus en el cielo desolado y el país de las hadas también vieron las figuras aterradoras de los seis dioses y demonios, de la montaña Meteoro del Emperador. Del lado de la familia de Wangzhou Junio, Junio Xiaoyao estaba en la plataforma de la ceremonia, observando esta escena en silencio. AUGE En este momento, el dragón dorado de nueve cabezas se elevó del cielo y finalmente se condensó en una deslumbrante espada divina de nueve dragones. Una enorme figura emergió, con un aliento extremadamente nebuloso, pisando diez mil caminos, elevándose hacia el cielo desde las profundidades de la casa de Junio. Es el tercer antepasado de la familia Junio, el emperador, el emperador. Sosteniendo la espada divina de los nueve dragones, deslizó hacia el vacío. En un instante, la deslumbrante luz de la espada abarcó todo el páramo y el país de las hadas. El lugar dibujado por el filo de la espada es el territorio de Junio. Capítulo 1521 Tres antepasados, el emperador, la poderosa voz, vinieron del árido país de las hadas y se extendieron por los cuatro polos del cielo. Se puso de pie contra el viento, dando un paso en el vacío sobre el país de las hadas yermo. Usa la espada para demarcar el límite, y aquellos que lo crucen morirán. ¡Qué arrogante es esto! En todo el árido país de las hadas, cientos de millones de criaturas estaban en silencio en este momento, mirando hacia el cielo. La familia Junio es el único salvador y su única esperanza de supervivencia. Sin embargo, algunas personas están preocupadas, ¿puede la familia Junio bloquear al emperador en el área restringida? Por ejemplo, el territorio inmortal de Untian, incluso la corte inmortal, no puede proteger todo el territorio inmortal, sino que solo puede proteger la esfera de influencia de la corte inmortal. Si la familia Junio solo puede proteger Wangzhou y otros lugares, pero no puede proteger todo el árido país de las hadas. Habrá miles de millones de almas que derramarán sangre. La familia Junio nunca se dará por vencida con nosotros. Así es, no vi al emperador Tai, que ha incluido todo el país de las hadas estéril en el territorio, no permite que el emperador del área prohibida lave la tierra estéril. El país de las hadas con sangre. ¿Pero puede el gran emperador solo detener a los seis grandes emperadores en el área restringida? No olvides, aunque solo el gran emperador está presente ahora, la familia Junio no es la única. Así es, la familia Junio. Nadie conoce los detalles, y mucho menos una misteriosa vena oculta. No pertenecía el emperador Shen Yu a la vena oculta de la familia Junio, pero no ha aparecido por el momento. Todos los seres. Están hablando. Aunque estaban un poco nerviosos en sus corazones, todavía creían en el coraje de la familia Junio. En este momento, en las estrellas del árido país de las hadas. El emperador Junio Taiwán se paró solo en las estrellas, frente a los seis emperadores de la divina montaña caída solo. Estos seis grandes emperadores no son solo emperadores ordinarios. También hay gigantes. Pero el emperador Junio, aún sin rastro de miedo, sostuvo la espada divina de los nueve dragones y se enfrentó a los seis emperadores. La familia Junio sigue siendo arrogante y dominante como siempre, dijo con frialdad uno de los emperadores de nivel gigante. Junio Taiwán era demasiado perezoso para decir algo, la espada en su mano parpadeó, brillando intensamente en los nueve cielos. Espera, puedes intentarlo al otro lado de la frontera, siempre que te atrevas. Tú, los otros emperadores de la montaña del meteorito divino tenían un toque de frialdad en sus rostros. No pudieron evitar hacer un movimiento. Como resultado, el emperador de nivel gigante agitó su mano ligeramente. Podía percibir que en este momento, la familia Junio, aunque solo el emperador Junio apareció solo. Pero definitivamente no es tan simple. Además, aunque esta vida, la isla Changseng y otras fuerzas dijeron que también involucrarían a la familia Junio. Pero ahora, los sacerdotes aún no han disparado. Solo confiar en sus seis emperadores para tomar medidas contra la familia Junio solo debería ser posible para convertirse en carne de cañón. No querían ser la vanguardia y dieron su vida por adelantado. Jeje, ese pequeño de tu familia Junio ha hecho mucho ruido en Jiu Tian. Incluso uno de los jóvenes maestros de mi montaña del meteorito divino cayó en sus manos. El gigante del gran emperador de la montaña del meteorito divino sonrió con frialdad. Esa es su habilidad. Solo puedo decir que tus descendientes de nueve días son vulnerables. El tono de Junio Taiwan también fue agudo y atravesó el corazón de Jiu Tian. Es demasiado arrogante. Las expresiones de los otros emperadores no eran muy atractivas. Ahora es un período de oscuridad y agitación, un período de gran limpieza. Es lógico, ¿no es así cuando eran arrogantes y dominantes en el área restringida de nueve días? ¿Cómo crees que la familia Junio es más dominante que su área restringida de nueve días? Jeje, no importa cuán buenas sean las plántulas, tienen que poder crecer. De lo contrario, son solo cenizas, se... burló el emperador de nivel gigante. Gritar. De repente, una luz de espada incomparablemente brillante cortó la galaxia, desgarró la inmensidad y atacó al emperador de nivel gigante. Los nueve dragones rugieron, destrozando el cielo. Auge. El emperador de nivel gigante también cambió su rostro y se resistió. Pero al final, fue sacudido hacia atrás. Había una leve mirada de sorpresa en sus ojos. Junio Taiwán, ¿no es también un emperador de nivel gigante? Pero, ¿cómo se siente ahora? Su fuerza ha mejorado un paso más y comenzó a moverse hacia la cima. ¿Nivel máximo? Este emperador de nivel gigante tenía una leve mirada de sorpresa en sus ojos. La espada de Junio Taiwán no es realmente el poder de un emperador de alto nivel, pero no es muy diferente. Vamos. El emperador de nivel gigante de la montaña del meteorito divino sólo escupió una palabra, se dio la vuelta y se fue. Los otros emperadores se miraron y vieron la mirada solemne en los ojos del otro. No dijeron nada más y se dieron la vuelta para irse. De todos modos, en este momento, es sólo el preludio de la confusión oscura. Cuando el sumo sacerdote venga al mundo y se abra el telón, la familia Junio será liquidada naturalmente. Ver partir a los seis grandes emperadores. Todo el reino inmortal desolado, cientos de millones de criaturas, no pudieron evitar dejar escapar el sonido de vítores impactantes. Una fuerte sensación de alegría apareció en los rostros de todos los seres vivos. Con la protección de la familia Junio, finalmente pueden sobrevivir y sobrevivir a esta oscura confusión. La gracia salvadora de la familia Junio será recordada para siempre por nosotros. Esos cuas y emperadores que huyeron del refugio también se inclinaron profundamente ante el emperador Taiwán y la familia Junio. El prestigio y la influencia de la familia Junio también volvieron a subir a un nuevo pico. Sin embargo, no había signos de relajación en el rostro de Junio-Taiwán. Incluso había un atisbo de duda en sus ojos. ¿Es esta vida realmente tan fácil de superar? En el estrado de la casa de Wangzhou Junio, Jianluoli, también le dio unas palmaritas en el pecho con una mano pequeña y dijo con una sonrisa. Eso es genial, hermanos Xiao Yao, no tenemos que preocuparnos por nada. ¿Qué? Sabía que esta vez en la confusión oscura, el área restringida de Jiu Tian planeaba llevar a la familia Junio al agua. La razón por la que aún no se ha disparado es porque aún no ha salido el líder. Cuando aparezca el líder, la familia Junio, naturalmente, será el objetivo. Justo cuando Junio Xiao Yao frunció el ceño y pensó profundamente. Una cálida y delicada mano de Jade sostuvo su mano. Junio Xiao Yao miró y descubrió que Jian Shen Gui lo estaba mirando con una sonrisa. Xiao Yao, no pienses demasiado, enfrentaremos todas las tormentas juntos. Bueno, Junio Xiao Yao asintió levemente. No puedes salvar a todos los seres de este mundo. Solo quiero proteger a las personas más importantes que te rodean. Esta es la diferencia entre él y Junio Wu. Y justo después de que los seis emperadores de la montaña del meteorito divino abandonaran el árido país de las hadas. Los grandes emperadores en las principales áreas restringidas también terminaron con la agrupación y comenzaron a buscar el baño de sangre. Del lado del dominio inmortal Shuantian, también hay un emperador del área prohibida que viene a lavar a la gente con sangre. Así, cuando estaba a punto de llegar a la zona residencial de Hunditing. Apareció un gran emperador con un gran aliento, y era el gran emperador del linaje de Qi Wu, Qix y Aotian. El linaje inmortal Chiyou, que originalmente pertenecía a Shianting, ahora se ha convertido en el departamento de castigo de Hunditing. Detén a quien venga. La forma del cuerpo de Qix y Aotian, altibajos en la interminable marea de sangre. El linaje Chiyou también es un linaje extremadamente vicioso. ¿Eh? El emperador del área restringida se congeló. En este momento, sintió vagamente una sensación de peligro, no de Qix y Aotian frente a él, sino de una existencia oculta. ¿Dos emperadores? La... expresión del emperador del área restringida cambió ligeramente, reflexionó un poco y luego se fue directamente. En el vacío, surgió la figura del rey de los asesinos, Gou Shen. Maldita sea, tengo muchas ganas de disparar, dijo el rey de los asesinos. Si tomas medidas, apuñalarás el nido de avispas y habrá más emperadores de áreas restringidas que vendrán aquí, dijo Qix y Aotian. Por cierto, ¿dónde está Beidou Laor? ¿Por qué no puedo verlo? Dijo el rey de los asesinos. A lo que se refería era, por supuesto, a la osa mayor. El emperador Beidou es un invitado de mi corte imperial, no un miembro formal, por lo que puede entrar y salir libremente, dijo Qix y Aotian. Oye, si no lo haces, la daga del emperador se oxidará. El rey de los asesinos sacó la daga y se limpió las uñas. Después de ver que Hundi Kour también puede bloquear al emperador del área restringida. En todo el dominio inmortal Shuantian, también hay muchas fuerzas y monjes que desertaron. Esta escena se representa en todo el país de las hadas. Pero... No todas las fuerzas, como Junio Family, Hundi Kourto y Mortal Kour, pueden acomodar a todos los monjes que vinieron a huir. En Xianyu, en cierto lugar, hay una gran cantidad de monjes, para evitar al emperador en el área prohibida, huyen a un lugar. Es el salón ancestral del cuerpo tirano. Capítulo 1522 Salón Ancestral Patti, que es extremadamente magnífico y está ubicado en una antigua estrella ancestral. Este es el campamento base del linaje de la hegemonía del dominio inmortal. El cuerpo del tirano celestial y el cuerpo sagrado antiguo desolado son físicos incomparables. Frente a la oscuridad y la agitación, Batty Ancestral Hall debería ser seguro para la autodefensa. Por lo tanto, algunos monjes también desertaron al salón ancestral del cuerpo hegemónico, queriendo obtener la protección del linaje del cuerpo hegemónico. Pero... Todos... No crucen la frontera. Aparecieron varias figuras con mucho aliento, y su fuerza estaba en el reino quasi emperador. Son las centrales eléctricas de la sala ancestral. En el salón ancestral de la hegemonía, no todos son hegemonés de sangre pura. Solo tienen parte del linaje del cuerpo de hegemonía. La hegemonía de sangre pura en el mundo es Longyaoer. Sin embargo, Longyaoer sigue siendo miembro del clan Taixugulon después de todo. Entre estos quasi emperadores, hay un quasi emperador con un fuerte aliento, sus ojos son fascinantes y su aura es feroz. Es el tirano. Al principio, una vez apuntó a Junio Xiaoyao, pero fue detenido por el séptimo antepasado de la familia Junio, Junio Taía. Les ruego a todos que me den una forma de vivir. Dijo un dios de la creación, y llevó a toda la familia al salón ancestral de Bati, queriendo estar protegidos. Vete, soy el salón ancestral de Bati, no un refugio seguro para ti. Bazoom barrió los ojos y gritó con frialdad. ¿Por qué, cómo podría ser esto, de todos modos, es una hegemonía del país de las hadas? Así es, pensando en el linaje del cuerpo sagrado, todos los años anteriores han hecho grandes contribuciones para pacificar el caos, lo que ha llevado a su declive hasta el día de hoy. ¿Quieres dar refugio también? Dijeron inmediatamente algunos cultivadores. ¿Eh? Varios cuas y emperadores, incluido Bazoom, tenían una mirada fría en sus ojos. Lo último que quieren oír es el linaje de la Eucaristía. Y en este momento. Auge. Toda la antigua estrella ancestral tembló, y un aura incomparablemente magnífica y dominante pareció despertarse de un sueño profundo. En un instante, el sol y la luna temblaron, el cielo y la tierra se oscurecieron, y las estrellas no sabían cuántas cayeron. ¿Qué pasa? Muchos monjes presentes entraron en pánico, pensando que el emperador del área restringida lo había matado. Este aliento es el señor Bazoom. Bazoom y los demás estallaron repentinamente con una luz divina en sus ojos. Auge. Acompañado por un ensordecedor sonido demoledor. Una figura incomparablemente fuerte, robusta y aterradora con un aura incomparable se elevó desde la parte más profunda de toda la antigua estrella ancestral. Sus hombros son comparables al sol, la luna y Shinge. Sus ojos están perforando el cielo. Apareció la herencia del salón ancestral de Bati, Bazu. Es difícil imaginar ese tipo de aura dominante y poderosa. Tan pronto como apareció, la coerción violenta se derramó en todas las direcciones. Mira de Bazu. Bazu. En todo el salón ancestral de Bati, muchos miembros del clan se inclinaron y se inclinaron con emoción y entusiasmo en sus rostros. Incluyendo a Bazu y otros, también se arrodillaron. Y esos seres conscientes en el reino inmortal que vinieron para escapar, vieron la aparición de Bazu, y sus rostros también mostraron alegría. Veremos a Lord Bazu y le pediremos a Lord Bazu que me proteja. Bazu es invencible, sin paralelo en el mundo, y definitivamente puede bloquear al emperador del área restringida. Cientos de miles de monjes estaban presentes, todos arrodillados e inclinados. Sin embargo. Bazu nació, y su rostro estaba cubierto por un vago suspiro, lo que hacía imposible ver su expresión. Y en el momento siguiente. Auge. Bazu extendió casualmente una enorme palma, como si el cielo se hubiera derrumbado, y se cayó. Soplo. Las decenas de millones de criaturas del país de las hadas presentes se convirtieron en niebla de sangre bajo esta palma. Este. Rao es Bazu y los demás, sus expresiones están ligeramente atónitas y algunos no responden. De pie en las alturas dominantes de la moralidad, quiero protegerlos como la Eucaristía. Si no los proteges, serás de sangre fría y perderás. Tu moral. Dijo Bazu con indiferencia, sin la menor emoción. Su temperamento es casi el mismo que el de los emperadores del área prohibida. Si, Lord Bazu tiene razón. Bazu ni los demás estuvieron de acuerdo. La puerta de convertirme en inmortal se abrirá en esta vida, esta es mi última oportunidad. Los ojos de Bazu eran deslumbrantes, con crueldad e indiferencia. Luego, salió, a través de miles de millones de estrellas, y luego lo golpeó con la palma de la mano. Un campo de estrellas colapsó directamente y todos los espíritus cayeron. Inmediatamente, Bazu también sintió que la esencia de la vida de todos los seres y espíritus, todo tipo de resentimiento involuntario, etc., todo convergía en el altar de la inmortalidad. Es un sabor maravilloso, no es de extrañar que los grandes emperadores en el área restringida nunca se cansarán de él, causando caos, suspiró Bazu. Auge. Salió una noticia increíble. Bazu de Batizutan también se unió a la batalla. Pero no para bloquear al gran emperador en el área restringida. Pero como el emperador del área prohibida, lanzó un cruel baño de sangre en el país de las hadas. ¿Cómo podría ser esto, este es el cuerpo hegemónico de mi reino inmortal? ¿Qué tipo de cuerpo hegemónico, es una bestia? Inumerables seres en el reino inmortal que escucharon las noticias se llenaron de justa indignación y no pudieron evitar pero gritar. Originalmente, el linaje de la hegemonía no era muy famoso en comparación con el santo cuerpo. Ahora, en esta situación, Bazu incluso participó en la gran purga. Esto es simplemente peor para Xianyu. Uno de los territorios inmortales de los nueve cielos, territorio inmortal del Wotian. La mitad del territorio inmortal del Wotian casi se convirtió en tierra quemada. Sin embargo, los monjes de la tierra santa de Yaoshi ya se han mudado al dominio inmortal del cielo salvaje. Un gran emperador del área prohibida está bañado en sangre aquí. Es un gran emperador de Xiyan Modongtian. En un punto. El gran emperador de repente se detuvo en sus pasos. Lo miró, y una figura encorvada apareció en el vacío a lo lejos. Era un anciano con una cara vieja. La cara está llena de barrancos, la espalda está encorvada y parece un año agonizante. ¿Eh? El emperador de Xiyan Modongtian lo miró e inmediatamente mostró un color burlón. Un emperador tiene una enfermedad grave, como una vela en el viento. La existencia como tú, en lugar de esconderse en un rincón para evitar el peligro, aparece frente a este emperador. Este inmortal diablo cueva cielo el gran emperador, con un tono juguetón en su tono. Aunque no es un emperador gigante, es solo un emperador ordinario. Pero frente a este gran emperador sin vida, la mitad de sus pies estaban a punto de hundirse en el suelo, todavía estaba muy tranquilo. Además, los puntos de contribución aportados por un gran emperador son incluso mayores que la contribución de matar a cientos de millones de criaturas. Por lo tanto, el gran emperador de Xiyan Modongtian pensó que realmente lo consiguió barato. Al escuchar sus palabras, el anciano emperador, que padecía una antigua enfermedad, mostró una sonrisa. ¿Esconderse? Sí, el anciano también quiere esconderse. El anciano también puede esconderse en el árido país de las hadas y dejar que la familia Junio proteja al anciano. Pero, no puedo esconderme. El hombre parece poder escuchar que hay niños allí. Llorando, perdiendo a sus padres. Hay ancianos llorando, y las personas de cabello blanco delatan a las personas de cabello negro. Durante unos años, se convertirán en sacrificios y recursos para convertirse en inmortales. De hecho, a los ojos de ustedes, emperadores de áreas restringidas, pueden ser hormigas que ya no pueden ser insignificantes. Pero a los ojos del anciano, ellos todos son individuos y criaturas. Los humanos son como las hormigas, y tan hermosos como Dios. El viejo emperador se reía con tristeza, desconsolado por no poder salvar a los espíritus del país de las hadas. Viejo, ¿quién eres después de hablar tanto? El emperador de Xi'an Modong Tian frunció el ceño ligeramente. Yo, el viejo emperador se señaló a sí mismo. ¿Y entonces? Mi nombre es Beidou. Capítulo 1523 Ante el Wotian Xi'an Yui comienza una aterradora batalla imperial. Algunos monjes en los campos estelares circundantes lo han sentido. Algunas de las potencias que estaban inactivas y esquivando estaban aún más asombradas. Está disparado, está el gran emperador de mi país de las hadas, que disparó contra el gran emperador en el área restringida. ¿Cómo es posible que en realidad haya un gran disparo del emperador? ¿Quién es, qué gran emperador es el primer tiro? La gente está muy sorprendida, se siente increíble. Esta agitación es la más aterradora de la historia. Sin mencionar a los monjes comunes, el poder inmortal del emperador ha sido destruido mucho. Incluso Inmortal Code sólo puede encogerse dentro de su propia esfera de influencia, incapaz de albergar todo el dominio inmortal celestial. Pero en esta coyuntura desesperada. Hubo un emperador del reino inmortal que dio un paso adelante y luchó contra el emperador del área restringida. Es absolutamente necesario tener el coraje de morir antes de atreverse a actuar. En la oscuridad, hay algunos superpoderes que se acercan en silencio a Lu de Tianxian Yu y miran furtivamente. Entonces, llegó una noticia sorprendente. Osa mayor, es la osa mayor. ¿Qué, en realidad es la osa mayor? Después de escuchar esta noticia, muchos cultivadores tenían emociones encontradas. No se sorprenderán si cualquier otro gran emperador hace un movimiento. Sólo la osa mayor hizo el movimiento, que superó las expectativas de todos. La razón también es muy simple. Osa mayor, demasiado viejo. Y gravemente enfermo. Incluso más tarde, la familia Junio ayudó a la osa mayor a recuperarse. Pero ya pasó su mejor momento. La enfermedad oscura y oscura en su cuerpo es lo que dejó de la batalla con el rey inmortal de la tierra exótica en la guerra entre los dos mundos hace mucho tiempo. Se puede decir que el gran emperador Beigou hizo grandes contribuciones al reino inmortal. Incluso si esta confusión, si la osa mayor no toma medidas, nadie dirá nada a chisme. Pero ahora, el anciano, como una vela al viento, ha vuelto a disparar. Para el reino inmortal, para todos los seres vivos, dedica tu última luz y calor. Esta valentía y lealtad hizo llorar a quienes la escucharon. Es solo que el territorio inmortal del Wotian está a cierta distancia del territorio inmortal del cielo desolado. Por lo tanto, Junios y Aoyao y otros no conocen la situación del gran emperador Big Dipper por el momento. La osa mayor no era más que un miembro del personal de la corte imperial. Por lo tanto, es imposible que los funcionarios de alto nivel de la corte imperial conozcan los movimientos del gran emperador Beigou por primera vez. AUGE La batalla imperial en el territorio inmortal del Wotian fue extremadamente aterradora. La luz resplandeciente ilumina las nueve torres celestiales. Al final, todos solo escucharon un rugido desde el centro de la batalla imperial en llamas. Maldita sea, viejo, estás loco, quieres quemar tu propia fuente de emperador. Si la fuente se quema, también morirás. El emperador rugiente es, sin duda, el emperador de Xi'an Modongtian. Luego, todos solo pudieron ver que las siete estrellas de la osa mayor en el cielo convergieron y se convirtieron en una flecha extremadamente deslumbrante. Una flecha atravesó la inmensidad. Tirará el arco del águila como la luna llena, mirará al noroeste, disparará a Sirius. En el resplandor resplandeciente, llegó la risa libre y fácil de la osa mayor, con un orgullo apasionado. Flecha a través del cielo. Soplo. El gran emperador de Xi'an Modongtian fue atravesado por una flecha, su cuerpo se hizo añicos y se convirtió en una lluvia de sangre. Incluso el espíritu primordial se hizo añicos por completo bajo esta flecha. Auge. Hermosos fuegos artificiales en plena floración. Esos son los fuegos artificiales que el emperador Xi'an Modongtian hizo estallar en pedazos con carne y sangre y espíritu primordial. La agitación en esta vida, el primer emperador del área restringida, cayó. Es increíble lo emocionante que es. Aunque en el área restringida de los nueve cielos, solo ha caído un emperador, no parece importar. Pero el simbolismo es extraordinario. El emperador del área restringida no puede estar muy por encima y dominar todo. Habrá momentos para caer. El emperador Vícti Pérez poderoso. Algunos de los monjes restantes alrededor del territorio inmortal del Wotian vitorearon con lágrimas en los ojos. El brillo resplandeciente llegó a su fin, y un anciano salió tambaleándose del vacío, asfixiándose. Sus viejos ojos turbios se estaban volviendo cada vez más borrosos en este momento. Pero aún agitó la mano y dijo con voz. Chicos, escapen al árido país de las hadas y busquen refugio de la familia Junio. Niño. Xiao Yao. Se puede confiar en ti y no te rechazaré. Y nosotros. Vamos juntos, dijo. Un manje del Wotian Xian Yu con preocupación. Aunque desconocen el estado físico actual de la osa mayor. Pero también instintivamente consciente de que algo no está bien. Si regresas al reino inmortal del cielo salvaje con ellos, la familia Junio definitivamente te ayudará. Al escuchar las palabras, la osa mayor mostró una sonrisa, sacudió la cabeza y dijo. El anciano no irá. Escuché el llanto de mucha gente, todavía tengo fuerzas. El vacío ir. El origen de su emperador no se ha quemado. También puede hacer su última fuerza por Xian Yu. Gran emperador. Gritaban innumerables personas, las lágrimas calientes en sus ojos no podían evitar fluir. Solo podían mirar la espalda encorvada de la osa mayor, alejándose. Vamos, ve al territorio inmortal del cielo desolado y cuéntale a la familia de Junio y a Godsonov y a Oyao sobre esta noticia. Así es, Big Dipper tiene algo que ver con la familia de Godsonov Junio, y definitivamente no morirá. Muchos territorios inmortales del Wotian todos los cultivadores se apresuraron a Xian Wang Xian Yu. No pueden dejar que la osa mayor caiga así. Por otro lado, una figura incomparablemente fuerte, vigorosa y arrogante cruzó un lado de Xingu. Donde quiera que pasemos, nada crece, y todas las almas perecen. Innumerables estrellas antiguas de la vida fueron aplastadas por su mano. Innumerables fuerzas y familias fueron destruidas en sus manos. Aquellos que no saben, piensan que este es un cierto emperador de área restringida con medios despiadados. Como todos saben. Esta figura es el tirano del salón ancestral del tirano. Él es el hegemón del país de las hadas. Bazu, bastardo, toda tu línea de cuerpo hegemónico no terminará bien. Un respeto por el moribundo emperador Zun, gritó enojado a Bazu. ¡Ja! Bazu dejó escapar una mueca desdeñosa, levantó la palma de la mano y aplastó la cabeza del cuasi emperador. Y en este momento, una flecha deslumbrante, atravesó cientos de millones de inmensidades ilimitadas, se dirigió hacia Bazu. Bueno, ¿quién? Gritó Bazu con frialdad, como un trueno en el suelo. Levantó la palma de la mano y empujó de inmediato. Dominando el cuerpo, igual a la eucaristía. Sin mencionar que este tirano tiene un reino extraordinario, y su cuerpo físico es comparable a los soldados del emperador. Con una palma, los cielos se romperán. La flecha fue aniquilada directamente. Cuando vea claramente la figura del tiro. También había una mirada extraña en el rostro de Bazu, e inmediatamente tuvo un gusto juguetón. ¿Quién soy yo? Resulta que eres tú, la osa mayor. Bazu, ¿no escuchaste los lamentos de todos los espíritus en el reino inmortal? Esta es una criatura que creció en el mismo mundo que tú. La osa mayor apareció con la espalda encorvada, sin vida. También había ira en su rostro. Si es el emperador del área prohibida, si no está en el mismo mundo, es posible que no tenga sentimientos. Pero Bazu también nació y creció en el territorio inmortal. ¿Cómo podría ser tan despiadado como los emperadores del área restringida de los nueve cielos? El rostro de Bazu era frío y despiadado. El agua gorda no fluye hacia los campos de los forasteros. En lugar de dejar que el emperador en el área restringida se aproveche, es mejor que lo haga yo mismo. Beidou, en realidad quemaste el origen de tu propio emperador. Si ese es el caso, ¿por qué no te bañas en sangre conmigo, refinando la esencia y la sangre de todos los seres vivos, y tal vez puedas continuar con tu vida? Bazu tenía una mueca cruel en su rostro. Capítulo 1524. Al escuchar las palabras de Bazu, los viejos ojos de Big Dipper estallaron con una ira ardiente. No tienes miedo de que el linaje del cuerpo tirano haya sido rechazado por todos los espíritus en el reino inmortal durante cientos de millones de años. Al escuchar las palabras del emperador Big Dipper, Bazu de repente miró hacia el cielo y se rió a carcajadas. Ja ja ja, es ridículo. El ganador es el rey, y el perdedor es el bandido. Mientras puedas obtener el material de la inmortalidad, o incluso entrar en la puerta de convertirte en inmortal, sin importar lo que digan sus descendientes. Bazu, arrogante y dominante, ese tipo de frío y profundo. Mientras pueda obtener el Tao solo, sin importar lo que hagan los demás. Tú, desesperanzado. El tono de la osa mayor tembló levemente por la ira. Viejo Big Dough, solo en tu estado actual, no eres el enemigo de los antepasados. Por el bien de la muerte de un emperador prohibido, vámonos, dijo Bazu con indiferencia. Realmente no quería dejar que la osa mayor se fuera de su corazón. Después de todo, si un gran emperador hace sacrificios, las recompensas que obtendrá son muy ricas. Sin embargo, la identidad de Big Dipper es demasiado sensible, y ha vuelto a hacer tal hazaña para Xiang Yu. Si realmente mató a la osa mayor. Me temo que no es tan simple como sufrir de infamia. En el futuro en Xiang Yu, se estima que será difícil llevarse bien. Pero... Osa mayor, solo parado allí. Viejo Big Dough, te daré una última oportunidad. Los ojos de Bazu estaban fríos. La osa mayor no dijo mucho. Dio un paso hacia Bazu paso a paso. Cada vez que daba un paso, su respiración se hacía más fuerte. El cuerpo originalmente encorvado gradualmente se volvió recto. El rostro originalmente viejo se volvió más joven a una velocidad visible a simple vista. Los últimos. Siete pasos a seguir. El gran emperador Big Dough parece haber regresado al apogeo de su juventud. Sus rasgos faciales están grabados, sus cejas vuelan hacia sus sienes, está lleno de apariencia heroica y su arrogancia es alta. Quemó por completo el origen de su emperador restante. Esta es una lucha desesperada. Bazu, mientras todavía tenga un poco de fuerza, no permitiré que vuelvas a cometer un asesinato. La osa mayor actual tiene un aura impactante, y su justicia cubre a Yuntian. Está bien, hay un camino al cielo, si no vas, no hay forma de ir al infierno. Bazu también se rió enojado, y con un largo aullido, los dioses de los nueve tiranos aparecieron a su lado, temblando. El mundo y sacudiendo el universo. Matar. Los pensamientos asesinos sobresaltaron el cielo, Bazu y el gran emperador Big Dough, que quemaron el origen del emperador, chocaron juntos. Y en la distancia extrema, algunas personas lo sintieron. Es el gran emperador Big Dough. Después de matar a un gran emperador en el área prohibida, ahora está evitando al tirano que cometió el asesinato. Quien puede ayudar al gran emperador, es solo un anciano con un crepúsculo. Algunos los monjes no pudieron evitarlo, llorando. La batalla allí fue devastadora, e incluso el espacio fue destruido. Pero todos los monjes tenían un sentimiento de inquietud en sus corazones. Un momento. Entre el cielo y la tierra, de repente cae una lluvia de sangre. Hubo lamentaciones lúgubres. Parece que hay fantasmas de todos los espíritus que emergen, lloran y despiden a un héroe que es leal y justo. Esta es la apariencia de la caída del emperador. No, es imposible, ¿podría ser el gran emperador? Esos monjes que estaban lejos sintieron una profunda tristeza y dolor. Y aquí, en las profundidades del vacío ruinoso. La osa mayor estaba destrozada y cubierta de sangre. Su apariencia es aún joven. Pero el fuego de la vida en sus ojos ha comenzado a extinguirse gradualmente. Beidou, ¿por qué estás haciendo esto? Originalmente, no podías ser mi oponente. Después de gastar mucho en el origen del emperador, después de matar al emperador del área restringida. Por otro lado, Bazu estaba parado en el vacío con una expresión indiferente. No hay nada serio en él, y está en marcado contraste con la osa mayor cubierta de sangre. Tos jeje. Osa mayor estaba tosiendo sangre. Cuando su vida estaba a punto de llegar a su fin, sonrió. La muerte es más pesada que el monte talli y más liviana que una pluma. El anciano no cree que sea tan grande, y es aún más imposible de comparar con existencias como Endless, Chao Sof de Anciens, y el sagrado cuerpo de gran logro, pero... A los ojos de la osa mayor, estalló un asombroso estallido de emoción. Dios mam. No me arrepiento de morir por el reino inmortal. El... Gran emperador Beidou se quemó por completo y finalmente se convirtió en una flecha de mil pies. Esta es una flecha disparada por su vida. Gritar. Después de una flecha, el mundo se marchitó. Soplo. Hay flores de sangre floreciendo. La figura de Bazu se retiró rápidamente y una herida perforante aterradora apareció en su pecho. Esta flecha, impactantemente hirió su origen. ¡Maldita sea! La cara de Bazu se hundió. No esperaba que un emperador moribundo pudiera causarle tal daño. Oh, el gran emperador Beidou, es tan inocente como el cuerpo sagrado de todas las dinastías, pero te recuerdo. Bazu cruzó el vacío y continuó con su baño de sangre. Y al mismo tiempo cuando cayó el gran Beidou. En el lado del árido país de las hadas, Junio Xiao Yao en la plataforma de la ceremonia. De repente sentí mi corazón temblar. Su expresión cambió ligeramente. «¿Xiao Yao, qué pasa?» Preguntaron Jian Sheng Yi y Jian Luoli. Junio Xiao Yao se quedó en silencio, mirando al cielo. Hubo lluvia de sangre y comenzó a derivar. Entre el cielo y la tierra, hay tristeza y música, ¿por quién lloramos? Esta es la apariencia de la caída del emperador. Hay un gran emperador que ha caído. ¿Quién es? Muchos monjes que se refugiaron aquí en el desierto país de las hadas estaban desconcertados. Es así. La mente de Junio Xiao Yao de repente tembló ligeramente. En este momento, una gran cantidad de cultivadores vinieron de fuera del territorio inmortal del cielo salvaje. Por favor Dios hijo, salva al emperador Beidou. Para salvar a los seres vivos en el dominio inmortal del Gotian, libró una batalla sangrienta contra un emperador del área prohibida, lo mató y se fue de inmediato, estos monjes se apresuraron con lágrimas en los rostros. También pensaron que la apariencia actual de la caída del emperador provino del emperador del área restringida que fue asesinado. Entonces, llegó otra noticia sorprendente. La osa mayor ha caído. No por el gran emperador en el área restringida, sino por el patriarca. ¿Cómo podría ser, señor Big Dipper? Al escuchar esta noticia, todo el mundo estéril, innumerables monjes, estaban alborotados y no podían creerlo. Junio Xiao Yao también se sorprendió. Aunque no tenía una conexión profunda con la osa mayor. Pero también respetaba mucho al anciano. Un pedazo de sinceridad es un país de hadas. Al comienzo de la guerra exterior, el gran emperador Beidou también fue el primer gran emperador en aparecer. Y ahora, durante la agitación, fue el primero en actuar. Ahora, dio su vida. Emperador Beidou, ¿cómo pudo suceder esto? ¿Por qué, por qué Dios está tan ciego y deja que las bestias como Bazu corran desenfrenadas? En esta vida, ¿quién puede detener la agitación? Inumerables personas lloraron por el emperador Beidou. Este es un anciano que vale la pena recordar. Su fuerza no es demasiado fuerte entre las potencias del reino emperador. Es aún más incomparable con las existencias supremas como Endless, Chao Sancient y Olivo Dios Great Perfection. Pero ahora, todas las personas que escucharon las noticias pusieron a Big Dipper en la misma posición que Enguji y Chao Sancient. Mientras sea un héroe, no hay distinción entre alto y bajo. Después de escuchar la noticia, Junio Xiaoyao permaneció en silencio. Nunca tuvo la intención de ser un héroe. Pero la muerte del gran emperador Beidou hizo que su corazón se estremeciera. Junio Xiaoyao respiró hondo y miró a su alrededor a Jiang Shengyi, Jiang Woli, Jiang Rou, Junio Zantian y otros familiares. Dijo despacio pero con firmeza. Todos, voy a la corte del emperador. Capítulo 1525. Xiaoyao. Escuchó las palabras de Junio Xiaoyao, y las expresiones de algunas personas presentes cambiaron. Xiaoyao, ¿qué estás haciendo? Jiang Rou fue el primero en ponerse de pie. Ella es la madre de Junio Xiaoyao y su persona más cercana. Aunque preguntó qué iba a hacer Junio Xiaoyao, en realidad ya sabía en su corazón lo que iba a hacer Junio Xiaoyao. Por eso no podía dejar que Junio Xiaoyao se fuera. Xiaoyao, sólo quédate aquí, mi familia Junio debería estar segura para proteger un dominio, dijo Junio Zantian también. Todos son los parientes más cercanos de Junio Xiaoyao, y es imposible ver a Junio Xiaoyao correr peligro. Madre, abuelo, no te preocupes, no soy el tipo de persona impulsiva e imprudente. Sé qué hacer y qué no hacer, Junio Xiaoyao sonrió levemente. Dijo que nunca quiso ser un héroe. Es imposible, como la osa mayor, sacrificar su propia vida por el bien de todos los espíritus en el reino inmortal. Si el precio de salvar a todos los espíritus en el país de las hadas es sacrificarse a sí mismo y a las personas que más ama. Que Junio Xiaoyao nunca haría tal cosa. Pero, después de proteger a las personas que te rodean, si todavía queda un poco de energía. A Junio Xiaoyao no le importa contribuir con un poco de fuerza dentro del alcance de su habilidad. Nunca ha sido el tipo de héroe heroico. Pero ahora, Junio Xiaoyao siente que tal vez no debería, sólo parado aquí. Él es el hijo del rey dios de túnica blanca Junio Wugi, y el cuerpo sagrado del mundo. Si no hace nada ahora, Junio Xiaoyao se siente inapropiado. En este momento, Jian Shen Gui también habló. Sin embargo, a diferencia de lo que imaginaba, no estaba tratando de detener a Junio Xiaoyao, sino que dijo. Xiaoyao, iré contigo. Los ojos de Jian Shen Gui eran firmes y persistentes. Ella nunca interferirá con la decisión de Junio Xiaoyao y sólo permanecerá firmemente a su lado. Incluso si Junio Xiaoyao se va al infierno, ella lo seguirá. Pero si Junio Xiaoyao no acepta que la acompañe, es imposible que deje que Junio Xiaoyao vaya sola. Yo también la cara de Jian Ruoli también tenía un significado firme. Junio Xiaoyao abrió ligeramente los labios, pero dejó de hablar. Al ver la firmeza en los ojos de las dos mujeres, lo supo. Si él no estaba de acuerdo, era imposible que se dejaran llevar. En este momento, también hablaron varios antepasados de la familia Junio. De todos modos, deja ir a Xiaoyao, el dominio inmortal de Shuantian no está lejos de mi dominio inmortal del cielo salvaje. Si algo le sucede a Xiaoyao, la familia Junio puede ir a ayudar al instante. Para las principales potencias como Junio Taiwan. Solo tomó un momento pasar del territorio inmortal del cielo desolado al territorio inmortal de Shuantian. Si, no te preocupes, deja ir a Xiaoyao, quiero ver quién se atreve a mover a Xiaoyao y se atreve a provocar a mi familia primero, dijo el octavo patriarca Junio Tianming. Si el área restringida de Shuantian rompe las reglas, tendrá que tomar medidas contra Junio Xiaoyao. Entonces no culpes a su familia Junio por intervenir. Al escuchar las palabras de los antepasados, Jian Roujun Zantian se sintió un poco aliviado. Valoran a Junio Xiaoyao, y la familia Junio le presta más atención a Junio Xiaoyao. Gracias por todos los antepasados, Junio Xiaoyao se entregó ligeramente, y luego llevó a Jian Shengui y Jian Luoli a la formación de teletransportación dentro de la casa de Junio. Se puede enviar directamente al dominio inmortal Shuantian. Oye, todavía es un heredero impenitente, no puede sentarse y mirar todo esto, suspiró el decimoctavo ancestro. No quieren que Junio Xiaoyao sea una persona desinteresada. Después de todo, los intereses de la familia son los más importantes. Afortunadamente, Junio Xiaoyao no es un gran santo, sabe sopesar los pros y los contras. Cuando tenga la habilidad de disparar, disparará, y si no puede, no será valiente. En poco tiempo, Junio Xiaoyao y otros fueron transportados a Yangzhou de Shuantian Xianyu. Esta es la residencia de la corte del emperador. Vea su majestad. Un grupo de altos funcionarios de la corte imperial, sintiendo el aura de Junio Xiaoyao, apareció de inmediato. Wu y otros también aparecieron. Antes que ellos, asistieron al banquete de compromiso de Junio Xiaoyao. Más tarde, cuando llegó Chen Xianmen, Junio Xiaoyao primero le pidió a Wu y a otros que regresaran al reino inmortal de Shuantian, para estabilizar los corazones de Hunditing. En este momento, Wu apareció con una especie de ira extrema y frialdad en su rostro. Su majestad, el gran emperador Beidou ha caído a causa de la bestia de Bazu. Llevaba la armadura de los dioses y estaba lleno de heroísmo. En este momento, los ojos de Wu se llenaron de una ira sin precedentes. El gran emperador Beidou, por el bien del reino inmortal, luchó hasta la muerte de un gran emperador del área prohibida. Al final, fue asesinado por Bazu. Al escuchar esta noticia, Wu realmente no pudo evitar querer actuar y encontrar a Bazu. Sin embargo, perseveró. Porque ahora es miembro de la corte del emperador. Sin la orden de Junio Xiaoyao, no importa cuán enojado esté, no puede hacer ningún movimiento a voluntad. Cuando surge el problema, es probable que se extienda a la corte del emperador. Lo sé, salón ancestral Bati. Los ojos de Junio Xiaoyao también se llenaron de un ligero escalofrío. Incluso si no existe la osa mayor, todavía tiene la idea de destruir el salón ancestral de Bati. Los agravios entre el cuerpo hegemónico y el cuerpo sagrado no pueden resolverse en absoluto. Su majestad, este subordinado le pide a su excelencia, déjeme actuar y dominar a los antepasados en la primera batalla. Wu de repente se arrodilló sobre una rodilla ante Junio Xiaoyao. Esto. Estaba pensando Junio Xiaoyao. No tenía miedo de causar problemas. Pero la fuerza actual de Wu. Aunque se ha abierto paso hasta el reino quasi emperador, puede luchar contra el emperador físicamente. Pero después de todo, no es un verdadero sacramento de la compleción. Todavía hay una cierta distancia de la existencia de Bazu. Aparentemente viendo las dudas en los ojos de Junio Xiaoyao, Wu continuó. Su majestad, sus subordinados tienen confianza. Además, también tienen el cuerpo legal de Wanguti. Se puede decir que Wu es un guerrero que Junio Xiaoyao ha cultivado cuidadosamente. Dio su propia sangre sagrada impecable, así como la sangre del emperador estéril, e incluso el cuerpo del Dharma del emperador estéril, a Martial Protector. Y la velocidad del progreso de Wu no lo decepcionó. ¿Por qué no dejas que el rey de los asesinos te acompañe? Pensó Junio Xiaoyao por un momento. Sin embargo, Wu sacudió la cabeza con firmeza. Siempre ha seguido las órdenes de Junio Xiaoyao. Pero esta vez, sacudió la cabeza y dijo. Su majestad, este es el destino del cuerpo sagrado y el cuerpo hegemónico. Este subordinado quiere resolverlo solo. O él muere o yo muero. Las palabras de Wu fueron decisivos. Está lleno de orgullo y su sangre se eleva hacia el cielo. No solo para vengar al gran emperador Beidou, sino también para vengar a los que murieron bajo Bazu. Aún más para vengar el santo cuerpo. Junio Xiaoyao miró profundamente a Wu y luego solo dijo una palabra. Jun. Bum. Wu se fue, la sangre brotó, surgiendo Hyuzong Tian. Un gran intento de matar y de luchar impregnaba el aire, haciendo temblar los nueve cielos y las diez tierras. Bazu, estoy aquí. Los agravios, la sangre y el dolor de muchas épocas han terminado en la agitación de esta vida. Wu dejó escapar un largo rugido, rugiendo hacia las estrellas, su cuerpo se hizo añicos en el vacío y fue a encuentra a Bazu. Ese es el santo cuerpo de la corte del emperador. El santo cuerpo ha recibido un disparo, este es el verdadero santo cuerpo. Oh, Dios mío, el santo cuerpo ha recibido un disparo. En. Todo el reino inmortal, se escuchó a Wu. La persona con la voz, al ver la sangre dorada, se convirtió en un meteorito y rápidamente atravesó el aire. Todos están rezando y cantando. La eucaristía finalmente está lista para funcionar. Un canal para ti, un canal para todos. Cígname audionovelas. Capítulo 1526 Cígname audionovelas. Para todos los espíritus en el reino inmortal, el santo cuerpo es un símbolo de esperanza. Hace mucho tiempo, una gran agitación ocurría cada generación. Mientras el santo cuerpo esté en la misma línea y haya personas fuertes, definitivamente tomarán medidas. Érase una vez, hubo el cuerpo sagrado de gran finalización, que calmó la agitación, protegió a la gente común y fue adorado por todos los espíritus. Se puede decir que la eucaristía ya ha considerado como su propia responsabilidad y vocación calmar el tumulto. Pero con la llegada de los tiempos modernos. Por los grilletes del cielo, la maldición de la eucaristía, etc. El cuerpo del santo cuerpo se está marchitando gradualmente. El alguna vez próspero templo antiguo desolado estaba extremadamente en ruinas, e incluso fue intimidado a voluntad por el linaje hegemónico. Por no hablar de la verdadera eucaristía. Incluso el cuerpo sagrado con un reino ligeramente superior rara vez aparece. Por lo tanto, también condujo al hecho de que la línea del cuerpo sagrado ya no tenía la capacidad de calmar el caos. Cada vez que comienza el malestar, siempre hay personas con rostros tristes, llamando y rezando por la venida de la eucaristía. Y ahora, la eucaristía finalmente ha reaparecido. Para detener al tirano que mata como el diablo del infierno. Muchas criaturas están animando. Pero también hay monjes con un toque de preocupación. Después de todo, Martial Protector no es el cuerpo sagrado de la gran finalización, y aún no ha crecido realmente. En comparación con el cuerpo sagrado de la gran finalización de todas las dinastías, hay una brecha en la fuerza. Sin duda, es caprichoso querer confiar en una sola persona para proteger la agitación más fuerte en la historia de este mundo. Sin embargo, el hecho de que el santo cuerpo pueda hacer un movimiento ya es invaluable. Después de todo, esas personas son muy pocas. Y cuando Wu buscaba a Bazu. De repente, en el País de las Hadas, ¿alguien hizo una voz burlancia? Oh, la línea del cuerpo sagrado en realidad ha sido enviada. Por cierto, ¿no hay dos cuerpos sagrados en el mundo? Además de él, también está Junyosh y Aoyao. Arriba, sólo quería encoger su cabeza. ¿Tortuga? Cuando salió la noticia y fue escuchada por algunas personas, todos se sorprendieron. ¿Quién, quién se atreve a decir palabras tan sarcásticas? Salvar a otros es un amor, no un deber, ¿quién se está burlando? Gritaban algunos cultivadores, queriendo saber quién se estaba burlando. ¿Por qué, lo dije mal? Junyosh y Aoyao, al principio, con la ayuda de una fuerza externa, evitó la calamidad de la tierra extranjera y fue adorado por todos los espíritus de la tierra inmortal. No te retires ahora, déjalo salir de nuevo, míralo, atrévete a detener este tumulto. La voz burlona salió de nuevo. ¿Quién es? Muchos monjes buscaban la fuente. Entonces, finalmente supieron quién estaba hablando. Era un joven con un traje negro y dorado con alas de fénix en la espalda. Resultó ser Wang Niedao. ¿Qué, resultó ser el pequeño antepasado de la cueva antigua de Yao Wang, Wang Niedao? ¿Cómo es posible, no hay noticias de que fue asesinado por el dios hijo de la familia Junio en Jiutian? ¿Qué diablos está pasando? Muchos monjes se sorprendieron. Algunos cultivadores que querían buscar problemas ya no se atrevían a moverse. Sin mencionar que Wang Niedao es el pequeño antepasado de la cueva antigua de Yao Wang. Solo ser su padre, el antiguo emperador no muerto, es suficiente para sorprender a los héroes. Dominio inmortal Xuantian, Hundi court está aquí. Después de enterarse de la noticia, muchos altos funcionarios de la corte imperial también se indignaron. Junio Xiao Yao ha hecho suficientes contribuciones a Xiang Yu. Vinieron tantos emperadores de áreas prohibidas. ¿Podría ser que tengas que confiar en Junio Xiao Yao, un Xuanzun, para detenerlo? Incluso el diablo no puede hacerlo. Todos saben que Wang Niedao dijo que se trataba de un secuestro moral y empujó deliberadamente a Junio Xiao Yao al frente. Si Junio Xiao Yao no se pone de pie, su reputación sin duda se verá dañada. Y si se ponen de pie, obviamente serán atacados por el área restringida de Jiutian. Wang Niedao aún no está muerto, parece que el antiguo emperador no muerto lo rescató, murmuró Junio Xiao Yao. Al principio, exilió a Wang Niedao al abismo del vacío sin fin con la técnica secreta del cielo caótico y el destierro eterno. Es lógico pensar que Wang Niedao seguramente morirá y no hay forma de sobrevivir. Con su propia fuerza, es imposible escapar del abismo en capas de las dimensiones. La única posibilidad es que su padre, el antiguo emperador no muerto, tomó medidas y lo rescató. Ese Wang Niedao realmente merece morir, hijo, por favor déjame matarlo. JiYu, un seguidor de Junio Xiao Yao, no pudo evitar decir. Joven maestro, también podemos matarlo. Xuongi y Xuanzhui, las dos lindas chicas violentas, también se pusieron de pie. El resto de los seguidores, así como todo el ejército de Hunditing, están llenos de intenciones asesinas. No pueden permitir que alguien insulte a su monarca. A Junio Xiao Yao no le importó, agitó la mano y dijo. Wang Niedao es un pequeño personaje inocuo. Pero saltó en este momento, me temo. Junio Xiao Yao dijo aquí, y también tenía algún tipo de corazonada en su corazón. Como se predijo. Justo después de que Wang Niedao saltó. Una noticia muy sorprendente llegó de nuevo. Ha aparecido el emperador no muerto. Ese es un emperador antiguo que ha sido famoso durante mucho tiempo y es extremadamente poderoso. Él controla el fuego de la inmortalidad. Sin embargo, la aparición del antiguo emperador no muerto no trajo esperanza a todos los seres del país de las hadas. Más bien, trae una desesperación más profunda. Porque el antiguo emperador no muerto, como los antepasados, comenzó a participar en el baño de sangre del país de las hadas. Sin duda, esto es inútil. Wang Niedao dijo que su rostro estaba completamente desgarrado. Servió con severidad. Junio Xiao Yao, ¿no eres muy arrogante? Vamos, veamos si tienes la capacidad de detener esta catástrofe devastadora. Wang Niedao se rió con arrogancia. No le importó en absoluto la regañina de los seres inmortales. Mientras este baño de sangre pueda mejorar la fuerza de su padre. No importa cuán malo sea, puede unirse a Jiutian completamente junto con el antiguo emperador no muerto. El antiguo emperador no muerto tiene cierto afecto y relación con la cueva de la bestia. Sin embargo, no es solo el antiguo emperador no muerto. En el otro lado, sonó el aullido de un dragón. Apareció una vasta silueta de un dragón que sacudió el universo. Es el emperador dragón del palacio del rey dragón. No podía soportarlo más y quería participar en la confusión oscura de este mundo. La aparición del soberano dragón, el soberano antiguo inmortal y la aparición de los dos grandes soberanos antiguos trajeron una desesperación más profunda al mundo. También apareció Long Shuangyi, el hijo del antiguo emperador Longten. También tuvo un conflicto con Junius y Aoyao en el reino olvidado. Ahora está mezclado con Wang Niedao, después de todo, son la segunda generación de padres. Al escuchar esta noticia, muchos monjes Enxianyu se desesperaron. ¿Podría ser que la familia real primordial quiera traicionar al reino inmortal en masa? Zundi no pudo evitar preguntar. Sin embargo, después de que aparecieran el antiguo emperador no muerto y el emperador dragón. El resto de la antigua familia real no hizo mucho movimiento. La antigua familia real, se dice que es el mismo campo, pero en realidad no son monolíticos. Es similar a la corte de hadas dividida. Dragon King Palace y Yawan Ancien Kabe, eligen participar en la agitación oscura. No representa a otras familias reales antiguas, sino que también participan juntos. Actualmente están viendo. En esta confusión, hay tantas variables que es difícil de adivinar. Y justo cuando el antiguo emperador Longten y el antiguo emperador no muerto comenzaron a bañarse en sangre. AUGE Por encima de los nueve cielos, hubo un rugido nuevamente, con un aura aterradora, y los poderosos se levantaron. Esa dirección viene de las ruinas del Espíritu Santo. Una figura incomparablemente robusta, vestida con una armadura de piedra y sosteniendo una alabarda manchada de sangre, se elevó en el aire. Una coerción aterradora y un intento de matarse estrellaron contra la familia de Junio y la corte de Junio. Exactamente, Yawan. Capítulo 1527. Yawan, con un físico fuerte, vestido con una armadura de piedra. Sosteniendo una alabarda manchada de sangre en su mano, era su arma compañera, la alabarda del emperador de piedra. Y junto a él, hay una figura joven, similar a él. Es el pequeño emperador de piedra. Xiao Xiao, quien fue duramente golpeado por Junio Xiao Xiao durante la batalla en el mausoleo de Xiangling. Si no fuera por la armadura del emperador de piedra, habría muerto violentamente. Y ahora, tras la convalescencia de su padre, Shi Wan, se ha recuperado por completo. Padre, quiero que Junio Xiao Xiao muera. Xiao 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 tenía un profundo odio en su rostro. Nunca olvidará la humillación que le trajo Junio Xiao Xiao. Ya que no puede vencer al mismo Junio Xiao Xiao. Entonces deja que su padre pelee. La familia de Junio está destinada a ser manchada de sangre en esta vida. Los ojos de Shi Wan eran indiferentes, se transformó de un embrión de piedra inmortal y su reino de cultivo era increíble. Si esta vida, puede obtener más sustancias inmortales, o incluso entrar en la puerta de volverse inmortal, entonces definitivamente tiene la posibilidad de sublimación. Están a punto de salir. Shi Wan miró las otras áreas restringidas y retiró la mirada. Al pisar, destrozó miles de kilómetros de vacío. Shi Wan llevó directamente a Xiao 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 hacia el reino inmortal de Xuantian. Porque Junio Xiao Xiao ahora está en el dominio inmortal de Xuantian. Aquí siento el aliento de Shi Wan. El antiguo emperador no muerto también mostró un toque de sorpresa. Finalmente voy a desafiar a la familia Junio, justo, cuéntame como uno, el antiguo emperador también se rió. Y yo. El antiguo emperador Longten también vino y se reunió con el antiguo emperador de los no muertos. Mi palacio del rey dragón, todavía hay muchos agravios y agravios que deben resolverse con la familia Junio. Longten ancien temperor, con dos cuernos de dragón en la cabeza, un par de ojos de dragón dorado, noble e indiferente. Compañero taoísta Longten, es mejor estar juntos, el antiguo emperador eterno sonrió levemente. Eso es lo mejor el antiguo emperador Longten asintió levemente. Los dos antiguos emperadores en realidad querían actuar juntos. Y Long Shuangyi y Wang Niedao, naturalmente, lo siguieron de cerca. Genial, Junio Xiao Yao, todavía puedes reírte. Wang Niedao no pudo evitar dejar escapar una sonrisa sarcástica. No podía esperar a ver la mirada de desesperación de Junio Xiao Yao. El emperador antiguo inmortal, el emperador antiguo Longten, Shi Wan, las tres potencias supremas, todos llegaron al reino inmortal Xuantian. Esto sin duda desencadenó una tormenta monstruosa. ¿Cómo podría ser este el resultado? Estos antiguos emperadores, en lugar de evitar la agitación, lucharon contra el emperador del área restringida, sino que lucharon en sus propios nidos y querían tomar medidas contra la familia Junio. Es porque los dioses quieren arruinar a mis criaturas del país de las hadas. Algunos monjes no pudieron evitar llorar en voz alta, y les dolía el corazón. Si estos antiguos emperadores trataran con el emperador del área restringida, podrían bloquear a algunos de ellos. Después de todo, su fuerza es más fuerte que la del emperador promedio. El antiguo emperador inmortal tiene la capacidad de ser casi inmortal y puede renacer en el Nirvana. El emperador de piedra era aún más poderoso, superando con creces al emperador promedio. Si están dispuestos a luchar por el reino inmortal, y mucho menos aquellos que bloquean el sacrificio principal, al menos el emperador general del área restringida no será su oponente. Pero ahora, van a apuntar a Junio Diting, tomarán medidas contra Junio Xiao Yao y la familia Junio. Es molesto y frustrante. En el territorio inmortal Shuantian, todas las criaturas en el territorio inmortal Shuantian también sintieron una gran depresión. Llegan las montañas y la lluvia y el viento llena el edificio. Junio Xiao Yao, de pie en el vacío fuera de la estación de Hundikour, miró las poderosas fluctuaciones que venían de alguna parte. Jian Shen Gui y Jian Luoli estaban a su lado. También apareció Qi Xiao Tian, el rey de los asesinos. También hay algunas potencias en el reino quasi emperador, como los cuatro grandes generales de la corte inmortal antigua, el rey Fufeng y otros. Sin embargo, en tales circunstancias, incluso Qi Xiao Tian y el rey de los asesinos estaban bajo una gran presión. Después de todo, la fuerza de Shi Wan y otros no es tan simple como la de un emperador ordinario. Se puede decir que solo Shi Wan puede lidiar con ambos. Sin mencionar al emperador dragón y al emperador inmortal. Incluso si el resto de los quasi emperadores se suman, no son los oponentes de los dos antiguos emperadores. Sin embargo, las personas presentes en la corte imperial, aunque sus rostros eran solemnes y esperaban con seriedad, no tenían la menor desesperación. Porque saben que no luchan solos. Cientos de millones de seres en todo el reino inmortal. Shuan Tian también lo pensaron. No te preocupes, está bien, creo en lo que puede hacer el señor de la corte imperial, el señor diosti. Lord Shen si está allí, nada será un problema. Shuan muchas criaturas en el dominio inmortal celestial tienen una confianza fanática absoluta en Junio Xiao Yao. Auge. En este momento, todos sintieron que el cielo estaba cambiando. Miles de nupes han sido barridas. Una huella extremadamente aterradora, al pisar el territorio inmortal Shuan Tian, parece destruir todo con un pie. ¿Qué insolente es esto? ¿Qué arrogante es esto? Presuntuoso. Qish Yao Tian gritó violentamente, levantó la palma de la mano y salió, el poderoso poder del vasto reino emperador surgió, chocando con las huellas. Auge. En un instante, como si explotaran cien bombas nucleares, ondas aterradoras se extendieron como un lobo rabioso. El vacío se hace ánicos. La tierra está aplanada. Las estrellas están todas rotas, todo el cielo estrellado, sin estrellas. ¿HMPH? Qish Yao Tian retrocedió unos pasos, con una mirada solemne en su rostro. Aunque bloqueó el golpe, las consecuencias aún afectaron a muchas criaturas y millones de personas cayeron en un instante. Shuan, Junio Shiao Yao entró en el vacío, se paró con las manos detrás de la espalda y dijo a la ligera. En el universo estelar destrozado, surgieron dos figuras, eran Shuan y Shiao Shuan. Al mismo tiempo, en el otro lado, sonó el sonido del rugido del dragón, y el sonido sacudió cientos de millones de millas. Aparecieron el antiguo emperador Long Ten y Long Shuan Yu. También hay un fuego oscuro de muertos vivientes que quema el vacío. El antiguo emperador no muerto y Wang Ni están ahora. Tres padres y dos generaciones. Las tres potencias supremas vienen juntas al reino inmortal de Xuantian. Junio Shiao Yao, la vergüenza y el odio que me diste terminarán hoy. Shiao Shuan, con una especie de odio extremo y resentimiento en su rostro. Junio Shiao Yao se ha convertido en un demonio del que debe deshacerse. Así es, Junio Shiao Yao, la era que te pertenece está a punto de pasar. Todavía estás pensando en la familia Junio, ¿puedes protegerte? Ahora la familia Junio debería pensar en cómo lidiar con la próxima catástrofe. Wang Ni dijo, con un fuerte sarcasmo en su rostro, además de regodearse. Con su padre a su lado, no tenía miedo de nada en este momento, completamente flotando. Shiao Shuan, Wang Ni Edao y otros querían ver la desesperación en el rostro de Junio Shiao Yao. Pero, el siguiente momento. Pero escucharon la risa de Junio Shiao Yao. Jeje, Shiao Shuan, Wang Ni Edao, eres estúpido, tu padre es tan estúpido como tú. Si realmente pensaran que mi familia Junio podría ser destruida fácilmente, entonces ahora, no vendrían a Hund y Kour, en cambio, ve directamente a la casa de Junio. Preguntaré, dale a Shihuan si en coraje, ¿te atreves a matarme en la casa de Junio? Junio Shiao Yao, con una manga grande, miró con una especie de desprecio arrogante. Mirando a Shihuan. Junior de la familia Junio, realmente eres agudo y elocuente. Los ojos de Shihuan se hundieron ligeramente cuando escuchó esto. Si, su fuerza es realmente muy fuerte, superando con creces al emperador promedio. Pero con cien coraje, realmente no se atrevió a matar la casa de Junio. A menos que haya un super jefe, hay un sacerdote a la cabeza. Solo ese tipo de existencia tiene las calificaciones para jugar con la familia Junio. HMPH, pase lo que pase, hoy destruiré la corte del emperador. Dijo Shihuan con intención asesina en su rostro. No más basura. Shihuan, el antiguo emperador de la inmortalidad, y el antiguo emperador de Longten atacaron al emperador al mismo tiempo. El poder de los tres poderes supremos está unido, y parece que todo el territorio inmortal Shuantian está a punto de colapsar. Qish y Aotian, el rey de los asesinos y otros gritaron enojados, y también querían actuar. Aunque el emperador es poderoso, obviamente no es comparable a los tres de Shihuan. Y en este momento de crisis. En el vacío, de repente hay pedazos de flores escarlatas al otro lado. ¿Eh? Los tres de Shihuan de repente sintieron una sensación de crisis. Una mano de jade tan blanca como el jade cayó de las profundidades del universo y se convirtió en una huella de palma impactante. En realidad era una palma, y al mismo tiempo suprimió a Shihuan, el antiguo emperador de los no muertos y el antiguo emperador de Longten. Capítulo 1528. Esa mano lisa y reluciente como el jade se veía perfecta e impecable. Esta mano de jade, lógicamente hablando, debería ser extremadamente suave. Pero ahora, lleva un poder monstruoso, suprimiéndolo. Una cubierta de palma presionada contra los tres emperadores supremos, ¿qué tipo de audacia es esta? Emperador dragón, emperador inmortal, emperador de piedra. Cualquiera de ellos fue una vez una existencia en el reino inmortal, y luchó en todo el mundo. Los grandes emperadores ordinarios no están calificados para competir con ellos. Pero ahora, esta mano de jade está suprimiendo los tres poderes supremos al mismo tiempo. Esto simplemente sorprendió a todos hasta la asfixia. Todo el reino inmortal Shuantian, cientos de millones de seres, quedaron atónitos cuando vieron esta escena. Auge. Auge. Colisiones inimaginables estallaron, como un universo destrozado. Auge. 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 El emperador Shi, el antiguo emperador de los no muertos y el antiguo emperador de Longten fueron sacudidos. El emperador es supremo. Gritó Shi-Wan en voz alta, y frialdad y frialdad salieron disparadas de sus ojos. En el vacío, las flores de la otra orilla revoloteaban y se dispersaban en el universo roto. Esta escena se ve tan hermosa. Una hermosa mujer descendida de las profundidades del vacío del universo. Un vestido negro envuelve perfectamente su esbelto cuerpo. Se puede decir que los rasgos faciales son absolutamente hermosos. Entre sus cejas, hay una pequeña huella roja brillante del otro lado del banco, lo que hace que la mujer sea aún más misteriosa y extraordinaria. Esta hermosa mujer es naturalmente la madre del otro lado de la flor. Una vez con Junio Xiaoyao y Junio Wu, los tres lucharon juntos contra el mal supremo. La madre del otro lado de la flor, ella ha luchado contra el último desastre, el antiguo emperador Longten, el antiguo emperador de los no muertos, todos tenían una expresión digna. Aunque tanto ellos como la madre del otro lado de la flor son grandes emperadores. Pero entre las potencias del reino emperador, también hay una gran diferencia de fuerza. Al menos por ahora, la madre del otro lado de la flor les ha traído una sensación de peligro extremo. Esta es una mujer extremadamente poderosa. En este momento, la madre del otro lado de la flor, vino del vacío. Estaba envuelto en un aire vago. Su seda azul está dispersa, sus piernas de jade son delgadas y su apariencia elegante no tiene paralelo durante nueve días. Atrévete a tomar medidas contra él, te mereces este destino. La voz de la madre de la otra flor de la orilla era indiferente, con una intención asesina. Ella es extremadamente hermosa y dominante hasta el extremo, está sola contra Shi Wan y los tres, y quiere que mueran. ¡Maldita sea! Dijo Wang Nie, Xiao Shi Wan y los demás se veían feos cuando vieron esto. Al mismo tiempo, no pudo evitar sentir fuertes celos en su corazón. Este señor está feliz, ¿por qué es tan buena la suerte de la flor de Durazno? Una mujer tan bella y poderosa, dispuesta a ser su santa patrona. Antes, el territorio inmortal estaba en problemas, y la sangre fluía por cientos de millones de millas, sin mencionar a la madre del otro lado de la flor, ni siquiera soltó un respiro. Ahora, tan pronto como Junio Xiao Yao está en peligro, la madre de la flor de la otra orilla desciende directamente. Para ella, la destrucción de todo el reino inmortal no tiene nada que ver con ella, y no es tan bueno como Junio Xiao Yao. Por supuesto, esto también tiene la voluntad de la reina con cara de fantasma. Ver aparecer a la madre del otro lado de la flor. Todo el territorio inmortal Shu Wan Tian, incluidos todos en la corte Hun Di, suspiró aliviado. Maldita sea, esta mujer viciosa ha aparecido de nuevo, el rey de los asesinos encogió la cabeza, y ahora todavía tiene temores persistentes. No puedo olvidar que la madre del otro lado de la flor lo sometió con una palma. Es solo un emperador ordinario, ni siquiera un gigante. Naturalmente, está lejos del oponente de la madre del otro lado de la flor. Hermanos Xiao Yao, ¿este arroz suave es delicioso? Por un lado, Jiang Luoli sonrió. Tos, ¿qué tipo de arroz suave? Junio Xiao Yao solo pudo toser secamente. Él es el digno señor de la corte imperial, ¿cómo podría ser alguien que come arroz suave? A menos que... se vea obligado a indefenso. Xiao Yao, realmente la envidio, murmuró Jian Shen Gui. Oh. Junio Xiao Yao miró a Jian Shen Gui. Antes, ella pudo luchar contra el último desastre junto a ti, y ahora puede pararse frente a ti y bloquear todos los peligros para ti. Si tengo tanta fuerza, puedo protegerte, dijo Jian Shen Gui. Hermana Shen Gui, no pienses demasiado, en el futuro, te protegeré, Junio Xiao Yao sonrió levemente. Inmediatamente miró la situación de la batalla. No se dio cuenta de que había una pizca de determinación en los ojos de Jian Shen Gui. Aunque no tiene la fuerza suficiente para proteger a Junio Xiao Yao. Pero al menos tiene una forma de ayudar a Junio Xiao Yao. Aunque, cueste lo que cueste. Aquí, Junio Xiao Yao también está mirando el campo de batalla y mirando a la madre de las flores del otro lado. Subconscientemente comparó a la madre del otro lado de la flor con el emperador de los sueños del mundo de los sueños. Porque los dos están relacionados con la emperatriz con cara de fantasma, y son toda su vida. En esta comparación, Junio Xiao Yao realmente sintió eso. La fuerza de Mengri es más misteriosa e increíble. Más allá del reino supremo del emperador, podría ser que el emperador de los sueños, los ojos de Junio Xiao Yao se llenaron de pensamientos. Sin embargo, no está muy familiarizado con Mengri después de todo. No sé si Mengri tendrá un sentimiento especial por él como la madre de las flores del otro lado. Pero no importa, Junio Xiao Yao no piensa en depender de las mujeres para comer arroz blando todo el día. Él también tiene sus propios planes. Sin embargo, este plan tiene que esperar hasta que su cuerpo espiritual haya absorbido suficiente sangre sacrificada. Tardará un rato. Madre del otro lado de la flor, ¿realmente quieres proteger a este hijo? El antiguo emperador no muerto tenía una expresión solemne en su rostro. Para ser honesto, si tuviera que enfrentarse solo a la madre del otro lado de la flor, sería muy mala suerte. Si lo mueves, serás mi enemigo. La madre del otro lado de la flor, su voz es como el sonido de la naturaleza, pero es extremadamente indiferente, con intención asesina. ¿Je? En este momento, Shi Wan se rió. Miró a la madre de las flores al otro lado y luego a Junio Xiao Yao. ¿Familia menor, realmente crees que con ella, aquí, puedes sentarte y relajarte? ¿Estás equivocado? Por el contrario, su despacho acelerará la llegada de una catástrofe mayor. ¿Es Xiang Yu hay un aura del emperador supremo, que hará el área restringida de los nueve cielos? Justo cuando la voz de Shi Wan cayó. Auge. En el área restringida de los nueve cielos, hay otro cambio. Emergió un aliento más majestuoso, sin límites. Era un aura que superaba con creces la de un emperador ordinario de área restringida. Ha aparecido la verdadera superpotencia en el área restringida. Auge. En dirección a la cueva de la bestia, aparecieron cuatro figuras aterradoras al mismo tiempo. Cuatro sombras de bestias, con un aura que hizo temblar los cielos. Impresionantemente, él es el ancestro supremo de los antiguos cuatro feroces linajes. Emperador Taotue, Emperador Kaos, Emperador Yingtu, Emperador Kionqi. Aparecen los cuatro males del reino emperador primordial. Reino inmortal, el aliento del emperador supremo apareció en realidad, quieres detener la agitación en esta vida. Vamos y veamos, la agitación en esta vida no se puede detener sin una recurrencia interminable, sin mencionar la supremacía del emperador. La otra dirección es Xianmodong Tian. También están surgiendo dos alientos extremadamente aterradores. Inmediatamente, aparecieron dos figuras. Todo en negro. Todo en blanco. Es la existencia suprema de Xianmodong Tian, los dos santos de Xianmodon. Lo que es aún más peculiar es que los dos, uno es un cuerpo de hada y el otro es un cuerpo de demonio. Segundo inmortales y demonios, vas a tomar medidas también. Aquí, dijo el emperador Taotie a la ligera. La agitación en esta vida se abrirá oficialmente, y agregaremos un fuego para dar la bienvenida a la llegada del sumo sacerdote. Dijo uno de los dos santos. Los dos santos de los inmortales y los demonios, los cuatro emperadores viciosos de la cueva de la bestia y todas las fuerzas, en el reino del emperador, son todas existencias absolutas. E incluso este tipo de existencia todavía no es el sumo sacerdote. Estos poderes supremos, y los anteriores emperadores de áreas restringidas, fueron sólo aperitivos. Cuando aparecen los cinco sacerdotes principales, es el verdadero final del país de las hadas. Capítulo 1529. Toda la zona prohibida de los nueve cielos estaba llena de vientos turbulentos y nubes, y la atmósfera era vasta. No sólo los cuatro emperadores malvados de la cueva de la bestia, sino también los dos santos de Xi'an Modongtian. El resto de la isla de la longevidad, la montaña del meteorito divino y el mar de Samsara tienen auras más fuertes. Este grupo de superpotencias es más pequeño que las docenas anteriores de emperadores de áreas restringidas. Pero la fuerza es mucho más fuerte que el lote anterior de grandes emperadores. Uno por uno, descendieron del área restringida de los nueve cielos, como descendieron un dios y un demonio que destruyen el mundo. La llegada de Kadacheon hace que el país de las hadas se vuelva turbulento y el vacío se haga añicos, como para convertirlo todo en el caos más primitivo. Y muchos de ellos, incluidos los cuatro emperadores feroces, los inmortales y demonios, y los segundos santos, todos vinieron hacia el reino inmortal de Xi'an Modongtian. La razón es sencilla. En el dominio inmortal Xi'an Modongtian, había un aura del emperador supremo. Este tipo de existencia aún representa una gran amenaza para el área restringida de Xi'an Modongtian, por lo que primero deben erradicarlos para garantizar el progreso sin problemas de la gran purga. Oh, mira, no, cuanto más se resista el reino inmortal, más fuerte será la represión del área restringida. Esta es la purga más grande de la historia, nadie puede detenerla. Dijo Xi'an Modongtian con una sonrisa fría. Y todo el reino inmortal Shu'an Modongtian ahora está envuelto en una depresión aterradora. Incluso aquellos cultivadores que tenían confianza en Junio Emperor Court y Junio Familiantes estaban entrando en pánico en este momento. ¿Por qué es así? ¿Cuántas personas fuertes hay en el área restringida de los nueve cielos? ¿Realmente no puedes ver un rayo de esperanza? Sintiendo el aura aterradora y limitada, descendió hacia el reino inmortal Shu'an Modongtian. Innumerables cultivadores están todos en pánico, como si en el próximo momento fueran a morir en Huanquan. El área restringida de los nueve cielos, es demasiado profunda para esconderse. Algunos de los altos funcionarios de la corte del emperador también eran extremadamente feos. Aunque todavía tienen absoluta confianza en Junios y Aoyao. Pero hay que decir que la situación es demasiado grave en este momento. Las cejas de Junios y Aoyao se juntaron, aunque había un rastro de solemnidad en sus ojos, pero no podía ver el más mínimo miedo, y mucho menos desesperación. Para él, aunque la situación es extremadamente grave ahora. Pero en comparación con cuando se enfrenta al último desastre, todavía es un poco más débil. En el campo de batalla vacío. El antiguo emperador no muerto sonrió con frialdad y dijo. Madre del otro lado de la flor, eres realmente fuerte, pero no importa cuán fuerte seas, puedes detener a todos los grandes emperadores en el área restringida. Frente al sarcasmo del antiguo emperador no muerto. La madre de las flores de la otra orilla, su bello rostro sigue muy tranquilo. Levantó lentamente su mano simple y una fuerza ilimitada brotó de su delicado cuerpo. Innumerables pétalos del otro lado están esparcidos en todas las direcciones, cubriendo todo el reino inmortal Shuantian. ¿Eh? Shiwan, emperador inmortal antiguo, emperador antiguo Longten vio esto, y sus figuras también se retiraron repentinamente, retirándose del rango de Wayu en el otro lado. La lluvia de flores del otro lado envolvió todo el dominio inmortal Shuantian, como una barrera sólida. La madre del otro lado de la flor en realidad quiere proteger todo el país de las hadas de Shuantian, incluido Junios y Aoyao, con el poder de una sola persona. ¿Madre de la otra flor de la orilla? Las pupilas de Junios y Aoyao también estaban un poco sorprendidas, pero no esperaba que hiciera esto. Ya sabes, la madre del otro lado de la flor se ha estado quedando en el reino extranjero, y más tarde vino al reino de las hadas con Junios y Aoyao. Es imposible para ella tener la más mínima emoción hacia todos los espíritus en el reino inmortal. Pero ahora, ella ha protegido todo el dominio inmortal Shuantian. Y todo esto se debe a Junios y Aoyao. Por una sola persona, protege el mundo. En este momento, innumerables criaturas en el reino inmortal de Shuantian vieron las flores dispersas al otro lado del cielo. Algunos juntaron las manos, otros se arrodillaron directamente y oraron por la madre de otras flores. En este momento. Dos fuerzas aterradoras fueron bombardeadas directamente desde las profundidades de las estrellas. Estas dos fuerzas, como el Hada y el Diablo, están entrelazadas entre sí y se refuerzan mutuamente. AUGE El poder aterrador cayó sobre el reino inmortal de Shuantian, pero fue bloqueado por la lluvia de flores del otro lado. Sin embargo, la madre de la flor de la otra orilla estaba un poco sorprendida. Hermosos ojos, con una frialdad infinita, miraban a lo lejos. El que lo disparó es el segundo santo del demonio inmortal. La purga más grande de la historia, quien se atreva a detener la morirá, incluso si el emperador es supremo. Luego, hubo cuatro ataques terroristas más que sacudieron el universo y cayeron en el reino inmortal Shuantian, todos los cuales fueron bloqueados por la madre del otro lado de la flor. Son los cuatro feroces emperadores de la cueva de las bestias. AUGE La madre del otro lado de la flor está sola, bloqueando todos los ataques. Y a medida que emergen más y más sheons de área restringida, incluso si son tan fuertes como la madre del otro lado de la flor, la presión aumenta. Incluso si ella es el dios supremo. Pero los dos santos del hada y el diablo y los cuatro feroces emperadores de la cueva de la bestia no son mucho más débiles que ella. Al ver esto, los ojos de Junio Xiaoyao también eran extremadamente solemnes. Quixiaotian y el rey de los asesinos ya han tomado medidas para ayudar a la madre de otras flores a compartir la presión. Pero al final fue una gota en el océano. En este momento. De repente, Diwey apareció de nuevo en la distancia, y una gran figura se movió como un continente. En el reino inmortal Shuantian, muchas criaturas miraban hacia otro lado. ¿Qué está pasando? ¿Se acerca otra potencia del área prohibida? No, no parece ser la potencia suprema de Jiu Tian. Todos contuvieron la respiración. El continente a ese lado se ha movido. Fue solo ahora que todos pudieron ver claramente que era una tortuga gigante como un basalto. Al final, la tortuga gigante se convirtió en un anciano con espalda de tortuga. ¿Quién se atreve a tomar medidas contra el joven maestro Xiaoyao? La persona que vino fue el rey Xenao. Rey Xenao. Junio Xiaoyao también mostró un toque de alegría. El rey Xenao fue la existencia de una era del emperador Kitian. Era una pequeña tortuga que fue rescatada por el emperador Kitian en ese entonces. Más tarde, para devolver la amabilidad de la familia del rey, el rey Xenao estuvo dispuesto a ir de incógnito a una tierra extranjera y se convirtió en el famoso rey Xenao. Después de derrotar a la última desgracia, el rey Xenao también regresó al reino inmortal. Debido a su edad extremadamente avanzada, cayó en un sueño profundo cuando llegó a Xianyu. Ahora, las fluctuaciones oscuras y turbulentas despertaron al rey Xenao, y apareció de inmediato. HMPH, las áreas restringidas, eres tan valiente. El rey Xenao también tomó medidas para ayudar a la madre de otras flores. Sin embargo, no es solo el rey Xenao. En las profundidades del universo, una voz nítida y tierna sonaba con arrogancia. Tú, despojos de nueve días, si quieres hacerle algo al jefe, es solo cortejar a la muerte. Al escuchar esta voz, Junio Xiaoyao también se sorprendió un poco. ¿Pequeño dios y hormiga demonio? Una figura apareció en la distancia. Era un anciano, que vestía una camisa de color púrpura dorado, que parecía normal, con un poco de crepúsculo. Pero su aliento le dio a la gente una sensación inexplicablemente peligrosa, como un demonio dormido. En el hombro del anciano, había una hormiga púrpura dorada del tamaño de un dedo meñique, que era el pequeño dios y la hormiga diabólica, Xiaoyi. ¿Eh? Dios viejo y demonio, aún no estás muerto. Aquí, el antiguo emperador Longten y el antiguo emperador no muerto tenían una mirada de sorpresa en sus ojos. El anciano de los dioses y los demonios es el antepasado antiguo de los dioses y las hormigas de los demonios, y su generación es superior a la de ellos. Incluso el clan de hormigas dios diablo, el emperador dios diablo más famoso, es decir, el padre de la pequeña hormiga dios diablo Xiaoyi, no es tan mayor como el anciano dios diablo. Abuelo Ancestor, debes ayudar a Xiaoyao vos y a los demás, dijo la pequeña hormiga diabólica. Jeje, no te preocupes, no he movido este viejo hueso en mucho tiempo, y resulta que me pica un poco, el anciano de los dioses y demonios, sus viejos ojos también mostraban un tenue color púrpura. Color dorado, que se veía muy misterioso. También le tiene mucho cariño al pequeño dios y a la hormiga diabólica, al igual que trata a su nieto. Auge. El anciano de los dioses y demonios también disparó, simplemente golpeó, como dioses y demonios abriendo el cielo, con un poder infinito, atravesando el universo. El anciano de dioses y demonios es tan poderoso. Un canal para ti, un canal para todos. Signame audionovelas capítulo 1530. Eso es todo, no esperaba que los dioses y las hormigas demonio tuvieran tal herencia, Junios y Aoyao también suspiró. Al principio, también preguntó por el paradero del pequeño dios y las hormigas diabólicas. Como resultado, otros dijeron que el pequeño dios y las hormigas diabólicas sintieron el aliento de los miembros de su propia familia, por lo que se fueron. Junios y Aoyao no esperaba que la tribu de hormigas de dioses y demonios todavía tuviera una herencia tan fuerte. Con la llegada de dos poderosos emperadores, el rey Shenao y el viejo Shenmo. La presión de la madre del otro lado de la flor finalmente fue compartida. Sin embargo, la situación sigue siendo muy grave. Después de todo, hay demasiadas potencias en el área restringida. Los dos santos de los inmortales y los demonios, los cuatro feroces emperadores de la cueva de la bestia y algunos otros Sheons en el área restringida. Se puede decir que estas existencias son el grupo más fuerte de personas bajo el mando del sumo sacerdote. Comparado con las docenas anteriores de emperadores en el área restringida, es un poco más fuerte. Incluso si es la madre del otro lado de la flor, el rey de Shenao, el anciano de Shenmo y otros, es muy difícil bloquearlo. Y esta vez. En el vacío, un carruaje del cristal se acercó de repente. También hay una hermosa sombra que corona el mundo. Sentado en el carruaje del cristal estaba, naturalmente, la princesa Yuanche. Y esa figura que corona el mundo con belleza es uno de los cuatro palacios imperiales de la antigua corte inmortal, la emperatriz Hutu. ¿Xiao Yao? Yuanche apareció desde el carruaje del cristal. Princesa Yuanche, estás aquí. Junio Xiao Yao también se sorprendió. Yuanche no fue a Xianting para quedarse, ¿por qué vino aquí? Y ahora, el territorio inmortal de Xuantian es el principal campo de batalla del área restringida, y también es un lugar extremadamente peligroso. ¿Xiao Yao, recuerdas lo que dije una vez? Los ojos brillantes de Yuanche eran brillantes, tan claros como el cristal, y miró a Junio Xiao Yao. ¿Qué? Junio Xiao Yao estuvo desconcertado por un momento. Mientras te cases conmigo, serás el futuro señor de la corte inmortal, Yuanche miró directamente a Junio Xiao Yao. Cuando Jian Shen Gui y Jian Luoli escucharon las palabras, sus ojos miraron, pero no dijeron mucho. Junio Xiao Yao pensó por un momento y supo el propósito de Yuanche. Si acepta, se casará con Yuanche. Luego, el talismán del tigre de Xianting en la mano de Yuanche puede combinarse con su tigre. En ese momento, puedes movilizar a todos los hombres y caballos de ancient immortal court. Cuatro miembros de la realeza, incluida la reina de Outhu. Ese también es el más fuerte entre los emperadores, y de ninguna manera es más débil que la existencia de los dos santos del hada y el diablo, y los cuatro emperadores malvados de la cueva de la bestia. Su alteza real, sé lo que quiere decir. Pero, ¿y si digo que no? Dijo Junio Xiao Yao a la ligera. Aunque no siente disgusto por Yuanche. Pero definitivamente no me gustó lo suficiente como para casarme con ella directamente. Además, acaba de estar comprometido con dos mujeres y ahora se va a casar con Yuanche, por lo que no puede decir nada al respecto. Cuando Yuanche escuchó las palabras, de repente sonrió y había un toque de tristeza en sus ojos brillantes. Entonces, ¿a tus ojos, soy una existencia tan irrazonable? Dijo Yuanche con un toque de tristeza. ¿Eh? Junio Xiao Yao no supo cómo responder por un momento. Yuanche miró directamente a Junio Xiao Yao y dijo. Sí, Xiao Yao. Quiero que te cases conmigo, pero nunca te amenazaré con la situación actual. Además, este país de las hadas también es una existencia que mi padre protegió una vez. No quiero que perezca. En este momento, el hermoso rostro de Yuanche tenía un significado serio. Con un movimiento de su mano de jade, sacó directamente la mitad del antiguo talismán del tigre de la corte inmortal. Estoy aquí porque quiero que el antiguo tigre inmortal del patio se fusione, llame a los soldados y caballos del antiguo patio inmortal y luche contra el área prohibida de los nueve cielos. Dijo Yuanche palabra por palabra. Junio Xiao Yao se quedó estupefacto por un tiempo y luego. Dijo. Lo siento, te entendí mal. Para ser honesto, Junio Xiao Yao nunca esperó que Yuanche presentara desinteresadamente el talismán del tigre ahora. Me equivoqué esta vez y le debo un favor, su Alteza Real, dijo. Junio Xiao Yao. Al ver esto, la princesa Yuanche de repente esbozó una sonrisa y había una luz astuta en sus ojos brillantes. Recuerdo a esta princesa. Luego, ambos sacaron el talismán del tigre. Los dos talismanes de tigre se fusionaron lentamente en el vacío. Auge. Los dos talismanes de tigre finalmente se fusionaron en un talismán de tigre completo. Y justo cuando apareció el talismán del tigre de la corte inmortal antigua completo. Toda la runa del tigre tiene un sinfín de runas en su superficie. Luego, este talismán de tigre en realidad parecía estar vivo, y finalmente se convirtió en un tigre gigante dorado, que rugía hacia el cielo. Rugido. El sonido sacudió millones de millas. Este rugido de tigre parecía provenir de la antigüedad. Con un esplendor antiguo, solemne y perdido. Esa es la gloria que pertenece a la antigua corte de las hadas. ¿Pasa algo? Este rugido de tigre fue impactante, como si se extendiera por todo el territorio inmortal de los nueve cielos. Shi-Wan y los demás sintieron una sensación de inquietud en sus corazones. Finalmente, ellos también se despertarán, la emperatriz Outhu tenía una leve sonrisa en su rostro. Su figura desapareció lentamente. Ella es solo un cuerpo espiritual. Y el cuerpo real, ahora tiene que recuperarse. Auge. Después de que salió el sonido del rugido del tigre, hubo movimiento en todas las direcciones en todo el territorio inmortal. Esa es la tierra prohibida, los Jedi, la tierra antigua. El aliento de muchas épocas que han estado dormidas está reviviendo. Yo, escuché el rugido de un tigre, escuché una llamada de hace mucho tiempo. Finalmente, está aquí, pertenece al mundo próspero de mi jardín de hadas. La gloria inmortal, el eterno guardián, mientras el talismán del tigre esté allí, estaré escucha. RUMBLE Todo el país de las hadas no está en calma. En este momento, Yuanche llegó al lado de Ufu. Recogió el talismán del tigre en su mano de Jade. Junio Xiao Yao vio esta escena y no dijo nada. Sabía que Yuanche era la persona que tenía más poder para usar el talismán del tigre. Porque ella es la hija del emperador. Yuanche, que tenía un talismán de tigre en la palma de su mano, perdió el temperamento de una niña en este momento. En cambio, hay una majestad invisible. Ella frunció los labios ligeramente. Soy la hija del emperador Donghua, Yuanche, la última princesa de la corte inmortal antigua. Todos los soldados de la corte inmortal antigua, escuchen mis órdenes, regresen y luchen en el área restringida de los nueve cielos. Juan la voz del Chenó era fuerte. Sin embargo, sus palabras se extendieron por todo el reino inmortal de los nueve cielos a través del talismán del tigre. Cayendo con esta frase. AUGE Cuatro auras incomparablemente aterradoras brotaron de las cuatro direcciones del sur, sur, norte y oeste del país de las hadas. Es como un volcán que ha estado inactivo durante mucho tiempo, ha entrado en erupción por completo en este momento. En la dirección este de Xianyu, la gran luz púrpura llena el aire. Era una estrella emperador púrpura, que se había atenuado durante mucho tiempo, pero en este momento floreció con un brillo deslumbrante. Una figura robusta salió de la estrella emperadora, sacudiendo todas las direcciones. Yo, el emperador Ziwei de Donggi, sigo la orden de la hija del emperador. En la dirección sur del territorio inmortal, también emerge una aura suprema, que recorre los miles de kilómetros de galaxia. Yo, el gran emperador Gouchen de la Antártida, sigo la orden de la hija del emperador. En la dirección occidental de Xianyu, una figura noble apareció nuevamente, una luz dorada a miles de millones de pies. Yo, el gran emperador Yuan Seng de Shiji, obedezco la orden de la hija del emperador. En la dirección norte del territorio inmortal, un continente antiguo extremadamente grueso comenzó a romperse. Apareció una figura orgullosa deslumbrante e incomparable, que llevaba el aura pesada de la energía madre de todas las cosas. Yo, la reina del polo norte, sigo la orden de la reina. En este momento, los cuatro palacios imperiales de la antigua corte de hadas aparecieron al unísono, comandando el universo, sacudiendo el universo. Capítulo 1531. El gran emperador Krape Mirgle. La Antártida atrapa al emperador Chen. El gran emperador del polo occidental Yuan Shen. La reina del polo norte. Surgieron cuatro alientos poderosos, caminando hacia el reino inmortal de Shuantian, un paso a través del tiempo y el espacio infinitos. No solo eso, sino que en cada lugar del territorio inmortal, también emergen poderosos alientos del emperador Dao. Aunque estos alientos no son tan poderosos como los cuatro palacios imperiales de la corte inmortal antigua. Pero también se puede comparar con esas docenas de emperadores de áreas restringidas. Sin embargo, estos alientos no son muchos y es imposible tener docenas de grandes emperadores. No importa cuán próspera sea la corte inmortal antigua, es imposible dejar tantos grandes emperadores. Aunque el número no es grande, es suficiente para detener a algunos grandes emperadores en el área restringida. Bueno, ¿cómo podría ser? Son las fuerzas de la corte inmortal antigua, maldita sea, no pueden detener esta gran purga. Cuando se descubrió que aparecieron las fuerzas de la corte inmortal antigua. Las expresiones de los grandes emperadores de este lado del área restringida de los nueve cielos cambiaron. No te pierdas esta gran purga. Auge. Pronto, apareció el emperador del área restringida, y luchó con el emperador de la antigua corte inmortal. Todo el reino inmortal, muchas criaturas, están todos emocionados, están salvados. Genial, es la antigua corte inmortal. Todos, el cuerno del ataque está a punto de sonar, y la agitación en esta vida puede ser completamente subvertida. En los nueve grandes territorios inmortales, hubo cultivadores que vitorearon con entusiasmo, y el emperador Zun gritó en el cielo, con un espíritu de lucha aterrador. Se puede decir que la aparición del antiguo Shianting Zuckian inyectó un fuerte golpe en el país de las hadas. A continuación, si hay una fuerza hegemónica liderando, murmuró para sí mismo un cuasi emperador de Xianyu. Surgió el antiguo Shianting Zuckian, si cooperaron con las fuerzas hegemónicas de Xianyu. Es absolutamente posible subvertir la agitación más fuerte de la historia. Justo cuando algunos monjes Xianyu lo esperaban con ansias. Dominio inmortal Untian, corte inmortal aquí. Fuxi Xiantong, algunas de las personas más poderosas de Xianqian Xiantong, también se sorprendieron. No esperaban que el antiguo talismán del tigre de la corte inmortal se fusionara inesperadamente, despertando el poder supremo de la antigua corte inmortal. Originalmente, este poder debería pertenecer a mi corte inmortal, pero es por ese Junio Xiao Yao, odioso. Dijo el emperador con linaje inmortal Fuxi. Se puede decir que si no hay Junio Xiao Yao, tal vez su corte inmortal pueda usar este poder. Pero ahora, este poder no puede ser captado por ellos. Xianqie, que tiene la sangre del emperador, es el ortodoxo de la antigua corte de hadas. ¿Qué debemos hacer ahora, vamos a tomar medidas? Un emperador que castigó al linaje inmortal emitió un pensamiento espiritual. Han aparecido todas las potencias de la antigua corte inmortal, y si su corte inmortal todavía se está reduciendo, será un poco malo. Oh, es ingenuo. La agitación en este mundo dorado es conocida como la más fuerte de la historia. ¿Cómo se puede pacificar tan fácilmente? Gu Xianting solo escucha las palabras de Yuanche, y Yuanche con frecuencia muestra su buena voluntad a ese Junio Xiao Yao. Si las élites de la antigua, Xianting, no pueden ser utilizadas por nuestra corte inmortal suprema, sería bueno que fueran destruidas. El gran emperador de Fuxi Xiantong dijo con indiferencia. Tan pronto como salió esta declaración, las otras potencias de los grandes linajes inmortales guardaron silencio. Así es. Corte inmortal antigua, bajo las órdenes de Yuanche. Y Yuanche tiene algo que ver con Junio Xiao Yao. Si llega el momento, Yuanche se pasará a Junio Xiao Yao. ¿Junio Xiao Yao no dominaría el poder de la corte inmortal antigua? Siendo ese el caso, sería mejor dejar que la corte inmortal antigua sea completamente destruida en manos del área restringida de los nueve cielos. La antigua corte inmortal se derrumbó en mucho tiempo. No deberían seguir existiendo. Que esta vida sea turbulenta y los entierre por completo. Una voz indiferente. Al escuchar esta voz, los emperadores de varios linajes inmortales se sorprendieron. ¿Es él, el del linaje de Fuxi sigue vivo? Esta voz provino del linaje unificado de Fuxi Xi'an, el antiguo poder supremo. Como el señor supremo que una vez dominó el país de las hadas. No importa lo que le suceda a Xi'an Ting ahora, el trasfondo sigue ahí. Si realmente hacen un movimiento, realmente pueden luchar con el área restringida de Xi'an Ting. Pero no lo hicieron, sino que optaron por dejar que Anciente Immortal Kurt y Xi'an Restricted Area luchen entre sí. Al final, si ambas partes sufren, sería bueno para Xi'an Ting. Sin embargo, en realidad, este es el caso. Los cuatro palacios imperiales de la antigua corte inmortal aparecieron y llegaron al dominio inmortal Xu'an Ting. Sin embargo, del lado del área restringida de los nueve cielos, aunque sorprendidos, no entraron en pánico en absoluto. Oh, el antiguo patio inmortal, desafortunadamente, no es el antiguo patio inmortal que unificó los cielos y el universo. Si tu emperador inmortal todavía está allí, no hables de nosotros, incluso si es el sumo sacerdote, tienes que tener miedo de tres puntos. Es una pena que ahora solo queden dos o tres gatos grandes y gatitos. Dijo el emperador Taotie, uno de los cuatro emperadores feroces en la Cueva de las Bestias, con una sonrisa fría. No tienes que hablar tanto con ellos, hagámoslo uno por uno, dijo el emperador Kionki. Auge. Los cuatro emperadores feroces de la Cueva de la Bestia entraron en acción, y los cuatro imperiales de la corte inmortal antigua lucharon en la primera batalla. Fue una batalla aterradora. Por un lado están las cuatro potencias de la corte inmortal antigua, que se sientan en los cuatro emperadores de los cuatro polos del Este, Oeste, Norte y Sur. Uno de ellos es el Tycho of Our Vicious Emperors de Sangre Pura, que es extremadamente feroz y posee el cuerpo superior del Emperor Realm. Se puede decir que esta batalla es un punto a punto contra Maiman, la Tierra y el universo se rompen y los cielos se rompen. No es suficiente, no es suficiente. Junio Xiaoyao todavía tenía una mirada digna en sus ojos cuando vio esto. Incluso con la ayuda de los cuatro imperiales de la corte inmortal antigua, todavía no es suficiente para bloquear tantas centrales eléctricas en el área restringida. Los dos santos de los inmortales y los demonios, así como otros Sheons en el área restringida, todavía presionaron a la madre del otro lado de la flor, el rey de los dioses y el anciano de los dioses y los demonios. Después de todo, en términos de números, las potencias en el área restringida lo superaban en número. Solo confiar en estas fortalezas no es suficiente. Debe haber una fuerza hegemónica real para liderar el camino. Y el lavandero del área prohibida de nueve días. Pelea de almejas. Si esto continúa, a excepción de los cuatro palacios imperiales de la corte inmortal antigua, todos los demás tendrán que morir. Los ojos de Junio Xiaoyao se entrecerraron. Como se predijo. ¡Guau! En el vacío, cae una lluvia de sangre, que es la reaparición de la caída del emperador. Un emperador que se había recuperado del antiguo jardín de hadas fue asesinado por tres emperadores del mismo rango del área restringida. Tales escenas todavía se representan en todos los rincones de Xianyu. No hay muchas personas fuertes que se hayan recuperado de ancient y mortal court. A excepción de los cuatro emperadores imperiales, los otros grandes emperadores nunca han excedido el número de diez dedos. Y antes había docenas de grandes emperadores en los límites inferiores del área restringida. Este orden de magnitud, la brecha es demasiado grande. En cuanto al quasi emperador de la corte inmortal antigua del siguiente nivel, soldados y caballos, etc. En este nivel de catástrofe, no jugará un papel importante. ¿Cómo podría ser esto? ¿Por qué Xianting no tomó medidas? ¿No es Xianting conocido como el ortodoxo del país de las hadas? ¿No es el santo patrón del país de las hadas? ¿Por qué no hizo un movimiento? Todos. Sobre el país de las hadas, había monjes llorando, y el emperador estaba allí rugiendo. Como la corte suprema inmortal que una vez gobernó los nueve grandes territorios inmortales, ahora es indiferente. ¿ Xianting, es realmente egoísta y podrido hasta este punto? Yuanche también estaba furioso. Ella convocó a las potencias de ancient y mortal court para luchar por inmortal realm. Como resultado, Xianting no pudo retroceder. Junio Xiao Yao, con una mirada contemplativa en sus ojos. Antes, ya le había dicho a la familia sobre el área restringida de Jiu Tian y la posibilidad de tomar medidas contra la familia Junio. Entonces, la familia Junio debe saber que el área restringida de los nueve cielos definitivamente tomará medidas contra ellos. Solo tarde o temprano. La familia Junio aún tiene que hacer un movimiento. Como si esperara algo. ¿Podría ser? Junio Xiao Yao de repente pensó en algo. En este momento, fuera del cielo, una energía de espada de decenas de miles de pies de largo, atravesó el vacío, entró y cayó al reino inmortal de Xianting. Capítulo 1532 Esa espada Ki, poderosa y poderosa, atravesando el vacío por cientos de millones de millas. Por donde pasaba, todas las estrellas se hacían amigos. El Ki de la espada alcanza sol o al sol, como si pudiera barrer el mal en el mundo con una sola espada. La luz de esta espada cayó directamente al reino inmortal de Xianting y cortó a los dos santos del demonio inmortal. ¿Quién es? Gritaron los dos santos y demonios al mismo tiempo. Uno de ellos es un inmortal celestial, el otro es un demonio celestial, y todos son Xeons en el reino emperador. Esta espada, atrévete a caer sobre ambos al mismo tiempo. Los dos dispararon al mismo tiempo, el poder de los dioses y el poder de los dioses, combinados en uno, bombardeados. AUGE Estalló una colisión que hizo temblar la tierra, las ondas de la ley se desvanecieron, los cielos temblaron, como si hubieran caído 100,000 estrellas. Sin embargo, es impactante. Los dos santos y los demonios se retiraron repentinamente al mismo tiempo, y la sangre fluyó de sus bocas. ¿Qué pasa, quién disparó? Al ver esto, las expresiones de Xian en el resto del área restringida cambiaron. Los inmortales y los demonios no son emperadores ordinarios. Incluso nueve días, algunas personas piensan que son parte de la secuencia sacerdotal. Después de otro período de tiempo, puede ser posible obtener la calificación de sacerdote. ¿Pero es una superpotencia que en realidad fue repelida por una espada? ¿Qué tipo de concepto es este? En todo el mundo, innumerables ojos se dirigen a la fuente de energía de la espada. Una figura en Shinji, incomparablemente libre y fácil, vino con Yu Hian. Junio Xiao Yao lo miró, Shenua fluyó en sus ojos y vio esta figura a través del vacío infinito. Había una sonrisa en su rostro. Es el segundo ancestro, que ha aparecido, justo cuando este ki de espada cruzó el vasto reino inmortal. Territorio inmortal del cielo desolado, del lado de la familia Junio. Junio Taiwan, Junio Shenyu y otros grandes emperadores de la familia Junio también tenían una especie de emoción en sus ojos, quemando una especie de espíritu de lucha. Finalmente está aquí, es casi la hora de ir a la guerra. El emperador Shenyu, Junio Shenyu, levantó la mano, el arma casi inmortal de la familia Junio, el hacha inmortal de la catástrofe, cayó en sus manos. De hecho, no pudo soportarlo durante mucho tiempo, si no fuera por el hecho de que algunas personas clave no habían llegado, es posible que ya haya acudido en ayuda del territorio inmortal Shuantian. En esta vida de la zona prohibida de los nueve cielos, quiero involucrar a mi familia Junio en la agitación. En este caso, mi familia Junio, no les importa calmar la tormenta con una mano. Taiwan, Junio Taiwan, sosteniendo la espada de los nueve dragones, su tono era plano, pero tiene una especie de arrogancia dominante. Ese Jianguan es realmente el segundo ancestro, él está aquí. Los dieciocho ancestros y los demás también tenían una expresión edificante en sus rostros. El segundo antepasado de la familia Junio dejó a la familia Junio hace muchas épocas y no sabía dónde estaba. Incluso los antepasados de la familia Junio desconocían su paradero. Sin embargo, en la oscuridad, si siente que la familia del rey está en problemas, el segundo antepasado no se quedará a mirar. Jaja, el segundo antepasado está aquí, no debería haber ningún problema con Xiao Yao, Junio Zantian no pudo evitar respirar aliviado. Padre, ¿qué tan fuerte es ese segundo antepasado? Jiang Rou no pudo evitar preguntar. Para ser honesta, ella realmente no sabe mucho sobre estos antiguos ancestros de la familia Junio. Junio Zantian se rió y dijo. Segundo ancestro también es muy viejo, pero en ese entonces, era conocido como Lingxiao Jiangzhu, una espada Lingxiao, que una vez abrumó una era. Jiang Rou no pudo evitar respirar profundamente cuando escuchó esto en un suspiro. La familia de Junio, ¿por qué siguen presionando a los espíritus malignos de una época? Pero cuando pensó en su esposo e hijo, parecía que no solo podían cubrir una era, sino que también accedió. Dominio inmortal de Xuantian. Muchos emperadores en el área restringida mostraron conmoción. No esperaba que alguien pudiera derrotar a los dos santos y demonios con una espada. Los dos santos de los inmortales y los demonios, se puede decir que han sido considerados como nueve días, y tienen el máximo poder de combate excepto el sumo sacerdote. Un grupo de chusmas en Xuantian también quiere provocar a mi familia Junio, ¿sabes cómo escribir la palabra muerte? El segundo antepasado de la familia Junio, Lin Xiao Jian Fu, Junio Lin Xiao, vestido con una camisa verde, sosteniendo una antiguo espada King Xuan, Jian Mei Xing Mu, postura elegante. De él, no hay rastro de la osquedad del antiguo antepasado, pero tiene un temperamento caballeresco libre y fácil. El segundo ancestro, Lin Xiao, aunque parece joven, el aura que emana casi hace explotar el vacío. La luz de la espada que emana puede incluso destruir pequeños mundos a voluntad. El mundo parece poder ser cortado por su espada. Eres el maestro de la espada Lin Xiao de la familia Junio. Aunque la mayoría de los emperadores del área prohibida estaban presentes, no sabían sobre Junio Lin Xiao. Pero hay algunas figuras muy antiguas que lo saben. No esperaban que Junio Lin Xiao regresara en este momento. Y en este momento, el aura de Junio Lin Xiao en realidad les hizo tener un poco de miedo. Junio Lin Xiao, pisando la inmensidad del mundo, acompañado por la antigua espada de King Xuan. Sus ojos recorrieron a los emperadores en el área restringida que asediaban el reino inmortal Xuantian, y la luz fría brilló en sus ojos, como si fuera una espada de luz que destrozara el cielo. Junio Lin Xiao levantó la mano y la antigua espada King Xuan cayó directamente en sus manos. Yo, el segundo antepasado de la familia Junio, Junio Lin Xiao está aquí, quien se atrevería a unirse a mi familia Junio para calmar la agitación y destruir el área prohibida. Calma la agitación. Destruye el área prohibida. Seis palabras, de la boca de Junio Lin Xiao, se extendieron poderosamente por todo el dominio inmortal de los nueve cielos. ¡Qué arrogante es esto! ¡Qué fácil y gratis es esto! La agitación más fuerte de la historia, si es plana, será plana. El área prohibida más poderosa de nueve días, si se destruye, será destruida. Esta es la familia Junio, de pie en el dominio inmortal de los nueve cielos durante todas las generaciones, el cielo es difícil de destruir y la tierra es difícil de enterrar. Con la poderosa voz de Junio Lin Xiao. Todo el territorio inmortal de los nueve cielos de repente hirvió. Finalmente, hay fuerzas de nivel de Señor Supremo que están dispuestas a presentarse, luchar por el país de las hadas y pacificar la agitación del mundo. ¡Qué emocionante es esto! Inmediatamente, las fuerzas inmortales respondieron. El primero es, naturalmente, la familia Jiang. Después de todo, la familia Jiang y la familia Junio básicamente pueden llamarse familia. AUGE En la tierra ancestral de la familia Jiang, hay muchos ancestros antiguos del reino emperador ubicados en Shenmian, y comenzaron a recuperarse. Mi familia Jiang, me gustaría seguir a la familia del rey para luchar durante nueve días y calmar la agitación. Los emperadores de la familia Jiang aparecieron y se pusieron de pie en el aire. Posteriormente, también hubo un brote del aura del reino emperador en la familia Ie de Wanggu. Debido a la relación de Ie Guchen, la relación entre la familia de Ie y la familia de Junio también se ha vuelto muy buena. Ahora, las tres familias de Wangguyu, la familia Junio, la familia Jiang y la familia Ie, son casi un corazón y una mente, avanzando y retrocediendo juntas. Mi familia Ie, me gustaría seguir a la familia del rey y luchar por los nueve cielos. Los varios grandes emperadores de la familia Ie también sonaron extremadamente heroicos. También hay personas de la secta inmortal, la secta del demonio inmortal, y también hay una resurrección del prestigio del emperador. Aunque el reino inmortal está restringido por el antiguo pacto, cada fuerza inmortal, más o menos, siempre tiene el trasfondo del gran emperador. La única diferencia es la cantidad. Mi religión inmortal, me gustaría pelear con tu familia. Mi religión inmortal demonio, me gustaría pelear con tu familia. De todo el territorio inmortal del cielo salvaje, había voces poderosas provenientes del fondo de varios efectivo. Y la respuesta de la familia Junio no es sólo el árido país de las hadas. Los otros ocho dominios inmortales tienen fuerzas inmortales respondiendo. En cierto país de las hadas, también hay una fuerza y han surgido varios emperadores. Mi familia Qin también es una antigua familia de la raza humana. El antepasado, el primer emperador, también protegió el país de las hadas durante una era. Hoy, mi familia Qin, deseo ser el país de las hadas y calmar la agitación nuevamente. El emperador de la familia Qin tenía una voz poderosa. Al otro lado del reino inmortal, hay una dinastía divina vasta e ilimitada. Esta es la ubicación de la dinastía del Dios de la Ascensión. En la dinastía del Dios de la Ascensión, también está emergiendo el aura del gran emperador, sacudiendo las ocho tierras baldías. Mi emperador Yuwa, el padre fundador del reino, el emperador Yuwa, una vez gobernó el país de las hadas durante una era. Mi dinastía Yuwa Shen, es mi deber resolver la agitación. Voces como esta resonaron en todos los rincones del país de las hadas. Esas fuerzas inmortales que habían estado evitando y encogiéndose del mundo, después de ver a la familia Junio tomando la iniciativa, finalmente tuvieron el coraje. La fuerza de Xian Yu en realidad no es inferior a nueve días. Simplemente carece de una verdadera fuerza líder. Después de todo, las fuerzas líderes tienen que soportar la mayor parte de la presión en la zona restringida de nueve días. En Immortal Domain, solo unos pocos señores supremos como Immortal Coeur, Underworld, Junio Family, etc. pueden emprenderlo. En cuanto a las fuerzas bajo el agua, como el Clan Kang, no aparecieron en absoluto en el pasado, y mucho menos pacificaron el caos. Así que esto también llevó a que los disturbios sucedieran una y otra vez. Sin embargo, en esta vida, el área restringida de los nueve cielos tiene que prestar atención a la familia Junio. Entonces no culpes a la familia Junio por ser grosera. La familia Junio nos movió, fue porque eran demasiado flojos para hacer un movimiento, no porque no se atrevieran a hacer un movimiento. En este momento, el segundo antepasado de la familia Junio, Junio Lingxiao, de repente hizo que todo el territorio inmortal de los nueve cielos se levantara y resistiera. Este es el atractivo y la influencia de la familia Junio. La espada de Xiu Wu, mata a Jiu Tian, rocía mi sangre y sigue adelante. Esta vida es de hecho la agitación más aterradora, pero, no es la agitación en el reino inmortal, sino la agitación en la zona prohibida de Jiu Tian. Junio el filo de la espada de Lingxiao tembló, gloria a todas las edades. Xi'an Yu, lanzó oficialmente el contraataque Gedi. Capítulo 1533 De la familia Junio, y las fuerzas inmortales de Xi'an Yu comienzan a contraatacar. Esto parece haber causado una reacción en cadena, y más y más fuerzas están surgiendo. Esto puso a los grandes emperadores en el área restringida furiosos y furiosos. Reversa, reversa, hormigas en el reino inmortal, todos ustedes se oponen. Ustedes, criaturas humildes, deben ser limpiados obedientemente por mi área restringida, y se atreven a resistir. Hay áreas restringidas en todas partes del reino inmortal el emperador estaba gritando y estaba furioso. Al principio, había docenas de emperadores en el área restringida, y todos estaban en el reino inferior, que tenía una ventaja abrumadora sobre el país de las hadas. Pero ahora, con la antigua corte inmortal, están surgiendo fuerzas inmortales en el reino inmortal. El número de grandes emperadores no es menor que el del área restringida de los nueve cielos. Sin mencionar que la familia Junio también participó en la guerra. Incluyendo a Junio Taiwan, Junio Shenyu y otros, las venas principales y las venas ocultas de la familia Junio se suman, y también aparecen siete u ocho emperadores. Y lo que es más importante, este todavía no es todo el poder de lucha de la familia Junio. El primer antepasado de la familia Junio no apareció con el segundo antepasado. También están las verdaderas potencias principales de la familia Junio, que ni siquiera están en Xianyu. Es una familia Junio tan incompleta que incluso puede liderar el reino inmortal y luchar contra la zona prohibida de los nueve cielos. Esto es simplemente asombroso. Los emperadores más poderosos en el área prohibida, como el dominio inmortal Shuantian, el demonio inmortal Ersen, etc., estaban furiosos. La familia de Junio, ¿van a ser completamente enemigos de mi zona prohibida de los nueve cielos? ¿Saben cuáles serán las consecuencias? Gritaron los dos inmortales y demonios al unísono. El segundo antepasado, Lin Xiao, pisa el universo, Lin Hyuk Xiao. Se burló. ¿Consecuencias? Jaja. Quiero ver cuáles serán las consecuencias. Esta vida para destruir a mi familia. Este antepasado está mirando aquí, ¿tienes esta habilidad en el área restringida de tu vida? Los dos santos y otros estaban aún más enojados cuando escucharon las palabras. Al mismo tiempo, había una pizca de miedo en sus ojos. La fuerza del segundo antepasado de la familia Junio, Junio Lin Xiao, es algo insondable. Había un arco frío en la cara de Junio Lin Xiao. Desafortunadamente, no sé cuánto tiempo ha estado el jefe en el mundo del mar. Si puede regresar al país de las hadas, ¿cómo puede tener las calificaciones para saltar arriba y abajo en los nueve días? Pensó Junio Lin Xiao. Él mismo. El mayor en su boca es, naturalmente, el misterioso primer antepasado de la familia Junio. El primer antepasado era libre y fácil por naturaleza, sin restricciones y le gustaba deambular. Hace mucho tiempo, se había ido de la casa de Junio y, después de ir a Giai World, nunca regresó. Como el jefe no está aquí, entonces tengo que llevar el estandarte de la familia Junio. Pensando en esto, la espada de Junio Lin Xiao se balanceó y una espada se elevó por el cielo, cayendo sobre los dos santos y otros. Bajo el liderazgo de Junio Lin Xiao, la familia Junio hizo sonar el cuerno de la destrucción y quería luchar contra el área prohibida de la vida. Las fuerzas inmortales de todas las partes en el territorio inmortal también respondieron con entusiasmo. Muchas personas fuertes, llenas de sangre, lucharán con la familia Junio durante nueve días. Desde aquí, muestra el poderoso atractivo de la familia Junio. En este momento, Xianting estaba avergonzado. Xianting, conocido como el país de las hadas ortodoxo, una vez gobernó los nueve cielos. Pero esta confusión, no podían ocultar. Incluso la antigua corte inmortal hizo un movimiento, todavía se sientan en la montaña y observan la pelea del tigre. Ahora, naturalmente, es aún más imposible que Xianting tome medidas. Si tomas medidas ahora, ¿no se convertiría en una respuesta para hacer eco de la familia Junio? Esto es inaceptable para Xianting. No tuvieron el coraje, así que perdieron la oportunidad y perdieron el corazón. En Shuantian y Mortal Domain, la situación de batalla es muy feroz. Sin embargo, Junio Inxiao tomó la iniciativa, además de la madre del otro lado de la flor, el anciano de dioses y demonios y otros emperadores poderosos. El área restringida de la vida no es nada barata, e incluso se tiende a suprimirla. Del lado de Jun Diting, Junio Xiao Yao estaba de pie con las manos detrás de la espalda. Aunque no participó en la guerra, también observó la situación de la guerra todo el tiempo. Con su fuerza actual, aunque ya es muy fuerte. Pero en esta batalla épica, todavía no es suficiente. A menos que aparezcan los dioses. Pero el cuerpo de los dioses es una carta de triunfo que debe usarse en el momento más crítico. Junio Xiao Yao tiene muy claro que la situación es ahora, parece que Xiang Yu ha dominado gradualmente la iniciativa. Pero aún así, todavía hay un mayor peligro oculto que no apareció. Esos son los cinco sacerdotes principales. En otras palabras, los cuatro sacerdotes principales. Los cuatro sacerdotes oficiantes siguen conteniendo la respiración y no se han presentado, ¿por qué? Junio Xiao Yao está pensando en esta pregunta. Entonces, de repente pensó en algo. Apareció una idea que le hizo sentir escalofríos. Esos son los cuatro sacerdotes principales que retrasaron deliberadamente su aparición. En cuanto a por qué retrasaron deliberadamente su presentación. La conjetura de Junio Xiao Yao es. Están sentados y mirando, el gran emperador del área prohibida de los nueve cielos está luchando con el gran emperador del dominio inmortal. Como todos sabemos, si cae un gran emperador, la esencia que sacrifica a Cheng Xi'an Men es suficiente para superar a cientos de millones de seres conscientes. En otras palabras, la caída de un gran emperador es aún más eficiente que el baño de sangre de un antiguo campo estelar. Y el plan de los cuatro principales sacerdotes es ver a los emperadores del dominio inmortal y la zona prohibida de los nueve cielos luchar entre sí y caer. Por eso, el sacerdote decidió involucrar también a la familia Junio. Solo cuando la familia Junio está involucrada, el emperador de Xi'an Yu tiene el coraje de resistir a Gi'u Tian y luchar con el emperador del área prohibida. Pensando en esto, el corazón de Xiao Yao de Rao Yijun no puede evitar sentir un pequeño escalofrío. Los cuatro sacerdotes principales son tan de sangre fría que incluso los emperadores en sus áreas restringidas pueden sacrificar a voluntad como sacrificios. Esto también prueba que los cuatro sacerdotes principales tienen absoluta confianza y confianza, y pueden abrir la puerta para volverse inmortales en esta vida. Pero la premisa de abrir la puerta de la inmortalidad es ofrecer suficientes sacrificios. Los emperadores de estas áreas prohibidas y los inmortales son los mayores sacrificios. Sacerdote oficial, ¿qué tipo de existencia tienen ustedes realmente?, y los cálculos son tan profundos. El rostro de Junio Xiao Yao estaba tranquilo y había un escalofrío en sus ojos. Los cuatro sacerdotes principales son como cuatro jugadores de ajedrez. Xi'an Yu y Ji'u Tian son el tablero de ajedrez. Las principales áreas prohibidas, las fuerzas inmortales del dominio inmortal, son las piezas del tablero de ajedrez, y son manipuladas arbitrariamente por ellas. Debo decir que estos sacerdotes son misteriosos, poderosos, de sangre fría, despiadados y tienen cálculos impactantes. De hecho, es el enemigo y oponente más aterrador. Sacerdote oficial, si quieres usar a mi familia a Junio como una pieza de ajedrez, sería un poco ingenuo pensarlo, Junio Xiao Yao levantó la cabeza y miró el vacío en la oscuridad. Pareció ver que había cuatro energías incomparablemente misteriosas, poderosas y aterradoras que se encontraban en silencio en los nueve cielos. Mirándolo a la ligera, este maldito juego de ajedrez fue creado por ellos. Si ese es el caso, déjame, Junio Xiao Yao, pelear con tus cuatro principales sacerdotes y ver quién puede ganar el último en reír en este juego de ajedrez. Junio Xiao Yao estaba parado con las manos detrás de la espalda, con la ropa ondeando. El cielo y la tierra son juegos de ajedrez. Por un lado están los cuatro sacerdotes principales. Por un lado, Junio Xiao Yao es el único. En términos de fuerza pura, Junio Xiao Yao es naturalmente inferior a los misteriosos cuatro sacerdotes principales. Pero en el ingenio. Él solo es suficiente para competir con los cuatro sacerdotes principales. Junio Xiao Yao está esperando, el momento en que muestran sus verdaderos cuerpos. Capítulo 1534. Territorio inmortal de los nueve cielos, el humo está en todas partes y la guerra está en pleno apogeo. Esta escena, en la agitación pasada, es absolutamente imposible de ver. Nueve días, en lo alto. El área prohibida de la vida es aún más una existencia que hace que la gente hable sobre el cambio de color. Pero ahora, el reino inmortal está lleno de guerras, y las principales fuerzas inmortales son disparadas por la potencia del reino del emperador, y los soldados del emperador cruzan el vacío, sacudiendo el cielo. La familia Junio tomó la delantera, resistió frente a él y bloqueó la presión del área restringida de Giutian. El resto de los grandes emperadores de los reinos inmortales también se atrevieron a tomar medidas, sin miedo al área restringida, y mucho menos miedo a las manos y los pies. El gran emperador estaba emocionado y gritó en el cielo. Jaja, el área prohibida de Giutian es sólo una cabeza de peltre plateada. En esta vida, bajo el liderazgo de la familia Junio, nuestro país de las hadas ganará. Dame la bienvenida. La era del reino inmortal. Los hombres fuertes del reino inmortal estaban extremadamente emocionados y su espíritu de lucha era impactante. Hasta ahora, incluso el gran emperador del área restringida tiene una cara aturdida, con sorpresa en su rostro, y su estado de ánimo ha sufrido cambios sutiles. Maldita sea, estos emperadores inmortales están locos, realmente se atreven a resistirme durante nueve días. Odioso, ¿por qué debería involucrarse la familia Junio? Si no provocas a la familia Junio, confiando en las fuerzas de Xianyu, lo harás. Nunca te atrevas a resistir. Mi área restringida de los nueve cielos. ¿Por qué no han aparecido los sacerdotes? Si no vuelven a aparecer, la situación será muy mala para mí en los nueve cielos. Así es, el gran emperador en mi área restringida ha comenzado a caer. Las expresiones de todos los emperadores en el área restringida eran extremadamente difíciles de ver. El cielo está sangrando todo el tiempo, y nunca se detiene. Eso representa la caída de un gran emperador. Es inimaginable que el emperador, que rara vez se ve entre semana, ahora esté cayendo uno tras otro. Se puede decir que la agitación actual es la calamidad de sangre más grande y la canción triste en este mundo dorado hasta ahora. Incluso antes, en la batalla entre el reino inmortal y el reino exótico, tantos grandes emperadores no han muerto. Después de todo, en ese momento, confiando en Junio Xiaoyao y otros, se mató el último desastre. Exotic perdió al líder, la idea de la guerra retrocedió y la guerra terminó por completo antes de que comenzara por completo. Con el paso del tiempo, la caída de un gran emperador. La majestuosa esencia de la vida, la esencia del ki y la sangre, todas convergen en el altar de la inmortalidad. En el altar de la inmortalidad, el poder del sacrificio de sangre se gesta vigorosamente, como si reflejara la triste canción de todos los seres. Y a medida que la energía del altar inmortal se volvió más y más poderosa, ese Chen Xi'anmen parece haber comenzado a temblar. La energía del altar inmortal se transforma en un brillo innumerable y cae hacia la puerta de la inmortalidad. Por supuesto, parte de la energía en el altar inmortal fue absorbida silenciosamente en las profundidades del vacío en algún lugar. El tiempo vuela. Todo el territorio inmortal de los nueve cielos ya estaba envuelto en una densa lluvia de sangre. El gran emperador de la zona prohibida de los nueve cielos y el dominio inmortal, la lucha ha llegado a un punto álgido. Ambos lados tienen grandes pérdidas. Aunque el área restringida ha sufrido pérdidas que no se han sufrido durante la limpieza mayor anterior. Pero el lado de Xi'anmen no se siente bien y hay muchos emperadores caídos. Hay fuerzas inmortales, monjes de la familia oculta, llorando y lamentándose. En su clan, hay personas que están al nivel de los ancestros del reino emperador, esto es una lesión y un dolor absolutos. Sin embargo, en general, la pérdida del gran emperador en el área restringida es mayor. Incluso el gran emperador del área restringida comenzó a reunirse en grupos de dos y tres y comenzó a retirarse. Si vuelves a estar soltero, es muy probable que el gran emperador de Xi'anú te rodee y te mate. Se puede decir que ahora, los emperadores de estas áreas restringidas, y mucho menos bañan de sangre el país de las hadas. Pueden garantizar que no serán bañados en sangre, lo cual ya es muy bueno. Ver esta batalla. Todos los espíritus en el reino inmortal están animando larga vida, hay una especie de alegría por el resto de sus vidas. Mira, el emperador en el área restringida ha comenzado a retroceder, y la agitación en esta vida está a punto de terminar. Esto no tiene precedentes, nuestro reino inmortal ganó y bloqueó la limpieza del área restringida. Es gracias a la familia Junio, si no es que la familia Junio toma la iniciativa, ¿cómo pueden nuestros territorios inmortales estar tan unidos? Hubo vítores de los nueve territorios inmortales. La mayoría de estos reinos inmortales no tienen muy claro la confusión oscura. Ni siquiera saben que el verdadero protagonista, el sacerdote, aún no ha aparecido. En otras palabras, esta escena es exactamente lo que el sacerdote quiere ver. Dominio inmortal untían, corte inmortal aquí. Los altos mandos en Xianting lo sabían. El prestigio y la suerte de todo el dominio inmortal parecen haber comenzado a concentrarse en la familia Junio. Esto es lo que la gente quiere. En el pasado, el territorio inmortal Ding Ding de la Corte Suprema Inmortal se consideraba ortodoxo. Y ahora, los corazones de las personas comienzan a unirse hacia la familia de Junio. Esto definitivamente no es algo bueno para Xianting. Sin embargo, en la línea inmortal de Fuxi, hay un gran emperador que dijo con frialdad. Todos los seres son realmente ignorantes. La confusión de toda una vida, ¿realmente puede ser tan fácil de calmar? El verdadero poderoso aún no ha aparecido, ¿cómo lidiará con eso la familia Junio? También hay una leyenda del emperador en el lado de Xinjiang y Anton Trance. Sí, como dice el refrán, el agua puede llevar un bote y también puede volcarlo. Ahora la familia Junio tiene una reputación. Los seres sintientes, ¿estarán resentidos con la familia Junio, por qué darles falsas esperanzas? Esta es la naturaleza humana. Jeje, mi. Xianting. Ha sufrido tanto, y es la familia Junio la que sufre. La familia Junio se ocupa de eso. Los cinco sacerdotes principales, la agachadiza y los mejillones compiten, el pescador gana, solo esperamos el resultado. Los grandes emperadores de los linajes inmortales de Xianting tenían una fría indiferencia. Piensan que la familia Junio es un poco demasiado segura de sí misma. El dominio inmortal Xuantian está aquí. La guerra también alcanzó un punto álgido. Junio Lingxiao, Junio Taiwan, Junio Shenyu, etc. Son las personas más poderosas de la familia Junio. Además, la madre del otro lado de la flor, el anciano de dioses y demonios, el rey de los dioses y otros hombres fuertes que se apresuraron a ayudar. También están los cuatro palacios imperiales de la antigua corte inmortal. Área restringida de los nueve cielos de la primera guerra mundial, inmortales y demonios, dos santos, cuatro emperadores feroces de la cueva de la bestia y otros. En la situación actual, no hay duda de que la familia Junio tiene la ventaja. Soplo. Acompañado por una espada incomparablemente gruesa y poderosa que brilla como una galaxia. Uno de los dos santos de los inmortales y los demonios fue sacudido nuevamente, y una gota de sangre del emperador, como un meteorito, rompió el vacío. ¡Maldita sea! El segundo santo del demonio inmortal, los cuatro emperadores feroces de la cueva de la bestia y los demás tenían expresiones extremadamente feas en sus rostros. No entendían por qué el sacerdote no tomaba medidas. Como todos saben, estos sheons de área restringida son sólo piezas de ajedrez a los ojos de los sacerdotes indiferentes. Hermano Xiao Yao, mirándolo así, la agitación debería terminar pronto, dijo Gianluoli. La cara de Junio Xiao Yao todavía no tenía expresión. Sacudió la cabeza ligeramente y dijo. No es tanto el final, es mejor decir que está por comenzar. Dijo Junio Xiao Yao, sus ojos penetraron en el vacío infinito y miraron el altar inmortal y la puerta de la inmortalidad. Parece que los sacrificios ofrecidos deberían estar casi allí. Después de todo, cuando Giutian y Gianlu se suman, el emperador caído ha superado los dos dígitos. Y los dos santos de los inmortales y los demonios, los cuatro emperadores viciosos de la cueva de la bestia y otros, incluso si son piezas de ajedrez, también son piezas de ajedrez de alto nivel. Incluso el sumo sacerdote no lo abandonará a voluntad. Sacrificio del jefe maestro, ¿por qué no tomas medidas todavía? Aquí, los cuatro emperadores viciosos de la cueva de la bestia, que fueron reprimidos y vomitaron sangre y se retiraron, gritaron hacia el cielo. Si sigue así, el área restringida de Giutian es realmente peligrosa. Y en este mismo momento. De repente. Un temblor inexplicable resonó. Este temblor vino de nueve cielos. Al principio, fue extremadamente sutil, pero luego pareció hacer temblar al mundo. Un aura extremadamente aterradora y feroz surgió de la dirección de la cueva de la bestia. El poderoso aliento hizo temblar los nueve días completos, y cientos de millones de estrellas cayeron a las profundidades del vacío. Una sombra de bestia que era mucho más grande que la antigua estrella de la vida emergió de la dirección de la cueva de la bestia. Parece un dragón gigante, pero tiene nueve cabezas. La enorme sombra de la bestia se transformó en un fantasma de nueve pies de largo en la feroz luz de la sangre. Al mismo tiempo, una voz ronca, indiferente y sin emociones salió de su boca. Resonó en los oídos de cada criatura en el territorio inmortal de los nueve cielos. La cortina de esta vida manchada de sangre finalmente se abrió, pero los sacrificios no son suficientes, entonces que caigan todos los emperadores. Capítulo 1535. Ha aparecido el sacerdote de la cueva de la bestia del miedo definitivo en el país de las hadas. Era una sombra de bestia de nueve cabezas incomparablemente majestuosa, que cubría el cielo y cubría el universo. Al final, se condensó en una sombra de nueve pies de largo. Ese fantasma de nueve pies, vestido con una armadura dorada de hada oscura. Lo impactante es que en realidad tiene nueve cabezas, cada una de las cuales es la cabeza de una bestia, con una sensación aterradora de tragarse el universo. Estas cabezas de bestias de nueve cabezas tienen seres humanos, y el aura feroz que exudan hace temblar a Jiutian. La niebla roja como la sangre se agrega al cuerpo, que es extremadamente feroz y aterradora. Señor bestia dios, finalmente apareciste. Cuando vi aparecer esta figura. Los cuatro emperadores viciosos de la cueva de las bestias mostraron un toque de emoción en sus ojos. Esta figura es el sacerdote principal de su cueva de bestias, el dios de las bestias que mata. Y su cuerpo es el inmemorial por evlo ovni neinfans. Se rumorea que los antiguos nueve infantes de sangre pura incluso se alimentan de dragones. Con la aparición del dios de las bestias de matanza. Una coerción feroz, salvaje, sangrienta y aterradora abruma todo el territorio inmortal de los nueve cielos. ¿Qué tipo de impulso es este? Una figura hizo temblar a los nueve reinos inmortales. Innumerables criaturas temblaban y temblaban. Sin embargo, esto es solo el comienzo. La otra dirección, las ruinas del Espíritu Santo, también cambió. La galaxia cuelga a lo largo de cientos de millones de millas, y los dioses emergentes brillan en los nueve cielos. El aliento era como un ser vivo nacido. En la mirada impactante de muchos grandes emperadores en Hyutianis y Anju. Una figura nebulosa salió de las ruinas del Espíritu Santo. Desilusión paso a paso. El aliento de esa criatura es demasiado aterrador. Solo por coerción, los tres mil mundos de los cielos pueden ser destruidos. Incluso algunos grandes emperadores, mirándolo fijamente, solo sienten un deslumbramiento, ambos ojos como si fueran a ser apuñalados. Solo el gran Espíritu Santo cumplido de las ruinas del Espíritu Santo mostró una sorpresa. El Maestro Santo Ancestro finalmente ha aparecido. El sacerdote principal del mercado del Espíritu Santo es el Santo Ancestro. De hecho, se puede decir por el nombre. El Patriarca, también conocido como el Patriarca del Espíritu Santo. El antepasado del linaje del Espíritu Santo se llama el Santo Ancestro. Este santo antepasado es el antepasado del linaje del Espíritu Santo. Él está sosteniendo un arma inmortal compañera, el bastón Tianwang del Espíritu Santo, y su aliento es tan poderoso que puede aplastar cientos de millones de galaxias. ¡Cuántas épocas han pasado, y otro gran mundo ha comenzado! He esperado demasiado, suspiró el antepasado del Espíritu Santo. Las vicisitudes de la eternidad están en sus ojos, pero en un relámpago. ¿Cuántas épocas son cuando te despiertas del sueño? Jeje, los dos compañeros taoístas, son las mismas personas, pero falta el del mar de Samsara. De repente, una voz volvió a sonar. Esa es la montaña del meteorito divino. Un aliento se eleva hacia el cielo, reina sobre los nueve cielos y oprime el reino inmortal. Los dioses están a miles de kilómetros de distancia. Una figura salió. Esa figura, ataviada con una corona celestial y una túnica, bordada con la aterradora escena de la caída de los emperadores y la destrucción del mundo. Su rostro estaba borroso y envuelto en niebla, por lo que era imposible ver su verdadera apariencia. El cabello blanco grisáceo ondeaba en el viento, y en un par de ojos profundos e ilimitados, el sol y las estrellas se hundían, y apareció la escena del hundimiento de todas las cosas. Como si viniera de la era del emperador Lu, hizo que los cielos perecieran y el universo colapsara. Apareció el principal sacrificador de la montaña de Meteor, la diosa del meteorito. AUGE El dios de la bestia matanza, el antepasado del Espíritu Santo, el emperador dios caído. En este momento, los tres sacerdotes principales detrás de escena aparecieron al mismo tiempo. En un instante, la presión de los tres sacerdotes principales sacudió todo el territorio inmortal de los nueve cielos, temblando violentamente, como un terremoto de magnitud 18. El territorio estelar no sabe cuánto ha sido destruido, y las estrellas de la vida antigua no saben cuántas han sido destrozadas. Era sólo la presión de la respiración, e instantáneamente conmocionó a cientos de millones de seres vivos. Es simplemente inimaginable lo poderosos que son. Enfrentando la caída de miles de millones de criaturas. Los tres sacerdotes principales no mostraron la menor expresión. Las flores son similares todos los años, y las personas son diferentes cada año. El país de las hadas es finalmente y el mundo ha cambiado. Dijo Diyuntian a la ligera. —Después de todo, las semillas son tenaces, y es hora de cosechar nuevamente, comencemos una gran limpieza —dijo de Slautering Beast. Entre sus nueve cabezas de bestia, estalló un brillo frío escarlata y sediento de sangre. Jiuyin es un antiguo asesino con una naturaleza sedienta de sangre. La gran purga fue la fiesta más maravillosa para él. Hay otros dos que no han aparecido, el primer sacerdote, ¿estás evitando accidentes? —¿Pero el nuevo quinto sacerdote, por qué no ha habido ningún movimiento? —murmuró el antepasado del Espíritu Santo. —El origen de este quinto sacerdote es un misterio, y no podemos deducir ninguna pista. Pero está bien, mientras sea el sacerdote, su única misión es sacrificarse para convertirse en un hada. Su objetivo es el mismo. ¿Como nuestro? Bueno, bueno, empecemos primero. Después de que los tres sacerdotes principales terminaron de hablar. Había tres luces negras en sus cuerpos al mismo tiempo. Esas fueron las tres principales órdenes de sacrificio, que escaparon y cayeron al altar de la inmortalidad. Luego, dieron un paso directamente y cada uno entró en un país de hadas diferente. AUGE Cuando llegaron los tres sacerdotes principales, eran como tres dioses demoníacos que destruyen el mundo. Ese aliento, el emperador se horrorizará cuando lo vea. El emperador cayó ante los dioses y llegó a un país de las hadas. El aliento sacudió todo el país de las hadas. Estiró una mano y tanteó en una dirección. En esa dirección, está el poderoso emperador, un gran emperador del reino inmortal, que lucha a muerte con un gran emperador del área restringida. Entonces, sintieron que un poder celestial en pánico descendió. La gran mano, que ha tenido decenas de miles de kilómetros de largo, descendió de la galaxia cósmica y capturó al emperador inmortal. Es casi como atrapar un ratón. Es Lord Priest. El gran emperador en el área restringida de repente mostró una expresión feliz en su rostro. Y el gran emperador del reino inmortal mostró una profunda conmoción y asombro. Como gran emperador, casi se ha parado en el pináculo de todos los seres. En el país de las hadas, donde los grandes emperadores no suelen aparecer, casi puede pasar por alto a todos los seres vivos. Pero ahora, sintió, frente a la gran mano que aplastaba el universo. Ni siquiera tenía la capacidad de resistir. ¿Cómo puedo caer aquí? Gritó enojado el emperador, y apareció la ley del emperador, aterradora, y se alejó hacia la gran mano. Pero, la mano grande, como pellizcando un ratón, pellizcó al emperador con dos dedos. El emperador cayó ante Dios, sus cejas ligeramente dijeron. Sí, está lleno de vigor y sangre, y es un excelente sacrificio. Después de decir eso, Diyuntian apretó las manos con fuerza. Soplo. Ese emperador cayó y su cuerpo, incluido su espíritu primordial, fue aplastado. Gracias, Lord Sacerdote, dijo el emperador en el área restringida. Pero el momento siguiente. El emperador Meteor abofeteó al dios, como un mosquito, e instantáneamente abofeteó al emperador en el área prohibida hasta la muerte. Incluso el gran emperador del reino inmortal no puede lidiar con eso, es como un desperdicio. La expresión de Diyuntian era indiferente. Luego, con una palma, presionó hacia el reino inmortal. Es como si el cielo de cientos de miles de kilómetros se hubiera derrumbado, como si se acercara el fin del mundo. Todo el dolor de las almas. Hay seres vivos, mirando fijamente el cielo manchado de sangre. Originalmente todavía había esperanza y ojos emocionados, que instantáneamente se convirtieron en cenizas de desesperación. AUGE Un rugido indescriptible sonó. Con una palma de la mano del dios caído del emperador, los miles de millones de criaturas en este reino inmortal estaban casi muertos. Destruye el mundo con una palma. La llegada de los tres sacerdotes principales trajo el máximo miedo y desesperación a Xian Yu. Capítulo 1536 Está inquieta. ¿Cuál es la mayor desesperación en el mundo? Sin duda, después de dar esperanza a la gente, la esperanza se hace pedazos. Este es el caso ahora. Originalmente, cuando llegó la oscuridad y la agitación, Xian Yu ya estaba desesperado y solo una pequeña cantidad de fuerzas tenía el poder para protegerse. Pero después de eso, el área restringida de Jiu Tian provocó a la familia de Junio. La familia Junio tomó medidas y lideró muchas fuerzas en Xian Yu para resistir. Durante un tiempo, incluso a la inversa, comenzó a reprimir al emperador en la zona restringida. Sin duda, esto es emocionante y ha dado una gran esperanza a todos los espíritus del reino inmortal. Pero el resultado es ahora. En el área prohibida de nueve días, tres sacerdotes poderosos e ilimitados vinieron al mundo, como tres dioses demoníacos que destruyen el mundo. Vuelva a propagar la desesperación en el país de las hadas. Allí, el emperador cayó con una palma, casi destruyendo miles de millones de seres en un país de hadas. Aquí, el dios bestia del cielo de la matanza también descendió sobre el dominio inmortal del cielo demonio. Aunque Yaotian Xian Yu ha sido bañado en sangre por el emperador del área prohibida antes. Pero debido a que otros emperadores del dominio inmortal se resistieron más tarde, la limpieza no fue completa. El dios de la bestia matanza celestial descendió, y las nueve cabezas de las bestias rugieron al mismo tiempo. La onda de sonido se convirtió en una tormenta que destruyó el mundo, barrió y toda la materia se convirtió en nada. El dios bestia del cielo de la matanza abrió la boca y respiró hondo. Había una gran tormenta en el cielo. En un instante, innumerables criaturas fueron barridas por la tormenta y cayeron en la boca de la bestia asesina. Incluso el gran emperador estuvo involucrado. El dios de la bestia matanza celestial también extendió la mano y lo agarró, como si estuviera rollendo una caña de azúcar, y lo mordisqueó directamente. El resto se sacrifica a Chengxianmen. Alimento de sangre fresca, si no es para el sacrificio a Chengxianmen, puedo devorar y refinar todos los espíritus del mundo, murmuró Slautereabenbeastgot para sí mismo. Entre los sacerdotes, es la existencia más asesina y sanguinaria. Xiangyu cayó en un caos y desesperación sin precedentes. Todo se agota, y el mar se convierte en polvo. Era el lamento del sacrificio de sangre de todas las almas. No sé cuántas antiguas estrellas de vida han sido destruidas. Esos emperadores inmortales que se levantaron también recibieron un golpe devastador en un instante. Una docena de ellos cayeron de un solo golpe. Se puede decir que la pérdida fue pesada. Del lado de Xiangting, varias figuras se pararon en el vacío, observando la escena turbulenta y ruinosa del reino inmortal. Sus expresiones eran igualmente planas. No puedo ver ninguna diferencia. Al igual que este país de las hadas no está gobernado por su corte de hadas. Efectivamente, cuando llega el sacerdote principal, todo el suspenso desaparece. Esta es una fuerza abrumadora, dijo el gran emperador de Fuxi Xianton. Tsk Tsk, tres existencias cercanas al nivel de Dios son dignas de ser los principales sacerdotes del área prohibida de los nueve cielos, dijo. Un gran emperador de Shintian Xianton, con un leve temor en sus ojos. Afortunadamente, Xianton no tomó medidas, de lo contrario, el problema sería grande ahora. ¿Qué es el nivel casi divino? Acercarse a los mitos se llama acercarse a los dioses. Este tipo de existencia, aunque hay una pequeña brecha con el dios emperador, pero la brecha no es muy grande, por lo que se llama cerca de Dios. Pero cerca del nivel de Dios, es mucho más fuerte que el emperador promedio. El ser supremo definitivamente no es un oponente. Jeje, hay un sacerdote que va a venir al territorio inmortal de Xuantian. Parece que hay un buen espectáculo organizado, veámoslo. Ahora, todo el campo de batalla del territorio inmortal de los nueve cielos, si dices dónde está el más intenso. Eso es, naturalmente, el dominio inmortal de Xuantian y el dominio inmortal del cielo desolado. Estos dos inmortales están uno al lado del otro y están muy cerca, por lo que casi pueden considerarse como un campo de batalla. Y este es también el principal campo de batalla de la familia Junio. Antes, cuando aún no habían aparecido los tres sacerdotes principales. Junio Lingxiao, Junio Taiwán, Junio Shengyu, etc. Son las personas más poderosas de la familia Junio. También está el antiguo Xuantingsiyu, la madre del otro lado de la flor, el anciano de dioses y demonios, el rey de los dioses, etc. Simplemente está reprimiendo a muerte a todos los grandes emperadores en el área restringida. Como los dos santos del hada y el diablo, los cuatro emperadores malvados de la cueva de la bestia, el antiguo emperador de los muertos vivientes, el antiguo emperador de Longten, el emperador de piedra, el oscuro espíritu santo, etc. Todos ellos son algo difícil de resistir. Algunos fueron duramente golpeados. Y ahora. El antepasado del espíritu santo entre los tres sacerdotes, llegó al reino inmortal de Xuantian. ¿En cuanto a por qué? Naturalmente, Junio Xiaoyao y las ruinas del espíritu santo tenían agravios demasiado profundos. También es descendiente del gran emperador del caos. En aquel entonces, el gran emperador del caos enseñó a las ruinas del espíritu santo una dolorosa lección. Las cuentas nuevas y las cuentas viejas se superponen, y es hora de liquidar. El antepasado del espíritu santo, aunque indiferente a todo, incluso al llamado odio, en realidad no le importa mucho. Pero aquí está el lugar con las personas más poderosas, por lo que puede cosechar una ola de sacrificios. A los ojos del antepasado del espíritu santo, la familia Junio actual es solo un trozo de carne gorda para el sacrificio. El antepasado del espíritu santo, sosteniendo el bastón Tianhuang del espíritu santo, cruzó cientos de millones de millas de galaxia en un solo paso. Cayó por un escalón y el vacío de ese lado del universo se derrumbó directamente en la nada. Todo el territorio inmortal Xuantian fue sacudido por eso. Maestro santo ancestro. Al ver acercarse al antepasado del espíritu santo, varios grandes espíritus santos en el mercado del espíritu santo, incluido el espíritu santo oscuro, mostraron sorpresa y respeto. Xi Wan también entregó para señalar. De hecho, él también es la existencia de las ruinas del espíritu santo. El antepasado del espíritu santo, despiadado y despiadado, ignoró al espíritu santo oscuro, Xi Wan y otros. Solo miré a Junio Linxiao y otros. Esos ojos, indiferentes y despiadados, son como la inhumanidad del cielo, tomando todas las cosas como perros de comida. Al final, la mirada del antepasado del espíritu santo en realidad cayó y cayó sobre Junio Shiaoyao del lado de Hundicourt. Inmediatamente. Junio Shiaoyao sintió un aura opresiva que era tan poderosa como el poder celestial. Esa mirada, como una mirada, destroza su Dao Earth. Junio Shiaoyao también tenía frialdad y escalofríos en los ojos. Sintió la sangre en su cuerpo hirviendo, resistiendo esta cohesión. Hian Shengi, Hian Luoli e incluso Yuan Che estuvieron a su lado y lo acompañaron para resistir. Hian Shengi, se revela el aliento fetal congénito de Dao. Hian Luoli, motivado por el poder de Yuan Lingjie. Yuan Che, la sangre del emperador está inquieta, exudando una especie de cohesión. ¿Eh? El antepasado del espíritu santo, que originalmente era despiadado y despiadado, mostró un toque de sorpresa. A sus ojos, ese grupo de existencias que ni siquiera son hormigas, en realidad tienen ese trasfondo. Cuerpo sagrado, cuerpo caótico, cuerpo Dao congénito, cuerpo de Haga Yuan Ling, línea de sangre del emperador. Se puede decir que ninguno de ellos es simple. Si dejas que este grupo de personas crezca completamente. Tal vez realmente les dé un dolor de cabeza a los sacerdotes. ¡Hum! En este momento, sonó un zumbido frío. Una luz de espada Cian, que atravesó el cielo durante miles de millas, cortó esta mirada y cayó hacia el antepasado del espíritu santo. El antepasado del espíritu santo ni siquiera se movió. Una prenda sagrada extremadamente deslumbrante que exudaba el aura de un hada, apareció frente a él y bloqueó el golpe. Este es el lodo del antepasado del espíritu santo, que se integró en el material del Dao inmortal, y se sacrificó y refinó en la ropa del espíritu santo. Ancestro del espíritu santo, atrévete a prestar atención a la atención del hijo de nuestro clan, ¿estás cansado de vivir? Junio Lingxiao, vestido con una camisa azul y sosteniendo la antigua espada Kingsuan, bloqueado frente a todos, y incluso protegió a Junio Xiao Xiao y otros. Este segundo antepasado, aunque fue la primera vez que vio a Junio Xiao Xiao. Pero también está claro que Junio Xiao Xiao es el futuro de la familia Junio. Cualquiera en la familia Junio puede perecer, pero la esperanza de Junio Xiao Xiao no puede perecer. El segundo ancestro, Junio Xiao Xiao también estaba ligeramente conmocionado. ¿Por qué Junio Xiao Xiao se toma tan en serio a la familia? Eso es porque esta familia también lo aprecia. Es diferente a esas familias que luchan entre sí todos los días y luchan por el poder y las ganancias. Junio Xiao Xiao está realmente en la casa de Junio y siente la seguridad y el calor del hogar. Por lo tanto, debe proteger a la familia a toda costa. Justo cuando los ojos de Junio Xiao Xiao mostraron determinación. De repente lo volvió a sentir, la sensación de inquietud en su sangre. Y esta vez, la sensación de inquietud es más fuerte que la última vez. Capítulo 1537 ¿Es realmente? La expresión de Junio Xiao Xiao era un poco alegre. La agitación en la sangre parece contener algún tipo de poder vigoroso. Como un volcán a punto de estallar. Había un toque de fe en los ojos de Junio Xiao Xiao. Esta agitación y catástrofe fue de hecho una prueba para la familia Junio. Pero, definitivamente no la ruina. Pero la situación actual es que necesita sobrevivir al presente. El aliento del antepasado del Espíritu Santo es demasiado poderoso. Y una existencia cercana al nivel de un dios no es diferente de un dios real. La mirada del antepasado del Espíritu Santo miró a Junio Xiao Xiao a la ligera. Tú no eres mi oponente, dijo. El antepasado del Espíritu Santo con indiferencia, como si estuviera diciendo un hecho muy simple. Ya sea un oponente o no, no lo sabrás hasta que lo hayas vencido, Junio Ling Xiao rozó la antigua espada King Xuan con una mano. Él es el segundo antepasado de la familia Junio, conocido como el antepasado de la espada Ling Xiao, y también fue la existencia de una era de presión de espada. El orgullo sacudió el cielo. Ciertamente no mostrará debilidad al antepasado del Espíritu Santo. Gritar. La luz de la espada brilla en el cielo y baila en el cielo, como si estuviera a punto de romper el vacío de cien mil millas. Junio Ling Xiao hizo un movimiento y una espada cayó sobre el antepasado del Espíritu Santo. Y el campo de batalla también está completamente abierto. Encabezados por los antepasados del Espíritu Santo. El resto del área restringida Xeon, los dos santos de los inmortales y los demonios, los cuatro emperadores feroces de la cueva de la bestia, el Espíritu Santo de la oscuridad, Xi Wan y otros también dispararon. Aquí, la madre de la flor del otro lado, el emperador Junio Taiwan y otros emperadores de la familia Junio, así como el anciano de dioses y demonios, el rey de Shenao y otros, también resistieron. Sin embargo, en comparación con antes, ahora es la familia Junio la que está claramente en desventaja. El antepasado del Espíritu Santo parece tener un aura invencible, cubriendo a la audiencia. La fuerza de los hombres fuertes del lado de la familia Junio ha sido reprimida en gran medida. Si no fuera por el hecho de que los poderes supremos de mi familia no estaban aquí, ¿cómo podrías tener las presuntuosas calificaciones del antepasado del Espíritu Santo? Junio Taiwan, Junio Shen Yu y otros parecían fríos. Los verdaderos jefes de la familia Junio no están en Xian Yu. Sin mencionar a los Sankin, los más antiguos de la familia Xian Yu Junio, Junio Yuan Shi, Junio Tong Tian y Junio Taishan. Sin mencionar a Junio Kitian, la familia Junio Modena más fuerte. Incluso el primer antepasado de la familia Junio no está allí. Dando un paso atrás, incluso el rey dios de túnica blanca Junio Wu no ha regresado. Se puede decir que la familia Junio está realmente en el estado más incompleto, primero resistiendo toda el área prohibida de nueve días. Nadie tiene este coraje. Pero al área restringida de Jiutian no le importará si la familia Junio está en un estado completo. Ahora solo quieren comenzar con la familia de Junio y hacer de la familia de Junio el sacrificio más rico. Por supuesto, si la familia Junio está en un estado completo, entonces el área restringida de los nueve cielos no tomará ninguna medida. Los cinco sacerdotes principales son inútiles en el mundo y no pueden sacudir los cimientos de la familia Junio. Es decir, solo cuando la base de la familia Junio está vacía, se atreven a robar en secreto su casa y cosas por el estilo. Y la situación actual es de hecho desfavorable para la familia Junio. El territorio inmortal de Shuantian, el territorio inmortal del cielo desolado y los miles de millones de criaturas en los dos territorios inmortales están temblando y temblando. Rezaron en sus corazones, esperando que la familia Junio pudiera resistir. Debes perseverar. Si incluso la familia Junio falla, entonces realmente no hay nadie que pueda detener el área prohibida de Jiutian. En el momento más crítico en Xianyu, solo la familia Junio está dispuesta a ponerse de pie, incluso si Xianyu es destruido por el sumo sacerdote al final. Que ya ha hecho todo lo posible. Inumerables criaturas están orando. En todos los nueve grandes territorios inmortales, me temo que los únicos que aún resisten y luchan son el territorio inmortal del cielo salvaje y el territorio inmortal de Shuantian. En cuanto a otros dominios inmortales, el dominio inmortal de Yaotian, el dominio inmortal del Huotian y otros lugares. Ha sido bañado en sangre por los dos principales sacerdotes, el dios bestia celestial de la matanza y el dios emperador caído. Nadie puede detenerlo en absoluto, y las fuerzas inmortales desaparecen instantáneamente. Y las únicas fuerzas que están calificadas para bloquear al sumo sacerdote, la corte inmortal, el inframundo, el clan Khan y otras fuerzas, nunca actuarán. Preferirían sentarse en la montaña y ver pelear al tigre, y nunca tomarían medidas para salvar a todos los seres conscientes en el país de las hadas. Se puede decir que, aparte de Shuantian y Wangtian, otros reinos inmortales son realmente como el purgatorio en la tierra. Los huesos forman montañas, y el mar de sangre se desplaza. La deslumbrante galaxia se tiende de rojo con sangre, convirtiéndose en una galaxia del color de la sangre, atravesando el universo durante cientos de millones de millas. Sin embargo, en el dominio inmortal Shuantian, la situación está empeorando. Junio Lingxiao, aunque es el segundo antepasado de la familia Junio, es muy poderoso. Pero el antepasado del Espíritu Santo, pero una existencia cercana al nivel de Dios. Esta es una antigüedad antigua que ha vivido durante muchas épocas, y es la existencia a nivel de antepasado del Espíritu Santo. Tan fuerte como Junio Lingxiao, frente al antepasado del Espíritu Santo, está más allá de su fuerza. La resistencia inútil es sólo para agregarme un toque de diversión del gato y el ratón. El antepasado del Espíritu Santo, sosteniendo el bastón de Tianhuang del Espíritu Santo, sacudió el suelo con un palo, provocando ondas de diez mil pies de ley, como una ola furiosa que rodaba por el cielo estrellado cósmico. AUGE Junio Lingxiao, la madre de otras flores de la costa y otros fueron sacudidos. El antepasado del Espíritu Santo, tan poderoso. Espera un minuto, será pronto. La expresión de Junio Xiaoyao era extremadamente fría por parte de Junio Diting. Ahora, sólo puede pararse aquí y ver la impactante batalla. Él no estaba dispuesto. Si sigue así, la situación será realmente mala, el rostro inmortal de Jiangxengui también era solemne. Junio Xiaoyao estaba pensando, cuando volvió la cabeza, descubrió que Yuanche había desaparecido por un tiempo. Aparentemente al ver los ojos de Junio Xiaoyao, Jianluo le dijo. La mujer probablemente tenga miedo y ya se escondió en la corte de hadas. Junio Xiaoyao no dijo nada. Incluso si Yuanche regresara a la corte inmortal, no diría nada. Después de todo, la situación actual es realmente muy grave. Yuanche no es la familia de Junio, por lo que realmente no hay necesidad de estar con ellos. Justo cuando toda la familia Junio cayó en la situación más grave. Una de las diez principales áreas prohibidas en Jiu Tian, Hianzong. Dentro de la tumba espada, todo seguía como siempre. Sin embargo, había una voz femenina llorando. Little Leaz, no permitiré que te vayas. La persona que habló fue en realidad Situshue. En este momento, Yeguchen vestía una túnica negra, con una determinación en sus ojos tan profunda como las estrellas de la noche. Me tengo que ir. Pero, puedes morir, Situshue estalló en lágrimas. Sabía lo que Yeguchen iba a hacer. Eso era algo extremadamente peligroso e incluso podría poner en peligro su vida. Yeguchen miró a Situshue con los ojos rojos, y su corazón, que estaba frío como el hielo, no pudo evitar sentir escozor. De hecho, levantó la mano y secó las lágrimas del rostro de Situshue. Esto es algo que nunca haría con su personaje. Situshue estaba atónita. Shue, el hermano Junio es muy amable conmigo. ¿Te gustaría que fuera una persona desagradecida, tímida y tímida? Situshue también se sorprendió cuando escuchó las palabras de Yeguchen. Se mordió el labio y sacudió la cabeza. Yeguchen sonrió levemente y se volvió hacia el pico Tianjian. Y Tianjian Umin ya apareció. Parece haber esperado el plan de Yeguchen. Yeguchen, ¿realmente has decidido? Si lo dices, existe un riesgo real de caer, dijo Umin. La vida y la muerte son el destino, y el amor no tiene precio, pero creo que este también debería ser el anhelado deseo del dios de la espada Dugu, dijo Yeguchen. Umin se quedó atónito por un momento, luego, de repente, miró hacia el cielo y sonrió. Jaja, como se esperaba de ti, el remanente del dios de la espada Dugu está en la parte más profunda de la tumba de la espada. Tú eres su alma. Si puedes tener éxito, también deberías poder contribuir con tu fuerza. Yeguchen asintió. Sin dudarlo, sin volverse atrás, entró en la parte más profunda de la tumba de la espada. Capítulo 1538 Del lado del dominio inmortal de Shuantian, la batalla ha alcanzado un punto álgido. PFFT Junio Linxiao y la madre de las otras flores de la orilla se retiraron nuevamente. Había rastros de sangre derramándose de las comisuras de sus bocas. Odioso, como mi familia Junio ha sido reprimida así. Los ojos de Junio Linxiao mostraron un poco de frialdad. Y la madre del otro lado de la flor, ese bello y glamuroso rostro siempre inexpresivo. De hecho, desde su punto de vista, realmente puede ignorar esta batalla. Después de todo, ella misma no es una criatura del país de las hadas. La razón que la llevó a actuar fue solo Junio Shiaoyao. Si algo sale mal en ese momento, te llevaré. En este momento, se transmitió un sentido divino a Junio Shiaoyao. Es de la madre del otro lado de la flor. Sin embargo, Junio Shiaoyao negó con la cabeza ligeramente y dijo a través de su sentido divino. No es necesario, si hay algún accidente, coexistiré con la familia Junio y la corte del emperador Junio. Puedes irte. Ayuda, pero frunce el ceño ligeramente. Con un toque de ira osca. En esta situación, no puedes hacer nada, dijo. La diosa del otro lado de la flor. Tal vez, realmente no puedo hacer nada, pero, mi padre dijo una vez. Un caballero vive su vida sin remordimientos. Yo, Junio Shiaoyao, no busco ser digno del mundo, sino ser digno de mi verdadero corazón. Dijo Junio Shiaoyao a la ligera. La madre de la flor de la otra orilla se quedó atónita por un momento. Miró a Junio Shiaoyao con hermosos ojos. Por primera vez en mi corazón, me conmovió levemente esta figura en blanco. En su mente, apareció una ilusión. Una niña pequeña con un juguete de muecas en la mano miró con admiración la parte posterior de la túnica blanca frente a ella. Esa figura sostenía un pequeño mundo para ella. Y ahora, la figura de Junio Shiaoyao en realidad se superpone con esa figura. Yo tampoco me iré, dijo la madre del otro lado de la flor. Junio Shiaoyao sonrió. Y en este momento. De repente, una gran aura estalló desde arriba de los nueve cielos nuevamente, cubriendo el reino inmortal. Oh, Dios mío, ¿hay otra existencia de Xeon? ¿Por qué, por qué está sucediendo esto? Al sentir esta aura aterradora, la mirillada de espíritus desesperados del país de las hadas tiene la sensación de caer en la oscuridad total. Los tres sacerdotes principales vinieron al mundo y casi destruyeron el país de las hadas. Si hay otro, entonces no hay necesidad de mirarlo en absoluto, no hay esperanza en absoluto. ¿Podría ser el primer sacerdote de la isla de la longevidad? No, esa aura es energía de espada. Junio Shiaoyao sintió cuidadosamente el aura. Empezó a pensar que el primer sacerdote más misterioso y poderoso estaba a punto de aparecer en el mundo. Pero después de sentirlo con cuidado, descubrió que era energía de espada. Y en esa dirección, estaba Sword Tomp. ¿Podría ser? Junio Shiaoyao ya lo había anticipado. Auge. La tumba de la espada de los nueve cielos, el basto ki de la espada brota. Vagamente, emergió una figura incomparablemente robusta. Vestido con una túnica misteriosa, con cejas de espada y ojos de estrella, Weizen Wanyu. La espada viene. Gritó la figura, y los nueve días se movieron. Posteriormente, el pico de la espada celestial en la tumba de la espada tembló violentamente. Esas gruesas cadenas que estaban atadas colapsaron en un instante. La espada celestial se elevó del cielo y cayó en las manos de esa figura. Yijian odia toda su vida, esta espada suspira por Dugu. ¿Y Eguchen? No. En este momento, puede llamarse, Dugu Sword God, reapareciendo en el mundo. Cayó una espada, y el rayo de la espada fue poderoso y poderoso, como un río caudaloso, cayendo desde los nueve cielos, directamente hacia el antepasado del Espíritu Santo. Eres tú, dios de la espada Dugu. El rostro del antepasado del Espíritu Santo cambió un poco. Sacó la ropa del Espíritu Santo para bloquear el poderoso resplandor de la espada. El dios de la espada Dugu, sosteniendo la espada celestial, bajó de los nueve cielos paso a paso. Su cabello es espeso, sus rasgos faciales son afilados como un cuchillo, sus cejas de espada tienen forma de estrella y su estatura es majestuosa. Todo el cuerpo exuda una intención de espada feroz, como si fuera una espada divina capaz de cortar el cielo. Dije que el sumo sacerdote no debería existir en el mundo. El dios de la espada Dugu habló con un tono poderoso, y una luz de espada que partió el cielo brotó de sus ojos. El antepasado del Espíritu Santo, después de echar un vistazo, dijo con frialdad. Dios de la espada Dugu, realmente todavía estás embrujado. Al principio querías evitar que esperara, pero solo eras el brazo de un hombre. En ese momento, no podías detener la gran purga cuando estabas en tu mejor momento, sin mencionar su estado actual de incompletitud. La base de cultivo del reino de Ancestor se puede ver naturalmente de un vistazo. El dios de la espada Dugu en este momento no es en realidad el verdadero dios de la espada Dugu. Fue su alma, Yeguchen, la que le permitió reaparecer en el mundo después de integrarse en el remanente de Dugu Sword God. Aunque Sword God Dugu sostiene la Heavenly Sword en este momento, su fuerza aún es fuerte. Pero obviamente no es comparable a su apogeo. Sin embargo, incluso Sword God Dugu no está en un estado completo. También es una fuerza importante. Ya que me atrevo a bloquearte la primera vez, me atreveré a bloquearte la segunda vez. Sword God Dugu, el filo de la espada tembló. El ki de la espada tiene 30,000 millas de ancho, y la luz de la espada es fría en los 19 continentes. El cielo y la tierra parecen estar divididos, y el cielo está dividido en dos mitades. El reino inmortal Wanling, que se había desesperado, de repente mostró sorpresa y sorpresa en sus ojos. La persona más fuerte en el área restringida no parece estar yendo con los demás. ¿Está de nuestro lado de Xiang Yu? ¿Por qué, no conocemos a ese personaje? Xiang Yu Wanling Gu fue una sorpresa. Sword God Dugu, y mucho menos en Immortal Realm, incluso en Jiu Tian, estuvo enterrado durante mucho tiempo. Poco se sabe de su resistencia al cura. Este es un héroe anónimo. Pero no se arrepiente. ¿Dios de la espada Dugu, es un verdadero héroe? Incluso Junior Inxiao suspiró. Sin embargo, con Sword God Dugu uniéndose al campo de batalla, la situación cambió repentinamente. Pero aún no ha terminado. En dirección a Kun Lunillo, también apareció una figura, aire inmortal revoloteando. Era un anciano con una túnica blanca como la nieve, con cabello y barba blancos. También descendió al reino inmortal de Xuantian y era hostil al antepasado del Espíritu Santo. ¿Eh? Kun Lun Tian Si, tú también quieres tomar medidas. El rostro del antepasado del Espíritu Santo cambió nuevamente. La aparición de un dios espada Dugu ya fue un accidente. Ahora hay una variable más. La familia de Junio, son amables con mi familia Kun Lun. Esta vez, es sólo para devolver la amabilidad. Kun Lun Tian Si, el antiguo antepasado de la familia Kun Lun, también es extremadamente poderoso e insondable. Gracias. Junio Inxiao asintió levemente. De nada, si los Xeons de la familia Junio todavía están allí, puede que no sea el turno del anciano para ayudar, Kun Lun Tian Si sonrió levemente. Está bien, está bien, dios de la espada Dugu, maestro celestial Kun Lun, ¿crees que puedes cambiar la tendencia general? El antepasado del Espíritu Santo tenía un tono osco. Con su reino y estado de ánimo, aunque no hay posibilidad de miedo. Pero el mal humor del momento ya ha demostrado que la situación parece estar empezando a superar sus expectativas. Así es, la existencia de un nivel cercano a Dios es realmente muy fuerte. Pero no importa cuán fuerte sea, hay un límite. Y el maestro celestial Kun Lun, el dios de la espada Dugu, en realidad no es mucho más débil que Hinsen. Vamos, incluso si este antepasado necesita llevar nueve cielos en la espalda y sostenerlo con una mano para convertirse en una puerta de hadas, también puedo empujar el país de las hadas horizontalmente y ser invencible en el mundo. El antepasado del Espíritu Santo tenía una voz poderosa, vestido con la ropa del Espíritu Santo, sosteniendo el bastón de Tian Wan, y su aura sacudió al mundo. Y justo en este momento, parece que hay otro misterioso e ilimitado aliento poderoso, despertando y a punto de emerger. Regresar. El antepasado del Espíritu Santo era originalmente arrogante, pero en este momento, hubo un ligero tic en el rabillo del ojo. Capítulo 1539. Con la aparición de dos poderosos espadachines, Dugu Suorgod y Kunlun Tianshi. El campamento del dominio inmortal originalmente precario parece haber sido inyectado con un cardiotónico una vez más. Sin embargo, no es solo eso. Antes, Yuan Che, quien de repente se fue, en realidad regresó nuevamente. Tiene un rostro hermoso y es la mejor del mundo, y el aliento en su cuerpo en este momento tiene un significado indescriptible de perfección. Es como una hermosa pieza de Jade que originalmente tenía fallas, restaurada a la perfección. ¿Por qué has vuelto? Jian Luol y otros también estaban confundidos. Pensó que Yuan Che tenía miedo a la muerte y se escondió en la corte de las hadas, pero nunca pensó que volvería a aparecer. Los ojos de Junio Xiao Yao se posaron en Yuan Che. Sus ojos de repente temblaron. Debido a que lo vio, los ojos de Yuan Che se llenaron de lágrimas de cristal. ¿Yuan Che, qué te pasa? Junio Xiao Yao frunció el ceño ligeramente. ¿Xiao Yao? Dijo Yuan Che de repente, con una especie de nostalgia afectuosa en sus ojos. Lo que hizo a Junio Xiao Yao un poco extraño fue que sus ojos parecían un poco diferentes a los del propio Yuan Che. Al principio, caí en el ciclo de la reencarnación contigo. Pensé que esa era mi calamidad. Después descubrí que era mi destino. Es mi suerte encontrarte en los años más hermosos. Y ahora, esto es lo último que puedo hacer por ti. De ahora en adelante, todavía estoy aquí, pero de otra manera... Yuan Che susurró en voz baja. La expresión de Junio Xiao Yao estaba estancada. ¿Ling Yuan? La llevaste, Junio Xiao Yao entendió todo al instante. Yuan Che sonrió, pero había un rastro de lágrimas en sus ojos y no sabía si le pertenecía a ella o a quien más. Así es, Ling Yuan está dispuesto a regresar a mí. Solo de esta manera se puede fusionar el cuerpo sagrado de Fuxi y el cuerpo sagrado del emperador Wang, y mi alma puede completarse. Y sacrificó la carta de triunfo que dejó mi padre. En mi linaje. De esta manera, puedo ayudarte, Xiao Yao, dijo Yuan Che. Junio Xiao Yao guardó silencio. Incluso en el cielo y las llamas de la guerra, parecía incapaz de escuchar nada. El alma de Ling Yuan regresó a Yuan Che. Al igual que antes, Tian Nu Yuan regresó a Ling Yuan. El destino es un ciclo. Pero, ¿por qué no se despidió, ni siquiera una palabra de adiós? Dijo Junio Xiao Yao. ¿Por qué tiene miedo? ¿Tiene miedo de que después de despedirse de ti, no podrá separarse de ti? Yuan Che sonrió con lágrimas en su dolor. Junio Xiao Yao guardó silencio. Volvió a recordar la expresión poco característica de Ling Yuan durante el banquete de compromiso. Y sus palabras. Xiao Yao, solo espero que en los próximos años, ocasionalmente pienses en una mujer llamada Ling Yuan. Estrictamente hablando, Ling Yuan no está muerta. Ella era el alma de Yuan Che y parece razonable regresar ahora. Al igual que el día anterior. Pero por alguna razón, Junio Xiao Yao guardó silencio y tuvo un sentimiento inexplicable. En ese momento, incluso Jiang Wuoli, a quien más le gusta estar celoso, no dijo una palabra. Ella entiende el sentimiento de estar enamorado. Los ojos de Jiang Shen Gui se cayeron y sus largas pestañas estaban ligeramente dibujadas. Ling Yuan, esta mujer es desgarradora. Yuan Che dio un paso adelante y de repente tocó la cara de Junio Xiao Yao con una mano. Xiao Yao, no quiero que estés triste. Esta oración parece ser dicha por Yuan Che, y, parece ser dicha por Ling Yuan. Junio Xiao Yao respiró hondo. Admite que de hecho es culpable de Ling Yuan. Este sentimiento puede recordarse, pero ya se perdió en ese momento. Xiao Yao, definitivamente te ayudaré, los ojos de Yuan Che eran firmes. Parece ser el estado de ánimo de Ling Yuan nuevamente. También está la cometa de niña de la voluntad del día. Estas tres mujeres, todas interesadas en Junio Xiao Yao, hicieron Yuan Che en este momento. Miró cariñosamente a Junio Xiao Yao, luego se dio la vuelta y subió al cielo paso a paso. A cada paso que daba, el poder de su delicado cuerpo temblaba. El poderoso poder del linaje del emperador fue estimulado a fondo. Yuan Che, en este momento, ha fusionado el cuerpo sagrado de Fuxi y el cuerpo sagrado del emperador Hua, y se ha convertido en un cuerpo sin precedentes de dos emperadores. Este cuerpo de doble emperador sin precedentes es suficiente para ser uno de los físicos más fuertes de la historia. Junto con el poder del gran pecado en su cuerpo, Junio Xiao Yao estaba completamente absorbida y refinada. Entonces, en este momento, no hay ninguna carga en absoluto. Después de todo, antes, la mayor parte del linaje del emperador de Yuan Che se usó para suprimir el poder del gran pecado. Ahora puede estimular por completo el poder del linaje del emperador. Y su padre, el emperador Dong Hua, también quería mucho a su hija. En su línea de sangre, hay un método de carta de triunfo que salva vidas. Esta es una carta de triunfo que sólo Yuan Che conoce. Cuando Yuan Che subió al cielo. El aura de la línea de sangre del emperador en su cuerpo también brotó más y más. Su aliento, incluso los antepasados del Espíritu Santo comenzaron a notarlo. Esto es. El antepasado del Espíritu Santo entrecerró los ojos. Sintió una leve sensación de peligro. Yuan Che, esta hermosa niña, entró en el campo de batalla de sangre y fuego paso a paso. Su temperamento es demasiado incompatible con este cruel campo de batalla. Pero todos la notaron en el primer momento. Padre, conozco tu forma de alcanzar el cielo. Ahora, mi hija tiene a alguien que le gusta y se ha enfrentado a grandes dificultades. Mi hija espera que puedas ayudarnos, murmuró Yuan Che para sí misma. Ella estimuló por completo su propio linaje de emperador. No es sólo su voluntad. Y la voluntad de Ling Yuan. También está la cometa de niña de la voluntad del día. Aunque Junio Shiaoyao no estaba comprometido con ella, no le hizo la más mínima promesa. Pero el amor de las tres chicas ya estaba fuertemente ligado a Junio Shiaoyao. Está dispuesta a hacer todo lo posible para ayudar a Junio Shiaoyao a superar este obstáculo. En este momento, todos los sonidos del cielo y la tierra parecieron desaparecer. Un leve suspiro sonó con un toque de impotencia. Oye, mi tonta hija en algún momento. Detrás de Yuan Che, apareció de repente una figura vaga y confusa. Esa figura, la figura es extremadamente nebulosa, como si estuviera de pie en las profundidades del vacío en capas. Vino aquí como un dios que no pertenecía a esta época. Distorsionó el largo río del tiempo, subirtió las edades de la eternidad. Con el poder profundamente oculto en la línea de sangre de Yuan Che, apareció en este mundo. Es el señor de la corte inmortal antigua, el emperador Dongwa. Señor emperador. En este momento, todas las potencias de la corte inmortal antigua lo sintieron, y sus corazones palpitaban. La corte inmortal antigua Shiyu estaba aún más sorprendida, con reverencia en sus ojos. El último emperador de la antigua corte inmortal, lo suficientemente fuerte como para rendirse a la existencia de nueve cielos y diez tierras. En este momento, con la ayuda de la línea de sangre del emperador Yuan Che, el verdadero espíritu se manifiesta en el mundo actual. Es el emperador de la antigua corte inmortal, estamos salvados. Inmortal Domen Wan Lin adoro de inmediato. Es diferente del jardín de hadas actual. El prestigio y el esplendor de Anciente Immortal Code todavía están profundamente arraigados en los corazones de las personas. Como el último emperador de la corte inmortal antigua, la reputación del emperador Dongwa, naturalmente, no es un asunto trivial. Padre, Yuan Che tenía lágrimas en los ojos. Se puede decir que el emperador Dongwa está muy atento a su hija. No sólo para encontrar caminos, sino para resolver el poder de su gran pecado. También mantendrá su poder en la sangre y, en un momento crítico, puede estimularse para mantenerla a salvo. Hija tonta, esta pesada medida que te dio tu padre es para que te protejas a ti misma. No para proteger a los demás. El emperador Dongwa también dejó escapar un suspiro de impotencia. Aunque está por encima de todos los seres vivos, pasa por alto la inmensidad de las edades. Pero por el momento, él es sólo un padre anciano. Esto es algo que mi hija está dispuesta a hacer, dijo Yuan Che con firmeza. El emperador Dongwa miró a Junios y a Oyao. Pequeño amigo, nos encontramos de nuevo. Un canal para ti, un canal para todos. Signame audionovelas capítulo 1540. El emperador Dongwa, su figura estaba envuelta en niebla y su rostro estaba borroso. Sin embargo, sus ojos miraron a Junios y a Oyao con una especie de serenidad que podía ver a través de todo. Junios y a Oyao también estaba un poco atónito. El emperador Dongwa usó la palabra otra vez. Es lógico que este sea su primer encuentro con el emperador Dongwa. En cuanto al sueño en el reino olvidado, sólo se derivó de Zwang Xiaomen. Pero el emperador Dongwa parecía conocer ese sueño. Esto es suficiente para demostrar que el emperador Dongwa, como emperador mítico, tiene un reino de cultivo increíblemente poderoso. Recitar su nombre, manifestar su forma, todo lo puede sentir. Al principio, dije que definitivamente ayudarías a Yuanche y resolverías el poder del gran pecado. Ahora, ya que lo has resuelto, entonces este emperador también te debe un favor. Es pagar la causa y el efecto. Vamos. Junios y a Oyao ayudó a Yuanche a resolver el gran pecado. El emperador Dongwa ayudará a Junios y a Oyao esta vez. Una causa y un efecto. Gracias, padre. Los ojos de Yuanche mostraron alegría. El emperador Dongwa suspiró y dijo. Oye, la mayor no debe quedarse atrás. Junios y a Oyao también ahuecó ligeramente las manos y dijo. Gracias por tu ayuda, Junio mantendrá este sentimiento en tu corazón. Dongwa dijo a la ligera. Simplemente no me agradezcas más, si dejas que mi hija sufra un poco de agravio, este emperador no te dejará ir. Junios y a Oyao se quedó sin palabras cuando escuchó las palabras. Pero no importa qué. Con la aparición del verdadero espíritu del emperador Dongwa. Toda la situación volvió a ponerse patas arriba. El último emperador de la antigua corte inmortal, tan fuerte como el antepasado del Espíritu Santo, se quedó sin palabras en este momento. Dugus Word God es sólo eso. Maestro Celestial Kunlun también olvídalo. Ahora hay otro último emperador de la antigua corte de hadas. Este es el verdadero emperador mítico, que domina la vasta existencia del mundo. Incluso si es sólo un espíritu verdadero, puede suprimir el mundo actual. Los antepasados del Espíritu Santo se sintieron molestos en este momento. ¿Ya terminó esto? Los personajes de nivel de gran jefe aparecen uno por uno. Cualquiera sería Calvo, Alexander. Sin embargo, como existe el antepasado del Espíritu Santo, es naturalmente imposible mostrar la más mínima timidez. Todavía dijo con indiferencia. Emperador Dongwa, si dice que viene su cuerpo real, entonces los antepasados deben tener miedo de tres puntos. Pero en este momento, es sólo un espíritu real, y no puedo cambiar la situación. Emperador Dongwa, su rostro estaba borroso. Cuando miró a Yuanche, Junio Xiaoyao y otros, sus ojos eran suaves. Pero mirando al antepasado del Espíritu Santo en este momento, hay una especie de indiferencia como el cielo. Si deja que la persona de la isla de Changseng diga esto, puede tener algo de confianza. Pero usted, no está calificado. En una oración, es inútil degradar al sumo sacerdote, el antepasado del Espíritu Santo. El sumo sacerdote no debe ser humillado. El antepasado se encuentra en la parte superior del polvo rojo, y nueve días y diez lugares son el juego de ajedrez. La vida y la muerte de todos los espíritus están en manos del cielo y la tierra. Antepasado. El antepasado del Espíritu Santo, sus palabras eran majestuosas y poderosas. El maestro ancestro. Es poderoso. La existencia del Espíritu Santo oscuro y otros gritaron y adoraron. El emperador Dongguan no dijo nada, una gran mano sobresalió, poniendo el mundo patas arriba. El largo río del tiempo parece ser golpeado, el sol y la luna se invierten y el universo se desgarra. El antepasado del Espíritu Santo gritó, se vistió con la ropa del Espíritu Santo, sostuvo el bastón de Tianwang y dio un paso, el cielo y la tierra se balancearon. Surgió la luz del Espíritu Santo, iluminando los nueve cielos. Sin embargo, debajo de esta palma, el ancestro del Espíritu Santo fue derribado y la ropa del Espíritu Santo se rompió. En el momento en que el emperador Dongguan hizo su movimiento. Dugu, Suorgod y Kunlun Tianxi también dispararon. En este caso, no hay equidad de uno a uno. No existe la llamada equidad en la batalla de vida o muerte entre Jiu Tian y Yan Yu. Suorgod Dugu, aunque su cuerpo está roto, su voluntad es como el fuego, quemando el cielo. La espada que sostenía en su mano era la espada del montículo de espadas, la espada celestial. El espíritu del objeto de la espada celestial, Wu Ming, es un poder supremo en sí mismo. Ahora, junto con Suorgod Dugu, los dos combinados en uno, el poder es igualmente trascendental, la luz de la espada aplasta al Jiu Zong Jie. El maestro celestial Kunlun también es el líder de los antiguos ancestros de la familia Kunlun, y su fuerza es igualmente aterradora. Los tres poderes supremos se dispararon juntos, lo que en realidad obligó al antepasado del Espíritu Santo a retirarse una y otra vez, la ropa del Espíritu Santo no pudo detenerlo y aparecieron más grietas. El resto de las potencias, los dos santos de los inmortales y los demonios, los cuatro emperadores viciosos de la cueva de la bestia, el Espíritu Santo de la oscuridad, Shi Wan y otros querían ayudar. Pero fue bloqueado por Junio Ling Xiao, Junio Taiwan, la madre de la otra flor de la orilla, la antigua corte de hadas y Yu y otras potencias. La guerra fue aterradora, y el mundo estaba patas arriba. Soplo. En un momento determinado, el antepasado del Espíritu Santo escupió una bocanada de sangre cristalina. Esa era la esencia de su vida, y fue derrotado. Tu engaño es demasiado, este antepasado es invencible en este mundo, ¿quién puede derrotarme? El antepasado del Espíritu Santo agitó el bastón de Tianwang del Espíritu Santo en su mano, y en un instante, parecía que estaba a punto de destruir tres mil mundos. Sin embargo, el emperador Dongwa permaneció en silencio, como un dios indiferente. Hizo un sello, que es el método secreto de la antigua corte inmortal, que gobierna el sello inmortal. En un instante, la sangre flotó en los cielos y la tierra, y se manifestó una escena aterradora, y ese sello parecía poder juzgar a los inmortales. El antepasado del Espíritu Santo sacudió su cuerpo. Aunque su cuerpo es el Espíritu Santo y su carne no tiene paralelo, en este momento, su cuerpo está haciendo una vibración como de campana. Es como una campana, aunque es fuerte, la resonancia es demasiado grande y la fuerza externa es demasiado fuerte, y se romperá y romperá. El antepasado del Espíritu Santo también notó algo mal en este momento. Parece haber subestimado demasiado a su oponente. El verdadero espíritu del emperador Dongwa lo amenazó. Sin mencionar a su orgo Dugu y celestial Master Kunlun. Bajo el asedio de los Tres Sheons, el antepasado del Espíritu Santo se estiró cada vez más. Más tarde, fue acompañado por un sonido impactante como Hong Kong Dalu. La carne del antepasado del Espíritu Santo de repente estalló en grietas. Como porcelana fina, aparecen grietas. Esto, lo que está pasando, este antepasado tiene un cuerpo que no tiene paralelo en el mundo. Los antepasados del Espíritu Santo estaban todos atónitos. Es uno de los cinco principales sacerdotes y existe cerca del nivel de Dios. Ha habido muchas épocas, y yo no he sufrido tal herida. Hoy, destruye el sacrificio principal. Su orgo Dugu disparó una luz de espada impactante en los ojos. Él jura matar al sacerdote. El antepasado del Espíritu Santo volvió a sus sentidos. La situación actual no es mala, pero sí extremadamente peligrosa. El antepasado del Espíritu Santo retrocedió, el espacio se movió y quiso escapar. El emperador Dongwa levantó la mano ligeramente y la agarró. Las leyes del espacio están todas aprisionadas, de modo que el antepasado del Espíritu Santo no puede salir. Matar. El dios de la espada Dugu y el maestro celestial Kunlun atacaron de nuevo, con un poderoso aliento, leyes crecientes y la luz de la espada llenando el cielo. El emperador Dongwa también hizo un movimiento, pellizcó el sello inmortal en su mano, con un espíritu desapegado, al igual que el rey inmortal vino al mundo y juzgó al mundo. Soplo. El sello del emperador Dongwa destrozó por completo la ropa del Espíritu Santo y bombardeó el cuerpo del antepasado del Espíritu Santo. Auge. Pedazos de cristal se rompieron y salpicaron. Fue la carne y la sangre de cristal del antepasado del Espíritu Santo lo que se resquebrajó y comenzó a desintegrarse. El antepasado del Espíritu Santo no pudo soportarlo más, sus ojos temblaron, se dio la vuelta y gritó. Compañero emperador daoísta meteoro, salva mi vida. Capítulo 1541. Es difícil imaginar que esta frase salió de la boca del sacerdote. El antepasado del Espíritu Santo, cuando vino al mundo, tenía un aura poderosa, coaccionando a los tres mil mundos. Pero ahora, está tan avergonzado de que la ropa del Espíritu Santo se haya hecho ánicos. De hecho, su cuerpo físico no tiene paralelo en el mundo, como si estuviera compuesto de innumerables reinos de cristal. Pero no importa lo fuerte que sea. Ahora a lo que se enfrenta es al antiguo mito del espadachín, Dugu Swordgov. El monarca de la antigua mitología de Shianting, el emperador Dongwa. También está el antiguo líder ancestral de la familia Kunlun, el maestro celestial Kunlun. Incluso si el antepasado del Espíritu Santo fuera un sacerdote casi del nivel de un dios, aún tendría que sufrir la derrota frente a estos tres Sheons. Aunque el antepasado del Espíritu Santo tiene una alta autoestima, no es tonto. Ahora que incluso la vida puede estar en crisis, no hay necesidad de fingir estar de humor y no puedes decir nada con la boca. Por otro lado, el país de las hadas. El dios emperador meteorito, con una corona celestial y la túnica del dios emperador meteorito. El cabello blanco grisáceo ondeaba en el viento, un par de ojos indiferentes, y apareció la aterradora escena del sol destruyendo las estrellas y hundiéndose. No hizo un movimiento a propósito, sólo caminó a voluntad. Dondequiera que pasaba, el vacío colapsaba y todos los espíritus perecían. Pedazos de continentes, antiguas estrellas de vida, desaparecieron bajo sus pies. En ese momento, escuchó el grito de auxilio del antepasado del Espíritu Santo. Oh, parece que el antepasado del Espíritu Santo encontró un pequeño problema. Di Yun Tian negó con la cabeza ligeramente. Frente a él, el vacío se distorsionó instantáneamente y él comprendió las leyes del espacio. Y la otra dirección. El dios bestia matador del cielo también está en el baño de sangre final. Lleva una armadura dorada de hada oscura, y sus nueve cabezas son extremadamente feroces, disparando una luz fría sedienta de sangre. Comparado con el divino señor caído, sus métodos son más sangrientos, brutales y directos. Las criaturas que fueron tragadas por él sólo valdrían cientos de millones. Acabó con más del 90% de toda la raza demoníaca del país de las hadas. En cuanto al 10% restante, no son buenas intenciones, sino que quedan como semillas. Guárdelo para cosecharlo en una fecha posterior. La bestia que mata el cielo Dios también escuchó el llamado de ayuda del antepasado del Espíritu Santo. O, siempre hay personas que se consideran a sí mismas como el salvador del mundo. Como todos saben, ante la tendencia general, nadie puede desobedecer, y la puerta para convertirse en inmortal está destinada a abrirse por completo en esta vida. El dios de la bestia del cielo de la matanza dijo con frialdad, y entre pasos, también ve al dominio inmortal de Xuantian. El dominio inmortal Xuantian está aquí. Al verlo alto, el sacerdote poderoso e ilimitado, fue golpeado de manera tan vergonzosa. Esto indudablemente inspiró las mentes de todos los seres sintientes en el reino inmortal. Al principio, la llegada de los tres sacerdotes principales trajo la desesperación más aterradora a Xuantian. Y ahora, una vez más vieron la esperanza de vida. Pero ahora mismo. Dos auras nada menos que la existencia del antepasado del Espíritu Santo, como dos ojos de una tormenta, se dirigieron hacia el dominio inmortal Xuantian. Mucha gente estaba aprensiva. Al mismo tiempo, recé en mi corazón para que el campamento del lado de la familia Junio resistiera la presión. Los ojos de Junio Xiao Yao también tienen una mirada digna. Viene, estará bien pronto, susurró Junio Xiao Yao en su corazón. Lin Yuan, para ayudarlo, estaba dispuesta a reintegrarse con Yuan Che. Ya sabes, al principio, Lin Yuan era muy resistente a Yuan Che. Pero, para poder ayudarlo en este torbellino. Lin Yuan decidió resueltamente renunciar a sí misma y convertirse en parte de Yuan Che. Los ojos de Junio Xiao Yao se movieron inconscientemente. Fue cuando vio a la niña que miró a Yuan Che y siguió llorando. Era la sirvienta junto a Lin Yuan, Ruin. Sus ojos estaban nublados por las lágrimas, y seguía murmurando el nombre de la dama del emperador, con tristeza y nostalgia. Los ojos de Junio Xiao Yao mostraron complejidad, con un toque de autodesprecio. Su amistad con Lin Yuan y el tiempo que pasó con ella no fue tan bueno como el de la sirvienta de Ruin. Pero es precisamente por esto que Junio Xiao Yao está decidido, y esta batalla no debe perderse. Él, esperando una oportunidad, se unió personalmente al campo de batalla. ¡Bum! El dios de la bestia que mató el cielo vino, desatando un mar de sangre, tiñendo todo el Xingyu de rojo. Tomó medidas, rescató al antepasado del Espíritu Santo y bloqueó a Kun Luntian Xi y a otros. Que el antepasado del Espíritu Santo tenga espacio para respirar. Por otro lado, Di Yun Tian también cruzó el espacio y descendió al reino inmortal de Xuantian. Los tres sacerdotes principales finalmente se reunieron, causando que el dominio inmortal Xuantian y el dominio inmortal Wang Tian temblaran juntos. Incluso el maestro celestial Kun Lunt, el dios de la espada Dugu y los demás mostraron un rastro de solemnidad en sus ojos. Con la llegada de los otros dos sacerdotes. La batalla parece haber dado marcha atrás. Y ellos lo saben. Hay cinco sacerdotes en total. En este momento, solo hay tres. Excepto por el primer sacerdote más misterioso y poderoso. También hay un quinto sacerdote misterioso e impredecible, es decir, el sucesor del mar de Samsara, que aún no ha aparecido. Xuantian Goddugu y otros en realidad han estado protegiendo al primer y quinto sacerdote. Pero ahora mismo. De repente, una palma que era tan clara como el jade, penetró directamente las capas de vacío y presionó contra el emperador del meteorito. Efectivamente, todavía disparaste, emperador Meng. Con este disparo, Diyun Tianzu supo quién era. También levantó la palma de la mano y se alejó, el poder de la ley de los diez mil Dao se entrelazó, formando una escena de destrucción. Auge. Las enormes ondas se extendieron, destrozando las 100,000 millas de espacio circundante. Inmediatamente, ante los ojos apagados de innumerables personas. Una sombra que no se puede describir con palabras desciende lentamente de los nueve cielos. Es difícil describir su belleza con pluma y tinta. Tal vez sólo haya una palabra que pueda describirse a grandes rasgos. Soñador. Todo el esplendor del mundo palideció frente a ella. Un vestido blanco liso con un cinturón de jade alrededor de la cintura. No es un vestido tan hermoso, pero le da a la gente la ilusión de una diosa exiliada del mundo. Sus pies de nieve eran como jade, y golpeó suavemente el vacío, causando capas de ondas de luz. Esta es una mujer soñadora. Tan pronto como apareció, parecía que todos los espíritus del país de las hadas cayeron en un sueño de trance. Por no hablar de los monjes ordinarios. Incluso algunos cuas y emperadores, que son figuras de nivel de emperador, están ligeramente en trance. Sabes, en la batalla real, este trance es extremadamente mortal. Desde aquí, puedes ver qué tipo de reino profundo ha cultivado el emperador de los sueños en el camino de los sueños. Solo el grupo superior de personas no podía verse afectado en lo más mínimo. Junio Xiao Yao tampoco se vio afectado. Su espíritu primordial y Xing Xing son de primera categoría. Al ver aparecer al emperador Meng en este momento, Junio Xiao Yao no se sorprendió demasiado. Este parece ser el primer método de la emperatriz con cara de fantasma. En la escena, había una figura, un poco aturdida. Es la madre de la flor de la otra orilla. El rostro de Meng di frente a él es en realidad algo similar a la madre del otro lado de la flor. Es también un presagio dejado por ella, murmuró la madre del otro lado de la flor para sí misma. Esa emperatriz con cara de fantasma, por el bien de Junio Xiao Yao, realmente se esforzó mucho. Con dos vidas, lo ayudó a superar dos grandes dificultades. Una es la batalla del mal y la otra es la agitación actual. El emperador Meng también miró a la madre de las flores al otro lado. Cuando las dos mujeres se miraron, no dijeron nada, pero entendieron todo en un instante. Todos son presagios dejados por la reina con cara de fantasma, y son herramientas utilizadas para ayudar a Junio Xiao Yao. Capítulo 1542 La belleza de Meng di parece no pertenecer a este mundo. Pero lo que hace que Meng di sea realmente impactante no es solo su belleza. Es su poderoso medio y poder de lucha. Ream Emperor, tiene el título del hombre más despiadado en los nueve cielos, una persona es el área restringida, sentada en Ream Esquirealm. Al ver que el emperador Meng parecía hacer un movimiento, un sacerdote que es tan fuerte como el emperador dios caído, había un rastro de solemnidad en sus ojos. Su generación también es muy antigua y no es fácil saber el origen de Meng di. Asociado con un gran hombre contra el cielo. Di Yun Tianzu dijo en un tono ligeramente solemne. Emperador Meng, ¿por qué quiere intervenir? ¿Esta agitación no tiene nada que ver con usted? El tono y la actitud de Di Yun Tianzu sorprendieron a todos. Debes saber que, como los cinco principales sacerdotes, hay una existencia casi a nivel de dios. Se puede decir que la fuerza del emperador dios caído realmente puede ignorar todo. Desde su llegada al reino inmortal, ha sido como un dios indiferente. Incluso si el emperador del reino inmortal se paraba frente a él, no le importaba y renunció. Pero ahora, frente al emperador Meng, es raro que el emperador Di Yun hable en tono de negociación. Esto es absolutamente raro. Todas las cosas son como polvo a sus ojos. Hay muy pocas personas que puedan ser tratadas por igual por ellos. Sin embargo, ante la discusión del emperador Fallingoth, Mengdi no dijo una palabra, no dijo nada. Como si ni siquiera se molestara en explicarlo. La impecable mano de Jade se desplegó y surgió una galaxia de ensueño que envolvía al emperador dios caído. Había un toque de frialdad en la expresión de Di Yun Tian. Aunque tiene algunos escrúpulos con Mengdi, nunca tendrá miedo. Emperador Meng, ¿para quién eres y quién es digno de tu sacrificio, incluso a expensas de nuestros principales sacerdotes? El señor de los caídos bebió fríamente, vistiendo la túnica de la diosa caída para liberar la luz divina, convirtiéndose en una escena. De destrucción, contra esa galaxia de fantasía. Mengdi permaneció en silencio y no dijo una palabra. Del lado de Hun Diting, muchas personas cayeron en un pensamiento profundo. Reflexionaron durante un rato y luego todos miraron a Junio Xiao Yao al unísono. Hubo una comprensión repentina y un sentido de la razón en sus ojos. Si se dice eso en Xianyu, ¿quién puede dejar que personajes tan incomparables como Jiutian entren en acción? A excepción de Junio Xiao Yao, que había estado en Jiutian, realmente no podían pensar en nadie más. Y no es sin precedentes. Junio Xiao Yao parece ser muy popular entre estas fuertes tías ancianas. El ex reiludo de la región exótica, también conocido como Lu Xiangling, fue un ejemplo típico. Las miradas y las miradas a su alrededor hicieron que Junio Xiao Yao se sintiera como una luz en la espalda, como si estuviera sentado sobre alfileres y agujas, y como un aguijón en la garganta. ¿Qué me ven haciendo? Junio Xiao Yao estaba tranquilo. Juró que esta vez no quería abrazar el muslo de Mengdi. Aunque esperaba el disparo de Mengdi, en realidad no tenía muchas esperanzas. Mirar fijamente tilde. Gianluoli miró a Junio Xiao Yao con grandes ojos. Esto se considera 300 taeles de plata en este lugar, ¿no es autoinfligido? No solo las personas alrededor de Junio Xiao lo descubrieron. Por otro lado, Wang Niedao, Xiao Xiao y otros, que habían estado observando la situación todo el tiempo, también se dieron cuenta en un instante y dirigieron su atención a Junio Xiao Yao. Si se dijera que el emperador Meng y Junio Xiao Yao no tenían nada que ver, nunca lo creerían. Al ver al hermoso emperador de los sueños, hizo un movimiento por Junio Xiao Yao. Wang Niedao estaba a punto de encarnarse en una esencia de limón y su tono estaba lleno de celos incomparables. Junio Xiao Yao, pequeño hombre de cara blanca que solo se para detrás de las mujeres y come arroz blando, ¿qué tipo de habilidad es? Wang Nied dijo lo correcto. La madre del otro lado de la flor, entonces el emperador Dong Wa llamado por el linaje de Yuan Che, y el actual emperador Meng, todo por Junio Xiao Yao. Xiao Xiao también dijo que su rostro estaba frío y dijo. Junio Xiao Yao, ¿solo confías en las mujeres? Tienes las agallas para ir al campo de batalla por tu cuenta. Si peleo contigo, solo te esconderás detrás mujeres, para que también puedas ser un emperador. ¿El señor de la corte? Así es, Junio Xiao Yao, hay una manera de luchar contra nosotros. Wang Niedao también se burló con fuertes celos. De hecho, Wang Nied dijo que realmente no quería ridiculizar el comportamiento de comer arroz blando. En cambio, odia como no puede comer arroz blando. ¿Es solo por la buena apariencia de Junio Xiao Yao? Él no parece ser tan malo. Es solo un millón de puntos peor que Junio Xiao Yao. Si hay una mujer incomparable como Meng de que lo defienda, Wang Niedao definitivamente puede despertar de un sueño. Enfrentando el ridículo de Wang Niedao y otros. La expresión de Junio Xiao Yao no podría ser más aburrida. En pocas palabras, esto es solo el ácido del extracto de limón. Si no tienes ese encanto tú mismo, lastimarás a los demás. Ser capaz de comer arroz blando también es una habilidad. Junio Xiao Yao sonrió levemente y dijo. Si voy al campo de batalla, morirás de miedo. Junio Xiao Yao está diciendo la verdad. Sin embargo, al escuchar esto, Wang Niedao y Xiao 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 sonrieron con desdén. Je, ven cuando tengas una semilla, te estamos esperando aquí. Junio Xiao Yao sonrió levemente. Puedes sentir que el poder del sacrificio de sangre absorbido por los dioses y el cuerpo está casi casi allí. En ese momento, no sé qué expresiones tendrán Wang Niedao y Xiao Xiao Xiao. Con el disparo de Mengdi, únete a la batalla. La situación fue inmediatamente desfavorable para los tres sacerdotes principales. El antepasado del Espíritu Santo fue traumatizado antes. En este momento, aunque el dios de las bestias matanzas del cielo vino a ayudar, disparó con él. Pero aquí, la existencia del emperador Dong Hua Zen Ling, etc., la fuerza no está cubierta. Y el emperador dios caído fue bloqueado directamente solo por Mengdi. El emperador Meng no dijo que podía matar al emperador dios caído, pero al menos retenerlo temporalmente no sería un problema. Y cuanto más se prolonga, más desfavorable es para los tres sacerdotes principales. Especialmente el antepasado del Espíritu Santo, las heridas en su cuerpo también están aumentando. Al final, no pudo mantener esa frialdad de indiferencia, porque la situación le era extremadamente desfavorable. El antepasado del Espíritu Santo tenía prisa y no pudo evitar gritar en voz alta. Quinto sacrificio principal, ¿por qué no hiciste un movimiento, fallamos, puedes abrir la puerta para volverte inmortal solo? El antepasado del Espíritu Santo comenzó a pedir refuerzos y quería llamar al quinto sacrificio principal. Y aquí, cuando oyeron las palabras del antepasado del Espíritu Santo, todos levantaron la vigilancia. Incluso un solo sacerdote puede cambiar por completo toda la batalla. AUGE Justo después cayó la voz del antepasado del Espíritu Santo. El lugar de regreso a las ruinas, la dirección del altar de la inmortalidad. De repente, llegó una fluctuación extremadamente aterradora, el vacío se derrumbó y las grietas se extendieron por miles de millas. Vagamente, una fuerza vasta, ilimitada y aterradora hizo erupción como un volcán, salió de la tierra de regreso a las ruinas, barrió los nueve días completos y la pasó al país de las hadas. En ese vacío arruinado. Una figura tan majestuosa como una montaña antigua emergió lentamente. Esa figura, como un dios demonio, se sentó con las piernas cruzadas sobre los nueve cielos. Bajo los pies, parece haber un sinfín de seres sintientes, hundiéndose, gimiendo y llorando. El majestuoso poder del sacrificio de sangre parecía convertirse en un río de sangre que fluía a su lado. Su figura estaba envuelta en una neblina de sangre, y la masa estaba borrosa, como si la causa y el efecto hubieran sido borrados. En la parte posterior de su cabeza, cientos de anillos diabólicos del pecado giran todo el tiempo, exudando un gran pecado, un gran miedo y una gran desesperación. Esta figura parecida a un demonio salió del lugar de regreso a las ruinas. Un paso fuera, Jiu Tian Kuan. Este es el quinto sacerdote. Los corazones de todas las criaturas inmortales son provocados por olas tormentosas y, al mismo tiempo, hay una desesperación sin precedentes. El espíritu de los nueve cielos, así como el ancestro del Espíritu Santo y otros, todos dieron un suspiro de alivio. El quinto oficiante finalmente está a punto de actuar. Capítulo 1543. Quinto sacerdote del fantasma interior, con un cuerpo enorme, comparable a la Vía Láctea. Una espesa aura de pecado lo envolvía. Cientos de anillos diabólicos del pecado giran detrás de su cabeza, liberando un poder infinito de maldición y resentimiento. Esto es simplemente como un dios demonio pecaminoso en el mundo, queriendo lavar el mundo con sangre, trayendo el horror y la desesperación a los corazones de las personas. La aparición del quinto sacerdote es, sin duda, como una montaña, presionando instantáneamente sobre las cabezas de todas las criaturas inmortales. Esto es como un demonio de la destrucción, llegando al país de las hadas. Diyuntianzu y otros, divinesense sondeó subconscientemente. Sin embargo, no se pudo detectar la profundidad del quinto sacerdote. Esta persona está escondida en lo profundo, no es una existencia en el área restringida. Aunque había un rastro de duda en los corazones de los principales sacerdotes como Diyuntian. Pero tampoco pensaron mucho en ello. Pueden sentir que este quinto sacerdote, como ellos, tiene el mismo aliento y el poder del sacrificio de sangre. En este caso, su objetivo debe ser sacrificar a todos los seres vivos con sangre y abrir la puerta a la inmortalidad. Mientras el soporte sea el mismo, no importa cuáles sean sus orígenes. Quinto sacerdote, actúa rápidamente y únete a nosotros para matar a estos rebeldes y destruir a la familia del rey. Gritó el antepasado del Espíritu Santo. Está en una situación muy mala en este momento, está lesionado y está en mal estado. Si no termina la batalla, puede tener grandes pérdidas. Así que estaba instando al quinto sacerdote a tomar acción. El quinto sacrificio principal, desde la tierra del regreso a las ruinas, cruzó el vacío y descendió al país de las hadas. El aura aterradora cubre a la audiencia. Cuando vi al quinto sacerdote que estaba envuelto en niebla y el poder del pecado. No sé por qué. Había un atisbo de duda en los ojos de Yuanche. Siempre siento que el poder del pecado, como es un poco familiar. También está el verdadero espíritu del emperador Dongwa, y también hay un extraño destello en los ojos de una profundidad incomparable. ¿Podría ser? El emperador Dongwa parecía haber pensado en algo, e incluso él estaba un poco sorprendido. El quinto oficiante llegó al reino inmortal y el aura destrozó el vacío circundante. Las criaturas en el territorio inmortal de Shuantian y el territorio inmortal del cielo desolado sienten que se acerca el final. ¿Por qué? ¿Por qué quieres hacer esto? Obviamente hay esperanza de vida, pero será aniquilada. Gritan muchos monjes Xiang Yu. Un ser tan poderoso aparece uno tras otro, lo cual es simplemente inútil, y es tan deprimente que no puedo respirar. En este momento, apareció una figura inesperada, entrando paso a paso en el campo de batalla de Xing Yu. Es junio Xiao Yao. Xiao Yao. Las expresiones de Jian Sheng Yi y Jian Luoli cambiaron repentinamente. No vengas aquí, junio Xiao Yao dijo una palabra y levantó la mano. Auge. Dios está surgiendo. Emerge un hacha gigante que parece ser capaz de cortar los cielos y la tierra. Es el hacha antigua del caos. Al ver que junio Xiao Yao está a punto de hacer un movimiento. Aquí, Wan Niedao se rió sarcásticamente. Je, junio Xiao Yao, dije antes que solo te esconderías detrás de las mujeres y no te atreverías a tomar medidas. ¿Por qué, ahora quieres lidiar con el quinto sacerdote? Dijo Xiao Xiao con frialdad cuando vio esto. No digas que tienes un hacha antigua, incluso si reaparece el emperador del caos antiguo, ¿qué puedes hacer? Junio Xiao Yao no dijo nada, la fuerza de la ley se vertió en el hacha antigua, y luego cortó directamente al quinto sumo sacerdote y vete. En un instante, el hacha deslumbrante astilló el mundo y destrozó el universo. La aterradora fluctuación conmocionó a muchas personas. Combinado con el estado actual de junio Xiao Yao, esta hacha, los siete reinos supremos, pocas personas pueden tomarla con seguridad. Sin embargo, aunque esta hacha es fuerte, a los ojos de esos verdaderos peces gordos, no es nada. Incluso la existencia del antepasado del Espíritu Santo, el dios de la bestia de la matanza, etc., no tomó en absoluto a Junio Xiao Xiao en sus ojos. Ni siquiera lo miró. Si han pasado miles de años, tal vez Junio Xiao Xiao realmente llame su atención. Pero ahora, ignóralo por completo. AUGE El hacha antigua caótica partió la inmensidad y cayó sobre el quinto sacerdote. El quinto oficiante levantó las manos con infinita fuerza y agarró el hacha antigua. La deslumbrante luz del hacha se borró, y luego el quinto sacerdote la sostuvo en su mano. Al ver esto, Wan Niedao y Xiao Xiao no pudieron evitar burlarse. Junio Xiao Xiao, ¿le estás dando un regalo al sacerdote principal? Es un poco estúpido, y Junio Xiao Xiao mostró una leve sonrisa en su rostro. Tienes razón, dijo Junio Xiao Xiao. ¿Eh? Wan Niedao y Xiao Xiao estaban atónitos. Y en el momento siguiente. El quinto sacerdote que sostenía el hacha antigua del caos, con un poderoso aliento y un poder ilimitado, se vertió en el hacha antigua del caos. El caótico hacha antigua florece mucho más deslumbrante que antes, el vacío se estremece y tiembla, y las estrellas caen, como si todo el país de las hadas se dividiera en dos. El quinto sacerdote hizo su movimiento y barrió con un hacha. Pero la dirección en la que barrió el hacha no fue el lado de la familia Junio. Es. La dirección de la sacerdotisa de los nueve cielos. Auge. Es indescriptible lo hermoso que es. La deslumbrante luz del hacha debarcó decenas de miles de millas, enterrando casi todo el cielo en ella. Pero esa posición es la posición de los nueve cielos. Esos superpoderes de nueve días, incluidos los antepasados del Espíritu Santo y otros sacerdotes, así como el Espíritu Santo oscuro, Shi Wan y otras existencias, fueron abrumados por el hacha. Ah. 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 En medio del hacha gloriosa, el rugido del antepasado del Espíritu Santo vino del cielo. Ya estaba herido, y de repente fue atacado en este momento, y no estaba preparado en absoluto. Quinto sacerdote, ¿quién eres tú? Las nueve cabezas del dios de la bestia del matanza celestial rugieron al mismo tiempo. Aunque su condición es mejor que la del antepasado del Espíritu Santo, fue atacado repentinamente en este momento y, naturalmente, también resultó herido. Además, lo que es aún peor es el Espíritu Santo oscuro, el emperador de piedra, el emperador antiguo imperecedero y otros. Su fuerza es un paso peor que la del sacerdote. En esta hacha, varios grandes santos de las ruinas del Espíritu Santo fueron decapitados. El Espíritu Santo oscuro también se convirtió en innumerables fragmentos en el sonido de los gritos. Shi Wan estaba rugiendo, resistiendo ese poder con Shi Wan Ji, su fuerza se consideraba muy fuerte, pero su cuerpo aún estaba agrietado por la conmoción. El antiguo emperador que no murió, aunque afirmó tener el poder del Nirvana de nueve turnos, pero en este momento también estaba cubierto de sangre, en un estado de vergüenza, y casi muere. El antiguo emperador Longten fue el peor, bajo este golpe, su cuerpo fue destrozado directamente. No tenía el poder del Nirvana como el antiguo emperador no muerto, por lo que cayó directamente. Además, también existe la existencia de los dos santos y demonios, y los cuatro emperadores viciosos de la Cueva de la Bestia, todos los cuales han sido afectados y traumatizados en diversos grados. Este movimiento del quinto sacrificio principal es absolutamente completo y es una cobertura completa, incluida la mayoría de las potencias supremas de nueve días. Se puede decir que con este hacha, el poder de Jiu Tian se debilita casi directamente en un 30%. La muerte de la muerte, la herida de la herida, es espantosa. Y esto es solo un hacha del quinto sacerdote. No eres el quinto sacerdote, ¿quién diablos es? Por otro lado, gritó Diyun Tianfu, que estaba luchando con el emperador Meng. También estaba conmocionado en su corazón y se dio cuenta de que la situación no era buena. Entre los cinco sacerdotes principales, en realidad hay fantasmas. Capítulo 1544. En este momento, todo el territorio inmortal de los nueve cielos está en silencio. Ya sea el espíritu de los nueve cielos o el cultivador del reino inmortal, en este momento, no se han recuperado en absoluto. Todavía en trance. La existencia de nueve días de Sheon, el sacerdote misterioso y aterrador, ¿cómo podría atacar a su propia gente? ¿Qué demonios está pasando aquí? Del lado de Shianting, los grandes emperadores de Shianting que habían estado viendo el espectáculo no estaban tranquilos. Pensaron que cuando apareciera el quinto sacerdote, la familia Junio realmente no podría contenerlo. ¿Por qué parece que algo anda mal con Diyun Tian ahora? ¿Será que hasta los sacerdotes se han vuelto contra el agua? Pero, ¿cómo es esto posible? Esto es algo que nunca ha sucedido desde la antigüedad. Aquellos que pueden obtener el estatus de sumo sacerdote son las existencias superiores en los nueve cielos. Sus objetivos también son los mismos, es decir, sacrificar sangre a todos los espíritus en el reino inmortal y abrir la puerta para volverse inmortal. No digas que Shianting es increíble aquí. De este lado de Jiu Tian, fue aún más impactante. Apareció la figura del antepasado del Espíritu Santo, y fue terrible. Su cuerpo fue casi cortado por la mitad por un hacha, y aunque todavía estaba conectado, la mayor parte estaba separada. Es inimaginable que él sea el sacerdote, un ser poderoso cerca del nivel de Dios, y ahora ha sufrido un trauma tan grave. ¿Quién eres tú? El antepasado del Espíritu Santo estaba furioso y rugía. Era completamente difícil para él mantener esa indiferencia, y la situación estaba muy mal en este momento. El dios bestia matador del cielo también se vio afectado, pero la situación era mejor que la del antepasado del Espíritu Santo. Padre. Long Shuangyi dejó escapar un rugido. Ojos rojo sangre. Su padre, el antiguo emperador Long Ten, en realidad cayó en este hacha. En cuanto a Wang Niedao, Xiao Shiwan también estaba asustado. Aunque su padre tuvo suerte, no se cayó directamente. Pero no mejoró, todos fueron golpeados con fuerza. ¿Por qué sucede esto? Dijo Wang Niedao Shiwan, sus rostros estaban tan pálidos como el papel, no podían creerlo. En este momento, todos los espíritus de nueve días quedaron atónitos. No tiene precedentes que un sacerdote se vuelva contra el agua. La potencia del lado de la familia Junio se quedó atónita por un momento, luego miró a Junio Shiyao como si estuviera pensando en algo. Quedaron atónitos al instante. Jaja, como se esperaba del hijo unicornio de mi familia Junio. Junio Lingsiao no pudo evitar reírse hasta el cielo. La figura de Junio Shiyao instantáneamente cayó frente al quinto sacerdote. En este momento, el mundo devastado por la guerra estaba extrañamente tranquilo. No importa Giutiano las criaturas del reino inmortal, todos los ojos están viendo en este momento. Junio Shiyao, de pie con las manos detrás de la espalda, dijo a la ligera. Esta es la obra maestra de Junio Mou, el quinto sacrificio principal. ¿Todavía te gusta esta ceremonia en el área restringida de los nueve cielos? Ahora, no hay necesidad de ocultar nada. La neblina en el rostro del quinto sacerdote se disitó. Es Junio Shiyao. Auge. La atmósfera del cielo y la tierra tiembla. Inumerables criaturas estaban conmocionadas, aturdidas, sorprendidas, confundidas y perplejas. Por el lado de Xiang Yu, todos los espíritus vitorearon el nombre de Junio Shiyao. Naturalmente, sabían que era sólo la creencia de Junio Shiyao en los dioses y los cuerpos espirituales lo que pacificaba la última desgracia. Pero en cuanto a Junio Shiyao, nadie sabe cómo convertir el cuerpo espiritual en el quinto sacrificio principal. Un cuerpo de Dharma en realidad puede convertirse en el quinto sacerdote. Rao, el antepasado del Espíritu Santo, estaba atónito. Era tan digno de estar cerca de Dios, pero en realidad fue herido por este cuerpo de Dharma. Esta es simplemente la vergüenza de su vida. Iwan Niedao y Shiyao Shiwan quedaron atónitos como si los hubiera golpeado un rayo, y sus mentes se quedaron en blanco. También se burlaron antes, diciendo que Junio Shiyao yao tiene el tipo de guerra, no se esconda detrás de las mujeres. Ahora, Junio Shiyao yao está en el campo de batalla. Soportar esto es demasiado exagerado, ¿verdad? Antes de que Wang Niedijera, dijo con arrogancia que quería pelear uno a uno con Junio Shiyao yao. Hasta ahora, aviso. Incluso su padre no era el oponente de Junio Shiyao yao, y resultó gravemente herido. A los ojos de Junio Shiyao yao ahora, él es una hormiga entre hormigas. En este momento, las criaturas del lado de los Nueve Cielos estaban extremadamente furiosas. En realidad, fueron calculados sin piedad por Junio Shiyao yao, la generación más joven. No hay necesidad de decir más sobre Xiang Yu. Junio Shiyao yao pudo sentirlo, y el poder de la fe que se reunió hacia él se disparó nuevamente. No esperaba que este fuera el caso. Desde este punto de vista, la visión de mi hija no es mala, incluso el verdadero espíritu del emperador Dongwa se sorprendió, pero no esperaba que Junio Shiyao yao se escondiera tan profundamente. Junio Shiyao yao, de pie frente al cuerpo espiritual, miró fríamente a las personas presentes. Finalmente cayó sobre el sacerdote. Ustedes, sacerdotes, traten al reino inmortal de los Nueve Cielos como un tablero de ajedrez y a todos los seres vivos como piezas de ajedrez, pensando que usted es el jugador de ajedrez. Como todos saben, usted mismo no es diferente a esas piezas de ajedrez. Si, las hormigas son hormigas después de todo. Incluso si usas algún medio, sería ingenuo querer ir contra el cielo. Su tono era frío. Entonces puedes experimentar la venganza de todos los espíritus en el país de las hadas. Las palabras de Junio Shiyao yao cayeron y su figura se integró directamente en el cuerpo de los dioses. Este cuerpo espiritual no sólo absorbió el poder de la creencia de todos los seres en el reino inmortal. Absorbió suficiente poder de sacrificio de sangre. También se puede decir que el poder del cuerpo de este dios proviene de todos los espíritus del país de las hadas. Es por eso que Junio Shiyao yao dijo que esta es la venganza de todos los espíritus del país de las hadas contra el sacerdote. AUGE El cuerpo de la deidad vibró, sosteniendo un hacha antigua caótica, corriendo hacia arriba. Con el poder de los dioses y el cuerpo, es suficiente para estimular el poder real de Chao Sancientaxe. El rayo del hacha es poderoso y poderoso, como una galaxia colgante, cubriéndolo. La guerra está en marcha de nuevo. Junio Shiyao yao es el quinto sacerdote, lo que definitivamente es un golpe fatal para Jiutian. Hay cinco sacerdotes en total, y cada uno de ellos es extremadamente poderoso. Como resultado, ahora, uno realmente pertenece al país de las hadas y lucha por el país de las hadas. Solo quedan cuatro sacerdotes en los nueve cielos. El antepasado del Espíritu Santo primero fue sitiado y luego atacado. No se puede decir que el estado actual sea muy malo, solo se puede decir que es muy grave. Esta situación es demasiado rara para el sacerdote. Cuando el sacerdote resultó gravemente herido antes, fue cuando el gran emperador Wuji luchó contra el sacerdote del mar de Samsara. Y ahora, el antepasado del Espíritu Santo parece estar recreando esa escena. Junio Shiyao yao, por un lado, sacrificó el caldero de la madre de todas las cosas y refinó los fragmentos del oscuro Espíritu Santo que se había roto antes. Entonces, el caldero de la madre de todas las cosas fue suprimido a Shi Wan, Guan y otros. Ante ellos, también se vieron afectados repentinamente y en este momento resultaron gravemente heridos. Ante el ataque de los dioses y el cuerpo, Rao es el emperador de piedra y el antiguo emperador no muerto, y su complexión está cambiando. Por otro lado, el cuerpo del Dharma de los dioses también sostiene un hacha antigua y al mismo tiempo ataca y mata al antepasado del Espíritu Santo. Es difícil imaginar que Junio Shiyao yao tenga tal audacia en este momento, mientras reprime a Shi Wan y otros, mientras ataca al antepasado del Espíritu Santo. En cuanto a Wang Niedao y Shiyao Shiwan, ambos estaban atónitos. Eran como una broma en este momento. No, simplemente más divertido que una broma. Se burlaron de Junio Shiyao yao antes. Ahora, Junio Shiyao yao frotó a su padre en el suelo. Sus tres puntos de vista están a punto de colapsar. El padre, a quien admiraban, estaba tan avergonzado como un perro en este momento. Es como un sueño. Capítulo 1545. Mientras Junio Shiyao yao trata con el antepasado del Espíritu Santo. Como si hubiera un entendimiento tácito. Sword God Dugu, que sostiene la Heavenly Sword, también es el antepasado de atacar al Espíritu Santo. Junio Shiyao yao, integrado en el cuerpo espiritual. Yeguchen, por otro lado, se integró en el remanente de Dugu Sword God. Son amigos y tienen un entendimiento tácito en sus corazones en este momento. Sabían que en lugar de dejar sufrir a los tres sacerdotes, todos estaban gravemente heridos. Sería mejor para la situación matar a uno primero. Eres demasiado engañoso, soy el sacerdote de los nueve cielos, la existencia de dioses cercanos, el antepasado del Espíritu Santo, ¿cómo puedo caer aquí? Rugió el antepasado del Espíritu Santo, instando a la energía divina. Inmediatamente, en el altar de la inmortalidad, el poderoso poder del sacrificio de sangre se reunió del vacío y se derramó en el antepasado del Espíritu Santo. Este es el poder del sacrificio de sangre que el sacerdote puede usar. El cuerpo espiritual de Junio Shiaoyao puede absorberlo y otros sacerdotes pueden absorberlo naturalmente. El antepasado del Espíritu Santo quiso usar esto para recuperarse un poco de sus heridas. No hables demasiado, si quieres curarte y soñar, si Junio Shiaoyao no es el quinto sacerdote, entonces nadie puede evitar que el antepasado del Espíritu Santo absorba el poder del sacrificio de sangre. Pero ahora, el cuerpo espiritual de Junio Shiaoyao también controla el poder del sacrificio de sangre. Entre el Espíritu Divino y el cuerpo levantando la mano, activó la energía divina. El poder del sacrificio de sangre que se reunió fue cortado por él. Tú, con la naturaleza indiferente del antepasado del Espíritu Santo, su mentalidad está un poco rota en este momento. Originalmente, como el sumo sacerdote. Hace tiempo que perdieron todas las emociones humanas, y mucho menos la ira. Pero en este momento, el antepasado del Espíritu Santo ha sido reencarnado por Junio Shiaoyao, y todo tipo de emociones están surgiendo. —Antepasado del Espíritu Santo, te has perdido —dijo Di Yun Tian, que estaba luchando con el emperador Meng, por otro lado. —Eres tú, eres aún más grosero que yo —dijo enojado el antepasado del Espíritu Santo. Había un rastro de arrepentimiento en su corazón. —Si lo hubiera sabido antes, habría dejado que Di Yun Tian y Slauterin Beasgod vinieran primero a molestar a la familia Junio. Fue el primero en tomar la delantera, y fue una pérdida de sangre. —Ancestro del Espíritu Santo, primero debes cuidarte a ti mismo. El cuerpo espiritual de Junio Shiaoyao, que sostiene el hacha antigua del caos, es realmente como la reaparición del gran emperador antiguo del caos. —Este antepasado es invencible. —Si quieres matarme, sueña. El antepasado del Espíritu Santo siguió hablando, su fuerza se reunió nuevamente y el bastón Tianhuang del Espíritu Santo estaba brillando. Todo tipo de leyes, como el entrenamiento, están envueltas alrededor del bastón de Tianhuang. Agitó su bastón y barrió, y cientos de millones de cadenas divinas de leyes estallaron, sellando el cielo y la tierra, barriendo todo. —Siente el poder aterrador. Junio Shiaoyao también tuvo que suspirar en su corazón. —Aunque en la superficie, mostró desprecio por el antepasado del Espíritu Santo. —Pero eso es sólo tácticas psicológicas. —Si alguien realmente considera que las existencias cercanas al nivel de un Dios son basura, entonces hay un problema con sus cerebros. —Sin embargo, hay que decir que el nivel de casi Dios es realmente poderoso. —Aunque realmente no ha llegado al mito, básicamente ha llegado a la cima del mundo. —Si deseas suprimir un nivel casi divino, dependiendo del número, puede hacerlo. —Pero si realmente quieres matar a un nivel casi divino, es extremadamente difícil. —No es que no se pueda hacer, sino que si una persona cercana al nivel de un Dios trabaja loca y desesperadamente, los cielos y la tierra se hundirán, y todas las cosas serán aniquiladas. —El daño causado es mucho más aterrador que la autodestrucción del emperador. —A menos que sea el verdadero emperador mítico, puede matar al nivel casi divino sin pagar demasiado precio. —En este momento, bajo el asedio de Junio Xiaoyao y otros. —Aunque el antepasado del Espíritu Santo estaba muy avergonzado de ser reprimido, fue difícil matarlo. —Pero, por otro lado, Shi Wan y el antiguo emperador inmortal no pudieron aguantar más. —El emperador de piedra y el emperador antiguo inmortal eran mucho más fuertes que el gran emperador promedio. —Pero mucho menos cerca del nivel de Dios, incluso el supremo del emperador aún no ha alcanzado. —Antes de agregarlos, se vieron afectados por la incursión del hacha y sufrieron grandes pérdidas. —Por lo tanto, frente a la represión de Kirin, la madre de Junio Xiaoyao, están en peligro. —Junio Xiaoyao, eres arrogante. Shi Wan agitó su alabarda, furioso. —Aunque Junio Xiaoyao era un malhechor, incluso hirió gravemente a sus hijos. —Pero, de hecho, a los ojos de Shi Wan, no hay Junio Xiaoyao en absoluto. Junio Xiaoyao ni siquiera tiene las calificaciones para entrar en sus ojos. —Es un emperador de piedra distante, una existencia que incluso los emperadores ordinarios pueden matar fácilmente. —Pero ahora, está siendo suprimido por el cuerpo espiritual de Junio Xiaoyao, que está en peligro de ser suprimido. —Era como si las hormigas del pasado se transformaran de repente y se les pisaran la cabeza. —Nadie puede aceptarlo. —Shi Wan, dije, quiero ponerte en el caldero del ki madre de todas las cosas, y tratarlo como un material para refinar. —Haré lo que diga. —Instó Junio Xiaoyao a los dioses y cuerpos del Dharma, y a los los dioses y los cuerpos del Dharma vertieron su poder en el caldero del ki madre de todas las cosas. —En un instante, la madre ki de todas las cosas estalló con runas monstruosas. —Luego, todo el cuerpo del caldero se elevó en un instante contra la tormenta, tan poderoso como la antigua montaña sagrada, alcanzando decenas de miles de pies. —En el caldero del ki de la madre de todas las cosas, el ki de la madre de todas las cosas cuelga y una bocanada de aliento puede aplastar el vacío. —Todo el caldero, con la fuerza de cientos de millones de libras, mató a Si Wan y al antiguo emperador no muerto. —Y al mismo tiempo cuando cayó el ki madre de todas las cosas. —El aterrador campo de gravedad ha bloqueado por completo el espacio cuadrado. —El emperador de piedra y el emperador antiguo no muerto no podrían esconderse aunque quisieran. —Si Wan gritó enojado, y la energía divina fue llevada al extremo, vertiéndola en la alabarda de Si Wan. —El antiguo emperador inmortal estaba ardiendo con fuego inmortal, y también estalló con suficiente poder para hacer temblar de miedo al gran emperador. —Auge. —Un sonido estruendoso como el rompimiento de los cielos y la tierra estalló. —La ley está surgiendo, barriendo el cielo estrellado de un radio de 100,000 millas. —Algunos ojos desechados. —Sorprendentemente encontrado. —El emperador de piedra y el emperador antiguo inmortal quedaron atrapados en el caldero madre ki de todas las cosas. —Soy el emperador de piedra, ¿cómo puedo caer en manos de las hormigas como tú? —En el caldero de gas madre de todas las cosas, se escuchó el sonido de la ira de Si Wan. —Al mismo tiempo, se escucha el sonido de la colisión de metal de la alabarda del emperador de piedra, que bombardea a la madre ki de todas las cosas. —Sin embargo, la madre ki de todas las cosas, aunque el nivel no es alto. —Pero no te preocupes por la robustez. —Incluso la alabarda del emperador de piedra no podía romperse en absoluto. —El antiguo emperador no muerto también se resiste, y el fuego de los no muertos está aumentando. —Soy Jiuzuan Nirvana, la existencia de la inmortalidad y la inmortalidad. —El antiguo emperador de la inmortalidad se resistía. —Inmortal e indestructible. —Quién quiera que quiera morir, quien quiera que muera. —La encarnación del cuerpo del dios de Junio Xiao Yao, su rostro es extremadamente indiferente, realmente como un dios y un demonio. —Después de absorber suficiente poder de fe y sacrificio de sangre. —El poder del cuerpo espiritual ha alcanzado un cierto umbral. —Ahora, el poder de los dioses y los cuerpos del Dharma, sin mencionar la capacidad de matar a los dioses cercanos, es más que suficiente para lidiar con Xi Wan y otros que ya estaban heridos. —Auge. —La energía madre de todas las cosas hierve en el caldero, dando tumbos como un océano. —Pronto, la resistencia de Xi Wan se volvió cada vez más débil. —El antiguo emperador no muerto es firme. —Después de todo, la llama no muerta y la capacidad de convertir nueve en Nirvana no están vacías. —Esta es también la razón por la cual muchas personas fuertes son reacias a provocar al antiguo emperador no muerto, es demasiado difícil de matar por completo. —Sin embargo, cuando Junio Xiaoyao vio esto, solo se burló. —Levantó la mano y una fuerza escarlata se vertió en el caldero Madre Ki de todas las cosas. —Ese poder, con la capacidad de desintegrar todas las cosas. —Incluso el antiguo emperador no muerto conocido como Jiuzuan Nirvana tuvo que ser refinado frente a este poder. —Este es naturalmente el poder del sacrificio de sangre. —Odioso. —El antiguo emperador no muerto dejó escapar un rugido que hizo temblar la tierra, con extrema falta de voluntad e ira. —Si Junio Xiaoyao no es el quinto sacerdote, si no controla el poder del sacrificio de sangre. —Entonces nunca caerá tan fácilmente. —Si Juan tampoco estaba dispuesto. —Pero bajo el doble aplastamiento y descomposición de la energía Madre de todas las cosas y el poder del sacrificio de sangre. —Si Juan también tuvo que beber odio. —Pero durante mucho tiempo, la Madre Ki de todas las cosas murió y no hubo sonido. —Y la Madre Ki de todas las cosas brilla con esplendor y brillantez. —En el trípode, todo tipo de sol, luna, montañas, flores, pájaros, insectos y peces parecían cobrar vida, floreciendo con deslumbrante auspiciosidad y resplandor. —La caldera Madre Ki de todo, el espíritu santo oscuro antes de refinar, así como el actual emperador de piedra y la reina antigua inmortal. —Finalmente se abrió paso directamente al nivel de soldado imperial. —Capítulo 1546. —Madre Ki de todas las cosas que ha alcanzado el nivel del emperador, como si hubiera un poder aterrador para suprimir el universo. —Esto es mucho más poderoso que los soldados imperiales ordinarios. —Y después de refinar la existencia de Si Juan y otros. —Las calificaciones potenciales de la Madre Ki de todas las cosas, alcanzando el nivel de artefacto inmortal, son definitivamente algo seguro. —Todo lo que se necesita es tiempo para transformarse. —Y Junio Xiaoyao también logró su objetivo e hizo lo que dijo. —Si quieres refinar al emperador de piedra, debes refinar al emperador de piedra. —Junio Xiaoyao tiene curiosidad si el antepasado del espíritu santo también se refina en la Madre Ki de todas las cosas. —¿Qué nivel alcanzará la actitud de la Madre Ki de todas las cosas? —Me temo que no solo se convertirá en un hada, sino que también debería poder convertirse en una existencia fuerte en el hada. —Sin embargo, no es tan simple refinar a una persona tan cercana al nivel de un dios. —Está lejos de ser tan simple como refinar al emperador de piedra. —Y cuando vi que Xi Wan y el emperador antiguo inmortal fueron completamente refinados por el caldero de la Madre Ki de todo. —Wan Nye dijo, Xiaoxi Wan, estaba completamente aturdido, su mente estaba en blanco y se quedó rígido. —Incluso se olvidó de escapar, como si hubiera perdido el alma. —Sus corazones, como si hubieran sido golpeados con fuerza por un martillo, casi explotan. —Después de un breve espacio en blanco en sus mentes, ambos dejaron escapar un rugido desgarrador. —Padre. —Wan Nye Dao, Xiaoxi Wan, con una cara distorsionada, con un color loco, su mente está a punto de colapsar. —El padre, que era adorado como un dios por ellos, acaba de morir. —Y todavía está colgando en las manos de Junio Xiaoyao. —Indescriptible, su estado de ánimo en este momento. —Long Xuanyi, Wan Nye Dao y Xiaoxi Wan fueron padres de segunda generación. —Confiando en un padre, él es dominante. —Está bien ahora, mi papá se fue. —Es como si el respaldo se hubiera ido. —Wan Nye les dijo, sus ojos estaban escarlata e inyectados en sangre. —Los vasos sanguíneos de todo el cuerpo parecieron reventar. —Pero no pudieron vengar a su padre. —Al ver esto, Junio Xiaoyao, dijo a la ligera. —Es realmente una imagen de la bondad y la piedad filial de un padre. —Ya que eres tan filial, entonces ve y acompáñalos. —Aunque Wang Nye Dao y otros ahora están completamente fuera de su vista. —Pero Junio Xiaoyao aún conoce la verdad de cortar el césped y enraizar. —En este momento, el caldero de la madre de todas las cosas, que se ha convertido en un soldado imperial, es como una montaña inmemorial, presionando a Wang Nye Dao y otros. —No hay suspenso. —No importa lo que Wang Nye Dao y los demás querían ejecutar, o lo que quisieran, era completamente imposible. —Long Shuanyi, Wang Nye Dao y Xiao Shiwan fueron reducidos a cenizas al azar por la madre Kidding de todas las cosas. —Al ver esto, incluso esos cultivadores del reino inmortal tenían una mirada de asombro en sus ojos. —El antiguo emperador no muerto, Shiwan y otros seres poderosos que alguna vez fueron famosos en el reino inmortal. —De esta manera, cayó en manos de la generación más joven, Junio Xiaoyao. —Aunque Junio Xiaoyao confía en el cuerpo espiritual de los dioses, el cuerpo espiritual de los dioses también es su propio poder. —Me temo que Shiwan no se hubiera imaginado que terminaría así. —Pero aunque Shiwan y otros cayeron. —Pero en este momento, la batalla está lejos de terminar. —Es fácil matar a Shiwan y a otros, pero si quieres matar a un sacerdote, es aún más difícil. —Aunque el antepasado del Espíritu Santo ha sido severamente dañado en este momento, el poder de combate se ha visto afectado. —Pero su fuerza cercana al nivel de un dios aún lo hacía inquebrantable. —Sin embargo, los antepasados del Espíritu Santo y otros tampoco se sentían bien. —Aunque el campamento de Xianyu, es difícil matarlos. —Pero siempre han estado en un estado de ser reprimidos. —Y la gran purga se detuvo. —Cheng Xiaomen no siempre se quedará en el lugar de regresar a las ruinas. —Pero después de un período de tiempo, comenzará a desaparecer. —Si dentro de este tiempo. —Si no hay suficientes sacrificios, la puerta de la inmortalidad no se abrirá, sino que se esconderá directamente, esperando la próxima llegada. —Si este es el caso, entonces las vidas de sus principales sacerdotes son casi en vano. —También está el área restringida de los nueve cielos. —Después de pagar un precio tan alto, la puerta de Cheng Xiaen no se pudo abrir. —La pérdida es simplemente inimaginable. —Incluso afectará la suerte futura del área restringida. —Entre los sacerdotes, el más ansioso es sin duda el antepasado del Espíritu Santo. —Ha perdido demasiado, e incluso su fuente ha sido dañada. —Si no puedes abrir la puerta para volverte inmortal, serás complementado con la esencia de la inmortalidad. —El antepasado del Espíritu Santo puede incluso resultar gravemente herido y caer en el reino. —También puede ser como el del mar de la reencarnación, que ha estado todo el tiempo en un sueño profundo. —Y luego despojado del sacerdocio. —Y eso es bastante bueno. —Pero el antepasado del Espíritu Santo, si es asediado así nuevamente, será herido. —Sin mencionar la pérdida de la identidad del sacerdote, todavía es una cuestión de si puede durar hasta la próxima vez que se abra la puerta de convertirse en inmortal. —Tal vez en los largos años de espera, el fuego de su vida se apagará gradualmente. —Esto es absolutamente inaceptable para los antepasados del Espíritu Santo. —Pensando en esto, el antepasado del Espíritu Santo hizo una voz atronadora. —Primer sacerdote, si no vuelves a aparecer, espera. —Si nos detienen, la gran purga no podrá comenzar. —Si no hay suficientes sacrificios, la puerta para convertirse en inmortal no se abrirá. —Cuando llegue el momento, me convertiré en inmortal para siempre. —Los sueños están vacíos para siempre. —El antepasado del Espíritu Santo estaba realmente ansioso. —Escucha el rugido del Espíritu Santo ancestro. —Todas las potencias del campamento del dominio inmortal presentes en la escena están atónitas. —Así es. —También está uno de los primeros sacerdotes más poderosos, que nunca apareció. —Eso es lo que realmente preocupa a la gente. —Aunque Junio Xiaoyao encarnó como el quinto sacerdote principal, el campamento de Xianyu estaba emocionado y un poco más confiado. —Sin embargo, ante esa leyenda, el primer sacerdote más misterioso. —De hecho, todos no tienen fondo en sus corazones. —Sólo puede sentir una presión. —En este momento, todo el territorio inmortal de los nueve cielos parecía estar congelado. —Y en este ambiente estancado. —De repente sonó un suspiro. —Este suspiro pareció extenderse por los tres mil reinos del Dharma, resonando en los corazones de todos los seres sintientes. —Él está aquí. —Todos los seres vivos, ya sean de Jyutian o Xianyu. —En este momento, todos están al mismo tiempo, mirando a Jyutian, en dirección a la isla de Changsen. —Parecen estar esperando algo. —Es como, esperando, un dios. —Un dios que destruye el mundo. —Apareció una figura. —Esa figura, que vestía una simple túnica y tela de lino, era esbelta y estaba envuelta en interminables runas. —Pero se puede ver vagamente que su rostro es muy joven y su piel es radiante y delicada. —Si no apareciera en este momento, me temo que mucha gente pensaría que es un maestro de la generación más joven. —Sin embargo, es imposible vincularlo con el llamado primer sacerdote de los nueve cielos. —Esa joven figura sostenía una rueda del tesoro Xian dorada en su mano, y entre las rotaciones, todos los seres en los cielos y la tierra parecían acomodarse en ella. —Esa es el arma de las hadas, la rueda de la longevidad. —Esta figura salió de las profundidades de la isla de Changseng paso a paso. —A cada paso que daba, había un mundo bajo sus pies, silenciosamente desilusionado. —Un paso, un mundo. —Desilusión paso a paso. —El aura que emitía era tan distante e inimaginable. —A su alrededor, hay un aura brumosa, como un río. —Las potencias del reino inmortal estaban horrorizadas. —Resultó ser como un largo río de tiempo. —Inumerables seres sintientes, en el largo río del tiempo, altibajos y luchas. —Y esa figura vino tan a la ligera. —Con un rostro inexpresivo y ojos ligeramente caídos, miró a través de todo el reino inmortal de los nueve cielos, como un dios que domina el mundo entero. —Luego, dejó escapar un suave suspiro. —Xian Yu, está sucio otra vez Capítulo 1547. —Una frase simple, con un suspiro de compasión por todos los seres vivos. —En todo el territorio inmortal de los nueve cielos, todas las criaturas escucharon esta oración. —Estaban extremadamente asustados, conmocionados y sus ojos temblaban. —¿Qué clase de existencia es esta? —Sus palabras parecían impregnar los corazones de todos los seres sintientes. —Debido a que está sucio, necesita una gran limpieza. —Dijo la figura nuevamente. —Emperador Changxen, finalmente has aparecido. —El antepasado del Espíritu Santo, el dios bestia de la matanza de los cielos, el dios del emperador caído y otros no pudieron evitar respirar aliviados. —El primero de los cinco principales sacerdotes, el primer sacerdote. —Longevity Island no puede mencionar la existencia del nombre real. —Es el que está frente a él, el ser supremo que sostiene la rueda de la longevidad en su mano, el emperador de la longevidad. —Longevidad emperador Zun, su apariencia es muy joven e incluso pone celosas a muchas mujeres. —Pero sus ojos son un poco de vicisitudes, como si hubieran pasado por el bautismo de épocas y años. —A sus ojos, todas las personas, todas las cosas y todos los sentimientos que pertenecían a los seres vivos, todo se convirtió en cenizas y dejó de existir. —¿Emperador Changxen, es él? —Los ojos de Junios y Aoyao tenían un significado solemne sin precedentes. —La conspiración de la línea del cuerpo sagrado es inseparable del emperador Longevidad. —Pero en este momento, el aliento del emperador Changxen hace temblar ligeramente la mente de Junios y Aoyao. —Mito, murmuró Junios y Aoyao para sí mismo. En este momento, los asesinatos de Jiu Tian y Xian Yu parecían detenerse temporalmente debido a la aparición del emperador Longevidad. El antepasado del Espíritu Santo, aprovechó la oportunidad para fusionarse con el dios bestia matador del cielo y el emperador dios caído. El emperador Meng llegó al lado de Junios y Aoyao. —Durante un tiempo, el campamento de Xian Yu y el campamento del área restringida se opusieron entre sí. Y todos sus ojos están mirando al emperador Longevidad. El rostro del emperador mítico, Kun Luntian Xi también era extremadamente solemne. —Oye, el mito del mundo, el emperador Donghua Zenling también suspiró levemente, aparentemente con un toque de impotencia. —El emperador Donghua también es un emperador mítico. Por lo tanto, su verdadero espíritu puede suprimir a los ancestros cercanos al nivel de dios, como el ancestro del Espíritu Santo. Pero ahora, ha aparecido el emperador Longevidad. A su alrededor, fluye un largo río de tiempo brumoso, y la runa de la ley de todas las cosas parpaguea. Es como el soberano del cielo y de la tierra, más deslumbrante que el sol y la luna. Pero desafortunadamente, este dios no vino a beneficiar al país de las hadas. Sintiendo las miradas de miles de millones de seres, el emperador Longevidad todavía no tenía expresión alguna. Parece que está acostumbrado a esta sensación de ser admirado. Dijo a la ligera. Yo, emperador Longevidad, soy el mito de la eternidad y supremo, asomando el camino de la Longevidad, abriendo la puerta de la inmortalidad y ascendiendo. En esta vida, la puerta de volverse inmortal se abrirá, si no se puede abrir, no habrá posibilidad. Entonces, ni siquiera tienes que quedarte con las semillas, todas las criaturas en el reino inmortal son aniquiladas y utilizadas para sacrificarse para convertirse en la puerta inmortal. Emperador de la Longevidad, la poderosa voz cayó y el reino inmortal fue sentenciado al juicio de los dioses. Levantó la mano y una parte del decreto sacerdotal voló hacia el altar de la inmortalidad. En este punto, las cinco principales órdenes de sacrificio aparecieron en el altar de la inmortalidad. Todo el altar inmortal también está completamente motivado. El poder indescriptible se está expandiendo, vertiéndose en Chengxianmen. La puerta de Chengxian, que había estado parada en silencio en el vacío, de repente comenzó a temblar. Al igual que una máquina que ha perdido su potencia, después de obtener energía, comienza a arrancar y funcionar lentamente. No es suficiente, no es suficiente, la voz del emperador Longevidad cayó. Levanta tu mano. La rueda de Longevidad en su mano cayó al territorio inmortal de los nueve cielos. Levantándose contra la tormenta en el vacío, se convirtió en una enorme e ilimitada rueda de destrucción. Esto es como la piedra de molino legendaria, que puede destruir todos los espíritus del mundo. La rueda de la Longevidad cayó en el territorio inmortal del cielo azure, uno de los territorios inmortales de los nueve cielos. Este también es un dominio inmortal incomparablemente vasto, y el área no es más pequeña que el dominio inmortal de Shuantian. Aunque después de un baño de sangre. Pero todavía quedan cientos de millones de criaturas en el reino celestial. Después de todo, todo el territorio inmortal es demasiado grande, incluso si se trata del gran emperador, es posible que no pueda viajar a todos los rincones por completo después de unos meses de baño de sangre. No ha pasado mucho tiempo desde la gran limpieza. Y ahora, la rueda de la Longevidad cayó en el reino celestial. Todas las criaturas en el reino celestial lo sintieron. Dios, parece estar roto. Un bocado de una rueda del tesoro gigante indescriptible partió todo el cielo en dos mitades. Una enorme estrella antigua de la vida, frente a la rueda de la Longevidad, es del tamaño de un pequeño guijarro. Todas las criaturas del reino celestial tienen la sensación de que el cielo se está cayendo. No, este emperador no te permitirá destruir el territorio inmortal del cielo azure. El gran emperador del territorio inmortal del cielo azure estaba rugiendo y rugiendo, desafiando la tendencia y corriendo hacia el vasto cielo, quemando todo su dili, y tratando de bloquear la llegada de la rueda de la Longevidad. Y más de un emperador. Aparecen cuatro o cinco grandes emperadores, lo que ya es un número extremadamente asombroso. Pero, ¡puff! Ni la menor resistencia. Este es el brazo de mantis más vívido. Estos grandes emperadores son las mantis que quieren bloquear el coche. Y la rueda de la Longevidad es la rueda, que pasó directamente sobre los cinco grandes emperadores, moviéndose como nupes y agua que fluye, y era extremadamente sedosa. Al final, la rueda de la Longevidad aterrizó directamente en el dominio inmortal del cielo azure. AUGE El sonido ensordecedor hizo estallar los tímpanos. En otros reinos inmortales, innumerables seres sintientes miraban con horror. Todo el territorio inmortal del cielo azul fue partido en dos mitades por la rueda de la Longevidad. Cientos de miles de millones de criaturas fueron sacudidas hasta la muerte por la rueda de la Longevidad. Las secuelas se extendieron por todo el territorio inmortal del cielo azure, sin dejar casi ningún sobreviviente. Conmocionado, horrorizado, 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 sin esperanza. Fue un shock y una desesperación inimaginables. De un solo golpe, casi hundió un trozo de tierra de hadas. Este, es el poder del mítico emperador. Se puede decir que, a excepción de los tres sacerdotes. Todos los demás emperadores del área prohibida, los más poderosos, se suman a las criaturas inmortales que han sido asesinadas. En la actualidad, el emperador Longevidad mató a tantas personas de un solo golpe. No se salva, Xiang Yu no se salva, todo no se salva. Emperador del mito, este es el verdadero emperador del mito, ¿quién puede detenerlo? Apareció un mito contemporáneo, pero no le dio vida a mi país de las hadas. La esperanza de la muerte, pero la desesperación de la muerte. En los ocho reinos inmortales restantes, innumerables criaturas sostenían sus cabezas y rugían. Hay más vida, y es directamente una locura. No es tan simple como una gran limpieza. La gran limpieza dejará algunas semillas para su posterior recolección. Pero ahora, el emperador Longevity realmente tomará medidas y eliminará a todos los seres en el reino inmortal. Esto es una extinción masiva, no una purga. Lo triste es que, por el momento, nadie en inmortal real puede lidiar con emperor Longevity. Tan pronto como salga el mítico emperador, ¿quién competirá con él? Tal poder es imparable. Ante el dolor de miles de millones de criaturas, llorando, maldiciendo. Longevidad Emperador Zum, su rostro es indiferente. Para él, esas emociones eran como el ruido de las hormigas, que no entraba en sus oídos. El emperador Changsen hizo un solo movimiento con una mano, y la rueda de la longevidad se elevó nuevamente en el aire, y luego continuó cayendo al segundo reino inmortal. Las criaturas en el país de las hadas de ese lado inmediatamente rugieron con horror. Pero ahora mismo. Un sonido etéreo que se escuchó vagamente entró repentinamente en los oídos del emperador Longevidad. No me importa si quieres matar a todos los espíritus en el país de las hadas, pero el mundo del país de las hadas no puede ser destruido. Capítulo 1548. Escuchó este sonido etéreo. El emperador Changsen, que siempre ha sido despiadado y despiadado, mostró una rara mirada de sorpresa. El emperador Longevidad del Clan Kang murmuró para sí mismo. El Clan Kang, conocido como el pueblo del Tao del Cielo, persigue el Tao del Cielo. Se llaman a sí mismos los guardianes del Camino del Cielo. Cualquier existencia que viole el Camino del Cielo y destruya el equilibrio del país de las hadas será considerada como un enemigo por ellos. Si el emperador Changsen y otros simplemente masacraran a las criaturas inmortales, al Clan Kang no le importaría. Después de todo, la vida es la existencia más tenaz, incluso si muere, nuevas criaturas nacerán de nuevo después de incontables años. Pero... Tan pronto como el emperador Changsen hizo su movimiento, destruyó un lado del Reino Inmortal. Si el emperador de la Longevidad es venerable, todo el territorio inmortal de los Nueve Cielos será destrozado. Sin duda, eso sería una gran destrucción para Xianyu Tianli. Es por esta razón. Incluso el Clan Kang, que se había quedado detrás de escena, no podía quedarse quieto. Ese transmisor de voz es el huayfacer del Clan Kang. Emperador Changsen, mi clan nunca se ha preocupado por la limpieza, pero no debería hacer demasiado, el... Clan Kang con cara de pared vino nuevamente a través de la transmisión de voz. La razón por la cual el Clan Kang detuvo al emperador Longevidad no fue tan amable, por el bien de todos los espíritus en el Reino Inmortal. Están sirviendo al Reino Inmortal y al Dao Celestial, y no quieren que el emperador Changsen destruya por completo los Nueve Reinos Inmortales. Imagínese si el dominio inmortal fuera completamente destrozado por el emperador Longevidad. La operación del cielo se verá muy afectada. Entonces su Clan Kang no es fácil de mezclar. El emperador Changsen escuchó las palabras y dijo a la ligera. También se considera que este venerable emperador y el del Clan Kang tienen una ligera intersección. Hemos hablado sobre el Dao. Antes. Si ese es el caso, entonces le daré una pequeña cara al Clan Kang. Luego, con la palma de la mano, la cubierta presionó hacia el otro lado del País de las Hadas. AUGE La palma de la ley entrelazada es más grande que el cielo y cubre todo el Reino Inmortal. Aunque esta vez, no rompió todo el Reino Inmortal como ahora. Sin embargo, más del 90% de las criaturas en este territorio inmortal han muerto, y hay cadáveres por todas partes, con sangre fluyendo hacia los ríos. Los pocos afortunados que sobrevivieron también están desconsolados y desconsolados. Sus esposas, hijos, padres, familias, innumerables personas murieron horriblemente. El grito de todos los espíritus del mundo nunca llegará a los oídos del emperador Changsen. Y con el País de las Hadas de la Segunda Fiesta, el emperador de la longevidad lo bañó completamente en sangre. La esencia de la vida de innumerables seres sintientes, la esencia del ki y la sangre, todo tipo de poder de pensamiento, etc., están acudiendo locamente al altar de la inmortalidad. Sin detener el altar, la energía se disparó nuevamente y se vertió en Chengxianmen. La puerta de Chengxian, que había estado temblando violentamente, finalmente se abrió una grieta. Y con la apertura de esta brecha. Inumerables sustancias espléndidas salieron disparadas de él, con un aura incomparablemente sagrada y deslumbrante. Es el material de la inmortalidad. Además, esta sustancia inmortal es en realidad más pura que la sustancia inmortal que Junio Xiaoyao ha visto antes. Simplemente le da a la gente una sensación de hada voladora. Estas sustancias del Dao inmortal se dividen en innumerables hebras y caen en aquellas áreas restringidas que han participado en la agitación. Longevidad emperador Zun, naturalmente, obtiene el máximo. Luego están los otros tres sacerdotes principales. El antepasado del Espíritu Santo, miró hacia el cielo y se rió a carcajadas, después de haber sido complementado con las sustancias del Dao inmortal. Su lesión se ha recuperado un poco, aunque está lejos de alcanzar su punto máximo, pero no hay que preocuparse por el peligro de caída. G, la familia de Junio, la corte inmortal antigua y aquellos de ustedes que ayudan. Ahora, ¿sabes que la gran purga es imparable, y la puerta para convertirse en inmortal definitivamente se abrirá? Frente a las palabras del antepasado del Espíritu Santo. Del lado del campamento del dominio inmortal, hubo un silencio raro. Para ser honesto, esta situación es realmente deprimente. Ese es el emperador mítico, que rompió un país de las hadas en dos mitades con un solo movimiento. Xiao Yao. Miró a la figura de pie en el cielo, los ojos de Jian Shengui y tenían un toque de angustia. Sabía que Junio Xiao Yao había hecho todo lo posible. Desde los últimos nueve días, se ha establecido la prefiguración del quinto sacerdote. Luego reapareció como un ataque furtivo, causando graves daños al campamento del área restringida. Se puede decir que Junio Xiao Yao ha hecho algo que no podría haber hecho a su edad. Para cualquier generación más joven, si puede lograr una décima parte de la de Junio Xiao Yao, eso sería suficiente para estar orgulloso y menospreciar a sus compañeros. Permítanme preguntar, ¿qué generación joven tiene la capacidad de matar al Shiwan y matar al antiguo emperador? Se dice que Junio Xiao Yao depende de fuerzas externas. Junio Xiao Yao también recopiló el poder de las creencias y los sacrificios de sangre absorbidos por los dioses y el cuerpo. Este es el cuerpo de la ley que él personalmente formó. ¿Quién se atreve a decir que puede hacerlo mejor que Junio Xiao Yao? Pero de ninguna manera. No importa que también lo haga Junio Xiao Yao, él es solo un hombre joven. Era inimaginable poder participar en un campo de batalla cerca del nivel de Dios. Ahora aparece el emperador mítico, el emperador de la longevidad, realmente no es algo que Junio Xiao Yao pueda detener. «Xiao Yao, debo ayudarte en los ojos de Jian Shen Gui», brilló un destello de determinación. Durante nueve días. El emperador Longevidad sintió la sustancia del Dao inmortal que se integró en su cuerpo. Permaneció inexpresivo. Demasiado poco. El emperador Chang Shen negó con la cabeza ligeramente. Estas sustancias inmortal Dao pueden ser mucho para otros. Pero para él, el emperador mítico, solo puede describirse como una gota en el mar. Además, el propósito de su sumo sacerdote es abrir completamente la puerta para convertirse en inmortales, no solo para obtener algunas sustancias inmortales. Los sacrificios no son suficientes, ese Fan Xian Yu, la sangre es muy fuerte, el emperador Chang Shen, indiferente como los ojos de un dios, cayó sobre Xuantian Xian Yu. Es el lugar de reunión de las potencias del campamento del dominio inmortal. Sentí la mirada del emperador Longevidad en la oscuridad. La presión es sofocante. El verdadero espíritu del emperador Dong Hua dio un paso adelante y miró al emperador Chang Shen a la ligera. Oh, el último maestro de la antigua corte inmortal, el emperador Dong Hua. El tono del emperador Chang Shen fluctuó ligeramente. En su reino, solo la existencia de un nivel similar puede hacer que su estado de ánimo fluctúe. ¿Emperador Chang Shen, va a cometer una extinción masiva hoy? ¿No tiene miedo de que todos los seres en el reino inmortal tomen represalias contra sus pecados? Todo en el mundo tiene causa y efecto. El emperador de la Longevidad Zum, quien cometió un asesinato tan monstruoso, naturalmente será maldecido por los pecados de todos los espíritus en el reino inmortal. Cuando el emperador Chang Shen escuchó las palabras, su tono seguía siendo indiferente y despiadado. Si destruyo el mundo, ¿quién me detendrá? Si hay resentimiento en el cielo, ¿por qué no enterrarlo? En una frase, el poder dominante del Dios de Dios se muestra por completo. Si hay algún resentimiento en el cielo, puede enterrarse tanto como sea posible, y mucho menos a las personas. Este es el primer sacrificio principal, el dominio del emperador Longevidad. No quiero decir más. El emperador Longevidad, levantó la mano, reunió las leyes infinitas y señaló con el dedo el dominio inmortal Shuantian. Los ojos de Junios y Aoyao brillaron. Descubrió que la cantidad de leyes controladas por el emperador Longevidad también era extremadamente aterradora. Este punto, existe la ley de dar un paso adelante. Volvió a recordar que la diosa de la Longevidad dijo una vez que el emperador de la Longevidad también quería tomar el camino de las 3000 avenidas. Ahora parece que emperor Longevity ha alcanzado un nivel muy profundo. Si realmente lo hizo comprender completamente. Se estima que no hay necesidad de abrir la puerta para convertirse en inmortal, y el emperador de la Longevidad tiene la posibilidad de convertirse en inmortal. Junios y Aoyao sintió que si pudiera observar y comprender el Dharma del emperador de la Longevidad, sería una gran inspiración para él. Es una pena que en el momento de la vida o la muerte, no pueda soportar pensar tanto. Frente al dedo que está a punto de caer. Las criaturas en todo el reino inmortal de Shuantian están en pánico, sus corazones son como madera, sus rostros están pálidos, esperando que los dioses destruyan el mundo. Pero ahora mismo. Auge. 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 De repente, una poderosa campana volvió a sonar, desde la campana sin fin sobre la puerta de Cheng Xi'an. Después de que Cheng Xi'an Men abrió una brecha. La campana sin fin volvió a sonar por sí sola, haciendo un sonido de campana tembloroso que hizo temblar la tierra durante nueve días. Capítulo 1549. El sonido de la poderosa campana de la batalla más poderosa se extiende por todos los nueve cielos y el reino inmortal. Parece ser un signo de una existencia suprema que alguna vez fue grandiosa. Adorado por todos los espíritus en el país de las hadas, se le llama existencia de santo patrón. Emperador sin fin. Al escuchar el sonido de la campana, el dedo señalado por el emperador Chang Cheng se detuvo repentinamente. Se volvió para mirar a Endless Bell, y había un leve color extraño en sus ojos. Tu maestro no está aquí, ¿todavía quieres controlar a Cheng Xi'an Men? Después de eso, el emperador Chang Cheng golpeó la campana sin fin con una mano. ¿Cuándo? Sonó una voz temblorosa. La campana interminable estalló con mil hectáreas de luz divina, surgiendo sin cesar, como para ahogarlo todo. Longevidad la expresión del emperador Zun siempre es indiferente. Disparó continuamente y golpeó la Endless Bell, en realidad quería aplastarla directamente. Sabes, esta es un arma de hadas. No soldados imperiales. Incluso si es un soldado imperial, es muy difícil romperlo. Por no hablar de un hada real. Pero el emperador Longevidad solo quería romper la campana sin fin. Cada vez que golpeaba, estallaba una onda de sonido que rompía el vacío. Endless Bell se resiste violentamente, e incluso hay una figura nebulosa que emerge de Endless Bell. Es el espíritu del artefacto de hadas de Endless Bell. Él estaba contraatacando. Que una tras otra campana, se extendió por todo el mundo. Inumerables seres conscientes en el reino inmortal escucharon a este ser consciente, e incluso cayeron al suelo directamente, con lágrimas rodando por sus mejillas. Emperador Wu Ji, por favor regresa y salva a la gente del reino inmortal. Emperador Wu Ji, el reino inmortal te necesita. Todavía. Quedan muy pocas criaturas en el reino inmortal King Tian que se rompió en dos mitades. Frente a ellos yacen los cadáveres de amantes, parientes, hijos y padres. Después de escuchar la campana. Miraron hacia el cielo y lloraron, rompiendo sus corazones en pedazos y gritando. Gran emperador, por favor regresa, estoy dispuesto a darlo todo, solo espero que puedas pacificar el caos. En este momento, los nueve enteros eaven sin mortal territory, innumerables criaturas, arrodilladas en el suelo, rogando que de endless emperor regrese. Saben que el gran emperador Wu Ji no ha caído. En el último tiempo, tras la turbulenta paz sin fin. Eso es poner a su amante, la reina madre de occidente, en el ataúd de hielo, llevarlo a la espalda y luego desaparecer. Pero todos los espíritus en el reino inmortal sienten que el gran emperador Wu Ji definitivamente no está muerto, todavía está vivo. Las oraciones de innumerables criaturas se convirtieron en pensamientos monstruosos y se extendieron por los cielos. Parece que sintió este tipo de poder de pensamiento, y el rostro inexpresivo del emperador Changseng de repente mostró una leve mueca. Realmente es una hormiga, y solo suplicará y esperará la redención de los demás. En este caso, este emperador aplastará tu ignorancia con tus propias manos. Después de decir eso, el emperador de la longevidad levantó la mano y la rueda de la longevidad estaba girando, rodando y luego, frente a la campana sin fin, estalló. Este golpe atravesó instantáneamente el espacio, para romper verdaderamente la campana sin fin. El tiempo parecía haberse detenido en este momento. Todas las cosas en el mundo, todos los seres y todos los seres están viendo esta escena. Si Endless Bell realmente se rompe, sin duda representa el colapso de una creencia. Y en este momento. Junio Xiaoyao, de repente su corazón latió con fuerza, sus ojos, inexplicablemente, miraron en dirección al mar. Parecía haber una débil ondulación en el vacío. «Está aquí», murmuró Junio Xiaoyao para sí mismo inconscientemente. Solo Junio Xiaoyao sabía que el gran emperador Wuji finalmente fue al mundo de Hiei. Porque antes, cuando ingresó al mundo de la presa desde el mundo virtual, estaba buscando la raíz inmortal de la reencarnación de seis caminos. Accidentalmente obtuve el Sutra del Emperador Interminable, y también vi un rastro dejado por el gran emperador interminable. Se acostó en un ataúd de hielo y lloró. En ese momento, Junio Xiaoyao supo que Wuzon finalmente fue a Hiei. Y ahora, en este momento, la teledetección de Junio Xiaoyao tiene el tipo de sensación en la oscuridad. Porque él y Wuji son lo mismo que el embrión Dao del cuerpo sagrado innato. En este momento, el Emperador Longevidad, instando a la rueda de la Longevidad, está a punto de caer sobre la campana sin fin. Sin el final, este emperador espera tu regreso y lucha conmigo. Pero, incluso tú, no puedes evitar que este emperador abra la puerta para convertirse en inmortal. La voz cayó, y la rueda de la Longevidad finalmente golpeara a Wu en el reloj del final. ¿En serio? De repente sonó una voz ligeramente ronca. En este momento, una mano un poco áspera con vicisitudes de la vida descansaba suavemente sobre la campana interminable. Un poder incomparablemente deslumbrante del cuerpo sagrado, se vertió instantáneamente en la campana sin fin. ¿Cuándo? Una campana sonó durante nueve días. Esta campana dobla, se esparce por todo el mundo, limpia los ocho valdíos. Todos. Todas las criaturas del país de las hadas que cerraron los ojos y rezaron, en este momento, todos abrieron los ojos y miraron a Giutian. Cientos de miles de millones de ojos, miles de millones de ojos, cayeron sobre los nueve cielos. Ya sea el sumo sacerdote del lado del área restringida o el centro neurálgico del campamento del país de las hadas. En este momento, todos miraron al mismo tiempo. Una figura envuelta en brillo, en el último momento, atravesó cientos de millones de capas de vacío. Un pie estaba en las ruinas del retorno de los nueve cielos, y una mano estaba en la campana sin fin. Inmediatamente. ¿Cuándo? La ley aterradora hizo olas durante el banquete, provocando miles de olas. La rueda de la longevidad en realidad estaba rota. Sin fin. El emperador de la longevidad Zoom pronunció una voz fría. Detrás de Endless Bell, la figura salió del deslumbrante brillo. Pelo blanco grisáceo ondeando al viento. Sus ojos están llenos de las vicisitudes de los años. No estaba afeitado y su rostro estaba incluso demacrado. Si no en este momento, apareciendo detrás de la Endless Bell. Todos pensarán que se trata de un hombre de mediana edad y frustrado en el polvo rojo. Pero ahora, está parado detrás de la campana sin fin, y el poder del cuerpo dorado del cuerpo sagrado está floreciendo con miles de millones de brillo. El poder sacude el cielo y las nubes, el cielo y la tierra se estremecen juntos, y el universo tiembla. Este poder divino está en marcado contraste con sus vicisitudes de la vida. Él es el emperador sin fin. Gran emperador. Gran emperador sin fin. Todos los espíritus en el reino inmortal estaban lentos al principio, y luego de repente estallaron en víctores locos. Emperador sin fin, la leyenda de una era, la leyenda de proteger el país de las hadas, ha regresado. Es inimaginable, este tipo de sangre hirviendo y excitante. Una leyenda que originalmente se transmitió de generación en generación apareció viva frente a él. Ya no es tan guapo y poderoso como solía ser. Ahora incluso parece un poco las vicisitudes de la vida. Pero ese tipo de poder que sacude el cielo y disuade a Jiutian no se puede ocultar. Detrás de él, también hay un ataúd de hielo en su espalda, a su lado. Era el ataúd de hielo donde fue enterrada la reina madre de Occidente. Emperador Changxen, conmigo aquí, el dominio inmortal no permitirá que seas arrogante. Emperador Wuji, su voz era ronca. Aunque parece abatido, todavía tiene el poder divino del cielo y el orgullo del mundo. Wuji, te estás haciendo viejo porque tu corazón ya ha muerto. Tú, que has calmado toda una vida de confusión, no puedes volver al cielo en este momento. No cambió mucho. Emperador sin fin, nunca dijo nada. Levantó la palma de la mano y la campana interminable lo siguió al instante. Junio Xiaoyao acertó. Esta campana sin fin es en realidad como un despertador. Cuando aparecieron los Chengxianmen, sonaron, recordándole al emperador Wuji que la agitación en la primera vida estaba a punto de comenzar de nuevo. Y ahora, la aparición del emperador Wuji en el mundo real sin duda le dio a Xianyu una gran esperanza. Y la batalla entre el emperador Wuji y el emperador Longevity decidirá el destino de todos los espíritus en el país de las hadas. Capítulo 1550. Es difícil imaginar que el destino de los dos mundos en este momento realmente recae sobre ellos dos. El primer oficiante de los nueve cielos, el emperador Longevity, tan pronto como apareció, destrozó el reino inmortal con un solo golpe y eliminó a todos los seres vivos en un área completa con una palma. Se puede decir que es como destruir al diablo. Y el gran emperador Wuji volvió de Giai de nuevo, aunque cada vez con más vicisitudes. Pero en este momento, está luchando nuevamente por la gente común en el reino inmortal. El emperador infinito, que sostiene la campana infinita en su mano, está rodeado por cientos de millones de rayos dorados de luz. Es un verdadero cuerpo sagrado congénito, y desprecia al físico más fuerte de los tiempos antiguos y modernos. Una vez golpeó al quinto sacerdote del mar de Samsara para que durmiera profundamente. Y el emperador Changseng también es una persona mítica, el jefe de los cinco principales sacerdotes, y se puede decir que es un verdadero jugador de ajedrez. Los otros tres sacerdotes también son extremadamente poderosos. Pero todavía hay una brecha esencial en comparación con la longevidad del emperador. Los dos Sheon chocaron. Una ola aleatoria puede sacudir el espacio de cientos de millones de inclinaciones. Incluso las reglas especiales del cielo y la tierra en la tierra de las ruinas que retornan no pueden soportar la lucha entre estos dos grandes seres. Es como un estanque, ¿cómo puede albergar a dos dragones reales para luchar? Afortunadamente, es el lugar de regreso a las ruinas. Si se cambia a Xian Yu, definitivamente destruirá el universo en un instante. Ese tipo de batalla hace hervir el corazón y la sangre de las personas. Sin el final, ¿cómo apareció? Los antepasados del Espíritu Santo y otros no se veían bien. Cuando apareció el emperador Changxen, pensaron que la situación era completamente estable. Ahora bien, la interminable reaparición es sin duda una variable más. Incluso en su opinión, incluso el gran emperador Wuji no puede lidiar con el emperador Longevidad. Pero al final, es para darle más poder a Xian Yu. Del lado del campamento del dominio inmortal, innumerables criaturas observan nerviosamente, rezando por el emperador Wuji en sus corazones. Se puede decir que incluso el gran emperador Wuji no puede detener al emperador Longevidad. Ese país de las hadas realmente ha terminado. Aunque los nueve grandes dominios inmortales pueden permanecer. Sin embargo, al menos el 90% de las criaturas del país de las hadas deben ser eliminadas. Eso fue básicamente una verdadera extinción masiva. La agitación en este mundo es de hecho la agitación más aterradora de la historia. Para Xian Yu, existe el poder de extinción de los seres vivos. Junio Xiaoyao también está prestando atención. Sin embargo, su ceño se arrugó ligeramente. Emperador sin fin, aunque el aliento es increíblemente poderoso. Pero siempre sintió que el gran emperador de Noen parecía tener un toque de fuerza por fuera y por dentro. En cuanto a por qué Junio Xiaoyao puede sentir un rastro. Probablemente porque también es virgen del cuerpo sagrado y ha practicado el Sutra del emperador interminable. ¿Por qué, podría ser el mayor Wu Ji, lo que sucedió en Giai? Junio Xiaoyao frunció el ceño, pensando que existía tal posibilidad. Después de todo, Giai es demasiado misterioso, demasiado vasto, y es difícil de cruzar para el emperador, y habrá peligro para la vida. En el reino del mar, hay un sinfín de misterios y extrañezas. Con el gran emperador sin fin, el corazón de misericordia y misericordia, tal vez realmente haya experimentado algo. Justo cuando Junio Xiaoyao estaba pensando. De repente, hubo otro cambio en Jiu Tian. Esa dirección viene del mar de la reencarnación. Hay un aura incomparablemente poderosa, pero caótica, que atraviesa el cielo y surge. Mi clan está a punto de despertar. Los grandes emperadores del mar de Samsara estaban todos sorprendidos y emocionados. Antes habían deducido que su mar de reencarnación era supremo, y sería posible despertar en esta vida. No esperaba que fuera así. ¿Pero por qué, el mar de reencarnación suprema, hasta ahora no hay movimiento? Se estima que es por el sentido del aliento del emperador Wuji. Después de todo, el gran emperador no tiene fin, pero el mar de la reencarnación hiere supremamente al enemigo dormido. En este momento, sentí el aliento sin fin, y una venganza y un odio instintivo se desvanecieron por completo. ¿Qué está pasando? ¿Podría ser que Jiu Tian todavía tenga un sacerdote principal? Sintiendo el aura aterradora que brotó del mar de Samsara, sin mencionar que se puede comparar con el emperador Longevidad. Al menos nunca será más débil que los tres sacerdotes principales como el antepasado del Espíritu Santo. Sin embargo, lo que causó que todos se sorprendieran fue. Esa voz era en realidad una voz femenina. AUGE En dirección al mar de la reencarnación, la luz de la reencarnación en el cielo está surgiendo. Inmediatamente, una mujer con una figura borrosa salió a trompicones de la luz. Esa mujer, revoloteando con seda azul, tiene un rostro que se puede decir que es rico y hermoso. El vestido de su cuerpo parece estar tejido con la luz de la reencarnación colorida, que es extremadamente hermosa. Su piel es blanca y delicada, y su apariencia es inigualable. Es lógico pensar que es una belleza incomparable que no tiene igual en el mundo. Pero en este momento, esta belleza está un poco loca, tambaleándose, y parece que hay algún tipo de problema en su mente. Sin fin, finalmente apareciste, y este palacio definitivamente te derrotará. Esta belleza, balbuceando, estaba confundida y tenía un problema grave. Pero su par de hermosos ojos que florecieron con la luz de la reencarnación sin fin encerraron firmemente al emperador Wuji. ¿Cómo puede el señor de la reencarnación volverse así? Al ver a la mujer incomparable que estaba loca, el gran emperador del mar de la reencarnación perdió la voz. El supremo y ex quinto sacerdote del mar de la reencarnación es la mujer incomparable frente a ellos, el señor inmortal de la reencarnación. Ella solía ser la principal sacerdotisa de la primera vida. Cuando celebró la ceremonia de la principal sacerdotisa, luchó contra el gran emperador Wuji, y finalmente fue gravemente herida por él, y ha estado durmiendo hasta el día de hoy. Los expertos en el mar de la reencarnación pensaron que el señor inmortal de la reencarnación podría recuperarse, pero inesperadamente se convirtió en este estado de locura que solo conocía la venganza. Por cierto, lo sé, el señor inmortal parece haber perdido algo importante para su recuperación, dijo de repente un emperador del mar reencarnado. Al principio, el gran emperador Wuji dañó severamente al señor inmortal del Samsara, y parecía que le faltaba algo crucial. Entonces, el señor inmortal de la reencarnación no solo se durmió hasta ahora, sino que incluso causó que su mente tuviera problemas. Sin fin, muere. El señor inmortal de la reencarnación era originalmente una sacerdotisa majestuosa e incomparable. Como resultado, ahora, la locura, como una loca, está matando al emperador Wuji. Reencarnación señor inmortal, te falta una importante fruta de Dao, dijo el emperador de la longevidad a la ligera. Ya sea uno a uno o dos a uno, la longevidad del emperador no importa. A su nivel, incluso la supuesta justicia no importa a sus ojos, son solo las reglas de las hormigas. Auge. Señor inmortal de la reencarnación, disparado sin razón. El emperador infinito fue atacado inmediatamente por dos poderosos Sheons. Al ver esto, todos los espíritus en el país de las hadas están nerviosos. Rechinaron los dientes y sintieron una sensación de impotencia. ¿Por qué, ya nadie puede ayudar al gran emperador? Él ha dedicado toda su vida. Para pacificar el caos, perdió a la mujer que ama. Ahora, ¿quieres que el gran emperador luche por su vida? Muchas criaturas apretaron los puños. No es que no se atrevan a ir, es que no pueden ni acercarse al campo de batalla. A lo largo de miles de kilómetros, las secuelas te dejarán conmocionado hasta la muerte. Iré, el emperador Dong Wazenlin quería salir. En este momento, el antepasado del Espíritu Santo, el dios de las bestias asesinas y el emperador de la caída, fueron las potencias que bloquearon el campamento del país de las hadas. Este antepasado dijo que la agitación en esta vida no se puede detener si no tiene fin. Ahora parece que incluso él mismo será enterrado, se burló el antepasado del Espíritu Santo. Después de la muerte del emperador Wuji, Shianyu caerá naturalmente en una oscuridad infinita y ya no podrá hacer nada. Al ver esta escena, innumerables criaturas inmortales tienen una especie de tristeza. Pero hay que decir que el gran emperador Wu tiene un aura asombrosa para la eternidad, y su fuerza no tiene paralelo en el mundo. Incluso en opinión de Junio Xiao Yao, parece haber algún tipo de problema con el emperador Wuji. Pero en este momento, su par del emperador Longevidad y el señor inmortal Samsara no han sido completamente suprimidos en un corto periodo de tiempo. Solo se puede decir que el cuerpo sagrado congénito no tiene paralelo en el mundo. En este momento, el señor inmortal Samsara de repente se volvió loco nuevamente. No es suficiente, la fuerza de Ben-Gon no es suficiente, ¿dónde está la fruta dao de Ben-Gon, vuelve? El inmortal Lord Samsara pronunció un grito coqueto. Su delicado cuerpo está lleno de brillo. De su pecho, cientos de millones de hilos de brillo, tan brillantes como cristales de colores, se dispararon por todos los cielos y el mundo. Se puede ver vagamente que hay un espacio vacío en el corazón del maestro de las hadas de la reencarnación. Esta es la razón por la cual el maestro inmortal de la reencarnación está demente y loco. Perdió su corazón y perdió su fruta dao. Al principio, el emperador Wuhi le dio gravemente y directamente sacó su dao fruit de su cuerpo, y ella no sabía dónde cayó. También condujo al sueño del maestro inmortal de la reencarnación. Pero ahora, el señor inmortal de la reencarnación está instando al poder a recuperar su propia dao fruit. Es concebible que cuando Daogo regrese, el poder del señor inmortal del Samsara comenzará a reponerse. Justo cuando todos estaban preocupados. Una figura pequeña y exquisita fue envuelta repentinamente por Wang Wuyuyo hacia el señor inmortal Samsara. En realidad era Xiao Qiang Xue. Un canal para ti, un canal para todos. Cigna mi audionovelas final del capítulo 1550.